a encontrar un interruptor eléctrico. Una luz fantasmal iluminó la inmensa caverna. Aquello era una catacumba, un cementerio subterráneo. Habían tropezado con la cámara mortuoria en la que Ogan y Onimelika almacenaban los cadáveres de los trabajadores que habían sido apaleados, subalimentados y obligados a trabajar hasta reventar. Para ellos, la muerte había sido un piadoso indulto. A causa de la sequedad del aire, los cuerpos apenas estaban descompuestos. Los enterramientos se habían hecho sin la menor ceremonia. Los rígidos cuerpos estaban amontonados como leños, en pilas de a treinta. Era una visión espantosa, macabra, contranatural. «Dios bendito», murmuró Giordino. «Aquí dentro debe de haber más de mil fiambres». Pitt notó cómo la ira le iba invadiendo. «Muy práctico», dijo entre dientes. «Así Ovan y Onimelika no tienen que molestarse en cavar tumbas». Ante los ojos de Pitt pasó una visión esternecedora. Eva, el Dr. Hopper y los demás estaban amontonados como aquellos cadáveres, con los ciegos ojos fijos en el techo de rocas. Cerró los párpados, pero la imagen permaneció. Sólo cuando el tren de mineral pasó traqueteando ante la entrada de la crípta logró Pitt librarse de la terrible visión. Al hablar, lo hizo con una voz tan ronca que le costó reconocer como propia. «Vayamos hacia arriba». Mientras el sonido del tren se alejaba, los dos hombres se asomaron por la fisura de la catacumba, cerciorándose de que no había guardas a la vista. El túnel estaba desierto. Corrieron hacia una galería lateral que, según el mapa de Ferueter, era un atajo hacia el ascensor de los ingenieros. Y entonces tuvieron un increíble golpe de suerte. La galería, que estaba encharcada por el agua, tenía el suelo cubierto por un enrejado de malera. Pitt arrancó una de las placas del enrejado y mirocas y entusiasmado el charco bajo ella. «Barra libre», dijo. «Bebe hasta hartarte, así podremos reservar el agua que nos dio Hopper». «No hacía falta que me lo dijeras», Giordino se arrodilló y, haciendo cuenco con las manos, comenzó a beber la fresca agua. Bebieron hasta saciarse y, cuando estaban volviendo a colocar el enrejado de madera, a sus espaldas, escucharon rumor de voces y entrechocar de cadenas provenientes del fondo del túnel. «Se acerca un grupo de trabajo», murmuró Giordino. Prosiguieron apresuradamente sintiéndose refrescados y optimistas. Un minuto después llegaron a la puerta de hierro que conducía al ascensor. Giordino metió en el ojo de la cerradura el cartucho de dinamita y conectó el fuliminante. Luego retrocedió, mientras Pitt cogía una piedra y la lanzaba contra el fuliminante. Falló. «Imagina que estás en una caseta de feria e intentas ganar una botella de champán», sugirió Giordino. «Esperemos que la detonación no alerte a los guardas ni al ascensorista», dijo Pitt, recogiendo otra piedra. «Creerán que es el eco de un barreno». Esta vez, el lanzamiento de Pitt fue atinado. Alcanzó el fuliminante, que hizo detonar la dinamita. Sonó una ahogada explosión al tiempo que la cerradura se soltaba. Los dos hombres se lanzaron hacia la puerta, la abrieron y pasaron al corto pasillo que conducía hasta el ascensor. «¿Y si para llamar al ascensor hay una clave especial?», preguntó Giordino. «Es un poco tarde para pensar en eso», gruñó Pitt. «Tendremos que usar nuestra propia clave». Se adelantó hasta el ascensor, pensó unos momentos y luego apretó el botón de llamada una vez, luego dos, después tres y, tras una pausa, otras dos. A través de la puerta, escucharon chasquidos de interruptores y el zumbido del motor eléctrico. La cabina comenzó a descender desde un nivel superior. «Debes de ser adivino», dijo Giordino, sonriendo. «Confía en que, salvo una llamada continua, cualquier combinación serviría». Al cabo de medio minuto cesó el zumbido y las puertas se descorrieron. El ascensorista, que iba provisto de un arma, miró hacia afuera y no vio a nadie. Asomó la cabeza con curiosidad y fue noqueado en la nuca con la culata del fusil de Pitt. Rápidamente, Giordino arrastró al ascensorista al interior de la cabina. Luego Pitt cerró las puertas. «Todos a bordo para un trayecto sin escalas hasta las oficinas», anunció Pitt, apretando el botón superior del panel. «¿No haremos una excursión por las zonas de trituración y refinado? Solo si insistes». Paso, gruñó Giordino, mientras la cabina comenzaba su ascenso. Los dos hombres permanecieron codo con codo en el reducido ascensor, observando el parpadeo de las luces indicadoras sobre el panel de botones al tiempo que se preguntaban si no serían recibidos por un ejército de Tuarex dispuestos a convertirlos en sendos coladores. Cesó el zumbido y el ascensor se detuvo con suavidad. Pitt aprestó su arma e hizo señas a Giordino. «Preparado». Al abrirse la puerta, nadie los recibió con una lluvia de balas por el corredor. Caminaban un ingeniero y un guarda, bien era cierto, pero iban de espaldas al ascensor y absortos en su charla. «Da la sensación de que quieren que nos vayamos», murmuró Giordino. «No tientes a la suerte», dijo secamente Pitt. «Aún no hemos escapado». Como no había dónde esconder al ascensorista, Pitt oprimió el botón del nivel más bajo y lo envió hacia las profundidades dentro de la cabina. Siguieron al guarda y al ingeniero, manteniéndose fuera de su vista, hasta que los dos hombres de Ovanion desaparecieron por una de las viejas puertas de madera labrada. El corredor estaba tan desierto como cuando los guardas los condujeron por el menos de 48 horas antes. Con las armas enfiladas hacia delante, avanzaron en paralelo hasta llegar al túnel que daba a la galería en la que estaban aparcados los camiones. La entrada estaba vigilada por un tuarex sentado en una silla plegable. Como no esperaba problemas de las oficinas ni de los alojamientos de los ingenieros, el hombre estaba fumando una pipa mientras leía el Corán. Pitt y Giordino se detuvieron para tomar aliento y miraron hacia atrás, por donde habían venido. No había nadie a sus espaldas. Se volvieron para inspeccionar el tramo final de su huida. Eran 50 metros de terreno abierto, y no se veían indicios de cámaras de vigilancia. «Yo corro más que tú», susurró Pitt, al tiempo que entregaba su arma a Giordino. «Si el guarda me descubre antes de que llegue a su altura, túmbalo de un tiro». «Pero no te interpongas en mi línea de fuego», recomendó Giordino. Pitt se quitó las botas y se acuclilló, en posición de salida de velocista, afianzando firmemente los pies en el suelo de roca. Luego se lanzó a la carrera. Pitt sabía que estaba corriendo un terrible riesgo. Aunque sus pies, cubiertos solo por los calcetines, apenas hacían ruido, las condiciones acústicas del túnel amplificaban el sonido de sus pisadas. El guarda no lo oyó hasta que Pitt tuvo recorrido 40 metros. Entonces el Tuareg se volvió y, estupefacto y sin poder reaccionar, contempló como un obrero esclavo cargaba contra él. La lentitud de reflejos del centinela supuso la salvación de Pitt. El cañón de la ametralladora comenzaba a alzarse en el momento en que el cuerpo de Pitt hizo impacto contra el del guarda, cuyos ojos se abrieron como platos en una expresión de incredulidad que se convirtió en la gónica cuando su cabeza chocó contra la pared de roca. Luego cayó en redondo, perdiendo el sentido. Pitt permaneció en el suelo junto al inconsciente Tuareg por unos instantes tumbado de espaldas e intentando recuperar el aliento. Giordino se aproximó y le dirigió una mirada. «La carrera no ha estado mal para un casi cuarentón», dijo, tendiendo la mano y ayudando a Pitt a levantarse. «En mi vida volveré a intentar algo así», prometió Pitt. «Jamás de los jamases». De nuevo en pie, se calzó las botas que su amigo le tendía, y echó una mirada a la larga galería subterránea. Junto al estrecho túnel que conducía al desfiladero había aparcados dos camiones Renault. Luego miró al Tuareg en el suelo y dijo a Giordino. «Tú que eres joven y fuerte, llévalo al camión más próximo y échalo en la parte trasera. Nos lo llevamos. Si aparece alguien y nota su ausencia, creerá que se aburrió, dejó su puesto y se fue a dar un paseo». Con toda facilidad, Giordino se echó el guarda al hombro y lo depositó en la trasera del primer camión, al tiempo que Pitt montaba en la cabina y verificaba los instrumentos del salpicadero. No había llave de encendido, pero el mando de contacto funcionó sin ella. Como Ferrueter había pronosticado, la aguja de la gasolina señalaba completo. Hizo girar del todo el contacto y el motor cobró vida inmediatamente. «¿Hay reloj en el salpicadero?» Preguntó Giordino. Tras un rápido vistazo, Pitt negó con la cabeza. «Este es un modelo barato, sin accesorios extras. ¿Por qué lo preguntas?» Los malditos Tuareg se quedaron con mi reloj, y he perdido el sentido del tiempo. Pitt se quitó una bota y sacó su reloj sumergible doxa de su escondite bajo la suela. Tras colocárselo en la muñeca, mostró la esfera a Giordino. «Es la una y veinte de la noche. No hay nada como madrugar». Pitt metió primera, fue soltando el embrague y enciló el camión hacia el túnel de salida, avanzando a paso de tortuga de modo que el sonido del escape no anunciase su proximidad a quienes pudieran estar al otro extremo del túnel. Las paredes casi rozaban los costados del camión, pero a Pitt le importaba muy poco rayar la pintura. Lo que sí le preocupaba era el ruido de los rasponazos, que podía delatar su presencia. Una vez fuera, en el angosto desfiladero, cambió de marcha, pisó a fondo el acelerador y encendió los faros. El Renault salió disparado por el fondo del barranco, botando sobre el terreno y dejando tras de sí una densa estela de polvo. Pitt recordaba la ubicación de los tramos de arena suelta en los que el camión se había atascado durante la ida. Cuando lo obligaron a bajarse para empujar, tomó mentalmente nota de los detalles del terreno circundante, y ahora conducía el camión decididamente y a toda marcha, pasando como una exhalación sobre tramos en los que, de ir más despacio, las ruedas habrían encallado. No se delitó olfateando el aroma de libertad en que se había convertido para él el frío aire nocturno, ni se entretuvo en echar un vistazo a las estrellas. Cada kilómetro que lograran poner entre ellos y sus perseguidores era de oro, cada minuto precioso. Condujo como un endemoniado, forzando el camión hasta sus límites máximos. Giordino ni se quejó ni le pidió que fuera más despacio. Con absoluta fe en Pitt, apoyó los pies contra el salpicadero, y se agarró al fondo de su asiento, soportando el traqueteo con los dientes apretados y la mirada fija en las apenas discernibles huellas terrodadas que avanzaban por entre las paredes del cañón. De pronto, los faros alumbraron terreno abierto y el camión se encontró en pleno desierto. Sólo entonces miró Pitt hacia el firmamento, localizó la estrella polar, y enfiló el camión hacia el oeste. Habían cruzado el punto sin regreso, en una intentona suicida cuyas posibilidades de éxito eran tan remotas que el fracaso parecía asegurado. Pero Pitt estaba dispuesto a todo. No se detenerían hasta encontrar agua o ayuda. Ante ellos aguardaban 400 kilómetros de desierto, retadores, ominosos y mortíferos. La carrera para sobrevivir había comenzado. 39. Durante las cinco horas de oscuridad que quedaban, Pitt condujo el camión por un impresionante mar de arena en el que no parecía que transcurriera el tiempo. Aquella era una región sin términos medios, de noches gélidas y días abrasadores, donde la potencia de los rayos solares era aumentada por la diáfana atmósfera y la arena asfixiante. Parecían encontrarse en un universo distinto. Recorrían una parte del Sáhara llamada el Tanetrouft, 200.000 kilómetros cuadrados de tierra grotescamente inhóspita sólo quebrada por unas cuantas escarpaduras y algún ocasional mar de dunas, que se desplazaban inexorablemente a través de la planifier, como fantasmales ejércitos de espectros cubiertos por blancos sudarios. Aquello era el desierto puro y duro, sin una sola brizna de vegetación. Y, sin embargo, había vida. La luz de los faros revelaba mariposas revoloteando en el aire de la noche. Un par de cuervos, los basureros del desierto, alzaron el vuelo ante la presencia del camión y se alejaron entre graznidos. Grandes escarabajos negros corrían por las dunas huyendo de los neumáticos, al igual que algún que otro escorpión o lagarto. A Pitt no dejaba de intimidarle el vacío circundante, los centenares de kilómetros que les quedaban por recorrer, el hambre, la sed y las privaciones que seguramente los esperaban. Su único consuelo era el implacable funcionamiento del motor del Renault, que no había tenido ni un problema desde que abandonaron las minas. Su doble tracción les permitió salvar zonas de terreno blando en las que Pitt tuvo la casi certeza de que se atascarían. En cuatro ocasiones se vio obligado a remontar en primera inclinados taludes de arena suelta, o a remontar barreras aparentemente insalvables. Pero el recio Renault superó gallardamente todas las pruebas. Ni una vez se detuvieron para estirar las piernas. Ya andarían bastante cuando abandonaran el camión. Incluso hicieron sus necesidades sin detenerse. —¿A qué distancia estamos de Tebesa? —preguntó Giordino. Pitt echó un vistazo al odómetro. —A 102 kilómetros. —Giordino lo miró recelosamente. —O has tomado un atajo equivocado, o vamos en círculos. A estas alturas ya deberíamos llevar lo menos 200 kilómetros. A no ser que estemos perdidos, claro. —No. Seguimos el rumbo correcto, dijo Pitt con seguridad. La culpa es de las indicaciones de Ferwetter, que nos dio a las distancias a vuelo de pájaro. Y los pájaros no necesitan, como nosotros, dar rodeos de 40 kilómetros para eludir barrancos o sortear dunas. Giordino se removió, incómodo. —Te extrañará, pero la idea de tener que caminar por tierra de nadie 100 kilómetros más de lo que pensábamos no acaba de gustarme. —No es una perspectiva agradable, estuvo de acuerdo Pitt. Pronto se hará de día y perderemos la orientación de las estrellas. —No la necesitamos. Acabo de recordar las instrucciones del manual de supervivencia del ejército sobre cómo hacer una brújula rudimentaria. —Me alegra saberlo, bostezó Giordino. —¿Cómo andamos de combustible? —Queda algo más de medio depósito. Giordino se dio la vuelta y miró hacia el tuarec que permanecía maniatado en la plataforma del camión. —Nuestro amigo no parece nada contento. —Aunque aún no lo sabe, es nuestro seguro para evadir la persecución, replicó Pitt. —Tú y tu malévolo cerebro, siempre maquinando. Pitt miró brevemente a la luna en menguante. La hubiese preferido llena, pero agradecía la escasa luz con que alumbraba el desolado terreno. Cambió de marcha y forzó la vista para escrutar el suelo desigual que revelaban los faros. Luego, súbitamente, el desierto se alisó y comenzó a brillar como si lo poblaran millares de luciérnagas. Acababan de entrar en un inmenso lago seco cuyos depósitos cristalinos reflejaban como irisados prismas la luz de los faros. Pitt puso la directa y disfrutó de la reconfortante sensación que producía correr por una superficie firme y lisa a casi 90 kilómetros por hora. El desierto parecía extenderse hasta el infinito y las primeras estrellas de la mañana iban cayendo bajo el horizonte como si el mundo fuese plano y su borde se hubiera roto. El cielo parecía cerrarse en torno a ellos como las cuatro paredes de una pequeña alcoba. Una agobiante sensación de desorientación se apoderó de Pitt. Sin embargo, seguía en el mismo paralelo que pasaba sobre la Habana, en Cuba, así que la osa mayor continuaba sobre el horizonte. La estrella polar era su constante referencia para localizar una estrella que marcase el este e ir en esa dirección. Las horas transcurrieron monótonamente, y el lago de cristal dio paso a una zona de montículos pedregosos. Pitt jamás había experimentado una sensación de monotonía tan agobiante. El único alivio era un pequeño monte situado a su izquierda que se alzaba como una isla en el centro de un mar árido e inmenso. Giordino se puso tras el volante cuando el sol surgió por el horizonte como disparado por un cañón, colocándose en lo alto, donde parecería permanecer inmóvil durante toda la jornada hasta desplomarse como una piedra al anochecer. En el desierto las sombras, o se alargaban hasta perderse en la distancia, o no existían. No había término medio. Una hora después del amanecer, Pitt hizo que Giordino detuviera el camión, se apeó y buscó en la trasera hasta encontrar un trozo de tubería de casi un metro de largo. Bajó al suelo y lo hundió en la arena hasta que se mantuvo vertical. Pitt cogió dos piedras y colocó una al extremo de la sombra que arrojaba el tubo. Desde la sombra del camión, y tras observar los movimientos de su amigo, Giordino preguntó. ¿Qué haces? ¿Construir la brújula del pobre? Fíjate en el maestro, y aprende. Pitt fue junto a Giordino y, tras unos doce minutos de espera, marcó con la segunda piedra la distancia recorrida por las sombras. A continuación trazó una línea recta entre ambas marcas, y la extendió medio metro más allá. Luego se colocó con la punta del pie izquierdo tocando la primera roca, y la del pie derecho en el extremo de la línea. Alzó el brazo izquierdo, señaló hacia delante y anunció, el norte está por ahí. Luego alzó lateralmente el brazo derecho. Y por ahí, el este y la carretera transahariana. Giordino se acercó a Pitt y, poniéndose tras su brazo derecho extendido, miró más allá de este y anunció, en esa dirección hay una duna que podemos usar corno referencia. Siguieron adelante, repitiendo la maniobra a cada hora. A eso de las nueve comenzó a soplar un viento del sureste, el cual arremolinó la arena en nupes que reducían la visibilidad a menos de doscientos metros. Llegadas las diez, el sofocante viento había aumentado y penetraba en la cabina del camión, pese a que los cristales de las ventanillas estaban subidos. Agitados por el viento, los remolinos de arena giraban en el aire como enloquecidos nerviches. El mercurio del termómetro subía y bajaba a saltos de canguro. Aquel día la temperatura se elevó de 15 a 35 grados centígrados en tres horas, alcanzando su cénit. 46 grados en el momento más caluroso de la tarde. Pete y Giordino tenían la sensación de conducir por el interior de un horno. Sólo la brisa generada por la rápida marcha del camión a través del árido desierto, les procuraba algún alivio. La aguja del indicador de temperatura permanecía constantemente a un milímetro de la zona roja que marcaba el punto de ebullición, pero del radiador no salía vapor alguno. Ahora se detenían cada 30 minutos, y Pete repetía la maniobra para orientarse a la precaria luz que se filtraba entre las nupes de arena. Abrió uno de los envases de agua y lo ofreció a Giordino. Hora de refrescarse el gaznape. ¿Cuánto? Preguntó Giordino. La mitad. Nos bebemos medio litro cada uno, y dejamos un litro para mañana. Manejando el volante con las rodillas, Giordino se echó al coleto su parte de agua y luego devolvió la botella a Pete. A estas alturas, Ovanion ya debe de haber enviado a su jauría a perseguirnos. Dado que ellos van en camiones como este, poco pueden acercársenos, a no ser que lleven al volante a un campeón de Fórmula 1. La única ventaja es que ellos llevan reservas de combustible que les permitirán continuar la persecución después de que nuestro camión se quede seco. ¿Cómo no se nos ocurrió cargar reservas? No había bidones de combustible en las cercanías del estacionamiento de camiones. Lo miré. Los deben de tener en otra parte, y no había tiempo para registros. Reduciendo la marcha para remontar una pequeña duna, Giordino comentó, quizá Ovanion mande un abejorro a por nosotros. Solo puede conseguir un helicóptero de Fork-Four o pedírselo a los militares, y sospecho que a los últimos a quienes Ovanion quiere recurrir es a Cacini Masarde. Ese irlandés sabe la poquísima gracia que les hará a sus dos compinches enterarse de que sus enemigos públicos número uno y dos han logrado huir a las pocas horas de ser confiados a su tierna y amorosa custodia. ¿Crees que Ovanion y los suyos nos cazarán antes de que logremos cruzar la frontera de Argelia? Para una persecución, una tempestad de arena implica las mismas dificultades que una de nieve. Pitt señaló con el pulgar hacia su espalda. No quedan huellas. Giordino miró por el retrovisor lateral y vio como el viento azotaba la arena por la que el camión acababa de pasar, borrando las rodadas. El vehículo avanzaba por el mar del desierto como un barco sin estela. El hombre se retrepó en su asiento y lanzó un suspiro de satisfacción. Entonces, la vida es bella. No te olvides tan deprisa de Ovanion. Si ellos llegan a la carretera transahariana antes que nosotros y comienzan a patrullarla de arriba a abajo hasta que aparezcamos, se acabó la función. Pitt acabó el agua de la botella y la tiró a la trasera del camión, donde el tuaret, recuperada la conciencia, permanecía acurrucado en un rincón de la caja, mirando con ojos muy abiertos a los ocupantes de la cabina. ¿Cuánta gasolina queda? Preguntó Pitt. Unas gotas. Ha llegado el momento de efectuar una maniobra de despiste. Da media vuelta, enfira el camión hacia el oeste, y para. Giordino hizo exactamente lo que su amigo le pedía y, completada la maniobra, pisó el freno. ¿Y ahora a pie? Y ahora a pie. Pero antes, pongamos al guarda delante y registremos el camión en busca de cualquier cosa útil, como trapos con los que cubrirnos la cabeza para evitar la insolación. Una extraña combinación de temor y odio ardía en los ojos del guarda mientras lo colocaban en el asiento delantero. Hicieron jirones su túnica y su tocado para atarlo fuertemente de modo que no llegara a tocar el volante con las manos ni los pedales con los pies. Del registro del camión sólo obtuvieron la recompensa de unos trapos manchados de aceite y un par de toallas que Pitt y Giordino convirtieron en turbantes. Los fusiles quedaron enterrados en la arena. Luego Pitt inmovilizó el volante, de modo que las ruedas permaneciesen rectas, puso segunda y se tiró del camión. El fiel Renault saltó hacia delante llevándose a su inmovilizado pasajero en dirección a Tebecha. El traqueteante vehículo no tardó en perderse entre una nube de arena. «Le das más posibilidades de sobrevivir de las que él nos hubiera dado a nosotros», protestó Giordino. «Quizá sí, quizá no», replicó ambiguamente Pitt. «¿Cuánto crees que tendremos que caminar?» «Unos 180 kilómetros», replicó Pitt, como quien habla de un breve paseo. «Y todo eso, con un solo litro de agua», rezongó Giordino. «Tras dirigir una mirada melancólica a las turbulentas arenas que tenía ante sí», anunció. «Mi pobreose mente terminará blanqueándose bajo el sol del desierto». «Míralo por el lado bueno», recomendó Pitt, ajustándose el tosco turbante. «Puedes respirar aire puro, disfrutar del silencio, comunicarte con la naturaleza. Nada de contaminación, ni tráfico, ni muchedumbres. ¿Qué podría ser más tonificante para el alma?» «Una cerveza fría, una hamburguesa, y un buen baño», suspirió Giordino. Pitt alzó cuatro dedos. «En cuatro días lograrás todos tus deseos». «¿Qué tal se te da la supervivencia en el desierto?» preguntó esperanzadamente Giordino. «Cuando tenía doce años y era Boy Scout, pasé un fin de semana en el desierto del Mojave». Giordino meneó la cabeza lóbregamente. «Entonces, no hay por qué preocuparse». Pitt volvió a hacer su maniobra de orientación y luego, usando como bastón el trozo de tubería, hizo frente al viento y la arena y echó a andar en dirección a lo que previamente había establecido como el este. Giordino lo siguió, agarrando con una mano el cinturón de Pitt para no separarse y perderse entre la inmensa nube de arena que de pronto los había rodeado. 40. La reunión a puerta cerrada en el edificio de la ONU comenzó a las 10 de la mañana y se prolongó hasta bien pasada la medianoche. 25 de los más destacados ocenógrafos y meteorólogos del mundo, junto con otros 30 biólogos, toxicólogos y expertos en contaminación, escucharon las breves palabras de presentación de Hala Camille y luego al almirante Sandecker, quien dio el pistoletazo de salida a las conversaciones al revelar el alcance del desastre ecológico. Luego Sandecker presentó al doctor Dersi Charman, quien leyó un informe sobre la constitución bioquímica de las prolíficas mareas rojas. Lo siguió Rudy Gunn, que dio a los últimos informes sobre la contaminación. Hiram Jäger puso broche al capítulo informativo de la reunión mostrando fotos satélite de la creciente marea y facilitando datos sobre sus proyecciones de crecimiento. A las 2 de la tarde, Jäger volvió a su asiento y Sandecker ocupó de nuevo el podio. Reinaba un profundo silencio que nada se parecía al ambiente de enfrentamientos y discusiones que se produce normalmente en las reuniones de científicos. Por fortuna, 12 de los presentes tenían noticia previa del extraordinario desarrollo de las mareas, y ya habían emprendido sus propios estudios. Nombraron un portavoz que anunció unas conclusiones totalmente en consonancia con los datos recogidos por los hombres de la Niuma. Los pocos que hasta el momento se habían negado a aceptar la inminente catástrofe, cambiaron de tesitura y pasaron a respaldar las duras tesis expuestas por Sandecker. La parte final de la reunión se dedicó a formar comités y equipos de investigación que intercambiarían informes y cooperarían entre sí con la meta común de poner freno al peligro que amenazaba con extinguir a la raza humana. Aun a sabiendas de que era un ruego inútil, Jalá Camil volvió al podio y suplicó a los científicos que no hablaran con la prensa hasta que la situación estuviese mínimamente controlada. Lo último que necesitaban, dijo a los reunidos, era una ola de pánico de alcance mundial. Camil clausuró la reunión anunciando la fecha de la siguiente, en que se procesarían nuevos datos e informaría sobre los avances que fueran consiguiéndose hacia una solución. No hubo los habituales aplausos de cortesía. Los científicos desfilaron por los pasillos hablando con voces insólitamente bajas, cambiando opiniones sobre el problema desde sus respectivas especialidades. Sandecker se dejó caer cansadamente en un sillón de proscenio. Su rostro, lleno de arrugas, parecía fatigado, pero de él emanaba un aura de voluntad y determinación. Al fin había logrado abrir brecha. Y se acabó el tener que suplicar a oídos sordos y hostiles. —Ha hecho usted una magnífica presentación, dijo Camil. Sandecker se incorporó a medias al tiempo que la mujer se sentaba junto a él. —Espero que consiguiese lo que pretendía. Jalá asintió con una sonrisa. —Ha impulsado usted a los mejores cerebros de las ciencias marinas y medioambientales a descubrir una solución antes de que sea demasiado tarde. —Los he informado. Impulsarlos es mucho decir. Ella negó con la cabeza. —Se equivoca, almirante. Todos ellos comprendieron la urgencia de la situación. Al salir, llevaban escrita en el rostro la determinación de acabar con la amenaza. —Nada de todo esto habría ocurrido de no ser por usted. Hizo falta la intuición femenina para reconocer el peligro. Lo que a mí me parecía evidente, a otros les resultaba absurdo, dijo sosegadamente. Ahora que las discusiones y polémicas han terminado, y podemos concentrarnos en la busca de un remedio, me siento mucho mejor. El siguiente problema es cómo mantener el secreto. Aunque hagamos los que hagamos, la historia será del dominio público antes de 48 horas. —Es prácticamente inevitable que nos invada un ejército de periodistas, con vino Sandecker. Los científicos no tienen fama precisamente de mantener la boca cerrada. Jalá recorrió con la vista el auditorio vacío. El espíritu de cooperación superaba a todo lo que ella había visto hasta entonces en la Asamblea General. —Quizá a fin de cuentas sí existiese futuro para un mundo dividido en tantas etnias, culturas y lenguas diferentes. —¿Qué piensa hacer ahora? —preguntó la mujer. Sandecker se encogió de hombros. —Sacar de Malía a Pit y Giorgino. —¿Cuánto hace de que los arrestaron en la planta solar? —Cuatro días. —¿Ha sabido algo de ellos? —Lamentablemente, no. En esa zona del mundo nuestros servicios de inteligencia no son gran cosa. —No tenemos ni idea de a dónde los han conducido. —Si se encuentran en manos de Kacim, temo lo peor. Incapaz de plantearse siquiera la posibilidad de la muerte de Pit y Giorgino, Sandecker cambió de tema. —¿Se ha detectado algún indicio de sabotaje en las muertes de los miembros del equipo médico de la OMS? Jalá tardó en responder. —Aún están examinando los restos del avión, dijo al fin. —Sin embargo, según los informes preliminares, no hay pruebas de que el accidente lo causase una bomba. Hasta el momento, es un misterio. —No hubo supervivientes. —No. El Dr. Hopper y su equipo resultaron muertos, junto con toda la tripulación. —Es difícil creer que Kacim no tenga nada que ver. —Ese hombre es un malvado, dijo Jalá, con expresión sombría y pensativa. —Yo también lo creo responsable de esas muertes. El Dr. Hopper debió de descubrir algo sobre la plaga que asó la Malí, algo que Kacim no podía permitir que trascendiera la opinión pública mundial ni, mucho menos, a los gobiernos extranjeros que le prestan ayuda. —Esperemos que Pit y Giorgino tengan las respuestas. Jalá miró a Sandecker con simpatía. —Debe usted enfrentarse a la posibilidad de que ya los hayan ejecutado por orden de Kacim. Del rostro de Sandecker desapareció todo atisbo de cansancio, y una leve sonrisa se extendió por sus labios. Lentamente, dijo. —No. Jamás aceptaré la muerte de Pit. No hasta que yo mismo identifique el cadáver. Se las ha visto en otras similares, y siempre ha demostrado una pasmosa habilidad para escapar de la muerte. Jalá tomó la mano de Sandecker. —Recemos porque siga siendo así. Félix Berene, que aguardaba en el aeropuerto de Gao, saludó a Ismael Jerry cuando éste bajaba por la escalerilla del avión. —Bienvenido a Malí, dijo, tendiéndole la mano. Creo que ya estuvo aquí hace años. Jerry no sonrió al estrechar la mano del otro. Lamento el retraso, pero el avión de la Masarde Enterprises que envió a recogerme en París tuvo problemas mecánicos. Eso me dijeron. Hubiese enviado otro avión. Pero usted ya había salido en un vuelo de Air Afrique. Tenía la impresión de que Mr. Masarde me quería aquí lo antes posible, dijo Jerry. —Berenia sintió con la cabeza. Le informó Burdeos de cuál sería su misión. Como es natural, tengo noticia de las investigaciones inoportunas que han llevado a cabo las Naciones Unidas y la Agencia Nacional Subacuática y Marítima, pero lo único que insinuó Burdeos fue que mi trabajo consistirla en hacer de niñera de Cacima e impedir que el general interfiriese en las operaciones de Mr. Masarde. Ese idiota no ha dejado de meter la pata en todo este asunto de la contaminación. Es un milagro que la prensa internacional todavía no se haya olido lo que ocurre. ¿Están muertos Hopper y su equipo? Como si lo estuvieran. Están trabajando como esclavos en unas minas de oro secretas que Mr. Masarde tiene en la parte más remota del Sáhara. ¿Y los agentes de la NIUMA? Fueron igualmente capturados y enviados a las minas. —Entonces, Mr. Masarde y usted tienen la situación bajo control —dijo Jerry. Por ese motivo lo mandó llamar Mr. Masarde. Para evitar que Cacim cometa nuevos desatinos. —¿A dónde debo ir ahora? —preguntó Jerry. —A Fork Foro, donde Mr. Masarde le dará instrucciones personalmente. Luego usted será presentado al general como el as de ases de los servicios de inteligencia. A Cacim le fascinan las novelas de espionaje, y caerá en la tentación de contratarlo, ignorante de que usted informará a Masarde de cada uno de sus movimientos. —¿A qué distancia está Fork Foro? —A dos horas en helicóptero. —Vayamos a recoger su equipaje. Como esos japoneses que dirigen sus negocios sin vender los productos manufacturados de las naciones que saquean, Masarde sólo contrataba ingenieros y obreros cualificados franceses, del mismo modo que sólo usaba equipos y transportes fabricados en Francia. Buena muestra de ello era el helicóptero Ecureville que los aguardaba, y que era gemelo del que Pitt y Giordino hundieron en el Níger. Berene hizo que el copiloto recogiese las maletas de Jerry y las subiera a bordo. Una vez el francés y el turco estuvieron acomodados en confortables sillones de cuero, un auxiliar de vuelo les sirvió canapés y champán. —¿Cuánto lujo? —comentó Jerry. —¿Siempre extienden la alfombra roja ante todos los visitantes? —Órdenes de Mr. Masarde, que aborrece la costumbre yanqui de ofrecer refrescos, cerveza y cacahuetes —replicó estiradamente Berene. —Según él, como franceses, estamos obligados a demostrar un refinamiento a corre con el de nuestra cultura e independientemente de la clase o condición de los visitantes. Jerry alzó su copa de champán. —Por Ips Masarde, y porque nunca deje de ser generoso. —Por nuestro jefe —dijo Berene. —Porque su esplendidez hacia quienes le son leales no cese jamás. Encogiéndose de hombros con indiferencia, Jerry vació su copa y la atendió para que se la volvieran a llenar. —¿Cómo siguen sus operaciones en Fort Fouro? —¿Algún problema por culpa de los grupos ecologistas? —Lo cierto es que no. Se encuentran en una especie de dilema. Aplauden nuestro sistema de energía solar autosuficiente, y a la vez les aterran las consecuencias que para el aire del desierto puede tener la incineración de residuos tóxicos. Jerry estudió las burbujas de su copa de champán. —¿Tiene usted la certeza de que el secreto de Fort Fouro está seguro? ¿Qué pasa si los gobiernos europeos y americanos se enteran de lo que ocurre allí realmente? —Berene se echó a reír. —¿Habla usted en broma? —La inmensa mayoría de los gobiernos del mundo industrializado está encantada de conseguir librarse de su basura tóxica secretamente y sin que el asunto se airee. En privado, hemos recibido las bendiciones de los burocratas y los empresarios de plantas químicas y nucleares de todo el mundo. —¿Están en el secreto? —preguntó Jerry, sorprendido. Berene lo miró con divertida sonrisa. —¿Quiénes cree que son los clientes de Masarde? 41. Tras abandonar el camión, Pete y Giordino caminaron con el calor de la tarde y el frío de la noche, deseosos de avanzar lo máximo posible mientras aún estuvieran razonablemente frescos. Sol o al amanecer se detuvieron finalmente a descansar. Enterrándose en la arena durante el día, se protegieron del sol abrasador al tiempo que reducían la pérdida de agua de sus organismos. La ligera presión de la arena también producía un cierto alivio en sus cansados músculos. En aquella primera jornada de su caminata, habían avanzado 48 kilómetros hacia su meta. En realidad, anduvieron más, ya que debían ir sorteando las dunas. La segunda noche emprendieron viaje antes del ocaso, de forma que Pete pudo fijar su curso por medio de la tubería hasta que aparecieron las estrellas. Al amanecer del siguiente día, la carretera transahariana estaba a otros 42 kilómetros más cerca. Antes de meterse bajo la manta de arena, se bebieron las últimas gotas de agua que les quedaban. A partir de aquel momento, y hasta que encontraran nuevas reservas, sus cuerpos comenzarían a deshidratarse y morir. La tercera noche de su viaje tuvieron que cruzar una barrera de dunas que se perdía de vista a derecha e izquierda. Aunque amenazadoras, las dunas eran de una gran belleza. Sus superficies, delicadas y lisas, estaban esculpidas por un viento inquieto, que formaban ellas minúsculas ondulaciones en permanente movimiento. Pete no tardó en aprender sus secretos. Tras una suave ladera, la duna solía caer casi a pico por el lado contrario. Los dos hombres caminaban justo por el borde de las crestas, para evitar hundirse en las blandas arenas. Si esto resultaba demasiado difícil, caminaban por los pequeños valles entre las dunas, donde la arena era más firme. Al cuarto día, las dunas fueron haciéndose más bajas, para convertirse al fin en una amplia llanura arenosa, monótona y calcinada. El sol caía sobre la reseca llanura como el martillo de un herrero sobre un hierro al rojo vivo. Aunque caminar por una superficie llana era un alivio, el avance seguía resultando difícil. Dos tipos de ondulaciones cubrían el terreno arenoso. Unas eran pequeñas, y no presentaban problema alguno. Pero otras estrías, más grandes, estaban separadas unas de otras por el espacio de un paso, lo cual creaba un efecto de fatiga similar al que produce caminar por las traviesas de un tendido férreo. Las caminadas se fueron haciendo más cortas, y las paradas para descansar más largas y frecuentes. Avanzaban en silencio, con las cabezas bajas. El hablar sólo conseguía resecarles más la boca. Eran prisioneros de la arena, se encontraban cautivos en una jaula cuyas rejas eran la distancia. En el paisaje pocos rasgos distintivos había salvo por los picos de sierra de una baja cordillera rocosa que a Pit le recordó el espinazo de un dinosaurio muerto. En aquel territorio cada kilómetro será idéntico al anterior, y el tiempo carecía de significado. Al cabo de veinte kilómetros, la llanura concluyó al pie de una meseta. Pese a que el sol estaba a punto de salir, deliberaron y decidieron subir hasta la cima antes de iniciar el reposo diurno. Cuatro horas más tarde, cuando al fin llegaron arriba, el sol ya estaba alto. El esfuerzo había agotado sus escasas reservas. Los corazones, tras la agónica escalada, les latían desacompasadamente, tenían las piernas inmensamente doloridas, y jadeaban a más no poder. Pit, exhausto, temía sentarse por miedo a no poder levantarse. Tembloroso, se mantuvo en pie al borde de la meseta, y miró en torno, como un capitán en el puente de mando de su buque. Si allá abajo la llanura no era más que un aerial anónimo, la superficie de la meseta parecía una grotesca pesadilla achicharrada por el sol. Hacia el este, en la dirección en que se dirigían, se alzaba un mar de piedras rojas y negras, entre las cuales surgían, como obeliscos, oxidadas excrecencias de mineral de hierro. Era como contemplar una ciudad destruida siglos a por una explosión nuclear. ¿Cómo se llama esta parte del infierno? Preguntó Giordino con voz rasposa. Pit sacó el mapa de Ferueter, ya muy arrugado y comenzando a romperse, y lo alisó sobre una rodilla. Aparece en el mapa, pero no figura su nombre. Entonces, a partir de este momento, será conocido como la joroba de Giordino. Los labios resecos de Pit se curvaron en una sonrisa. Si deseas registrar el nombre, lo único que tienes que hacer es presentar una instancia al Instituto Geológico Internacional. Giordino se dejó caer en el terreno rocoso y miró inexpresivamente la meseta. ¿Cuánto hemos recorrido? Unos 120 kilómetros. Aún faltan seseta para la carretera transahariana. A no ser que nos tropecemos con los efectos de la ley de Pit. ¿Qué ley es esa? Quien sigue el mapa hecho por otro, siempre tiene que caminar 20 kilómetros más de lo que piensa. ¿Está seguro de que no nos hemos desviado del camino? Pit negó con la cabeza. De lo que estoy seguro es de que no hemos viajado en línea recta. Entonces, ¿cuánto nos falta? Calculo que otros 80 kilómetros. Giordino miró a Pit con ojos hundidos e irritados por la fatiga. Sus labios estaban resecos e hinchados. Ya llevamos recorridos más de 100 kilómetros sin probar agua. A mí me han parecido mil replicó roncamente Pit. Bien murmuró Giordino. Creo mi deber expresar un pensamiento que me preocupa. No puedo seguir. Pit alzó la vista del mapa. Nunca pensé que te oiría decir algo así. Hasta ahora, nunca había experimentado la sed de un modo tan total y agónico. Ya no es un sentimiento, sino una obsesión permanente. Dos noches más, y bailaremos en la carretera transahariana. Giordino meneó la cabeza tristemente. No te engañes. No tenemos fuerzas para recorrer otros 80 kilómetros sin agua, con este calor, y casi totalmente deshidratados. Pit estaba obsesionado por la visión de Eva esclavizada en las minas y recibiendo los latigazos de Melika. Si no alcanzamos nuestra meta, todos morirán. No se puede sacar sangre de una piedra dijo Giordino. Es un milagro que hayamos llegado tan lejos sin. El italiano se cortó y, enderezándose, hizo pantalla con la mano y señaló con gran excitación hacia una pila de enormes rocas. Mira dijo. Ahí, entre esas piedras. ¿No parece la entrada de una caverna? Pit miró hacia donde indicaba su compañero. En efecto. Teman que entornar los párpados y cubrírselos con la tela de sus turbantes improvisados. No lograban ver más allá de unos metros ante ellos. Tuvieron que subir por una pila de piedras sueltas hasta la entrada de la cueva, sin tocar las rocas con las manos para evitar quemarse. En el suelo de la entrada se hablan acumulado grandes cantidades de arena. Se arrodillaron y comenzaron a apartarla. Si bien Pit tuvo que agacharse para entrar en la caverna, Giordino pudo hacerlo totalmente erguido. No necesitaron esperar a que sus ojos se acostumbraran a la penumbra, porque no la había. La caverna no había sido socavada por la erosión del viento y el agua. Durante un gran movimiento sísmico del paleozoico, grandes cantidades de rocas se desplomaron unas sobre otras, formando una caverna hueca cuyo interior iluminaban los rayos del sol que se filtraban por los resquicios entre piedra y piedra. Pit se adentró en la caverna y, de pronto, vio dos grandes figuras humanas alzándose sobre él. Sobresaltado, retrocedió un paso, chocando con su amigo. «Acabas de pisar» me gruñó Giordino. «Lo siento» dijo Pit. Y, señalando una lisa pared en la que una figura estaba a punto de alancear un búfalo, añadió. No esperaba compañía. Giordino miró por encima del hombro de su compañero hacia la figura de la lanza, estupefacto por encontrar pinturas rupestres en un lugar tan desolado. Lentamente, recorrió con la mirada la enorme exhibición de arte prehistórico y antiguo, en la que estaban representados varios siglos de estilos artísticos pertenecientes a culturas sucesivas. «¿Son... reales?» murmuró. Pit se acercó a las misteriosas pinturas rupestres y examinó una figura de tres metros de alto. Llevaba una máscara y de su cabeza y hombros surgían flores. La sed y la fatiga se desvanecieron con la sorpresa. Las pinturas son auténticas, desde luego. Desearía ser arqueólogo para poder interpretar los diversos estilos y culturas. Las primeras son las del fondo de la cueva, y las de culturas sucesivas avanzan hacia la entrada por orden cronológico, hasta los tiempos más recientes. ¿Cómo lo sabes? Hace entre 10 y 12 mil años, el Sahara tenía un clima tropical húmedo. La vegetación florecía y el lugar era infinitamente más habitable que ahora. Señaló hacia un grupo de figuras que rodeaban y lanzaban jabalinas contra un gigantesco búfalo de grandes cuernos. Esta debe de ser de las primeras pinturas, porque muestra a unos cazadores matando a un búfalo del tamaño de un elefante, un animal que lleva siglos extinguido. Pit fue hasta otra representación que cubría varios metros cuadrados de pared. Aquí puedes ver pastores con ganado dijo, señalando las imágenes con las manos. El pastoreo comenzó en torno al año 5000 a.C. El estilo es más tardío, la composición más creativa y hay mayor lujo de detalles. Un hipopótamo dijo Giordino, contemplando un dibujo colosal que cubría una roca plana por entero. Debe de hacer mucho que no hay bichos así por estos contornos. Por lo menos, 3000 años. Es difícil imaginar que en tiempos esta zona fue un vergel que albergaba todo tipo de vida, desde avestruces hasta antílopes y jirafas. Avanzaron a lo largo de la pared, y sobre la roca fue desplegándose las sucesivas etapas de la vida en el Sáhara. Parece que a partir de aquí los artistas dejaron de pintar ganado y vegetación observó Giordino. Con el paso del tiempo, las lluvias cesaron y la tierra se comenzó a secar explicó Pitt, recordándolo aprendido en un remoto curso de historia antigua. Al cabo de 4000 años de pastoreo descontrolado, la vegetación desapareció y se consolidó el proceso de desertización. Giordino se alejó del fondo de la caverna y se detuvo frente a otra pintura cercana a la entrada. Aquí hay una carrera de cuadrigas. Pueblos procedentes del Mediterráneo introdujeron los caballos y la rueda hacia el 1000 a.C., explicó Pitt. Lo que no sabía era que hubieran llegado hasta tan adentro en el desierto. ¿Y qué viene luego, profesor? El período de los camellos, replicó Pitt, deteniéndose frente a la pintura de una caravana en la que se veía una sinuosa fila formada por no menos de 60 camellos. Llegaron a Egipto tras la conquista persa del 525 a.C. Gracias al camello, las caravanas romanas pudieron salvar el desierto entre la costa y Tombuctú. Debido a su enorme resistencia, los camellos han seguido aquí desde entonces. Las pinturas de un período más reciente mostraban también camellos. Pero el estilo era más tosco y rudimentario que los anteriores. Pitt se detuvo frente a otra serie de pinturas de aquella fabulosa pinacoteca de arte antiguo, estudiando la reproducción de una batalla minuciosamente labrada en la roca, y pintada luego de un magnífico tono rojo ocre. Barbados guerreros blandían escudos y espadas en el aire y, junto a otros que montaban en cuadrigas, cargaban contra un ejército de arqueros negros cuyas flechas caían como lluvia desde el cielo. Muy bien, sabelo todo, explica esto dijo Giordino. Pitt se acercó a la pintura señalada por su amigo y, durante unos segundos la miró, estupefacto. Las imágenes estaban dibujadas con un estilo lineal, infantil. Un barco flotaba en un río lleno de peces y cocodrilos. Era difícil imaginar que el infierno del exterior de la cueva había sido en el pasado una fértil región donde los cocodrilos nadaban en lo que ahora no eran más que secos cauces. Se acercó más, con la incredulidad en la mirada. Lo que le llamaba la atención no eran los cocodrilos ni los peces, sino el barco flotando entre las líneas que indicaban la corriente de un río. Podría tratarse de una nave egipcia, sólo que el diseño era totalmente distinto, mucho más moderno. La forma sobre el agua era una pirámide truncada, una pirámide con la punta rebanada y paralela a la base. Tubos redondos salían de sus costados. Unas cuantas figuras permanecían en diversas posiciones sobre la cubierta, bajo lo que parecía una gran bandera agitada por la brisa. La reproducción del barco se extendía a lo largo de casi cuatro metros por la rugosa superficie de la pared rocosa. Un barco rebelde, dijo Pitt con incredulidad. Un barco de la Marina de los Estados Confederados. No puede ser, aquí no, dijo Giordino, estupefacto. Puede ser y es, dijo tajantemente Pitt. El viejo buscador de oro nos habló de él. Entonces, no era un mito. Los artistas locales no pudieron pintar algo que no habían visto. Sí, incluso el pendón de batalla confederado que lleva es el correcto, el que se adoptó a fines de la guerra de secesión. Quizá fue pintado por un antiguo marino confederado que pasó por estos contornos después de la guerra. No hubiese copiado el estilo del arte africano. En esta pintura no hay la más mínima influencia occidental. ¿Y qué me dices de las dos figuras que hay sobre la casamata? Preguntó Giordino. Evidentemente, uno es un oficial naval. Quizás, el capitán. ¿Y el otro? Murmuró Giordino, con incredulidad. Pitt examinó detenidamente la figura situada junto al capitán. ¿Tú quién crees que es? Preguntó. Yo tengo los ojos quemados por el sol y no me fío de ellos. Esperaba que tú me lo dijeras. Pitt se esforzó en poner mentalmente en orden unos hechos que escapaban por completo a su compresión. No sé quién sería el pintor, murmuró, presa de la más absoluta fascinación. Pero el caso es que no pudo pintar a nadie más parecido a Abraham Lincoln. 42. Tras resposar todo el día en la fresca cueva, Pitt y Giordino estaban reanimados, hasta el punto de sentirse físicamente capaces de hacer un último esfuerzo y cruzar sin parar el tramo final de tierra hostil y desolada hasta llegar a la carretera transahariana. Los pensamientos y especulaciones en torno al legendario barco rebelde en el desierto quedaron temporalmente relegados a un segundo término. Lo importante era prepararse mentalmente para el casi invencible calvario. La última hora de la tarde, Pitt salió de la cueva al inclemente sol del exterior, a fin de colocar la tubería y utilizarla de nuevo como brújula. Tras unos minutos en aquel horno, se sintió derretir al igual que la acera de una vela. Como referencia a la que dirigirse durante el primer trecho de su caminata, escogió una gran roca que se alzaba en el horizonte, a unos cinco kilómetros hacia el este. Cuando volvió al fresco interior de la cueva de los murales, no necesitó sentir el agotamiento ni la angustia para tomar conciencia de lo débiles que estaban. Todas sus miserias se reflejaban en los hundidos ojos de Giordino, en sus ropas mugrientas, en su pelo revuelto, pero especialmente en su expresión, que era la de un hombre que ha llegado al final de su resistencia. Aunque se habían enfrentado juntos a incontables peligros, Pitt jamás había visto la derrota pintada en el rostro de su compañero. La tensión psicológica estaba sobreponiéndose a la resistencia física. Giordino era pragmático hasta la médula. Recibía los golpes y los reveses con su peculiar obstinación, embistiendo contra ellos de frente. A diferencia de Pitt, él no lograba hacer uso de su imaginación para contrarrestar la tortura de la sed y la atroz angustia de un cuerpo que clamaba por descanso, alimento y agua. Giordino no era capaz de sumirse en un mundo imaginario en el que el tormento y la desesperación eran sustituidos por piscinas, frescas bebidas tropicales y mesas llenas de todo tipo de exquisiteces gastronómicas. Pitt se daba cuenta de que aquella noche era la última. Para derrotar al desierto en su juego mortífero, debían redoblar su determinación de sobrevivir. Otras 24 horas sin agua, y estarían acabados. No les quedaría vigor para continuar, Pitt sentía con aprensión atenazadora los más de 50 kilómetros que les separaban de la carretera transahariana. Concedió a Giordino otra hora de reposo antes de despertarlo de su profundo sueño. Si queremos recorrer una distancia sustancial antes del amanecer, debemos partir ahora. Giordino entreabrió los ojos y se sentó en el suelo. ¿Por qué no nos lo tomamos con un poco de calma y nos quedamos aquí otro día? Hay demasiados hombres, mujeres y niños esperando a que nosotros nos salvemos y podamos volver para rescatarlos. Cada minuto cuenta. La fugaz visión de las mujeres maltratadas y los niños asustados de las minas de Tebet se bastó para sacar al Giordino de las densas nieblas del sueño y hacer que se pusiera trabajosamente en pie. Luego, a instancias de Pitt, los dos dedicaron unos minutos a hacer ejercicios de calentamiento, para soltar sus entumecidos músculos y sus rígidas articulaciones. Tras un último vistazo a las asombrosas pinturas rupestres, así como a la imagen del barco rebelde, salieron a la desolada y enorme superficie de la meseta. Pitt iba abriendo el camino, en dirección a la roca que había tomado como referencia. La suerte estaba echada. Salvo por las breves paradas de descanso, tenían que seguir incesantemente hasta alcanzar la carretera y detener algún vehículo que pasara, en la esperanza de que su conductor tuviese abundantes reservas de agua. A pesar de todo, del asfixiante calor, de la arena que el viento lanzaba contra su piel reseca, y del terreno, tenían que seguir, hasta reventar o hasta encontrar ayuda. Concluido su infernal trabajo del día, el sol se ocultó, y una henchida media luna tomó su lugar. No se movía ni un soplo de aire. La calma y el silencio eran totales. El desolado paisaje parecía extenderse hasta el infinito, y las rocas, que sobresalían del terreno como huesos de dinosaurio, aún ardían por el calor almacenado durante el día. Nada se movía, salvo las sombras, que se alargaban tras las rocas como espectros cobrando vida a la fantasma luz del ocaso. Caminaron durante siete horas. La roca que empezaron tomando como punto de referencia quedó atrás, y la noche fue haciéndose más y más fría. Débiles y exhaustos, Pit y Giordino comenzaron a temblar incontrolablemente. Las extremas subidas y bajadas en la temperatura se asemejaban a los cambios estacionales. El día era el verano, el anochecer el otoño, la medianoche el invierno, y la madrugada la primavera. El terreno había ido cambiando tan gradualmente que no advirtieron que las rocas y las excrecencias de mineral de hierro se habían ido haciendo más pequeñas, hasta desaparecer completamente. Pit sólo se dio cuenta de que ya no estaban en la meseta cuando se detuvo para orientarse por medio de las estrellas. Entonces advirtió que se encontraban en una llanura surcada por una serie de guadís, o cauces secos, socavados por antiguos ríos o avenidas olvidadas. La fatiga hacía que su avance fuera cada vez más lento. El cansancio, el puro agotamiento, eran como pesos que se veían obligados a cargar sobre los hombros. Daban un paso tras otro, incesantemente, y su calvario se hacía mayor con cada metro recorrido. Sin embargo, no cejaron en su lenta y trabajosa marcha hacia el este. Tan débiles estaban que, tras las paradas de descanso, apenas les era posible ponerse en pie y reiniciar la brega. Para seguir la marcha, Pit se acicateaba con imágenes de Obanion y Melika maltratando a las mujeres y niños de aquella mina infernal. Imaginaba el látigo de Melika descargándose salvajemente sobre sus hambrientas y agotadas víctimas. ¿Cuántas muertes se habrían producido desde su fuga? ¿Se encontraría Eva en la cámara mortuoria? Hubiese podido desechar tan desagradables pensamientos, pero en vez de hacerlo se regodeó en ellos, ya que eran el único medio de sacar del fondo de su ser todas las reservas de coraje. Haciendo caso omiso del sufrimiento, seguía adelante con la fría inexorabilidad de una máquina. No lograba recordar la última vez que escupió. Aunque para aliviar la agobiante se chupaba pequeños guijarros, ya se le había olvidado lo que era tener saliva en la boca. La lengua se le había hinchado como una esponja seca, y parecía como si la hubieran limpiado con alumbre. Pero, sorprendentemente, lograba tragar. Habían reducido la pérdida de líquidos por el sudor caminando al frío de la noche y conservando las camisas puestas durante el día, de ese modo reducían la evaporación del sudor sin perder del todo sus propiedades refrescantes. Pero se daba cuenta de que sus cuerpos estaban gravemente faltos de sal, lo cual contribuía a debilitar su estado. Pitt usó todos los trucos para sobrevivir en el desierto que le vinieron a la memoria, incluyendo respirar por la nariz para evitar la pérdida de agua, y hablar muy poco y solo en los momentos de descanso. Llegaron a un estrecho río de arena que discurría por un valle de pedregosos montículos. Siguieron el cauce hasta que éste tomó rumbo norte, y entonces ascendieron por su orilla y continuaron en su ruta. Amanecía cuando Pitt se detuvo para consultar una vez más el mapa de Ferueter. El tosco dibujo indicaba un enorme lago seco que se extendía casi sin interrupción hasta la carretera transahariana. Aunque sabía que el terreno ya no era más fácil de recorrer, lo único que Pitt veía frente a sí era un entorno asesino, un abierto holocausto en el que no existía la sombra. No podían descansar durante el atroz calor diurno. El terreno era demasiado duro para semi-enterrarse bajo su superficie. Debían seguir adelante y soportar un calor con mordedura de llama viva. Ya el sol ascendía por el cielo, anunciando otro día de tortura achicharrante. De pronto el sol quedó tapado por unas nupes y durante casi dos horas los dos hombres disfrutaron de una bienvenida tregua en su tormento. Luego desaparecieron las nupes y regresó el sol, más abrasador que nunca. Llegado el mediodía, a Pitt y Giordino no les quedaban más que unas hebras de vida. Si el calor del día no acababa con ellos, el intenso frío de la larga noche lo haría. De pronto llegaron al borde de un profundo barranco cuyas paredes caían a pico hasta la superficie de un cauce seco situado siete metros por debajo de la superficie del lago seco, al que cortaba como si se tratara de un canal artificial. Al ir mirando sus propios pies, Pitt casi cayó por el borde. Se detuvo con un respingo y miró con desesperación la inesperada barrera. Ya no le quedaban fuerzas para bajar por un talud y ascender por el contrario. Giordino llegó junto a él y se derrumbó como un fardo. Mirando el cañón que cortaba el lago seco y la vacía inmensidad más allá, Pitt comprendió que su épica batalla por la supervivencia había concluido. Sólo habían recorrido treinta kilómetros por lo que aún les quedaban otros cincuenta. Giordino alzó la cabeza hacia Pitt, que seguía en pie, aunque vacilando perceptiblemente, mirando hacia oriente mientras en su imaginación se representaba una meta tan atormentadoramente próxima como imposible de alcanzar. Pese al hambre, la sed y la fatiga, el aspecto de Pitt era impresionante. El rostro arrugado y severo, su gran estatura, los penetrantes ojos opalinos, su nariz aquilina, la cabeza, envuelta en una polvorienta toalla blanca a través de la cual asomaban mechones de su cabello negro ondulado. Nada de ello le daba el aspecto de un hombre derrotado e irremisiblemente condenado a muerte. Barbió con la mirada el fondo del barranco y quedó petrificado. Un ceño de incredulidad comenzó a formarse sobre los ojos, semiocultos por el turbante. «Creo que me he vuelto loco», murmuró. Giordino se encogió de hombros. «A mí me pasó hace veinte kilómetros. Juraría que estoy viendo». Pitt menó lentamente la cabeza y se frotó los ojos. «Tiene que ser un espejismo». Giordino miró hacia el fondo del paisaje, donde las ondas de calor formaban un lejano mar de temblorosas aguas. La ilusoria imagen de lo que tan desesperadamente ansiaba fue más de lo que el hombre podía soportar y apartó la mirada. «¿Lo ves?» Preguntó Pitt. «Con los ojos cerrados», dijo estropajosamente Giordino. «Veo un bar lleno de chicas que me ofrecen grandes jarras de cerveza fría como el hielo. Hablo en serio». «Y yo también. Pero si te refieres a ese ilusorio lago que se ve al fondo del desierto, olvídalo». «No», replicó lacónicamente Pitt. «Me refiero al avión que hay en el fondo del barranco». Al principio, Giordino pensó que su amigo había perdido efectivamente la razón, pero con gran trabajo se arrastró hasta el borde del barranco y miró hacia donde Pitt señalaba. «En el desierto, las cosas construidas por el hombre no se desintegran ni se pudren. El peor efecto es el que produce la arena al percutir sobre el metal. Lo que en el fondo del barranco había era un avión accidentado, sin apenas óxido y ni siquiera polvo. Parecía un viejo monoplano de ala alta. Debía de llevar varias décadas en su soledad lisiada». Pitt preguntó. «¿Lo ves, o realmente me he vuelto loco?» «No lo creo, a no ser que a mí me haya dado la misma locura», dijo Giordino asombrado. «Parece un avión de verdad, no cabe duda». «Entonces debe de ser auténtico». Pitt ayudó a Giordino a ponerse en pie, y ambos fueron por el borde del barranco hasta encontrarse directamente sobre los restos del aparato. Asombrosamente, la tela del fuselaje y las alas estaban intactas, y los números de identificación eran perfectamente legibles. La hélice de aluminio se había destrozado al estrellarse contra el talud, y el motor radial era un amasijo de piezas retorcidas que se había remetido parcialmente en la carlinga. Salvo por eso, y por el roto tren de aterrizaje, el avión no tenía más daños. Se fijaron también en las marcas del terreno que indicaban el lugar por donde el avión cayó al fondo del barranco. «¿Cuánto llevará ahí?» preguntó Giordino. «¿Cincuenta o sesenta años?» replicó Pitt. «El piloto debió de sobrevivir e irse». «No sobrevivió», dijo Pitt. «Bajo el ala de vavor asoman unas piernas». Giordino miró hacia el ala izquierda, bajo la cual se veía una vieja bota de cordones, al extremo de unos pantalones khaki. «¿Crees que le importará que vayamos a hacerle compañía?» «El tipo tiene la única sombra de todos estos contornos». «En eso mismo estaba pensando yo», dijo Pitt, dejándose caer por el borde del barranco. Se deslizó de espaldas por la inclinada pendiente, con las rodillas alzadas y usando los pies como frenos. Giordino bajó junto a él y, entre una nube de polvo y piedras sueltas, ambos llegaron al mismo tiempo al fondo del barranco. Como les había ocurrido en la cueva al descubrir las pinturas, mientras se ponían en pie y avanzaban hacia el añoso cadáver del piloto, dejaron de sentir el horrible tormento de la sed. La arena había cubierto la parte inferior de la figura que yacía con la espalda recostada en el fuselaje del avión. Junto a uno de los pies, desprovisto de bota, yacía una tosca muleta improvisada con el bastidor de un ala. A poca distancia estaba también la brújula del aparato, semi-enterrada en la arena. El piloto estaba asombrosamente bien conservado. La combinación de calor feroz y gélido frío había momificado el cuerpo, y la única piel visible era oscura y de textura lisa, como cuero. En el rostro aún era perceptible una expresión de paz y tranquilidad, y las manos, rígidas tras más de sesenta años de inmovilidad, se encontraban pacíficamente cruzadas sobre el estómago. Sobre una pierna yacía un casquete de cuero y unas gafas iguales a las usadas por los pioneros de la aviación. Sobre los hombros del cadáver caía una densa mata de negro pelo, marchito y ajado tras tantos años de capear los elementos. —¡Dios bendito! —murmuró Giordino, pasmado. —Es una mujer. —De alrededor de treinta años, observó Pitt. —Debió de ser muy bonita. —¿Quién demonio sería? —jadeó Giordino con curiosidad. Pitt rodeó el cuerpo y soltó un paquete envuelto en hule que había atado al tirador de la puerta de la carlinga. Abrió cuidadosamente el hule, que resultó en cerrar el cuaderno de bitácora. Levantó la tapa y leyó la primera página. —Kitty Maynock —dijo en voz alta. —¿Kitty, qué? —Maynock, una famosa aviadora. Australiana, si no recuerdo mal. Su desaparición se convirtió en uno de los grandes misterios de la aviación, superado solo por el de Amelia Erdhout. —¿Cómo llegó hasta aquí? —preguntó Giordino, que no lograba apartar los ojos del cadáver. Intentaba batir un récord de distancia entre Londres y Ciudad del Cabo. Tras su desaparición, las fuerzas militares francesas destacadas en el Sáhara efectuaron una búsqueda con Cienzuda, pero no encontraron rastro de ella ni de su avión. Tuvo mala suerte de despeñarse por el único barranco que hay en 100 kilómetros. De haber aterrizado en la superficie del lago, la hubieran visto fácilmente desde el aire. Pitt fue pasando las hojas del cuaderno de bitácora hasta llegar a la parte en blanco. Se estrelló el 10 de octubre de 1931. La última anotación es del 20 de octubre. —Sobrevivió diez días, murmuró Giordino, admirado. Kitty Mayno debió de ser toda una mujer. Se tendió bajo la sombra del ala y suspiró cansadamente por entre sus labios resecos e hinchados. —Al fin, al cabo de tanto tiempo, va a tener compañía. Pitt no lo escuchó, pues toda su atención estaba prendida en una ocurrencia descabellada. Guardó el cuaderno de bitácora en un bolsillo del pantalón y comenzó a examinar los restos del aparato. No prestó atención al motor, centrando su interés en el tren de aterrizaje. Aunque los amarrés se habían roto a causa del impacto, las llantas se encontraban intactas, y los neumáticos apenas estaban resquebrajados. La rueda pequeña de cola también parecía en buenas condiciones. A continuación estudió las alas. La de Vavor había sufrido pequeños daños y, al parecer, Kitty había arrancado de ella un gran trozo de tela. Sin embargo, el ala izquierda se encontraba en sorprendente buen estado. La tela que cubría el costillar del fuselaje estaba endurecida y resquebrajada, pero no se había deshecho bajo los embates del frío y el calor extremos. Absorto en sus pensamientos, rozó con la mano la parte frontal de la carlinga, y la retiró vivamente al sentir el aguijonazo del dolor. El metal estaba tan caliente como el fondo de una sartén. Dentro del fuselaje encontró una pequeña caja de herramientas, que incluía una sierra de metales de tamaño reducido, un equipo de reparación de neumáticos y una bomba manual de aire. Permaneció inmóvil, absorto, sin que pareciera afectarle el tórrido calor del sol. Tenía el rostro sumido, el cuerpo reseco y agotado. Pero debería encontrarse inmovilizado en la cama de un hospital, entubado y recibiendo fluidos. La vieja de la capa y la guadaña se encontraba a punto de tocar con un huesudódero en el hombro de Pit. Pero él seguía cavilando metódicamente, sopesando pros y contras. Y, allí y entonces, decidió que no iba a morir. Yendo hasta donde se encontraba Giordino, le preguntó. ¿Has leído el vuelo del Fénix de Egerston Trevor? Giordino lo miró con el ceño fruncido. No, pero vi la película de James Stewart. ¿Por qué? Si crees que puedes hacer que esta chatarra vuele, estás para que te encierren. Nada de volar, replicó tranquilamente Pit. He revisado el avión y creo que, desguazándolo, podemos construir un velero de tierra. Construir un velero de tierra, repitió Giordino, exasperado. Claro que sí, y podemos ponerle bar, y salón de baile. Winsurfing sobre ruedas, eso es todo, continuó Pit, sordo al sarcasmo de Giordino. ¿Y qué pretendes utilizar como vela? Un ala del aparato. Básicamente, se trata de una superficie sustentadora elíptica. Ponla de pie, con la punta hacia lo alto, y ya tienes una vela. No nos quedan fuerzas, protestó Giordino. Un trabajo como el que propones nos llevaría días. No. Horas. El ala de estribor está en buen estado, y tiene la tela intacta. La sección central del fuselaje entre la cabina y la cola podemos utilizarla como casco. Con los montantes y lagueros podemos fabricar una base de sustentación que, con sólo acoplarle las ruedas delanteras y la trasera, podemos convertir en un gran triciclo. Y disponemos de cable suficiente para montar un sistema de control de la vela y el timón. ¿Con qué herramientas? En la carlinga hay una caja llena. No son las más idóneas, pero servirán. Giordino meneó la cabeza lenta y reflexivamente. Lo más fácil del mundo hubiera sido desechar la idea de Pitt como una mera alucinación, tumbarse en el suelo y dejar que la muerte lo transportase pacíficamente al olvido. Pero en su interior había un corazón perseverante y un cerebro que no moriría sin combatir primero. Con el esfuerzo que un agonizante haría para alzar una pesada carga, logró ponerse en pie y habló con palabras apenas inteligibles a causa de la fatiga y la sobreexposición al calor. No nos quedemos aquí plantados, compadeciéndonos de nosotros mismos. Tú quita los amarrés del ala y yo desmontaré las ruedas. 43. A la sombra de un ala, Pitt dibujó el velero de tierra que se proponía construir utilizando los restos del viejo avión. Se trataba de un plan increíblemente simple, ideado en una tumba del desierto por hombres que estaban muertos, pero que se negaban a aceptarlo. Para construir el velero, deberían sacar fuerzas de la nada. Los veleros de tierra no eran nada nuevo. Los chinos ya los usaban hace dos mil años. Y también los holandeses, que ponían velas a pesados carromatos con los que trasladaban pequeños ejércitos. Los trabajadores ferroviarios norteamericanos construían vagonetas con velas para recorrer con ellas los tendidos ferreos de las llanuras. A comienzos del siglo XX. Los europeos convirtieron esta práctica en un deporte de sus playas de recreo. Después de eso, solo hizo falta que pasarán unos años para que los aficionados al automóvil del sur de California, que conducían sus coches reformados por los secos lagos del desierto del Mojave, recogieran la idea. Con el tiempo, llegaron a organizar carreras que atrajeron participantes de todo el mundo, en las que se conseguían velocidades próximas a los 150 kilómetros por hora. Utilizando las herramientas halladas en la carlinga, Pete y Giordino hicieron los trabajos más ligeros durante el sofocante calor de la tarde, dejándolos más pesados para el anochecer. Tratándose de hombres que tenían como pasatiempo favorito la restauración de coches y aviones antiguos, trabajaron con rapidez y eficacia, sin apenas desperdiciar esfuerzos, a fin de conservar la poca energía que les quedaba. Los dos amigos trabajaron febrilmente para conseguir su objetivo, sin pararse a descansar y sin apenas hablar, ya que sus lenguas hinchadas y bocas resecas lo hacían difícil. La luna iluminaba sus actividades, lanzando sus sombras contra la pared del barranco. Respetuosamente, se abstuvieron de tocar el cadáver de Kitty Maynock, trabajando en torno a él sin manifestar ninguna emoción, dirigiéndose a veces a la difunta como si estuviera viva, pues sus mentes, trastornadas por la sed, entraban y salían de un confuso limbo en el que todo se mezclaba y confundía. Giordino se ocupó de soltar las dos ruedas grandes de aterrizaje y la pequeña de cola. Luego limpió la suciedad de los rodamientos y los lubrificó con los residuos que quedaban en el filtro de aceite del motor. Los viejos neumáticos estaban estriados y resecos por el sol. Conservaban la forma, pero era imposible conseguir que retuvieran el aire, así que Giordino quitó las cámaras, llenó de arena las cubiertas y volvió a montarlas en las llantas. A continuación, con los costillares de la ala dañada, construyó la base de sustentación para las ruedas. Cuando terminó, con la sierra de metales cortó los largueros longitudinales que unían el fuselaje central con el mamparo de detrás de la carlinga. Luego hizo lo mismo con la sección de cola. Tras soltar la sección central del cuerpo del aparato, colocó los largueros bajo la parte anterior de la carlinga, y sujetó a ellos las dos ruedas de aterrizaje mayores, que quedaron a una distancia de dos metros y medio del fuselaje. El extremo opuesto, que había estado unido a la sección de cola, era ahora la parte delantera del velero, otorgándole un aspecto primitivamente aerodinámico. El toque final a lo que se había convertido en el casco de la nave fue la construcción de un larguero a cuyo extremo se fijó la rueda pequeña, que quedó tres metros por delante del improvisado vehículo. Mientras Leordino se ocupaba del casco, Pitt se concentró en la vela. Tras soltar el ala del fuselaje, alisó los alerones y flaps, y prolongó el eje principal del ala hasta una posición vertical, situaron el mástil en el centro del casco y lo montaron, trabajo que no resultó excesivamente pesado debido a la ligereza de la tela y los listones de madera reseta. Con todo ello, crearon una vela giratoria. Luego, Pitt usó los cables de control del aparato para que hicieran de guías de las ruedas laterales montadas por Diordino. Después, improvisó una especie de timón, cuyo cable iba desde el interior del casco hasta la pequeña rueda delantera. Por último, organizó un cordaje para controlar los giros de la vela. Como toque final, quitaron los asientos del avión y los colocaron en tándem en la cabina del velero. Pitt también instaló la brújula del aparato junto al extremo del cordaje del timón. El tubo que había utilizado como brújula hasta entonces fue atado al mástil, como un amuleto de la buena suerte. A las tres de la madrugada acabaron el trabajo y se derrumbaron como fardos en el suelo. Quedaron allí, temblando de frío y contemplando su obra maestra. «Jamás volará», murmuró Diordino, totalmente agotado. «Lo único que tiene que hacer es deslizarse por el desierto. ¿Ya has pensado cómo vamos a sacarlo del fondo del barranco? 50 metros más abajo hay una especie de rampa natural por la que podremos subir el velero hasta la superficie del lago seco. Si apenas podemos recorrer esa distancia, ¿cómo vamos a arrastrarlo hasta allí? Además, no tenemos la menor garantía de que funcione. Solo necesitamos un poco de viento», dijo Pitt, con voz apenas audible. «Y, si los seis últimos días nos sirven de indicio, a ese respecto no vamos a tener problema alguno. Nada como perseguir el sueño imposible. Funcionará», afirmó resueltamente Pitt. «¿Cuánto crees que pesa? 150 o 160 kilos. ¿Cómo lo llamamos?», preguntó Diordino. «¿Llamarlo? Algún nombre debemos ponerle». Pitt señaló hacia CL cadáver de la aviadora. «Si logramos salir de esta olla a presión, a ella se lo deberemos. ¿Qué te parece llamarlo Kitty Maynock?» «Perfecto». Tras un rato más de charla vaga y errática, no tardaron en sumirse en un sueño reparador. Los rayos del sol achicharrante comenzaban a iluminar el fondo del barranco cuando al fin despertaron. Solo ponerse en pie requirió de un enorme esfuerzo de voluntad. Tras despedirse silenciosamente de Kitty, se dirigieron al velero, a cuya parte delantera Pitt a todos cuerdas. Luego tendió una a Diordino. «¿Te sientes capaz?» «Claro que no», farfulló Diordino. Pese al dolor que le producían los labios resecos y sangrantes, Pitt logró sonreír. Sus ojos buscaron en los de Diordino el brillo indicador de que saldrían de aquello. El brillo estaba allí, pero apenas era perceptible. «Te echó una carrera hasta arriba». Diordino osciló como un borracho en un vendaval, pero guiñó un ojo y, retadoramente, dijo. «¿Morderás mi polvo, patán?» Tras ello, se echó su cable al hombro, tiró de él y cayó de bruces al suelo. El velero de tierra se deslizó con la facilidad de un carrito de la compra sobre el suelo de un supermercado, y estuvo a punto de atropellarlo. Diordino, estupefacto, miró a Pitt con ojos enrojecidos. «Cristo bendito. Se mueve con la ligereza de una pluma. Es lógico». Lo fabricaron dos expertos mecánicos. Sin más conversación, empujaron el improvisado velero por el centro del cauce seco, hasta llegar a una rampa que subía hasta la superficie del lago en un ángulo de 30 grados. Aunque sólo se trataba de una ascensión de 7 metros, para hombres que hacía sólo 18 horas se encontraban al borde de la tumba, la cima del talud era como la del monte Everest. No habían esperado sobrevivir a otra noche y, sin embargo, allí estaban, enfrentados a lo que, con toda seguridad, era el obstáculo final, el que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Pitt fue el primero en intentarlo, mientras Diordino descansaba. Se ató uno de los cables de arrastre a la cintura y comenzó a gatear por el talud como una hormiga borracha, avanzando sólo unos centímetros por vez. Su cuerpo era una máquina quemada que obedecía las órdenes de un cerebro que casi había perdido todo contacto con la realidad. Sus afligidos músculos protestaron con mensajes de agonía. Los brazos y las piernas se dieron por vencidos al principio de la escalada, pero él los obligó a seguir. Tenía los ojos inyectados en sangre y semicerrados por la fatiga, una expresión de inmenso sufrimiento en el rostro, los pulmones aspiraban el aire en dolorosas bocanadas y, ante el esfuerzo sobrehumano, el corazón le latía como una taladradora neumática. No podía permitirse parar. Si él y Diordino morían, todos los infortunados esclavos de Tebeza morirían también, sin que nadie llegara a conocer cuál había sido su auténtico destino. No podía abandonar, derrumbarse y expirar, no en el momento en que estaban tan cerca de darle el gran chasco a la vieja de la guadaña. Apretó los dientes en un paroxismo de tenacidad, y siguió ascendiendo. Diordino intentó darle ánimos, pero cuanto salió de su garganta fue un susurro inaudible. Al fin, las manos de Pitta alcanzaron el borde superior del talud y el hombre, en un último y supremo esfuerzo, llegó a la seca superficie del lago, donde se tumbó como una sombra jadeante. No percibía nada más que su ronca y jadeante respiración, y los latidos del corazón, que amenazaba con salirsele del pecho. Nunca supo cuánto tiempo permaneció tirado al sol ardiente. Recuperó la conciencia cuando el ritmo de su pulso y de su respiración se acercaban a lo normal. Al fin, se puso a gatas, y miró hacia Diordino, abajo. El hombre que estaba confortablemente sentado a la sombra del velero de tierra, logró dirigirle un leve saludo con la mano. «¿Listo para subir?» Preguntó Pit. Diordino asintió cansadamente, cogió el cable de arrastre y se tumbó de bruces sobre el talud, comenzando a reptar lentamente cuesta arriba. Pit se pasó su extremo del cable sobre el hombro y ayudó a su amigo con el simple peso de su cuerpo, sin añadir otro esfuerzo. Cuatro minutos más tarde, medio reptando, medio arrastrado por Pit, Diordino llegó arriba y quedó sobre el suelo como un pez pescado tras una enconada lucha con el anzuelo y el seral. «Y ahora viene lo divertido», murmuró débilmente Pit. «No seré capaz», jadeó Diordino. Pit lo miró. Diordino parecía ya muerto. Tenía los ojos cerrados y la barba de diez días blanqueada por el polvo. «Si no podía ayudar a sacar el velero del barranco, ambos morirían aquel día». Pit se arrodilló junto a él y cacheteó. «No me abandones ahora», susurró, apremiante. «¿Cómo esperas tener un romance con la maravillosa pianista de Masard si no mueves el culo y empujas?» Diordino abrió los ojos y se pasó una mano por las mejillas polvorientas. Con un supremo esfuerzo de voluntad, se puso en pie y osciló como un borracho. Miró a Pit sin la menor malicia y, pese a su maltrecho estado, logró sonreír. «Detesto ser tan predecible», dijo. Como dos macilentos animales de tiro, cogieron los cables de arrastre y comenzaron a empujar hacia adelante. Sus débiles cuerpos apenas les permitían dar unos pasos torpes. Pero el peso combinado de ambos fue haciendo subir poco a poco el velero por el talud. Ambos hombres tenían las cabezas bajas, las espaldas encorvadas y los cerebros nublados por el delirio de la sed. El avance era lastimosamente lento. No tardaron en caer de rodillas, pero siguieron arrastrándose hacia adelante. Diordino advirtió que las manos de Pit sangraban en torno al cable, que le había quemado las palmas. Pero el hombre parecía totalmente ajeno al dolor. De pronto, los cables se aflojaron, y el improvisado velero de tierra alcanzó la plana superficie del lecho seco del lago y siguió hacia ellos, golpeándolos. Por fortuna, Pit había tenido la previsión de atar los amarrés de la vela de forma que ahora su borde de salida apuntaba directamente en la dirección en que soplaba la breve brisa, sin generar ningún empuje. Tras soltar los cables de arrastre, Pit ayudó a su amigo a subir al fuselaje. Diordino se desmoronó como un saco de patatas sobre el asiento delantero. Luego Pit tiró un puñado de arena al aire para ver la dirección del viento. Soplaba del noroeste. Había llegado el momento de la verdad. Miró a Diordino, el cual hizo un vago movimiento hacia delante con la mano y, con débil susurro, dijo. Ponlo en marcha. Pit se apoyó en la parte trasera del fuselaje y empujó el velero hasta ponerlo lentamente en movimiento sobre la arena. Tras unos pasos, el hombre saltó al asiento posterior. El viento soplaba por socavento, tras su hombro izquierdo. Pit soltó el cable de escota y movió la caña del timón de modo que el vehículo se moviese con el viento. Recogió la escota a medida que el aire fue impulsando con más fuerza el velero y el kit y meino comenzó a moverse por su cuenta, tomando rápidamente velocidad mientras Pit recogía más cable. Echó un vistazo a la brújula y, tras la lectura, marcó el curso. En su interior el agotamiento y el entusiasmo se mezclaban. Hizo girar levantemente la vela, y pronto, entre una nube de polvo, el velero de tierra comenzó a surcar el fondo del lago seco en un glorioso silencio y a una velocidad de casi 60 kilómetros por hora. La emoción no tardó en convertirse en algo próximo al pánico cuando Pit, en una precipitada maniobra de corrección de curso, hizo que la rueda de barlovento se levantara del suelo, haciendo lo que los aficionados al lana surfing y a manikin. Había movido la vela demasiado contra el viento, aumentando el arrastre. De modo que tuvo que corregir el curso, para evitar que el velero volcase, lo cual habría supuesto un desastre, pues a ninguno de los dos ocupantes le quedaban fuerzas para enderezarlo. Cuando ya el accidente era casi inevitable, Pit soltó los cables de escota y giró suavemente la caña del timón, haciendo que el vehículo girase hacia barlovento. Mantuvo el curso y la rueda levantada volvió a posarse en el suelo. Pit había navegado en pequeños barcos de vela cuando era niño en Newport Beach, California, pero jamás había ido a aquella velocidad. Mientras se apartaba del viento en un amplio ángulo de bordada de 45 grados, comenzó a corregir con los cables de escota la dirección de la enorme vela. Una rápida ojeada a la brújula le indicó que debía tomar un nuevo curso en zigzag hacia el este. Comenzando a sentirse más confiado, se tuvo que contener para no rebasar el límite de velocidad que separa la rapidez del accidente. No es que fuese a acobadarse a esas alturas del curso, pero la prudencia insistía en recordarle que el Kid y Meino no era el más estable de los veleros de tierra, y que se mantenía de una pieza gracias a cables y alambres que tenían más de 60 años. Se retrepó en su asiento y permaneció sin quitar ojo a los remolinos de polvo que recorrían el desolado lago. Una súbita racha de viento y volcarían irremediablemente. Pit se daba cuenta de que dependían de la suerte. Si tropezaban con otro barranco invisible, o con una roca que rompiese uno de los bastidores, o se producía cualquiera de las posibles docenas de catástrofes, todo habría acabado para ellos. Entre patinazos y bandazos, el Kid y Meino cruzaba el lago seco a una velocidad de la que Pit había considerado incapaz a su improvisado velero. Los granos de arena lo golpeaban en el rostro con la fuerza de perdigones. Un creciente viento de cola hizo que alcanzaran los 85 kilómetros por hora. Tras marchar a paso de tortuga por el desierto durante días, ahora parecía como si fuesen en un reactor en vuelo rasante. Contra toda esperanza, Pit esperó que el Kid y Meino se mantuviese de una pieza. Al cabo de media hora, los irritados ojos de Pit comenzaron a escrutar el anónimo paisaje en busca de algún punto de referencia. Su preocupación en ese momento era pasar de largo la carretera transahariana sin reconocerla, lo cual no era nada difícil, pues únicamente se trataba de una vaga senda que recorría el inmenso arenal de norte a sur. Si la rebasaban inadvertidamente, se encaminarían directamente a la inmensidad del desierto, y allí se perderían para siempre. No se veían señales de vehículos, y el terreno comenzaba a estar de nuevo sembrado de dunas bajas. Pit se preguntó si ya habrían cruzado la frontera de Argelia. No había forma de averiguarlo. Las grandes caravanas que habían marchado entre el antaño fértil Valle del Níger y el Mediterráneo, con sus cargamentos de oro, marfil y esclavos, había desaparecido en la noche de los tiempos, sin dejar el menor rastro. Lo único que ocasionalmente pasaba por aquel erial olvidado de la mano de Dios eran algunos coches con turistas, camiones que transportaban repuestos y mercancías, y vehículos militares que patrullaban por la zona. De haber sabido que en realidad la nítida línea roja que indicaba la carretera en los mapas no existía como tal, y era sólo un producto de la imaginación de los cartógrafos, Pit se hubiera sentido enormemente frustrado. Los únicos indicadores reales, si se tenía la suerte de detectarlos, eran diseminados huesos de animales, algún vehículo abandonado y desguazado, huellas terrorizadas que el viento no había borrado, y una serie de viejos bidones colocados a intervalos de cuatro kilómetros, si es que los nómadas no los habían cogido para usarlos o revenderlos en Gao. De pronto, a su derecha, cerca del horizonte, Pit vio un objeto manufacturado, una oscura mota en plena ola de calor. Giordino también lo vio y señaló hacia él, en su primer indicio de vida desde que el velero de tierra había emprendido la marcha. El aire era claro y diáfano como el cristal. Ya habían abandonado el lago seco, y del suelo no se alzaba ni una mota de polvo. Lograron identificar el objeto como los restos de un abandonado autobús Volkswagen al que se había despojado de todas sus partes, salvo el chasis y el fuselaje. Sólo quedaba el cascarón, en cuyo costado se leía una inscripción irónica. ¿Dónde está Lorenz de Arabia cuando se le necesita? Con la certidumbre de haber alcanzado la carretera, Pit fijó un nuevo curso hacia el norte. El terreno se había vuelto arenoso, con tramos de grava. Ocasionalmente, cruzaban sobre arenas sueltas. Pero el poco peso del velero evitó que encallaran en ellas. Al cabo de diez minutos, Pit detectó un lejano bidón. Ahora tenía la plena certeza de que iban por la carretera, de modo que comenzó una serie de viradas de dos kilómetros hacia el norte y Argelia. Giordino no se movía. Pit se echó hacia delante y lo tocó en el hombro, pero la única reacción del hombre fue dejar caer la cabeza hacia delante, hasta que la barbilla reposó contra el pecho. Giordino había perdido el conocimiento, lo cual era el preámbulo de la muerte. Pit hubiera querido gritar o sacudir a su amigo. Pero no halló fuerzas para hacerlo. Notaba como las sombras se iban cerrando en torno a su ámbito de visión, y sabía que estaba a sólo unos minutos de perder totalmente el conocimiento. Le pareció oír el lejano zumbido de un motor. Pero, al no ver nada, lo atribuyó al delirio. El sonido se hizo más fuerte, y al fin logró reconocerlo como el de un motor diésel. Pero siguió sin ver nada. Estaba ya persuadido de que el fin había llegado para él. Entonces sonó un fuerte bocinazo. Pit movió débilmente la cabeza hacia un lado. Rodando junto a ellos había un enorme camión Bedford, de construcción británica, arrastrando un gran remolque. El conductor, un árabe, miraba a las dos figuras del velero de tierra con curiosidad y amplía sonrisa. Sin que Pit se diera cuenta, el camión, que venía por detrás, se había puesto a su lado. El chofer se asomó por la ventanilla y, haciendo bocina con una mano, gritó, ¿Necesitan ayuda? Pit sólo consiguió asentir débilmente con la cabeza. Lo que no había previsto era cómo parar el velero. Hizo un débil intento de frenar con la vela, pero lo único que consiguió fue que el vehículo diera media vuelta sobre sí mismo. Luego, una racha de viento azotó la vela del peor modo, y el kit Meino volcó. Mientras el velero se hacía astillas, los cuerpos de Pit y Giordino salieron lanzados por el aire, cayendo sobre la arena como monigotes inarticulados. El chofer árabe detuvo su camión junto a ellos. Saltó de la cabina y se dirigió a los dos hombres inconscientes. Inmediatamente, reconoció los indicios de deshidratación y regresó corriendo al camión, para volver con cuatro botellas de plástico llenas de agua. En cuanto notó el contacto del agua contra su rostro, Pit salió del negro hoyo de oscuridad en que se había hundido. Abrió los labios y el agua comenzó a entrarle en la boca. La transformación fue milagrosa. Un minuto antes estaba medio muerto y al siguiente, tras echarse al coleto más de siete litros de agua, volvió a convertirse en un ser humano en forma razonablemente satisfactoria. El cuerpo reseco de Giordino también había retornado a la vida. Parecía imposible que, con sólo engullir una saludable cantidad de líquido, regresaran de la muerte segura. El árabe también les ofreció tabletas de sal y unos dátiles secos. El hombre, que se cubría con una gorra de béisbol, tenía un rostro moreno e inteligente. Puesto en cuclillas, observó con interés la resurrección de los dos hombres. «¿Vienes ustedes en esa máquina desde Gao?» Preguntó. Pit meneó negativamente la cabeza. Desde Forkfouro, mintió. Aún no tenía la certeza de encontrarse en Argelia. Ni tampoco podía confiar en que el conductor del camión no los entregase al destacamento de policía más próximo si se enteraba de que eran fugitivos de Tebeza. ¿Dónde estamos exactamente? En mitad del desierto del Tanetroft. Pero. ¿En qué país? Pues en Argelia, naturalmente. ¿Dónde creían estar? En cualquier sitio, menos en Malí. El árabe puso mala cara. En Malí hay mala gente. Y mal gobierno. Matan a muchos. ¿A qué distancia está el teléfono más próximo? Preguntó Pit. Adorar se encuentra a 350 kilómetros hacia el norte. Allí tienen comunicaciones. ¿Es una aldea? No. Adorar es una gran ciudad, de mucho podereso. Tienen aeropuerto, y un servicio regular de pasajeros hasta Argel. ¿Va usted en esa dirección? Sí. Entregué un cargamento de conservas en Gao, y ahora regreso a Argel. ¿Puede llevarnos hasta Adrar? Será un honor. Pit miró al chofer y sonrió. ¿Cómo se llama usted, amigo? Benady. Pit estrechó cálidamente la mano del otro y dijo con voz suave. Aunque usted no lo sepa, amigo Benady, al salvarnos, también ha salvado centenares de otras vidas. Cuarta parte. Ecos de El Álamo. 26 mayo, 1996 Washington, Distrito Federal. 44. Están fuera. Gritó Hiram Jaeger, irrumpiendo en el despacho de Sandecker con Rudy Gunn pisándole los talones. Sandecker, absorto en el presupuesto de un proyecto submarino, alzó la mirada inexpresivamente. ¿Fuera? Dikial. Han cruzado la frontera y se encuentran en Argelia. De pronto Sandecker adoptó la expresión de un niño al que acaban de comunicarle la llegada de Papá Noel. ¿Cómo lo sabéis? Telefonearon desde el aeropuerto de una ciudad del desierto llamada Adrar, replicó Gunn. Aunque la línea estaba mal, logramos entenderles que iban a tomar un vuelo comercial hasta Argel. Cuando lleguen, volverán a llamarnos desde nuestra embajada. ¿Dijeron algo más? Gunn miró a Jaeger. Tú fuiste el primero que habló con Dik. Se le oía fatal, dijo Jaeger. El sistema telefónico del desierto argelino no es mucho más que unas cuantas latas atadas con un cordel. Si lo oí correctamente, creo que insistió en que solicitara usted que un equipo de fuerzas especiales volviese con él a Mali. ¿Explicó por qué? Preguntó Sandecker con curiosidad. Lo poco que pude entender entre las interferencias me pareció bastante absurdo. Absurdo, ¿en qué sentido? Quiso saber Sandecker. Dijo algo de rescatar a mujeres y niños de una mina de oro. Su tono era muy urgente y angustiado. Carece totalmente de sentido, dijo Gunn. Sandecker miró a Jaeger. ¿Rebeló Dik cómo lograron escapar de Mali? Jaeger parecía un hombre perdido en un laberinto. No me haga mucho caso, almirante, pero juraría que dijo que cruzaron el desierto en un velero con una mujer llamada Kitty Man en Omancock. Sandecker se retrepó en su sillón y sonrió resignadamente. Conociendo a Pitt y Giordino como los conozco, no me extrañaría nada. De pronto, frunció los párpados y preguntó intrigado. ¿No sería Kitty Maynock? Ya le digo que no se oía bien, pero... Sí, es muy posible. Kitty Maynock fue una famosa aviadora de los años 20. Explicó Sandecker. Batió varios récords de velocidad y distancia antes de desaparecer en el Sáhara. Creo que fue en 1931. ¿Y qué puede tener que ver con Pitt y Giordino? Se preguntó Jaeger en voz alta. No tengo ni idea, dijo Sandecker. Gunn consultó su reloj. Averigüe la distancia aérea entre Adrar y Argel. Son poco más de 1200 kilómetros. Si en estos momentos están volando, tendremos noticias de ellos en más o menos hora y media. Ordenen a nuestro departamento de comunicaciones que abran y línea directa con la embajada estadounidense en Argelia. Dijo el almirante. Y que se cercioren de que es segura. Si Pitt y Giordino han descubierto datos cruciales sobre la contaminación que provoca la marea roja, no quiero que la noticia trascienda a los medios de comunicación. Cuando llegó la llamada de Pitt por la red mundial de comunicaciones de la NIUMA, Sandecker y los otros, incluido el Dr. Charman, estaban reunidos en torno a una consola telefónica. Esta grababa la conversación y amplificaba la voz de Pitt por un sistema de altavoces, de modo que todos pudieran hablar sin micrófonos ni audífonos. En un preciso informe, que duró una hora aproximada, Pitt respondió a casi todas las preguntas que se habían ido acumulando durante los últimos 90 minutos. Todos permanecieron escuchando atentamente y tomando notas mientras el hombre relataba los terribles sucesos y las pruebas espantosas por las que él y Giordino habían pasado desde que se separaron de Gann en el río Níger. Las actividades ilegales de Fort Foro fueron descritas al detalle. La revelación de que el Dr. Hopper y los científicos de la Organización Mundial de la Salud se encontraban con vida y brutalmente esclavizados en las minas de Tebeza los dejó estupefactos, así como el enterarse de que los ingenieros franceses de Masarde, sus esposas e hijos, más una veintena de otros extranjeros secuestrados, aparte los prisioneros políticos del general Kazim estaban en la misma situación. Terminó su informe con el accidental y afortunado hallazgo de Kitty Maynock y su viejo avión. Ninguno de los oyentes pudo contener la sonrisa al oírle relatar la construcción del velero de tierra. Al fin, los hombres sentados en torno a la consola comprendieron por qué Pete pedía regresar a Mali con una fuerza armada. La denuncia de las horribles e inhumanas condiciones imperantes en las minas de oro de Tebeza los dejó abrumados. Pero lo que más les sobrecogió fue enterarse del secreto almacenamiento subterráneo de desechos nucleares y tóxicos en Fork Foro. Saber que la supuesta planta de incineración de residuos tóxicos tecnológicamente puntera, no era más que un fraude, nublo de preocupación el rostro de todos los presentes, pues nadie pudo dejar de preguntarse cuántas plantas similares de la Masarde Enterprises repartidas por todo el mundo hacían lo mismo. A continuación, Pete los puso al corriente de la criminal sociedad que formaba Nitz Masarde y Zatet Kacim. Repitió detalladamente cuánto había oído durante sus conversaciones con Masarde y Ovanion. Luego el Dr. Chapman comenzó con las preguntas. ¿Tiene la certeza de que Fork Foro es la fuente de la contaminación que produce la marea roja? Aunque ni Diodino ni yo somos expertos en hidrología subterránea, replicó Pete, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los desechos tóxicos que, en vez de ser incinerados, son escondidos bajo el desierto, se filtran a las corrientes subterráneas. Desde allí, fluyen bajo un viejo cauce hasta el Níger. ¿Cómo es posible que se hicieran grandes excavaciones subterráneas sin que los inspectores internacionales del medio ambiente lo supiesen? Preguntó Jaeger. ¿O sin que las fotos satélite las descubrieran? Añadió Gann. La clave está en el ferrocarril y los contenedores, replicó Pete. Las excavaciones no comenzaron durante la construcción del reactor solar ni de los campos fotovoltaicos y concentradores, sino después de que se erigiese un gran edificio que actuara de tapadera a las operaciones. La tierra excavada era metida luego en los contenedores de los trenes que regresaban a Mauritania. Por lo que al y yo pudimos discernir, Masarde aprovechó rutas naturales ya existentes. Todos guardaron silencio por unos instantes, hasta que Chapman dijo. Cuando este asunto salga a relucir, el escándalo y las investigaciones serán interminables. ¿Tenéis pruebas fehacientes? Preguntó Gann a Pete. Únicamente sabemos lo que vimos en el lugar y lo que contó Masarde. Lamento no poderos ofrecer más. Habéis hecho un trabajo excelente, dijo Chapman. Gracias a vosotros, la fuente del contaminante ya no es un enigma, y podemos actuar en el empeño de cortar la filtración a las aguas subterráneas. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, le recordó Sandecker. Dix y Al nos han pasado una inmensa patata caliente. El almirante tiene razón, dijo Gann. No podemos presentarnos así como así en Fort Four y clausurar las instalaciones. Ix Masarde es un hombre poderoso y acaudalado, que mantiene fuertes conexiones con el general Cacim y está muy bien relacionado con los más altos estamentos del gobierno francés. Y con otro montón de poderosísimos hombres de negocios y altos funcionarios, añadió Gann. Masarde es una consideración secundaria, interrumpió Pitt. Lo más importante es liberar a esa pobre gente de Tebeza antes de que muera. ¿Hay entre los prisioneros algún norteamericano? La doctora Eva Rojas es ciudadana estadounidense. ¿Es la única persona de nuestra nacionalidad? Sí, hasta donde yo sé. Si ningún presidente se ha atrevido a intervenir en el Líbano para liberar a nuestros rehenes, es sumamente improbable que nuestro actual presidente envíe un equipo de fuerzas especiales para salvar a una sola norteamericana. No se pierde nada por pedirlo, propuso Pitt. Cuando le pedí que os rescataran a ti y a Giordino, ya me dijo que no. Jalá Camil nos ha prestado el equipo internacional táctico y de respuesta crítica de la ONU, dijo Gann. No creo que niegue la autorización para salvar a sus propios científicos. Jalá Camil es una dama de principios, dijo Sandekert convencido. Con más ideales que la mayor parte de los hombres que conozco. Podemos confiar en que logre que el coronel Bok envíe de nuevo a Malí al coronel Levante y a sus hombres. En las minas, la gente muere como ratas, dijo Pitt, con una crispación en la voz que advirtieron todos sus oyentes. Solo Dios sabe cuántos más han sido asesinados desde que Al y yo nos fugamos. Cada minuto cuenta. Hablaré con la secretaria general y se lo contaré todo, prometió Sandekert. Si Levante actúa tan rápidamente como lo hizo cuando salvó a Rudy, sospecho que podrás explicarle personalmente la situación dentro de muy pocas horas. Al cabo de 90 minutos de la llamada de Sandekert a la Camil y al general Bok, el coronel Levante junto con sus hombres y equipo, ya se encontraban sobrevolando el Atlántico, camino de una base aérea francesa situada en las proximidades de Argel. El general Hugo Bok ordenó los mapas y las fotos satélite que tenía sobre el escritorio y cogió una vieja lupa que le había regalado su abuelo cuando era niño y coleccionaba sellos. La había conservado como amuleto durante toda su carrera militar y todavía la tenía. El cristal de la lente perfectamente pulido, sin una falla, aumentaba las imágenes sin distorsionar los bordes en absoluto. Bebió un sorbo de café y comenzó a examinar los pequeños círculos que había marcado en los mapas y fotos y que indicaban la situación aproximada de Tebecha. Aunque la descripción del lugar donde se encontraba la mina, hecha por Pitt y enviada por Sandekera a voz por fax, era una mera aproximación, la mirada del general no tardó en detectar la pista de aterrizaje y el difuso camino que, a través del estrecho cañón, cruzaba la alta meseta rocosa. Pensó que el tal Pitt era un tipo muy observador. Parecía como si hubiera memorizado todos los puntos significativos que vio durante su épica travesía del desierto hasta Argelia, y que luego los hubiera proyectado al revés en su mente hasta la entrada de la mina. Bob comenzó a estudiar el terreno en torno a la mina, y nada de lo que vio le gustó. La misión de rescatar a Gann en el aeropuerto de Gao había sido relativamente sencilla. Procedente de una base militar egipcia cercana a El Cairo, la fuerza de la ONU solo tuvo que aterrizar, tomar el aeropuerto, rescatar a Gann y despegar. Tebecha era un hueso mucho más duro de Roer. El equipo de Leván tendría que aterrizar en la pista del desierto, viajar casi 20 kilómetros hasta la entrada de la mina, asaltarla y asegurar el laberinto de túneles y cavernas, volver a la pista transportando a Dios sabía cuántos prisioneros, cargarlos a todos a bordo, y despegar. El gran peligro radicaba en que deberían pasar demasiado tiempo en tierra. Los aparatos de transporte serían un blanco fácil para la fuerza aérea de Cacim. Los 40 kilómetros del viaje de ida y vuelta por un mal camino del desierto unido al tiempo que se perdería en él, aumentaba considerablemente las posibilidades de fracaso. El éxito del ataque no podía basarse sólo en la exactitud cronométrica. Un número excesivo de variables desconocidas intervenía a su vez. Evitar toda comunicación con el exterior resultaba de una importancia vital. Bog no encontraba modo de que la operación pudiera cumplirse en menos de hora y media. Si tenía dos horas de duración, el desastre era seguro. Descargó un fuerte punetazo sobre el escritorio y murmuró para sí, «¡Maldita sea! ¡No hay tiempo para preparativos ni para hacer planes! ¡Una misión de emergencia para salvar vidas! ¡Demonios, probablemente perderemos más de las que salvemos!» Tras considerar la operación desde todos los ángulos, Bog lanzó un suspiro y marcó un número en el teléfono de su escritorio. El secretario de Jalá Camille pasó inmediatamente la comunicación a ésta. «Sí, general», saludó Jalá. No esperaba tener noticias suyas tan pronto. «¿Algún problema con la misión de rescate?» «Lamento decir que unos cuantos, señora secretaria. Esta vez, la tarea rebasa nuestras posibilidades. El coronel Levant necesitará respaldo. Autorizaré cuantas fuerzas adicionales de la ONU necesiten. «Carecemos de reservas», explicó Vok. «Mis fuerzas restantes están en misión de seguridad en la frontera sirio-israelí, o efectuando operaciones civiles de rescate en las revueltas y motines de la India. El coronel Levant deberá contar con un respaldo de fuera de la ONU». Se produjo un silencio mientras Jalá ordenaba sus ideas. «Se trata de un problema muy difícil», dijo al fin. «No sé a quién recurrir. ¿Qué tal le parecen los norteamericanos?» A diferencia de sus predecesores, el nuevo presidente muestra una gran renuencia a interferir en los asuntos del Tercer Mundo. De hecho, fue él quien me pidió que le autorizase a usted a salvar a los dos hombres de la NIUMA. «¿Por qué no fui informado?», preguntó Vok. «El almirante Sandekar no pudo facilitarnos datos de su paradero exacto. Mientras esperábamos pistas, ellos escaparon por su cuenta, haciendo innecesaria una misión de rescate. «Lo de Tebeza no va a ser fácil ni seguro», comentó Vok torvamente. «¿Puede garantizarme el éxito?», preguntó Jalá. «Confío en la habilidad de mis hombres, señora secretaria. Pero no puedo garantizar nada. Mucho me temo que el costo en vida será alto». «No podemos quedarnos cruzados de brazos», dijo solemnemente Jalá. «El Dr. Hopper y su equipo científico son miembros de la ONU. Tenemos el deber de salvar a nuestra gente». «Estoy de acuerdo», dijo Vok. «Pero me sentiría más seguro si contáramos con un contingente de respaldo, para el caso de que el coronel Levant se viese cercado por fuerzas militares malienses. Quizá los británicos o los franceses se muestren mejor dispuestos. Los norteamericanos pueden montar una operación de respuesta más rápida», la interrumpió Vok. «Si la decisión estuviese en mi mano, pediría su fuerza delta». Jalá quedó en silencio, sin querer comprometerse. «Sabía que el jefe ejecutivo de los Estados Unidos se mostraría tenaz en su deseo de no comprometerse. Hablaré con el presidente y le expondré nuestro caso», dijo Jalá, resignada. «Es todo lo que puedo hacer. Entonces informaré al coronel Levant de que no puede permitirse errores tácticos, ni esperar ayuda externa. Quizá la suerte lo acompañen». Vok aspiró profundamente sintiendo en la espalda un escalofrío de aprensión. «Señora secretaria. Siempre que he confiado en la suerte, algo terrible ha sucedido». Saint-Julien Perlmutter se encontraba en su inmensa biblioteca, que albergaba millares de libros, casi todos dispuestos en estanterías de caoba barnizadas, salvo unos, que estaban diseminados sobre la alfombra persa, o amontonados en un viejo escritorio de persiana. Vestía su indumentaria habitual. Vaca de cachemir sobre pijama de seda, y estaba sentado en su sidón, con los pies sobre el escritorio, leyendo un manuscrito del siglo XVI. Perlmutter era un famoso erudito en historia marítima. Su variadísima colección de obras sobre barcos y el mar estaba considerada la mejor del mundo. Los directores de museos de todo el país hubieran dado un ojo de la cara o un cheque en blanco a cambio de aquella inmensa biblioteca. Pero, salvo para obtener libros raros que añadir a su colección, poco le importaba el dinero a un hombre que había heredado 50 millones de dólares. Su amor a la investigación superaba con mucho a su amor por las mujeres. Si alguien podía apasionarse por dar una conferencia sobre cualquier naufragio, ese era Saint-Julien Perlmutter. Tarde o temprano, todos los investigadores o cazadores de tesoros de Europa y América terminaban llamando a su puerta en busca de asesoría y consejo. Su pantagruélica constitución, pesaba más de 180 kilos, era producto de la mejor comida y bebida así como de la total ausencia de cualquier ejercicio que no fuera el de coger un libro y pasar sus páginas. Tenía ojos azul cielo de gran vivacidad y su rubicundo rostro estaba semioculto por una enorme barba gris. Sonó el teléfono, y Perlmutter tuvo que apartar una pila de libros abiertos para alcanzarlo. Perlmutter al habla. Soy Dick Pitt, Julian. Dick, muchacho. ¿Cuánto tiempo sin oír tu voz? No creo que hayan sido más de tres semanas. ¿Quién cuenta las horas cuando está sobre la pista de un naufragio? rió Perlmutter. Desde luego, ni tú ni yo. ¿Por qué no te acercas por aquí y degustamos juntos mis famosas crepes Perlmutter? Mucho me temo que, para cuando llegase, ya estarían frías, replicó Pitt. ¿Dónde estás? En Argel. Perlmutter bufó despectivamente. ¿Y qué haces en un sitio tan espantoso? Entre otras cosas, estoy interesado en un naufragio. ¿En la costa africana del Mediterráneo? No. En el desierto del Sáhara. Perlmutter, que conocía bien a Pitt, sabía cuando éste bromeaba. La leyenda de un barco en el desierto, cerca del Golfo de California me es familiar, pero no sé nada de uno en el desierto del Sáhara. Me he tropezado con tres fuentes que hacían referencia a él, explicó Pitt. Una era un viejo buscador de tesoros norteamericano que andaba tras un buque confederado llamado el Texas. Aseguraba que el barco subió por un río actualmente seco y se perdió en la arena. Supuestamente, transportaba el oro de la tesorería confederada. Perlmutter se echó a reír. ¿Qué clase de hierba del desierto fumaba el tipo? También aseguraba que Lincoln iba a bordo. Acabas de cruzar la línea que separa lo absurdo de lo ridículo. Por extraño que te parezca, lo creí. Y luego encontré otras dos referencias a la leyenda. Una era una vieja pintura rupestre de una cueva, que mostraba lo que no podía ser sino un buque confederado. La otra era una referencia a un avistamiento que encontré en el cuaderno de bitácora del avión de Kitty Maynock. Un momento, dijo escépticamente Perlmutter. ¿El avión de quién? De Kitty Maynock. La encontraste. Dios bendito, si desapareció hace más de sesenta años. ¿Realmente diste con el lugar donde se estrelló? Mientras cruzábamos en desierto, al giordino y yo tropezamos con su cadáver y los restos de su aparato en un barranco escondido. ¡Felicidades! Estalló Perlmutter. Habéis aclarado uno de los grandes misterios de la aviación. Pura suerte, admitió Pitt. ¿Quién paga esta llamada? La Embajada Norteamericana en Argel. En tal caso, aguarda un momento que ahora vuelvo. Perlmutter levantó su enorme masa del sillón, fue hasta una estantería y examinó su contenido durante unos segundos. Tras encontrar el libro que buscaba, lo cogió, volvió con él al escritorio, lo ojeó unos momentos y luego volvió a ponerse al teléfono. ¿Dices que el barco se llamaba Texas? Eso es. Un buque ariete blindado, recitó Perlmutter. Se construyó en los astilleros Rockets de Richmond, y lo botaron en marzo de 1865, un mes antes del final de la guerra. Tenía 58 metros de eslora y 12 de manga. Dos motores, dos hélices, tres metros y pico de calado, y un blindaje de 15 centímetros. Sus piezas de artillería eran dos Blackley de 100 libras y dos cañones de 9 pulgadas y 64 libras. Velocidad, 14 nudos. Muy potente para su época. En efecto. Doblaba en velocidad a cualquier otro buque blindado de la Unión o de la Confederación. ¿Cuál es su historia? Bastante breve. Su primera y única misión de combate fue un épico descenso por el río James, a través de toda una flota unionista y pasando entre los fuertes de Hampton Roads. Llegó al Atlántico en muy mal estado, escapó, y no se le volvió a ver. Entonces, su desaparición fue una realidad, dijo Pitt. Sí, pero en ella no hubo nada raro. Como todos los barcos confederados de su tipo, fue construido para misiones fluviales y portuarias. Por lo que resultaría sumamente inseguro en una travesía transoceánica. La hipótesis más aceptada es que se hundió durante una tormenta. ¿Crees posible que cruzase el océano hasta África Occidental y subiera por el río Níger? El Atlanta es el único buque confederado de esa clase que intentó navegar por mar abierto. Fue capturado durante una batalla con dos monitores unionistas en Wasau Saun, Georgia. Un año después de la guerra, el rey de Haití lo compró con la intención de incorporarlo a su marina. Zarpó de Cheshpike Bay con rumbo al Caribe y desapareció. Los tripulantes que habían navegado en él aseguraban que hacía agua incluso con buen tiempo. No obstante, el viejo buscador juraba que tanto los colonos francés como los nativos africanos contaban historias de un monstruo de hierro sin velas que navegaba Níger arriba. ¿Quieres que lo verifique? ¿Podrías? Ya me tienes enganchado, dijo Perlmutter. Además hay otro enigma que aumenta el interés del Texas. ¿De qué se trata? Tengo en mis manos la biblia de los barcos de la guerra de secesión, replicó lentamente Perlmutter. Todos los buques llevan diversas referencias que añaden información adicional. El pobre Texas no tiene ni una sola referencia. Es como si alguien se hubiera propuesto que permaneciese en el olvido. 45 Pete y Giordino abandonaron discretamente la embajada norteamericana por el vestíbulo de la sección de pasaportes, salieron a la calle y detuvieron un taxi. Pete le dio al chofer una dirección en francés que le había anotado un ayudante de la embajada, y el coche comenzó el recorrido por las calles de la ciudad, pasando por entre sus pinturescas mezquitas y minaretes. El taxista que les tocó en suerte era un energúmeno que constantemente hacía sonar su claxon, maldecía a los peatones y se quejaba del intenso y caótico tráfico, que mal discurría por entre semáforos y policías indiferentes muy poco interesados en controlar aquel desbarajuste. En la calle principal, que corría paralela a los muelles, el chofer giró hacia el sur y se dirigió a las afueras, donde se detuvo frente a ellos un sedán diesel Peugeot 604 de las fuerzas aéreas francesas. Montaron en la parte de atrás y, antes de que Giordino pudiera cerrar la puerta, el conductor, sin dirigirles ni una mirada, aceleró callejón abajo. Diez kilómetros más adelante, el coche se detuvo ante la entrada de un aeródromo militar. En la garita de guardia ondeaba la bandera tricolor. El centinela echó un vistazo al Peugeot, hizo un gesto de asentimiento y lo dejó pasar saludándolo al modo francés, con la palma hacia el exterior. Al llegar a la pista, el chofer se detuvo e insertó el asta de un gallardete en una ranura de la parte delantera izquierda del coche. —No me digas nada, a ver si lo adivino —dijo Giordino. —Somos los grandes mariscales del desfile. Pete se echó a reír. —¿Has olvidado tus días en las fuerzas aéreas? Todo vehículo que cruce la línea de vuelo debe llevar un banderín de autorización. El Peugeot pasó frente a una larga hilera de cazas de Ala Delta Mirage 2000, atendidos por sus dotaciones de tierra. Un extremo de la línea de vuelo estaba ocupado por una escuadrilla de helicópteros Super Puma AS-332, que parecían haber sido diseñados por un Flash Gordon Miope. Construidos para transportar misiles aire a tierra, carecían del habitual aspecto asesino de casi todos los otros helicópteros de ataque. El coche se metió por el extremo desierto de una pista secundaria y se detuvo. Pete y su amigo permanecieron dentro, a la espera. Giordino no tardó en dormirse, confortado por el aire acondicionado del coche, mientras Pete tojeaba un ejemplar de Wall Street Journal que había recogido en la embajada. Quince minutos más tarde un gran aerobús tomó tierra por el oeste. Ni Pete ni Giordino advirtieron que el aparato se aproximaba hasta que oyeron el chirriar de sus ruedas sobre el asfalto de la pista. Giordino despertó y Pete dobló el periódico. El avión frenó antes de girar 180 grados. En cuanto las enormes ruedas se detuvieron, el chofer puso el Peugeot en marcha y lo condujo hasta unos cinco metros de la parte trasera del aparato. El aerobús acababa de recibir una capa de pintura de camuflaje para el desierto, bajo la cual se advertía la sombra de las anteriores marcas de identificación. Una mujer, vestida con el uniforme de combate y un brazalete con el distintivo de la ONU cruzado por una espada, salió de la panza del aparato por una trampilla, entre las enormes ruedas del tren de aterrizaje. Fue rápidamente hacia el Peugeot y abrió la portezuela trasera. «Síganme, por favor», pidió en un inglés con marcado acento español. Mientras el coche se alejaba, la componente del equipo táctico de la ONU los condujo hasta el avión, en el que subieron. Entraron por la zona inferior de carga del aerobús, y se dirigieron hacia una angosta escalera que ascendía a la cabina principal. Giordino se detuvo a contemplar los tres vehículos de transporte de personal, bajos y achaparrados, formados en hilera. Luego estudió con fascinación el buggy fuertemente armado que se había empleado para rescatar a Gan Nengao. «Si participases en una carrera de autocross con ese chisme, ningún rival se atrevería a pasarte», comentó admirado. «Tiene un aspecto formidable», desde luego, estuvo de acuerdo Pitt. Cuando llegaron a la cabina principal, encontraron a un oficial esperándolos que fue hacia ellos y se presentó. «Soy el capitán Pembroke Smithy. Me alegro mucho de verlos. El coronel Levant los espera en la sala de planificación». Al oír el acento del capitán, Giordino comentó, «Evidentemente, es usted inglés». «En efecto. Somos un grupo de lo más variado», dijo jovialmente Pembroke Smithy, al tiempo que señalaba con el extremo de un junquillo las tres docenas de hombres y mujeres dedicados a limpiar y montar armas y equipo. A algún alma imaginativa se le ocurrió que la ONU debía contar con su propia unidad táctica dispuesta a, por así decirlo, ir a los berenjenales en los que los gobiernos internacionales temían meterse. Hay quien nos llama guerreros secretos. Cada uno ha sido minuciosamente adiestrado por las fuerzas especiales de su país de origen. Todos somos voluntarios. Algunos son permanentes, y otros solo estamos de servicio durante un año. Esa gente formaba uno de los grupos más eficientes y avezados que Pitt había visto. Endurecidos por el ejercicio y un adiestramiento brutal, eran profesionales silenciosos y concienzudos, poseedores de la eficacia y la inteligencia imprescindibles en las misiones secretas. A Pitt no le hubiera gustado encontrarse con ninguno de ellos, ni de ellas, en un callejón oscuro. Pembroke Smith los hizo pasar a un compartimento que albergaba el centro de mando del aparato. Se trataba de un área espaciosa, llena de equipo electrónico. Un operario se encargaba de las comunicaciones, mientras otro estaba ante un ordenador, programando los datos para la inminente operación en Tebeza. El coronel Levant salió de detrás de un escritorio y recibió en la puerta a Pitt y a Giordino. El militar no sabía con qué se iba a encontrar. Había leído extensos dosieres sobre ambos hombres, facilitados por el Servicio Internacional de Inteligencia de las Naciones Unidas, y no podía por menos de sentirse impresionado por sus historiales. La lectura de un resumen de sus peripecias en el desierto tras huir de Tebeza le llenó de admiración. Inicialmente, Levant había expresado grandes reservas ante la idea de llevar consigo a Pitt y Giordino, pero no tardó en comprender que, si no contaba con ellos para guiarlos en las galerías de las minas, la operación correría un grave riesgo. Los dos hombres estaban muy delgados y requemados por el sol, pero, por lo demás, su aspecto era sorprendemente saludable y vigoroso. Mientras les estrechaba la mano, el francés dijo. He leído sobre sus hazañas, caballeros, y sentía grandes deseos de conocerlos. Soy el coronel Marcel Levant. Soy Rick Pitt, y el feo individuo que me acompaña es mi amigo al Giordino. Tras leer el informe sobre sus andanzas en el desierto, esperaba que los subieran en camilla. Me satisface verlos en forma tan espléndida. Los líquidos, las vitaminas y el ejercicio obran milagros, replicó Pitt sonriendo. Y la diversión bajo el sol, también, murmuró Giordino. En lugar de responder al irónico comentario, Levant se dirigió a Pembroke-Smithy. Capitán. Avise a los hombres y ordene al piloto que se prepare para despegar inmediatamente. Luego devolvió su atención a los hombres que tenía enfrente si lo que ustedes dicen en correcto, el tiempo no se mide en minutos, sino en vidas. Podemos estudiar los detalles de la misión durante el vuelo. Pitt asintió, totalmente de acuerdo. Será lo más práctico. Levant consultó su reloj. El vuelo durará algo más de cuatro horas. Tenemos el tiempo muy justo. Como deseamos efectuar el asalto durante el período de descanso de los prisioneros, hemos de ser puntuales. Si llegamos demasiado pronto o demasiado tarde, esa pobre gente estará repartida por las galerías de la mina, y no podremos encontrarlos y reunirlos antes de nuestra hora prevista para la retirada. Llegaremos a Tebetsha en plena noche. Más o menos, a las cero horas. ¿Piensa tomar tierra con las luces de aterrizaje? Preguntó Pitt incredulamente. Si lo que quiere es que todos se enteren de nuestra llegada, puede añadir fuegos artificiales. Levant se retorció un extremo del bigote, además que Pitt iba a haber frecuentemente repetido en las siguientes diez horas. Aterrizaremos a oscuras. Y, antes de que empiece con las explicaciones, será mejor que se sienten y se ajusten los cinturones. Como para enfatizar sus palabras, en aquel momento sonó el zumbido, extrañamente amortiguado, de los motores. El gran aerobús comenzó a acelerar silenciosamente por la pista. A Giordino, Levant le parecía demasiado pomposo y arrogante, así que lo trató con cortés indiferencia. Pitt, por su parte, reconocía a un profesional experto y avezado cuando lo veía. También captó en el coronel un soterrado respeto que a Giordino se le escapaba. Durante el despegue, Pitt hizo un comentario sobre los silenciosos que eran los motores. El escape de las turbinas lleva silenciadores especiales, explicó Levant. Funcionan bien, comentó admirado Pitt. Cuando aterrizaron, no oí nada hasta que las ruedas tocaron tierra. Tómelo como una medida más de sigilo para aterrizajes clandestinos en lugares donde no somos bienvenidos. ¿También aterrizan sin luces? En efecto, asintió Levant. ¿Dispone el piloto de un equipo de visión nocturna sofisticado? No, Mr. Pitt, nada de sofisticaciones. Cuatro de mis hombres saltarán en paracaídas sobre la pista de Tebetsa, se harán con ella, y luego colocarán una serie de luces infrarrojas que señalarán la pista a nuestro piloto. Una vez en tierra, comentó Pitt, pensativo, no será tarea fácil recorrer el terreno entre la pista y la entrada de la mina en plena oscuridad. Ese es el menor de nuestros problemas, replicó Levant sombríamente. El avión ascendía gradualmente, girando hacia el sur. El francés soltó su cinturón y se dirigió a una mesa sobre la que había una foto satélite de la meseta situada sobre la mina. Cogió un lápiz y señaló la foto. Aterrizar con helicópteros en lo alto de la meseta y bajar luego por las paredes del camión haciendo rappel hasta la entrada de la mina habría simplificado enormemente nuestro problema, aumentando además el factor sorpresa. Por desgracia, existen otras consideraciones. Comprendo el dilema, dijo Pitt. Un viaje de ida y vuelta a Tebetsa rebasa la autonomía de vuelo de un helicóptero, y situar depósitos de combustible a lo largo del desierto habría supuesto una demora adicional. De treinta y dos horas, según nuestros cálculos. Consideramos la posibilidad de cubrir el trayecto a saltos con una escuadrilla de helicópteros, transportando en unos aparatos a los hombres y al equipo, y en otros reservas de combustible. Pero ese plan también implicaba complicaciones. Demasiado complejo y lento, dijo Diorino. El factor velocidad también favorecía el uso del aerobús, siguió Levant. Otra de las ventajas que tiene utilizar un avión en vez de una escuadrilla de helicópteros es la de que podemos llevar nuestros propios medios de transporte. También nos permite disponer de espacio para atender médicamente a bordo a la gran cantidad de personas que, según su informe, necesita cuidados sanitarios urgentes. —¿De cuántos miembros consta su equipo de asalto? —preguntó Pitt. — Treinta y ocho combatientes y dos médicos, replicó Levant. —Una vez aterricemos, cuatro se quedarán montando guardia en el avión. El equipo médico acompañará a la fuerza principal, para atender a los prisioneros. —Eso no dejará mucho espacio en sus vehículos de personal. —No sé si cabrán todos. —Si parte de mi gente va en los techos y sujeta a los costados, podremos evacuar a cuarenta prisioneros. —Quizá no queden tantos con vida, dijo seriamente Pitt. —Haremos todo lo posible por los que queden, aseguró Levant. —¿Y los malienses? —preguntó Pitt. —Los prisioneros políticos y los enemigos del general Cacim. —¿Qué será de ellos? —Levant se encogió de hombros. —Tendrán que quedarse. —Les abriremos todas las despensas de las minas, y dispondrán de las armas de los guardas. —Aparte de eso, poco podemos hacer por ellos. —Quedarán a su suerte. —Cacim es un sádico. —Cuando se entere de que sus más preciados prisioneros han huido, puede ordenar la ejecución masiva de los otros. —Tengo órdenes concretas, dijo sencillamente Levant. —Y esas órdenes no incluyen salvar a los presos locales. —Pitt contempló la ampliada foto del desierto en torno a la meseta de Tebesa. —O sea, que lo que se propone es aterrizar en el aerobús en plena noche en una pista del desierto, recorrer una carretera que ya en pleno día es difícil de seguir, asaltar la mina, llevarse a todos los prisioneros extranjeros, y luego regresar a la pista y despegar hacia Argel. —¿No cree que, dadas las limitaciones de nuestros medios, quizá estemos mordiendo más de lo que podemos tragar? —Levant no vio en los comentarios de Pitt ni desaprobación ni sarcasmo. —Como suele decirse, Mr. Pitt, no hay más cera que la que arde. —No dudo de la capacidad de lucha de su gente, coronel. Pero había esperado una fuerza mayor y mejor dotada. —Lamento que la ONU no dedique a su equipo táctico y de respuesta crítica fondos suficientes para dotarlo de amplias tropas y equipo ultra sofisticado como el que posee la mayoría de las fuerzas especiales. —Nuestro presupuesto es escaso, y no podemos salirnos de él. —Pero. —¿Por qué un equipo Unicrat? —preguntó con curiosidad Pitt. —¿Por qué no un comando británico, o de la legión extranjera francesa, o de las fuerzas especiales norteamericanas? —Porque ningún país, ni siquiera el suyo, quería correr el riesgo de mancharse las manos con esta misión, explicó cansadamente Levant. —De ahí que la secretaria general Camille ofreciera nuestros servicios. El nombre de la secretaria evocó en la memoria de Pitt el cálido recuerdo de un interlovió con Jala Camille a bordo de un barco, en el estrecho de Magallanes. —Había ocurrido dos años atrás, durante la búsqueda del tesoro de la biblioteca de Alejandría. Levant captó la mirada ensoñadora y Giordino, que conocía la historia, sonrió. Pitt advirtió sus expresiones y devolvió su atención al mapa satélite. —Hay un fallo. —Hay varios, dijo Levant, ecuánime. —Pero todos son superables. —Salvo dos. —¿Qué son? —Desconocemos la ubicación del centro de comunicaciones y de monitores de seguridad de Ovanion. Si no logramos detenerlo a tiempo, y él se pone en contacto con las fuerzas de Cacim, no tendremos ni la menor posibilidad de regresar a Argel. El general enviará contra nosotros a una escuadrilla de sus casas, que nos hará pedazos. —Entonces, debemos entrar y salir de la mina en el plazo de cuarenta minutos, dijo Levant. —No es imposible, en el caso de que la mayor parte de los cautivos puedan llegar a la superficie por su propio pie. Si hay muchos que necesiten ser transportados, perderemos un tiempo crucial. En ese momento, apareció el capitán Pembroke Smith y procedente de la cocina del avión con una bandeja de café y sándwiches. —Nuestra comida, si no exquisita, al menos es alimenticia, dijo con buen humor. —Pueden escoger. —Pollo o atún. Pitt miró a Levant y sonrió. —Parece que lo de que su presupuesto es escaso no lo dijo usted en broma. Mientras el aerobús sobrevolaba el negro mar del desierto, Pitt y Giordino dibujaron de memoria grandes esquemas de los diversos niveles de la mina. A Levant le asombró la precisión de sus recuerdos. Aunque carecían de memoria fotográfica, era asombrosa la enorme cantidad de detalles que recordaban. Levant y otros dos oficiales interrogaron a los hombres de la Niuma en profundidad, repitiendo las preguntas hasta tres o cuatro veces en la esperanza de obtener detalles observados y luego olvidados. La senda hasta el cañón, la distribución general de la mina, las armas de los guardas. Todo fue repasado una y otra vez. Los datos fueron almacenados en ordenadores, y los bosquejos de la mina programados en tres dimensiones. No pasaron nada por alto. La predicción meteorológica para las próximas horas, el tiempo de vuelo de los cazar reactores de Cacim desde Gao, planes y caminos alternativos de fuga en el caso de que el aerobús fuera destruido en tierra. Se trazó un plan para cada posible contingencia. Una hora antes de llegar a Tebecha, Levant reunió a su pequeño grupo de hombres y mujeres en la cabina principal. Pitt inició el informe describiendo a la fuerza de vigilancia. El número de sus componentes, su clase de armas, y añadiendo observaciones sobre su actitud indolente, derivada de vivir y trabajar en pleno desierto. A Pitt le siguió Giordino, que les hizo una descripción de los distintos niveles de la mina, ayudándose con los grandes bosquejos situados sobre un gran atril. Pembroke-Smithy dividió en cuatro unidades el equipo táctico de la ONU que iba a efectuar el ataque, y repartió mapas individuales de las galerías subterráneas impresos por el ordenador. Levant puso el broche a la reunión instruyendo a los equipos sobre sus distintas misiones. En primer lugar pido disculpas por nuestra falta de información, comenzó. Nunca hemos emprendido una misión tan peligrosa con tan pocos datos. Probablemente, los mapas de la mina que acaban de recibir, sólo muestran menos de una quinta parte de los túneles y pozos que realmente existen. —Hemos de golpear con rapidez y dureza, y ganar las oficinas y los alojamientos de los guardas. Una vez eliminada la resistencia, recogeremos a los prisioneros e iniciaremos la retirada. El encuentro final será en la caverna de acceso y cuando se cumplan los cuarenta minutos justos de entrar. —¿Alguna pregunta? —Se alzó una mano y un hombre situado en la parte delantera preguntó con acento eslavo. —¿Por qué cuarenta minutos, coronel? —Si tardamos más, cabo Adirinsky, los cazarreactores malienses más próximos tendrán tiempo de seguirnos y derribarnos antes de que regresamos a Argelia. Parto de la presunción de que la mayoría de los cautivos podrían llegar a nuestros transportes sin ayuda. Si hemos de transportar a muchos, habrá demora. —Se alzó otra mano. ¿Qué pasa si nos perdemos en la mina y no llegamos a tiempo al encuentro final? —En ese caso, se quedarán atrás, replicó Levant, sin inmutarse. —¿Algo más? —¿Podemos quedarnos con el oro que encontremos? La pregunta, formulada por un formido individuo del fondo, fue seguida por un coro de risas. —Serán registrados a fondo al final de la misión, replicó Jovial Pembroke Smitty. Y todo el oro que se encuentre irá a parar a mi cuenta personal en Suiza. ¿A las mujeres también nos registrarán? El inglés lanzó una seductora mirada a la que había hablado. Especialmente a ellas. Aunque su expresión seria no se alteró. Levant agradeció aquellas bromas que relajaban la tensión en el ambiente. Una vez extinguidas las risas, dijo. —Ahora que ya sabemos a dónde irá a parar el botín, resumamos. Yo mandaré la primera unidad, y Mr. Pitt será nuestro guía. Limpiaremos las oficinas del nivel superior antes de descender a la mina y liberar a los cautivos. La unidad 2, bajo el mando del capitán Pembroke Smitty y conducida por Mr. Diorino, bajará en el ascensor y ganará los alojamientos de los guardas. El teniente Steinholm estará a cargo de la unidad 3, que irá detrás como refuerzo y tomará posiciones defensivas en las entradas de las galerías laterales del túnel principal, para evitar que nos flanqueen. La unidad 4, mandada por el teniente Morrison ganará los niveles de recuperación y refinado de mineral. Salvo el equipo médico, los demás se quedarán vigilando la pista. Si tienen alguna otra pregunta que hacer formúlensela a sus comandantes de unidad. Levant hizo una pausa y miró los rostros reunidos a su alrededor. Lamento que hayamos dispuesto de tan poco tiempo para preparar esta operación, pero estoy seguro de que podemos conseguir lo que pretendemos. No en vano nuestro equipo, en sus seis últimas misiones, ha salido victorioso sin sufrir ni una sola baja mortal. Si os enfrentáis a lo inesperado, improvisad. Hemos de entrar, liberar a los cautivos, y salir rápidamente, antes de que las fuerzas aéreas malienses tenga tiempo de perseguirnos. Fin del discurso. Buena suerte a todos. Luego Levant giró sobre sus talones y se dirigió a su compartimento de mando. 46. Tras recibir los datos del sistema de triangulación por satélite el ordenador de a bordo marcó el curso del piloto automático, colocando al aerobús justo por encima de la meseta de Tebesa. El piloto efectuó una ligera corrección en las coordenadas, y el avión no tardó en estar sobre la pista de aterrizaje, que aparecía en el monitor de sonar radar como una desnuda franja en el desierto. Las puertas posteriores de la sección de carga se abrieron, y cuatro de los miembros del comando de Levant se colocaron al borde del negro vacío. Veinte segundos más tarde sonó un zumbido y los cuatro se lanzaron hacia delante, desapareciendo en la oscuridad. Las puertas se cerraron y el avión voló en círculos durante doce minutos antes de iniciar la maniobra de aterrizaje. El piloto miraba a través de lentes de visión nocturna mientras el copiloto, sin perder de vista el panel de instrumentos, examinaba el desierto a través de unas gafas bifocales especialmente tintadas que le permitían detectar las luces infrarrojas colocadas por las paracaidistas. Veo terreno despejado, anunció el piloto. El copiloto negó con la cabeza. Por el lado de Stribor divisaba cuatro luces parpadeando al unísono. Esa es una pista secundaria, para aviones ligeros. La principal está medio kilómetro a Stribor. Bien, la tengo. Tren abajo. El copiloto accionó una palanca y las ruedas se colocaron en posición. Tren de aterrizaje bajado y fijo. ¿Cómo logran los pilotos de los helicópteros Apache no hacerse pedazos contra el suelo? Murmuró el piloto. Esto es como mirar por dos tubos gemelos de papel higiénico llenos de niebla verdosa. El copiloto estaba demasiado ocupado verificando la velocidad aerodinámica y la altitud, y efectuando correcciones en el curso, para replicar. Las grandes ruedas golpearon sobre la arena y la grava, levantando una nube de polvo que hizo palidecer el brillo de las estrellas detrás del aparato. Las turbinas fueron sorprendentemente silenciosas. Luego, el piloto aplicó los frenos y el aerobús se detuvo a menos de 100 metros del final de la pista. Aún no se había posado el polvo levantado por el aparato cuando la rampa posterior bajó y los vehículos descendieron por ella. Se colocaron en formación de convoy, con el buggy de ataque delante. A continuación salieron los seis hombres del equipo de seguridad que se quedarían allí y se distribuyeron en torno al aparato. Fueron seguidos por la fuerza principal, que rápidamente abordó los vehículos de transporte de personal. El jefe del equipo de paracaidistas corrió hacia el coronel Levante en cuanto éste puso un pie en el suelo e informó al mismo tiempo que se cuadraba. La zona está desierta, señor. No hay señales de guardias ni de vigilancia electrónica alguna. ¿Hay alguna instalación? Solo un pequeño edificio de ladrillo que contiene herramientas y bidones de gasóleo para automóviles y de combustible para reactores. ¿Lo destruimos? Espere a que regresemos de la mina. Hizo un gesto hacia las sombras en torno a él. Mr. Pitt. Coronel. Mr. Giordino me comentó que ha participado usted en carreras de autocross. Así es, señor. Levante le indicó el asiento de conductor del vehículo de ataque y le tendió unos lentes de visión nocturna. Usted conoce el camino a la mina. Tome el volante y conduzcanos. Se volvió hacia otra figura que aguardaba en las sombras. Capitán Pembroke-Smithy. Señor. Emprendemos la marcha. Vaya en el último vehículo y vigile, sobre todo el cielo. No quiero correr el riesgo de un ataque de la aviación. Me mantendré ojo a vizor, aseguró Pembroke-Smithy. Si el equipo Unicrad disponía de un presupuesto reducido, Pitt no pudo por menos de preguntarse qué clase de equipo increíblemente exótico utilizarían las fuerzas especiales estadounidenses, que contaban con fondos ilimitados. Todos los componentes del equipo de Levant, incluidos Pitt y Giordino, llevaban ropas de combate de color gris y negro resistentes al fuego, chalecos antibalas, lentes protectores nocturnos, y cascos provistos de equipos de comunicación en miniatura. En cuanto a las armas, llevaban metralletas Heckler en coche MP5. Pitt dirigió un saludo a Giordino, que estaba montando junto al conductor del vehículo de detrás. Luego se acomodó en su exiguo asiento, con la cabeza bajo la ametralladora Vulcan de seis cañones. Se puso los lentes y ajustó la mirada a la súbita magnificación luminosa que daba al desierto el aspecto de la superficie verdosa de un planeta remoto. Señalando hacia el noroeste, indicó, el camino hacia la mina comienza unos 30 metros a nuestra derecha. Levanta sintió y luego se volvió para confirmar que todos sus hombres ocupaban ya los vehículos y estaban listos para partir. Movió un brazo en señal de avance y luego palmeó a Pitt en el hombro. El tiempo vuela, Mr. Pitt. Pongámonos en marcha. Pitt aceleró y, rápidamente, fue cambiando las marchas de la caja de cinco velocidades del buggy. Este saltó hacia adelante, seguido por los tres vehículos de transporte de personal. El terreno se deslizaba raudamente bajo las pesadas ruedas que levantaban a su paso una gran cantidad de arena obligando a la fila de vehículos que les seguían a abrirse en nube, para escapar de la nube cegadora. Al cabo de unos momentos, tanto los vehículos como sus ocupantes estaban cubiertos por una película de fino polvo gris pardusco. ¿Qué velocidad alcanza? Preguntó Pitt a Levant. Sobre firme liso, 210 por hora. No está mal, considerando su falta de aerodinámica y su enorme peso. Los SEAL de la Marina Norteamericana propusieron usarlo en la guerra del desierto contra Irak. Pitt dio con el codo a Levant. Diga a sus conductores que vamos a girar 30 grados a la izquierda y luego seguiremos en línea recta durante unos 8 kilómetros. Levant dio la orden por su sistema de comunicaciones, y en un momento los transportes giraban en formación, siguiendo al buggy. No había casi nada memorable en el sendero apenas visible que unía la pista de aterrizaje al cañón socavado en la meseta. Pitt confiaba por un lado en su memoria y por otro en su vista. Cruzar el desierto como una exhalación en plena noche era toda una prueba para los nervios. No había forma de saber con certeza lo que había tras la siguiente cuesta, o si se había desviado del camino y estaba conduciendo al convoy hacia una insondable cima. Sol o algún tramo ocasional en el que el viento no había borrado las rodadas le indicaba que seguía en la dirección correcta. Echó una mirada de reojo a Levant. El coronel permanecía relajado e increíblemente tranquilo. Si la loca carrera de Pitt entre las tinieblas le producía algún temor, no lo dejaba traslucir en absoluto. Solo denotaba alguna preocupación cuando se volvía para verificar que los tres vehículos de personal continuaban a su espalda. La meseta se alzaba ante ellos, ocultando con su inmensa mole la parte inferior del telón de estrellas. Cuatro minutos más tarde, Pitt se sintió invadido por una oleada de alivio. Enfrente de él podía ver la entrada del sinuoso cañón que, como un inmenso hachazo, dividía las negras paredes de la meseta. Redujo la marcha y se detuvo. «La cueva de entrada que conduce a la caverna de estacionamiento se encuentra a solo un kilómetro», dijo a Levant. «¿Quiere enviar por delante a un grupo de reconocimiento que vaya a pie?». Levant negó con la cabeza. «Siga adelante más despacio, Mr. Pitt. Aún a riesgo de delatar nuestra proximidad, entraremos con los vehículos para ahorrar tiempo. ¿Le parece bien?». «¿Por qué no?». «Nadie nos espera. Si los centinelas de Ovanion nos detectan, creerán que transportamos una nueva remesa de prisioneros enviada por Kazim y Masarde». Pitt puso de nuevo en movimiento el buggy, al que siguieron los otros vehículos en columna. «Sólo apretaba el acelerador cuando comenzaba a perder tracción sobre la arena. Iba en tercera velocidad y con el motor poco más que al ralenti. La columna avanzaba a paso de tortuga por entre las perpendiculares paredes del cañón. Los silenciadores, especialmente adaptados a estos vehículos, no podían amortiguar totalmente el sonido de los escapes, y el latido de los motores resonaba suavemente contra las rocas. El aire nocturno era fresco y sólo soplaba un viento leve, pero de las paredes del camión aún emanaba el recuerdo del calor diurno. De pronto, la entrada de la cueva se abrió en la oscuridad frente a la comitiva. Pitt condujo el buggy, a través de los angostos muros de piedra, hasta la galería principal, que si fuese lo más normal del mundo. El interior sólo estaba iluminado por las luces procedentes del túnel de las oficinas, y se encontraba vacío salvo por un camión Renault y el guarda de seguridad que ya conocían. El tuareg, vestido con túnica y turbante, dirigió una mirada indiferente, que contenía más curiosidad que recelo, a los vehículos que se aproximaban. Sólo cuando el buggy estuvo a pocos metros comenzó a recelar. Empuñó la ametralladora que le colgaba del hombro y en el momento en que la alzaba para apuntar Levant le alcanzó entre los ojos con un disparo de su vereta con silenciador. «Buen tiro», comentó lacónicamente Pitt, al tiempo que detenía el vehículo de ataque. Levant consultó su reloj. «Gracias a usted, Mr. Pitt, hemos llegado con doce minutos de antelación». El coronel bajó del buggy e hizo una serie de ademanes. Rápida y silenciosamente, los miembros del equipo táctico de la ONU saltaron al suelo, formaron de inmediato en sus respectivas unidades, y comenzaron el avance por el túnel. Una vez en el corredor de paredes estriadas y suelo de baldosas, los hombres de Levant iniciaron su entrada silenciosa por las grandes puertas al tiempo que detenían a los sobresaltados ingenieros de Ovanion. Mientras, Giordino condujo a las otras tres unidades tácticas hacia el montacargas principal, marcado en el mapa de Ferueter, y que conducía a los niveles inferiores. Cuatro de los fascinerosos ingenieros de minas de Ovanion fueron sorprendidos en torno a una mesa, jugando al póker. Antes de que pudieran reaccionar ante la súbita aparición de hombres vestidos con trajes de camuflaje y armados, que los rodearon y apuntaron contra sus cabezas los cañones de sus armas, los sorprendidos jugadores se vieron maniatados, amordazados y encerrados en un almacén. Silenciosamente, ejerciendo sólo la presión indispensable, Levant abrió la puerta marcada como cuarto de monitores y entró en una sala cuya única iluminación procedía de una batería de monitores de televisión en los que aparecían diversas partes de la mina. Un europeo estaba sentado en una silla giratoria, de espaldas a la puerta. Llevaba una camisa de diseño y bermudas. Fumaba tranquila y relajadamente un fino cigarro mientras echaba mecánicos vistazos a las imágenes transmitidas por las videocámaras repartidas por las galerías. El reflejo en la pantalla de un monitor apagado los traicionó. Alertado por la imagen de unos individuos que entraban en la habitación a su espalda, el hombre se movió ligeramente a la izquierda y tendió casualmente la mano hacia una hilera de botones rojos. Demasiado tarde, Levant saltó hacia el hombre y le asestó un golpe salvaje con su jeque de rancoch. El guarda de seguridad se desmoronó en la silla y luego cayó de bruce sobre la consola, al tiempo en que una alarma comenzaba a atronar en toda la mina. «¡Maldita sea!» exclamó Levant, furioso. Se acabó el factor sorpresa. Apartó el cuerpo del guarda y lanzó una ráfaga de su ametralladora contra la consola de mandos, de cuyas destrozadas conexiones saltaron chispas eléctricas y humo. El clamor de la sirena cesó bruscamente. Pete corría pasillo abajo, pateando todas las puertas, hasta que abrió la que daba al centro de comunicaciones. La operadora, una bella mujer de facciones árabes, no se acobardó ante la brusca intrusión y ni siquiera alzó la vista de su equipo de radio al notar cómo Pete se le aproximaba. Alertada por la sirena, estaba hablando rápidamente en francés por el micrófono del casco que ceñía su largo pelo negro. Pete se abalanzó sobre ella y la noqueó con un puñetazo en la nuca. Pero, como le ocurrió a Levant con el de los monitores, también él llegó demasiado tarde. Antes de caer inconsciente, la operaría había transmitido la alarma a las fuerzas de seguridad del general Kacim. «Fallé», dijo Pete a Levant cuando éste irrumpió en la sala. No pude evitar que enviara un mensaje. Inmediatamente, Levant se hizo con la situación. Volviéndose, gritó, sargento Chauvel. «Señor. Bajo el pesado traje de combate, era casi imposible darse cuenta de que se trataba de una mujer sargento. Póngase a la radio», ordenó Levant en francés, «y diga a los malienses que la alarma se debió a un cortocircuito. Que no hay ninguna emergencia. Y, por el amor de Dios, convénzalos de que no emprendan ninguna acción de respuesta». «Sí, señor», dijo resueltamente Chauvel. Luego, de un empujón, quitó de en medio a la anterior operadora y ocupó su lugar. «La oficina de Ovanion está al final del pasillo», dijo Pitt. Apartó a Levant, echó a correr pasillo abajo y no se detuvo hasta que su hombro golpeó la puerta. Como ésta no tenía el cerrojo echado, el hombre entró en tromba en el antedespacho. La recepcionista de bellos ojos y cabello hasta las nalgas permanecía tranquilamente sentada a su escritorio, sosteniendo con ambas manos una pistola automática de aspecto peligroso. El impulso con que Pitt había irrumpido en la habitación le hizo cruzar la sala, pasar por encima del escritorio y estrellarse contra la mujer. Ambos cayeron en un confuso reguño sobre la moqueta azul, no sin que antes ella hiciera dos disparos contra el chaleco antibalas de Pitt. Pitt sintió como si le hubieran asestado dos mazazos en el pecho. Aunque los golpes lo habían dejado momentáneamente sin resuello, en modo alguno lo habían noqueado. La recepcionista intentaba desenredarse mientras gritaba en un idioma desconocido lo que Pitt no le cupo duda que se trataba de obscenidades. Hizo otro disparo, que pasó sobre el hombro del norteamericano, rebotó en el techo y acabó alcanzando una pintura. El hombre le quitó la pistola de entre las manos, la obligó a levantarse y la tiró sobre un sofá. Se dio la vuelta y, pasando entre las estatuas de los Tuaregs, hizo girar el tirador de la puerta del despacho de Ovanion. Estaba cerrada. Alzó la pistola que le había quitado a la recepcionista, la puso contra la cerradura y oprimió el gatillo tres veces. Al resonar en la roca, los estampidos fueron ensordecedores, pero en ese momento la cautela era ya innecesaria. Ovanion estaba recostado contra su escritorio, con las manos extendidas sobre el tablero. Parecía esperar la llegada del jefe ejecutivo de una corporación de la competencia. Los ojos, enmarcados por la apertura del litán, mostraban una expresión altiva, sin rastro de temor. Pero en cuanto Pitt entró en el cuarto y se quitó el casco, relucieron de asombro. Espero no llegar tarde para la cena, Ovanion. Porque, si no recuerdo mal, expresó usted el deseo de cenar conmigo. Usted. Susurró Ovanion. Lo que el litán dejaba ver de su rostro palideció perceptiblemente. Una pesadilla hecha realidad, ¿no? Sonrió torcidamente Pitt. Y vengo con unos amigos a los que no les gustan nada los sádicos que esclavizan y asesinan a mujeres y niños. No puede usted estar vivo. Nadie cruza el desierto sin agua. Pues Giordino y yo lo hicimos. Uno de los aparatos de inspección del general Cacime encontró el camión volcado en un wadi muy al oeste de la carretera transahariana. No pudieron llegar a ella a pie. ¿Qué le pasó al guarda que dejamos atado al volante? Estaba vivo. Pero enseguida lo fusilaron por dejarlos escapar. Por estos contornos, la muerte es moneda de libre curso. En los ojos de Ovanion decrecía la sorpresa por momentos, sin que asomara el miedo. ¿Ha venido a rescatar a su gente, o a robar el oro? Pitt le dirigió una mirada pétrea. Acierta en lo primero y se equivoca en lo segundo. Además, nos proponemos sacarles a usted y a su escoria de los negocios. Permanentemente. Su comando ha invadido una nación soberana. Carecen ustedes de derechos en Malí, y del mismo modo no tienen jurisdicción sobre mí ni sobre la mina. Dios bendito. ¿Habla usted de jurisdicciones? ¿Qué me dice de los derechos de todo aquellos a quienes usted esclavizó y asesinó? Ovanion se encogió de hombros. De todas maneras, el general Cacim los hubiese ejecutado a casi todos ellos. ¿Qué le impidió darles un trato humano? inquirió Pitt. Tebetsa no es un balneario ni una playa de moda. Estamos aquí para sacar oro. En beneficio de usted, Masarde y Cacim. Sí. Nuestros fines son lucrativos. ¿Y qué? La fría e inigua actitud de Ovanion hizo que en el interior de Pitt se abriesen las compuertas de la ira, dando paso a las terribles imágenes mentales de los sufrimientos padecidos por incontables hombres, mujeres y niños. Imágenes de los cadáveres apilados en la cripta subterránea. El recuerdo de Melika flagelando a los indefensos trabajadores con su látigo ensangrentado. La convicción de que tres hombres enfermos de codicia eran los causantes de infinitos dolores y angustias se abalanzaron en su memoria. Avanzó hasta Ovanion, alzó su ametralladora y le descargó un culatazo en la parte del velo que le cubría la boca. Por un largo rato, Pitt contempló al ingeniero de minas irlandés vestido de nómada que yacía inconsciente sobre la moqueta, con un torrente de sangre empapándole el velo. Luego se inclinó, se echó al irlandés al hombro y salió al pasillo, donde se encontró con Levant. ¿Banion? Preguntó el coronel. Pitt asintió con la cabeza. Tuvo un accidente. Eso parece. ¿Cuál es nuestra posición? La unidad 4 ha ganado los niveles de refinado. Las unidades 2 y 3 encuentran poca resistencia por parte de los guardas. Parece que son más diestros en golpear a pobre gente indefensa que en luchar con profesionales encallecidos. El ascensor para los ingenieros que baja a la mina es por aquí, dijo Pitt, señalando hacia un pasillo lateral. Pitt, Levant y dos miembros de la primera unidad que no estaban vigilando a los ingenieros y oficinistas de Ovanion bajaron en la elegante cabina del ascensor hasta el nivel principal, salieron y fueron hasta una puerta de hierro descuajeringada y con una cerradura volada. Alguien se nos ha adelantado, murmuró Levant. Giordino y yo la dinamitamos al escapar, explicó Pitt. Parece que no les dio tiempo a repararla. En algún lugar del fondo de la mina resonó un seco restallar de detonaciones. Pitt pasó el aún inerte cuerpo de Ovanion a un miembro musculoso del comando, y echó a correr galería abajo, en dirección a la caverna que albergaba a los prisioneros. Alcanzaron la cámara central sin hallar resistencia y se reunieron con miembros de la segunda unidad, quienes estaban desarmando a unos guardas de Ovanion que permanecían temerosamente con las manos tras la nuca. Giordino y dos miembros del equipo táctico habían volado la cerradura y estaban empujando la gran puerta de hierro que daba a la mazmorra subterránea de los esclavos. Al divisar a Levant, Pembroke-Smithy corrió hacia él y le informó. Hemos hechos prisioneros a 16 guardas, coronel. Un par de ellos escaparon por las galerías de la mina. Siete cometieron el error de resistirse y han muerto. Nosotros sólo tenemos dos heridos, ninguno de ellos grave. Debemos apresurarnos, dijo Levant. Lamentablemente, antes de que pudiéramos cortar las comunicaciones lograron transmitir la alerta. Pitt se colocó junto a Giordino, ayudándolo a empujar la puerta. Ya era hora de que aparecieses, dijo Giordino. Me entretuve charlando con Ovanion. «¿Qué necesita ahora ese irlandés, un médico, o un enterrador?» «De momento, un dentista», replicó Pitt. «¿Has visto a Melika?» «En las oficinas no había ni rastro de ella». «Yo la encontraré», masculó Giordino, mascando con furia las palabras. «Esa es para mí». La puerta salió al fin de sus goznes, y el equipo táctico entró en la caverna. Aunque, por propia experiencia, Pitt y Giordino conocían lo que les aguardaba allí, no por ello dejó de enfermarles el cuadro al que se enfrentaron. Los comandos se quedaron petrificados, pálidos y descompuestos ante el insoportable hedor y el indescriptible panorama de sufrimientos que se abría ante sus ojos. Incluso Levant y Pembroke y Smithy permanecieron paralizados unos momentos antes de reunir el valor suficiente para entrar. «¡Dios bendito!» murmuró Smithy. «Esto parece Auschwitz o Dachau». Pitt se abrió paso por entre la masa de obnubilados cautivos, a quienes el trabajo agotador y el hambre daba aspecto de cadáveres vivientes. Encontró al Dr. Hopper sentado en un camastro, con la mirada fija y sin ver, y las ropas colgándole como andrajos del cuerpo castigado. Al reconocer a Pitt, el hombre sonrió ampliamente, se levantó con dificultad y lo abrazó. «¡Gracias a Dios que usted y al lo consiguieron! ¡Es un milagro!» «Lamento haber tardado tanto», dijo Pitt. «Eva nunca perdió la fe en usted», dijo Hopper, con voz ahogada por la emoción. «¡Sabía que usted volvería!» Pitt miró en torno. «¿Dónde está?» Hopper señaló hacia un jergón. «¡Han llegado justo a tiempo! Eva se encuentra en muy mal estado!» Pitt fue hacia donde Hopper indicaba y se arrodilló junto a la inmóvil forma que yacía en uno de los camastros inferiores. La tristeza empañaba las facciones del hombre. No podía creerlo mucho que Eva se había deteriorado en una semana. La tomó por los hombros y la sacudió con suavidad. «Eva. He vuelto a por ti». Ella se removió, abrió los ojos turbios y lo miró sin verlo. «Por favor. Déjeme dormir un poco más», murmuró. «Ya estás a salvo. Te sacaré de aquí». La mujer lo reconoció al fin y los ojos se le anegaron de lágrimas. «Sabía que vendrías a buscarme. A buscarnos a todos. Por poco no lo conseguimos». Ella lo miró a los ojos y sonrió valerosamente. «Ni por un momento dudé de ti». Pitt la besó, larga, suave y tiernamente. El equipo médico de Levante se puso inmediatamente a atender a los cautivos mientras las unidades de combate comenzaban a evacuar a los que podían valerse por sí mismos y llegar al nivel superior, donde montaban en los vehículos de transporte de personal. Como habían temido, la operación se demoró debido a que muchos estaban excesivamente debilitados para moverse por sí mismos, y hubo que transportarlos. Tras cerciorarse de que Eva y las demás mujeres y niños eran atendidos e iban camino de la superficie, Pitt le pidió a uno de los expertos en demoliciones de Levante una bolsa de explosivos plásticos y fue con él hasta Ovanion, quien ya había recuperado el conocimiento y estaba sentado junto a una vagoneta de mineral, bajo la atenta vigilancia de una componente del comando. «Vamos, Ovanion», ordenó Pitt. «Demos un paseo». El litán del irlandés que se había soltado y caído revelaba su rostro surcado de cicatrices y totalmente desfigurado en un accidente con un barreno durante la época que se dedicó a la minería en Brasil. La sangre que le emanaba por la boca, y los dos dientes que le faltaban a causa del culatazo que le había asestado Pitt, aumentaban su grotesca apariencia. «¿A dónde?», preguntó oscamente Ovanion, a través de los labios tumefactos. «A rendir honores a los difuntos». La vigilante se apartó y Pitt obligó bruscamente a Ovanion a ponerse en pie. Luego lo empujó a lo largo del tendido férreo en dirección a la cripta funeraria. Durante el camino, ninguno de los dos habló. De vez en cuando rodeaban el cuerpo de un guardatuaré que había cometido el error de resistirse a la fuerza de asalto de Levant. Cuando llegaron a la caverna mortuoria, Ovanion se detuvo, pero Pitt, fríamente, lo empujó al interior. Ovanion se volvió hacia Pitt y lo miró con ojos que continuaban siendo altivos. «¿Para qué me ha traído aquí?». «¿Para soltarme un sermón sobre la crueldad con que he tratado a mi prójimo antes de ejecutarme?». «En absoluto», replicó sosegadamente Pitt. «La moraleja es evidente sin necesidad de sermones y, además, no voy a ejecutarlo. Eso sería demasiado rápido, demasiado limpio. Un fugaz ramalazo de dolor, y luego la nada. No. Usted merece una muerte más apropiada». Por primera vez, en los ojos de Ovanion se reflejó un brillo de temor. «¿Qué piensa hacer?». Con el cañón de su arma, Pitt señaló las pilas de cadáveres. «Voy a darle tiempo para reflexionar sobre su codicia y brutalidad». Ovanion pareció confuso. «¿Por qué? Está pero que muy equivocado si cree que voy a derramar lágrimas de arrepentimiento e implorar piedad». Pitt miró la fila de cadáveres y se fijó en la frágil y esquelética forma de una niña de no más de diez años que los miraba con sus ojos ciegos. La furia estalló en el interior del norteamericano, que necesitó un inmenso esfuerzo para controlar su ira y su necesidad de venganza. «¿Va usted a morir, Ovanion? Pero lentamente, padeciendo la misma agonía de sed y hambre que usted impuso a los infortunados aquí presentes. Para cuando sus amigos Cacim y masarde lo encuentren, si es que se molestan en buscarlo, usted se habrá reunido con todas sus víctimas. Pégueme un tiro. Máteme ya». Pidió Ovanion con voz desgarrada. Los labios de Pitt se curvaron en una sonrisa fría como el hielo y no dijo nada más. Empujó a Ovanion con el cañón del arma, obligándole a retirarse hasta el fondo de la caverna. Luego fue al túnel de entrada, colocó los explosivos plásticos en distintos intervalos, y activó los temporizadores. Tras dirigir un último y despectivo saludo a Ovanion, corrió a la galería y se acuclilló detrás de un tren de mineral. Sonaron cuatro estruendosas detonaciones, separadas por fracciones de segundo. Procedente del túnel de entrada a la cripta un conjunto de piedras, polvo y fragmentos de puntales salió a la galería principal. Las explosiones resonaron en toda la mina durante un largo rato y luego se hizo un silencio tétrico. Pitt comenzó a maldecirse a sí mismo, temiendo haber colocado mal los explosivos. Pero en aquel momento escuchó un rumor leve que no tardó convertirse en un enorme estruendo cuando el techo del túnel se derrumbó bajo toneladas de roca, dejando sellada la entrada de la cámara mortuoria. Una vez el polvo comenzó a posarse, Pitt se colgó el arma del hombre y, silbando tranquilamente, echó a caminar por el tendido del tren minero hacia la zona de evacuación. Giordino escuchó un ruido y luego captó un movimiento en un túnel a su izquierda. Recorrió los raíles hasta llegar a una solitaria vagoneta vacía. Pegándose a la pared, avanzó silenciosamente, cuidando de no mover ninguna piedra con sus botas. Luego, con rapidez felina, saltó sobre los raíles y metió el cañón de su ametralladora en la vagoneta. —¡Suelta el arma! —gritó. —Cogido por sorpresa, el guarda Tuareg se levantó lentamente del fondo de la vagoneta, sosteniendo su ametralladora sobre la cabeza. No hablaba inglés y no entendió las palabras de Giordino, pero sabía cuándo una causa estaba perdida. Al notar el cañón del arma golpeándole captó el mensaje y tiró su ametralladora por el borde de la vagoneta. —¡Mélica! —masculó Giordino. El guarda sacudió la cabeza, pero Giordino captó el abyecto terror que reflejaban sus ojos. Puso el cañón del arma contra los labios del guarda y lo empujó al interior de su boca, al tiempo que curvaba el dedo sobre el gatillo. —¡Mélica! —farfulló el otro con dificultad a causa del metálico cañón que tenía metido casi hasta la garganta. Giordino retiró el arma. —¿Dónde está Mélica? —preguntó amenazadoramente. —El guarda parecía temer tanto a Mélica como a Giordino. Con ojos como platos, señaló en silencio hacia el fondo del túnel. Giordino le indicó que saliera a la galería principal. —¡Vuelve a la caverna grande! ¿Entiendes? El tuareg, con las manos tras la nuca, hizo una inclinación y retrocedió hacia donde se le indicaba, tropezando y cayendo sobre los raíles en su premura por obedecer. Giordino giró sobre sus talones y, cautelosamente, siguió por el oscuro túnel que se abrió y ante él, esperando a cada paso una ráfaga de ametralladora. Reinaba un silencio mortal, sólo roto por el sonido de sus pisadas sobre las traviesas. Por dos veces se detuvo, pues todos sus sentidos lo alertaban de la inminencia del peligro. Llegó a un recodo de la galería y se detuvo. Al fondo brillaba una luz tenue. También se percibía una sombra y el sonido de rocas contra rocas. De uno de los múltiples bolsillos de su uniforme de combate sacó un pequeño espejo de señales y lo deslizó más allá de uno de los puntales. Al final del túnel, Melika trabajaba febrilmente, amontonando rocas para formar un falso fondo en que ocultarse. Estaba vuelta de espaldas a Giordino, si bien a más de diez metros y con una ametralladora a su alcance apoyada contra la pared de la mina. Melika trabajaba sin tomar precaución alguna, confiando en el guarda que Giordino acababa de desarmar. El italiano podía plantarse en mitad del túnel y batirla a balazos antes de que ella advirtiese su presencia. Pero sus planes no incluían una muerte rápida para Melika. Giordino dobló el recodo y fue hacia Melika a paso de lobo. Cualquier sonido que su avance pudiera producir quedaba ahogado por el ruido de las rocas que iban siendo presurosamente amontonadas por la negra. Cuando llegó lo bastante cerca, el hombre cogió la ametralladora apoyada en la pared y la arrojó hacia atrás por encima del hombro. Melika se dio la vuelta, tardó un par de segundos en asimilar la situación, y luego embistió contra Giordino blandiendo aún su mortífero látigo. Desgraciadamente para ella, el elemento sorpresa no existía. Giordino ni pestañeó. Con una máscara de fría implacabilidad pintada en el rostro, apretó el gatillo tranquilamente y le voló las rodillas a la mujer. La venganza imperaba sobre el resto de las emociones de Giordino. Melika era peor que la más cruel alimaña. Solo por gusto, había torturado y asesinado. Incluso ahora, que yacía grotescamente retorcida y con las piernas formando ángulos absurdos, lo miraba con ojos henchilos de odio y le mostraba los dientes como una fiera. Un besánico sadismo que brotaba de lo más hondo de su ser ahogaba el dolor lacerante. Gruñó a Giordino como una bestia herida y se esforzó en alcanzarlo con su látigo al tiempo que profería las más viles obscenidades. Sin alterarse, Giordino retrocedió un paso y observó con expresión irónica los esfuerzos de la otra. «Este es un mundo violente e implacable», dijo plácidamente, «pero lo será un poco menos en cuanto tú lo abandones, lo cual está a punto de ocurrir». «¡Maldito cabrón de mierda!», le espetó Melika. «¿Qué sabes tú de la violencia del mundo? Nunca has vivido entre la mugre, ni has padecido mis tormentos y miserias». La expresión de Giordino era tan dura como las pétreas paredes de la mina. Eso no te autorizaba para torturar a los demás. Como juez y verdugo, no me interesan los problemas de tu vida. Quizá hayas tenido tus razones para llegar a ser lo que eres. En mi opinión, naciste enferma. Has dejado a tu paso un reguero de víctimas inocentes. No hay motivo para que sigas viva». Melika no suplicó. El odio y la maldad que albergaba en su interior le salió por la boca en la forma de un torrente de insultos, obscenidades y blasfemias. Con gran parsimonia, Giordino le pegó dos balazos en el estómago. El par de ojos llameantes lanzaron su última mirada, que sólo pudo ver la indiferente expresión de Giordino. Luego quedaron vacíos y el cuerpo descomunal pareció aplastarse más contra el suelo del túnel. Giordino la miró durante unos segundos y luego musitó la estrofa de una canción del mago de Oz, Din, Don, la bruja murió. 47. El recuento final es de 25, informó Pembroke Smith y a Levant. Catorce hombres, ocho mujeres y tres niños. Todos medio muertos por el agotamiento. «Hay una mujer y un niño menos que cuando Giordino y yo huimos de aquí», dijo Pete furioso. Levant miró a los cautivos liberados que estaban subiendo a los vehículos de personal y luego echó un vistazo al reloj. «Llevamos 16 minutos de retraso sobre lo previsto», dijo, impaciente. «Apresure las cosas cuanto pueda, capitán. Debemos irnos». «En un santiamén estaremos dispuestos para alargarnos», dijo Pembroke Smithy. Fue hacia los vehículos e instó a darse prisa a los miembros del equipo táctico que estaban ocupándose de la evacuación. «¿Y su amigo Giordino?», preguntó Levanta Pete. «Si no aparece pronto, se quedará aquí». Tenía cierto trabajo que hacer. «Si logra salir del alboroto que reina en los niveles inferiores puede considerarse un hombre con suerte. Después de que los prisioneros se hayan hecho con las despensas y los depósitos de agua, han comenzado su venganza contra los guardas. Los últimos en retirarse informan que abajo está teniendo lugar una matanza». «No puede reprochárseles, después de todo lo que han soportado», dijo Pete pensativo. «Me siento culpable por abandonarlos», admitió Levant. «Pero si no nos vamos cuanto antes, pronto comenzarán a aparecer por los montacargas. Si tenemos que enfrentarnos a ellos para evitar que se monten en nuestros vehículos, nos harán pasar un verdadero mal rato». Giordino apareció corriendo por el pasillo de las oficinas, y pasó frente a los seis comandos que vigilaban la entrada a la caverna. Parecía muy satisfecho y dirigió una sonrisa a Pete y Levant. «Gracias por esperarme». «No es usted la razón de nuestro retraso», replicó Levant seriamente. «¿Y me dica?», preguntó Pete. Giordino mostró el látigo que se había llevado consigo. «Firmando en el registro de recepción del infierno». «¿Y Ovanion?», montando guardia en el depósito de cadáveres. «Listos para irnos», gritó Smitty, instalado en uno de los vehículos. Levant se volvió hacia Pete. «¿Tendrá la bondad de conducirnos de nuevo a la pista?». Pete fue a echar un rápido vistazo a Eva, y le asombró su rápida recuperación. Había bebido más de tres litros de agua y devorado la comida rápida que le facilitó el equipo médico de la ONU. Hopper, Grimes y Ferrueter también parecía haber resucitado. Luego Pete corrió al buggy de combate y se colocó en el asiento del conductor. El equipo de retaguardia montó en el último vehículo justo en el momento en que los prisioneros salían al exterior de la mina. Llegaron demasiado tarde y, cruelmente decepcionados, sólo pudieron ver cómo la fuerza especial que los había salvado de una muerte brutal se perdía en la noche, abandonándolos a un destino incierto. Considerando que la cautela era ya innecesaria, Pete inició la travesía del camión a toda velocidad. Tras encender los faros del vehículo de asalto, mantuvo el acelerador apretado a fondo. A instancias del coronel Levant dejó atrás a los vehículos de personal. Ellos se adelantarían para supervisar los preparativos de una rápida retirada en el avión. Giordino conducía a la cabeza de la comitiva y, una vez el buggy de Pete se hubo perdido de vista, no le costó seguir sus claras rodadas sobre la tierra del camino. Durante el viaje de regreso, Levant se mostró sumamente inquieto. No dejaba de mirar su reloj con nerviosismo inequívoco. Le inquietaba el retraso de más de veinte minutos que llevaban sobre el horario previsto. Cuando sólo faltaban cinco kilómetros, comenzó a tranquilizarse. El cielo estaba despejado, sin aviones a la vista. Empezó a sentir un atisbo de optimismo. Quizá a fin de cuentas las fuerzas de seguridad de Cacim se hubieran dejado engañar por la mentira de la sargento Chauvel acerca de que la señal de alarma se había debido a un accidente. Sus ilusiones no tardaron en desmoronarse. De repente, por encima del rumor amortiguado del escape del buggy se escuchó el inconfundible sonido de unas turbinas, y el cielo nocturno fue alumbrado por las luces de navegación de un reactor. Inmediatamente, Levant comenzó a dar órdenes por radio para que el equipo de vuelo y la unidad de seguridad se apartasen del aerobús y se pusieran a cubierto. Pitt pisó el freno demostrando unos rapidísimos reflejos y, tras derrapar con las cuatro ruedas, el buggy se detuvo detrás. De una de una baja. El hombre soltó las manos del volante y miró hacia el reactor inoportuno. Creo que hemos llamado la atención mucho más de lo que nos convenía. Probablemente, Kazim habrá enviado un solo aparato de reconocimiento para cerciorarse de que la alarma no ha sido debida a un ataque auténtico. Levant habló con voz firme, pero su expresión era la de un hombre sumamente preocupado. Si el piloto esperase algún problema, no se presentaría tan campante, con las luces de vuelo encendidas. Levant contempló sombríamente cómo el cazar reactor sobrevolaba el aerobús situado en un extremo de la pista de aterrizaje. Mucho me temo que está informando de la presencia de un aparato desconocido y solicitando instrucciones sobre si atacarlo o no. El suspense no duró mucho. El cazar reactor, que Levant identificó como un mirage francés, de pronto picó hacia la pista, enfilando su láser guía contra el aerobús, que se encontraba en tierra, indefenso como una vaca ante un cañón. «¡Va a atacar!» exclamó Pict. «¡Fuego!» gritó Levant al hombre sentado tras ellos, inclinado sobre la ametralladora Vulcan de múltiples cañones. «¡Derribelo!» El artillero siguió al caza maliense con la vista, ajustó la mira por ordenador y, en cuanto hubo establecido el ángulo y la distancia, accionó el mecanismo de fuego. Como las ametralladoras de Berlin del siglo XIX. Los seis cañones de la Vulcan giraron vertiginosamente al tiempo que miles de proyectiles de 20 milímetros perforaban el cielo nocturno. Los proyectiles comenzaron a percutir contra el mirage en el mismísimo instante en que el piloto soltaba dos misiles contra el indefenso aerobús de tierra. El desierto se convirtió en un infierno de fuego y estruendo cuando ambos aparatos estallaron simultáneamente en dos enormes bolas insignias. El caza, convertido en una brillante esfera naranja, continuó en su ángulo de descenso hasta estrellarse contra el suelo haciéndose pedazos. Lo que antes había sido un aerobús, no era más que una masa de llamas de la que se desprendía una nube de humo negro que ascendía por el cielo, palideciendo el brillo de las estrellas. Pit observó hipnotizado como lo que hacía sólo unos segundos eran dos aviones sólidos e intactos se habían convertido de pronto en llamas y humo. Él y Levant se apearon del bugui y se quedaron inmóviles contemplando el espectáculo. Pit observó la expresión derrotada en el rostro de Levant. «¡Maldita sea!» exclamó el francés. «Ha ocurrido exactamente lo que temía. Estamos atrapados y sin la menor posibilidad de que nos rescaten. Cacim no tardará en sospechar que una fuerza extranjera ha vuelto a invadir su territorio», añadió sombríamente Pit. «Mandará a todos sus aviones a Tebeza para que hagan pedazos a nuestros helicópteros de apoyo antes de que puedan recogernos. No tenemos más alternativa que dirigirnos hacia la frontera», admitió Levant. «Jamás llegaríamos. Aún en el caso de que los aviones de Cacim no lograran usarnos como Diana, o de que sus fuerzas de seguridad no consiguieran alcanzarnos u hostigarnos a lo largo de todo el camino, nuestros vehículos se quedarían sin combustible mucho antes de que pudiéramos reunirnos con una fuerza de ayuda. Quizá unos cuantos de sus comandos, los más endurecidos, sobreviviesen, pero la pobre gente que acabamos de rescatar de la muerte en las minas, perecería con toda seguridad en el desierto. Lo sé por experiencia. «Usted se vio obligado a tomar dirección este, hacia la carretera transahariana», recordó Levant a Pit. Eso fueron cerca de 400 kilómetros. «Yendo hacia el norte, solo tendríamos que recorrer 240 kilómetros hasta Argelia, donde nos uniríamos a los refuerzos procedentes de Argel. Tenemos combustible de sobra para cubrir esa distancia». «Olvida usted lo mucho que se juegan Cacim y Masarde con la mina de Tebetsa», dijo Pit, mirando fijamente a Levant. «Harán todo lo necesario para mantener sus atrocidades en secreto». «Cree que se atrevería a atacarnos en Argelia. Nuestra operación de rescate los ha convertido en hombres desesperados», interrumpió Pit. «Algo tan insignificante como una frontera no les impedirá ordenar ataques aéreos en una zona desértica de Argelia. En cuanto reduzcan nuestros efectivos y derriben o pongan en fuga a los helicópteros de rescate, mandarán contra nosotros a sus fuerzas de seguridad para que nos aniquilen. No pueden permitirse que haya un solo superviviente que escape y revele sus inhumanas actividades». Con el rostro teñido por la luz anaranjada del holocausto, Levant miró a Pit. «¿No aprueba mi plan de emergencia? Tengo cierta aversión a tomar los caminos obvios. Explíquese. Me sobran motivos para creer que Cacim no se detendrá por una simple frontera. ¿Y qué propone?», preguntó pacientemente Levant. «Tomar dirección sur, hasta el tendido férreo de Fort Fouro», replicó lacónicamente Pit. «Luego secuestramos un tren hasta Mauritania. Si jugamos bien nuestras cartas, Cacim no se enterará de nada hasta que llegemos al mar, en Porte Tien. Propone que nos metamos en la boca del lobo», murmuró escépticamente Levant. «Y lo dice como si fuese lo más sencillo del mundo. De aquí a la planta de residuos tóxicos de Fort Fouro hay un terreno casi totalmente llano, con sol o algunas dunas ocasionales. Si mantenemos una velocidad media de 50 kilómetros por hora, podemos llegar al tendido antes del amanecer y con combustible de sobra. ¿Y después? Estaremos expuestos a cualquier ataque. Hasta que anochezca, nos esconderemos en un viejo Fortín de la Legión Extranjera. Luego detendremos a un tren que vaya hacia Mauritania y subiremos a bordo. El fuerte al que se refiere es el viejo Fort Fouro. Fue abandonado al acabar la Segunda Guerra Mundial. Lo visité en una ocasión. El mismo. «Sería un suicidio emprender un viaje entre las dunas sin conocer el terreno», argulló Levant. «Uno de los prisioneros que hemos rescatado es un guía turístico profesional. Conoce el desierto de Malí mejor que un nómada». Por unos momentos, Levant devolvió su atención al aerobús en llamas, considerando mentalmente los pros y los contras de la proposición de Pit. Puesto en el lugar del general Kazim, él también esperaría que su presa corriera hacia el norte, en dirección a la frontera más próxima. E igualmente emplearía a todas las fuerzas de que dispusiera para intentar bloquearla. Llegó a la conclusión de que Pit estaba en lo cierto. Escapar hacia Argelia era un suicidio. Kazim no cejaría en su persecución hasta que todos estuviesen muertos. Quizá tomando la dirección contraria desorientasen al general y amasar de durante el tiempo suficiente para que el equipo táctico se pusiera a salvo. «Creo que no se lo he comentado, Mr. Pit. Pero, cuando era miembro de la legión extranjera, pasé ocho años en el desierto». «No, coronel, no me había contado usted nada sobre eso». Los nómadas relatan la leyenda de un león que recibió un lanzazo en un costado, abandonó la selva y cruzó a nado el río Níger a fin de morir en la cálida arena del desierto. «¿Tiene esa historia alguna moraleja?» «No, realmente, no». «Entonces, ¿por qué la menciona?» Levant se volvió hacia los vehículos de personal, que se estaban aproximando y se detuvieron tras el buggy. Luego el francés se volvió de nuevo hacia Pit y sonrió. «La menciono porque voy a confiar en su criterio, Mr. Pit. Tomaremos dirección sur, hacia el perrocarril». 48. A las once de la noche, Cacim entró en el despacho de Masarde, se sirvió una ginebra con hielo y se sentó en un sillón. Solo entonces se molestó el francés en alzar la mirada y hacer caso del general. «He sido informado de su inesperada visita, Zaté», dijo Masarde. «¿Qué le trae por Forcfouro a estas horas de la noche?» Cacim hizo girar en su vaso los cúbitos de hielo y los contempló por unos momentos. «Consideré preferible decírselo en persona». «¿Decirme, qué?» preguntó Masarde, impaciente. «Tebesa ha sido atacada». Masarde frunció el entrecejo. «¿De qué habla?» «A eso de las nueve, mi sección de comunicaciones recibió una llamada de emergencia del sistema de seguridad de la mina», explicó Cacim. Minutos más tarde, la operadora radiofónica de Tebesa anunció que había sido una falsa alarma de vida, según dijo, a un cortocircuito eléctrico. «Parece verosímil. Solo superficialmente. No me fío de los accidentes. Ordené que uno de mis cazas hiciera un vuelo de reconocimiento sobre la zona. El piloto informó que un reactor de transporte se encontraba estacionado en la pista de Tebesa. Debo añadir que se trataba del mismo tipo de aerobús francés que rescató al norteamericano del aeropuerto de Gao. Masarde, súbitamente preocupado, frunció el entrecejo. «¿Estaba su piloto seguro de ello?» Cacim asintió con la cabeza. «Como en Tebesa no puede aterrizar ningún avión sin mi permiso, ordené a mi piloto que lo destruyera». Él obedeció y lanzó el ataque. En el mismo instante en que anunciaba que había alcanzado el objetivo, su radio se quedó muda. «Pero, por Dios, hombre. Podría haberse tratado de un avión comercial que se había visto obligado a hacer un aterrizaje de emergencia. Los aviones comerciales no vuelan sin identificación. Creo que exagera usted sus temores. Explíqueme entonces por qué el piloto no regresó a su base». Fallo mecánico, replicó Masarde, con un encogimiento de hombros. Pudo tener cualquier tipo de problema. Yo tiendo a creer que fue derribado por el contingente que atacó la mina. No tiene la certeza de que haya sido así. Pese a todo, he mandado a la zona una escuadrilla de cazas, y también he enviado a una fuerza de élite en helicópteros para que investigue la situación. «¿Qué hay de Ovanion?» Preguntó Masarde. «¿Se ha puesto en comunicación con usted?» Ni él, ni nadie. A los cuarenta minutos de notificar la falsa alarma, todas las comunicaciones con Tebecha quedaron cortadas». Masarde recapacitó sobre el informe de Kazim, pero no logró encontrar ninguna respuesta. «¿Por qué iban a atacar las minas?» Preguntó al fin. «¿Con qué motivo?» «Por el oro», replicó Kazim. «Robar mineral aurífero sería una estupidez. En cuanto está procesado, el oro puro lo enviamos a nuestro escondite del Pacífico Sur. El último envío fue hace dos días. Si una banda de ladrones quisiera robarlo, lo habría intentado durante el transporte». «Por el momento, carezco de teorías», confesó Kazim. Miró su reloj. «En estos momentos, mis fuerzas deben estar aterrizando en la meseta que hay sobre la mina. Antes de una hora comenzaremos a tener respuestas». «Si lo que dice es cierto, algo muy extraño está ocurriendo allá», murmuró Masarde. «Hemos de considerar la posibilidad de que el mismo comando de las Naciones Unidas que asaltó la base aérea de Gao sea responsable del ataque a Tebecha». Gao fue una operación distinta. «¿Por qué iban a volver, esta vez a Tebecha? ¿Por orden de quién?» Kazim acabó su ginebra y se sirvió otra. «¿Jala Camil?» Quizá le llegara la noticia del secuestro del Dr. Hopper y su equipo, y envió a su equipo táctico para rescatarlos. Masarde sacudió negativamente la cabeza. «Imposible, a no ser que sus hombres hablasen. Mis hombres saben que el precio de traicionarme es la...» «Muerte», dijo fríamente Kazim. «Si hubo una filtración, los responsables son los suyos». Masarde dirigió a Kazim una mirada apaciguadora. «Es una tontería que discutamos. No podemos variar el pasado, pero el futuro sí podemos controlarlo». «¿Cómo?» Su piloto dijo que había alcanzado el avión comercial. Fueron sus últimas palabras. «Entonces podemos deducir que se ha eliminado el único medio de escape del que la fuerza atacante disponía para salir de Malí. Siempre que los daños del aparato fueran lo bastante severos». Levantándose, Masarde se volvió hacia el gran mapa topográfico del Sáhara que ocupaba la pared de detrás de su escritorio. «Si usted fuese el jefe de los atacantes y su avión hubiera sido destruido, ¿cómo valoraría su situación?» «Como prácticamente desesperada. ¿Cuáles serían sus opciones?» Kazim se acercó al mapa y lo tocó con su vaso. «No hay más que una. Dirigirse a la frontera argelina. ¿Pueden conseguirlo?» Preguntó Masarde. «Suponiendo que sus vehículos estén intactos y tengan combustible, pueden llegar a Argelia al amanecer». Masarde lo miró fijamente. «¿Le sería posible destruirlos antes de que alcancen la frontera?» «Nuestros sistemas de combate nocturno son limitados. Podría hostigarlos, pero para acabar con ellos necesito luz diurna. Y para cuando la haya será demasiado tarde». Kazim tomó un cigarro de un humidificador de cerámica, lo encendió y dio un sorbo a su ginebra. «Seamos prácticos. Eso es el Tanetroft, la parte más desolada y remota del Sáhara. Los militares argelinos muy raramente envían patrullas a la zona deshabitada próxima a la frontera. ¿Por qué iban a hacerlo? No tienen querellas con Malí, ni nosotros con ellos. Mis fuerzas pueden adentrarse 150 kilómetros en el país vecino sin ser detectadas. Masar de dirigió una penetrante mirada a Kazim. «Si resultara ser una misión de rescate de la ONU, no puede permitirse que escape ni la gente de Hopper, ni mis ingenieros y sus familias. Con sólo uno que se salve y cuente lo de Fort Foro o lo de Tebecha, usted y yo estaremos acabados como socios comerciales». Una sonrisa comenzó a formarse en los labios del general. «No se preocupe, amigo Ips. Las cosas nos van demasiado bien para permitir que unos cuantos samaritanos indiscretos nos quiten la alfombra de debajo de los pies. Le prometo que mañana al mediodía todos ellos, hasta el último, serán carnaza para los buitres». Una vez Kazim se hubo ido, Masar de habló brevemente por el intercomunicador y segundos más tarde Ismael Gerli entró en la estancia. «¿Ha presenciado la entrevista por el monitor?» preguntó el francés. Gerli asintió con la cabeza. «Es asombroso que un hombre pueda ser a la vez tan astuto y tan estúpido. Es una descripción bastante acertada de Kazim. Supongo que se da usted cuenta de que no le será fácil mantenerlo bajo control», dijo Masar de. «¿Cuándo espera el general que me una a su séquito? Se lo presentaré esta noche, durante la cena que voy a dar en honor del presidente Tahir. Está seguro de que Kazim asistirá, estando Tebecha en una situación tan crítica?» Masar de sonrió. «El gran león de Malí nunca está excesivamente ocupado para asistir a una cena de gala dada por un francés. Sentado en la pequeña oficina del edificio de la ONU en Nueva York que le servía de centro de mando, el general Boca acabó de leer el informe enviado por el coronel Levant a través de un satélite de comunicaciones de las Naciones Unidas. Una expresión grave invadía sueñoso rostro cuando levantó un teléfono de seguridad y llamó al número privado de Sandecker. Respondió el contestador automático, en el que Boca dejó un lacónico mensaje. A los ocho minutos, el almirante devolvió la llamada. «Acabo de recibir un informe muy desagradable del coronel Levant», anunció Boca. «¿Cuál es la situación?» Quiso saber Sandecker. Un caza de las fuerzas aéreas malienses destruyó su avión de transporte cuando estaba posado. «Se encuentran aislados y atrapados. ¿Cómo fue la operación de rescate en la mina?» Según lo previsto. Todos los extranjeros que seguían con vida fueron puestos bajo cuidados médicos y evacuados. Levant informó que sus bajas eran mínimas. «¿Se encuentran en estos momentos bajo ataque?» «Aún no, pero la llegada de fuerzas del general Cacim solo es cuestión de tiempo. ¿Tienen alguna ruta de fuga alternativa?» El coronel se mostró tajante al decir que su única esperanza era alcanzar la frontera de Argelia antes del amanecer. «Como elección, no es gran cosa», dijo Sandecker torvamente. «Sospecho que era una pista falsa. ¿Por qué lo dice?» «Envió su informe por una frecuencia abierta», dijo Boca. «Es seguro que el sistema de comunicaciones de Cacim lo interceptó». Sandecker hizo una pausa para tomar unas notas. «¿Cree que el coronel Levant tomará una ruta distinta a la anunciada?» «Esperaba que usted me lo dijese», dijo Boca. «La clarividencia no es exactamente mi especialidad. El informe de Levant incluía un mensaje para usted de su agente, el tal Pitt. Dick. En la voz de Sandecker se percibió una súbita nota de calidez, y un toque de admiración. Pitt siempre lograba sacarse unas de la manga. ¿Cuál era el mensaje?» «Se lo leo». «Digan al almirante que cuando regrese a Washington lo llevaré a ver cantar en el bar Atsayuri, la amiga de Harvey. ¿De qué se trata, de una broma o algo así?» «Digno es aficionado a las bromas», dijo Sandecker tajante. «Intenta decirnos algo en clave». «¿Conoce usted al tal Harvey?» Preguntó Boca. «El nombre no me suena», murmuró Sandecker. «Nunca oía Pitt mencionar a nadie llamado Harvey. Existe en Washington un bar llamado Ats en el que actúe una cantante llamada Judy. Quiso saber Boca. «Yo, al menos, no lo conozco», replicó Sandecker, intentando encontrar una pista que diera significado al mensaje. «Y la única cantante llamada Judy que conozco es». La respuesta impactó a Sandecker con la contundencia de una bocetada. El código elemental, de una ingeniosa simplicidad, era obvio para cualquier viejo cinéfilo como el almirante. Debió suponerlo, debió adivinar que Pitt daría uso de aquella afición. Se echó a reír. «No le veo la gracia», dijo secamente Boca. «No se dirigen hacia la frontera de Argelia», afirmó Sandecker triunfalmente. «¿Cómo dice?» «El contingente del coronel Levant se dirige al sur, hacia el ferrocarril que va desde el mar a Fort Fouro, ¿puedo saber cómo ha llegado a tal conclusión?» Preguntó Boca con suspicacia. «Dirg nos ha transmitido una adivinanza que Cacim no podrá resolver. Judy, la cantante, es Judy Garland, y Harvey alude a una película que ella protagonizó, llamada Las chicas Harvey. ¿Y cómo encaja en eso lo del bar Ats?» «No es un bar, sino una canción. La principal canción que Judy Garland cantaba en la película. Se llamaba El Atschison. Topeca y Santa Fe. El nombre de un ferrocarril». Lentamente, Boca dijo. «Eso explica por qué Levant envió un mensaje que podía ser fácilmente interceptado por los esbirros de Cacim. Los confundió, haciéndoles creer que se dirigía hacia el norte y Argelia. Cuando lo cierto es que van en la dirección opuesta», concluyó Sandecker. «Levant debe de haber llegado a la acertada conclusión de que cruzar la frontera entre Mali y Argelia no les garantiza ninguna seguridad. Los tiranos implacables como Cacim no sienten el menor respeto hacia las leyes internacionales. Seguirá a nuestra gente hasta acabar con ella. La siguiente pregunta es qué harán tras llegar al ferrocarril. «Quizá secuestren un tren», sugirió Boca. «Posiblemente. Pero... ¿En pleno día?» El mensaje de Pitt continúa. «Dígamelo, por favor». La parte siguiente dice. «Informe también al almirante de que Gary, Ray y Bob irán a casa de Brian para divertirse un rato. ¿Puede descifrarlo?» Tras un momento de reflexión, Sandecker replicó. «Si Pitt continúa utilizando el código cinematográfico, entonces Gary debe de ser Gary Cooper. Y supongo que al mencionar a Ray se refiere a Ray Millán. ¿Recuerda alguna película en la que actuasen juntos?» «Claro que sí», replicó Sandecker, exultante. «Está claro como el agua». Ambos trabajaron con Robert Preston y Brian Donlevy en una película de aventuras de 1939 llamada «Voge este». «La vi de muchacho», dijo Boque. «Era la historia de tres hermanos que se alistan en la legión extranjera francesa». «La referencia a la casa de Brian sugiere un fuerte». «No creo que se trate de la planta de destoxificación de Fort Foro. Es el último sitio al que Levant se dirigiría. ¿Existe algún otro fuerte en la zona?» Preguntó Sandecker. Boque hizo una pausa para consultar sus mapas. «Sí. Un viejo destacamento legionario unos kilómetros al oeste de la planta. En realidad, se trata del fuerte que dio nombre a las instalaciones. Al parecer, piensan ocultarse allí hasta la noche. Es lo que yo haría, si me encontrase en el lugar de Levant. «Necesitarán ayuda», dijo Sandecker. «Ese es precisamente el motivo de que lo haya llamado», dijo Boque, yendo al grano. «Debe convencer al presidente de que envíe un grupo de fuerzas especiales para que ayude a Levant y a los cautivos liberados a salir del territorio del general Kacim. ¿Ha hablado de esto con la secretaria general Camille?» Preguntó Sandecker. «El presidente le hace más caso a ella que a mí. Por desgracia, ha tenido que acudir urgentemente a una conferencia que se celebra en Moscú. Dadas las prisas, es usted el único al que puedo recurrir. ¿Cuánto tiempo tenemos?» «Prácticamente, ninguno», dijo Boque. «En la parte del desierto donde se encuentran amanecerá dentro de un par de horas». «Haré lo que pueda», prometió Sandecker. «Sólo espero que el presidente aún no se haya acostado. En caso contrario, me costará Dios y ayuda conseguir que sus ayudantes lo despierten». 49 «¿Cómo que pretende ver al presidente?» Preguntó airadamente Willowell. «¿A estas horas de la noche? ¿Acaso está usted loco?» Sandecker miró al jefe de personal del presidente, pulcramente vestido con un traje de espiga en cuyos pantalones sólo quedaba un leve vestigio de las rayas. Sandecker se preguntó si Willowell abandonaba alguna vez su despacho, y si dormiría de pie. «Confíe en mi palabra, Earl. No estaría aquí si no se tratase de algo muy urgente. No despertaré al presidente a menos que nos enfrentemos a una crisis internacional que ponga en peligro la seguridad del país». Hasta el momento, Sandecker había conseguido contenerse, pero ya comenzaba a hartarse. «Muy bien. Dígale que en la planta baja de la Casa Blanca hay un contribuyente evoctante que está que muerde. Lo que está es loco. Lo suficiente como para irrumpir en su dormitorio y despertarlo yo mismo». Willowell parecía al borde de la apoplejía. «Inténtelo, y haré que el servicio secreto lo detenga. Un montón de inocentes, entre ellos mujeres y niños, morirán si el presidente no actúa de inmediato. Escucho esta vieja historia cada día de la semana», repuso desdeñosamente Willowell. «¿Ya hace chistes sobre las víctimas, a que sí?» Al fin a Willowell se le terminó la paciencia. «¿Tiene usted respuesta para todo, verdad, almirante de Operetta? Puedo terminar con usted en cuanto me lo proponga. ¿Entendido?» Sandecker se acercó tanto a Willowell que pudo advertir el aliento a mentol de éste. «Atienda, Earl. Un día el mandato del presidente concluirá, y usted volverá a ser un ciudadano corriente y moliente. Entonces llamaré a su puerta y le arrancaré el hígado. No me extrañaría nada que lo hiciese», comentó una voz familiar. Sandecker y Willowell se volvieron. El presidente estaba en el umbral, en pijama y bata, y sostenía en una mano una bandeja de canapés de la que estaba picando. Bajé para comer un bocado y me pareció escuchar voces acaloradas. Miró fijamente a Sandecker. «¿Por qué no me cuenta de qué se trata, almirante?» Willowell se interpuso entre Sandecker y su jefe. «Por favor, señor. Se trata de algo sin importancia. ¿Por qué no deja que sea yo quien lo juzgue, he arreglado?» «Muy bien, almirante. Suéltelo. Primero, señor presidente, quisiera saber si está usted informado de los últimos acontecimientos que se han producido en la operación de Fork Foro». Tras una mirada a Willowell, el presidente dijo. «Sé que sus dos hombres, Pitt y Giordino, lograron escapar a Argelia, y que aportaron informes cruciales referentes a la corrupta e inescrupulosa forma en que Itzmasar de maneja la planta de incineración de residuos tóxicos. Puedo preguntarle qué medidas piensa a tomar». Fue Willowell el que contestó. «Hemos convocado a un tribunal medioambiental formado por representantes europeos y norteafricanos, para que se reúna y discuta un plan de acción. Entonces, ¿no piensan hacer? Si no recuerdo mal, señor presidente, fue usted quien dijo que tendremos que ser nosotros quienes vayamos al lugar y lo ocupemos». «Sí, pero ahora se han impuesto criterios más moderados», dijo el presidente, señalando a Willowell con un movimiento de cabeza. «¿O sea que incluso ahora, que existen pruebas concluyentes de que son los elementos químicos procedentes de Forkforo los que causan la expansión de la marea roja, todo lo que se piensa hacer es sentarse a hablar del tema, ¿no?», comentó Sandekker, controlando a duras penas su exasperación. «Ya discutiremos el asunto en otro momento», dijo el presidente, disponiéndose a volver a su dormitorio, en la parte alta de la Casa Blanca. «Earrow le dará a usted cita». «¿Le ha informado Earrow sobre la mina de oro de Tebeza?», preguntó súbitamente Sandekker. El presidente vaciló y meneó la cabeza, extrañado. «No, el nombre no me suena». Tras ser capturados en Forkforo, siguió Sandekker, a Pitti Giordino se les condujo a otra de las siniestros empresas del general Cacime Ixmasarde, una mina de oro apenas conocida en la que miembros de la oposición y disidentes políticos son esclavizados y obligados a trabajar hasta la muerte en las condiciones más inhumanas. Entre ellos se encontraban varios ingenieros franceses y sus familias, a quienes más tarde encarceló para que no pudieran regresar a su país y poner al descubierto el fraude de Forkforo. Mis hombres también encontraron a los miembros del equipo de la OMS que, supuestamente, murieron en un accidente de aviación. Todos estaban en pésimas condiciones a causa del trabajo brutal y la escasez de alimentos. El presidente dirigió a Willow-Berr una mirada fría. «Al parecer, se me mantiene en la ignorancia respecto a ciertos asuntos. Intento mantener una cierta escala de prioridades en mi trabajo», se justificó apresuradamente Willow-Berr. «¿A dónde nos conduce todo esto?» preguntó el presidente a Sandekker. «Como era inútil solicitar de usted una fuerza especial», continuó Sandekker, «Jala Camila acudió de nuevo en nuestra ayuda y nos ofreció el equipo de respuesta crítica de las Naciones Unidas. Con la guía de Pitt y Giordino, el coronel Levant y su contingente aterrizaron en el desierto, cerca de la mina, efectuaron su incursión con éxito, y rescataron a veinticinco extranjeros, hombres, mujeres y niños. ¿Había niños trabajando en las minas?» interrumpió el presidente. Sandekker asintió con la cabeza. «Los hijos de los ingenieros franceses y sus esposas. También había una norteamericana, la doctora Eva Rojas, miembro del equipo de la Organización Mundial de la Salud. Si la incursión tuvo éxito, ¿cuál es ese problema tan urgente?» Quiso saber huir y llover. Un cazar reactor de las fuerzas aéreas malienses destruyó el avión en el que había ido desde Argelia a Tebesa. Todo el contingente, más los cautivos rescatados, se encuentran aislados en mitad de Malí. Solo es cuestión de horas que los militares de Cacim los encuentren y ataquen. «Pinta usted un cuadro muy negro», dijo seriamente el presidente. «¿No existe forma de que lleguen a la frontera argelina?» «Si existiera, no serviría de nada», explicó Sandekker. Cacim estaría dispuesto a tener un altercado con el gobierno argelino con tal de que no se denunciaran las atrocidades de Tebesa ni los peligros de Fort Fouro. Enviaría a sus fuerzas al interior de Argelia para destruirlos y garantizar su silencio. El presidente se quedó pensativo, con los ojos puestos en los canapés que ya no comía. Lo que acababa de contarle Sandekker tenía tal número de implicaciones que no podía pasarse por alto, como sabía que Willowberg iba a aconsejarle. No se sentía capaz de permanecer con los brazos cruzados mientras un déspota a la antigua asesinaba a extranjeros inocentes. «¡Cacim es tan malo como Saddam Hussein!» murmuró el presidente. Luego, volviéndose hacia Willowberg, añadió. «¡Esta vez no voy a esconderme bajo las sábanas, Earl! Hay demasiadas vidas en peligro, incluidas las de tres norteamericanos. Tenemos que echar una mano!» «Pero, señor presidente!» Comenzó Willowberg. «Hable con el general Alberson, del Comando de Fuerzas Especiales de Tampa. Prepárelo para una operación inmediata.» El presidente miró a Sandekker. «¿A quién sugiere para coordinarla, almirante?» «Al general Bok, jefe del Equipo Internacional Táctico y de Respuesta Crítica de la ONU. Está en contacto con el coronel Levant y puede tener al general Alberson permanentemente informado del desarrollo de la situación.» El presidente dejó los canapés sobre un aparador y puso las manos sobre los hombros de Willowberg. «Aprecio sus consejos e Ardell, pero esta vez tengo que actuar. Podemos matar dos pájaros de un tiro y targar solo con la mitad de las consecuencias si las cosas salen mal. Quiero que nuestras fuerzas especiales entren secretamente en Malí, rescaten al equipo táctico de la ONU y a los prisioneros. Y luego que salgan como alma que lleva el diablo antes de que Cacim y Masarde se den cuenta de lo ocurrido. Quizá más tarde se nos ocurra cómo neutralizar el proyecto de Fort Foro, cuente con todo mi apoyo señor presidente», dijo Sandekker, sonriendo ampliamente. «Supongo que nada que yo diga le hará cambiar de idea», dijo Willowberg. «No, E. Ardell», replicó el presidente, recogiendo su plato de canapés. «Cerraremos los ojos y lo apostaremos todo a una jugada. ¿Y si perdemos? No perderemos». Willowberg lo miró con curiosidad. «¿Por qué no, señor?» La sonrisa del presidente compitió con la de Sandekker. «Porque yo reparto las cartas, y tengo plena confianza en la capacidad de nuestras fuerzas especiales para enviar a colillas como Cacim y Masarde a la cloaca que les corresponde. Varias millas al oeste de Washington Distrito Federal, en la región agrícola de Maryland, una gran colina se alza por encima de las granjas de los alrededores. Los automovilistas que al pasar advierten la anomalía piensan que se trata de un simple capricho geológico. Casi ninguno sabe que la colina se formó con la tierra excavada en secreto para construir un centro de mando y refugio para los políticos y jefes militares de la capital en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El trabajo no se detuvo durante la Guerra Fría, y las instalaciones subterráneas fueron aumentando hasta convertirse en un inmenso almacén de archivos y artefactos nacionales, que se remontaban a la llegada de los primeros pioneros asentados en la costa oriental a comienzos del siglo XVII. El espacio interior es tan inmenso que no se mide en metros ni hectáreas, sino en kilómetros cuadrados. Los pocos que saben de su existencia lo conocen como el SA, Depósito de Salvaguardia de Archivos. En la interminable acumulación de cajones hay enterrados miles de secretos. Por extrañas razones que sólo conoce un escaso y selecto número de burócratas, secciones enteras del depósito guardan material y objetos clasificados que nunca conocerán la luz pública. Los huesos de Amelia Earhart y de su navegante, Fred Nunan, y actas japonesas sobre la ejecución de ambos en Saipan. Los dosieres secretos sobre las conspiraciones que acabaron con los asesinatos de ambos Kennedy. Las pruebas de los sabotajes soviéticos que causaron los accidentes del cohete y el transbordador espacial norteamericanos, y de las represalias en Chernobyl. Películas trucadas sobre el falso alunizaje del Apolo, y mucho, mucho más. Todo estaba archivado, almacenado, y destinado al secreto eterno. Como St. Julian Perlmutter no conducía, fue en taxi hasta la pequeña población de Forestville, en Maryland. Aguardó en el banco de una parada de autobús durante casi media hora, hasta que al fin acudió a recogerlo una camioneta Dodge. —¿Mr. Perlmutter? —preguntó el chofer, un agente de seguridad gubernamental que llevaba las consabidas gafas oscuras de espejo. —El mismo. —Suba, por favor. Perlmutter lo hizo, pensando que todo aquel subterfugio era infantil. —¿No quiere ver mi permiso de conducir? —preguntó ácidamente. El chofer, un afroamericano de piel parda, movió negativamente la cabeza. —No hace falta. En todo el pueblo no hay otra persona que encaje con su descripción. —¿Tiene usted un nombre? —Emmy Nelson. —¿A qué agencia pertenece? —Seguridad Nacional, FBI, secretos especiales. —No estoy autorizado para decirlo, repitió oficialmente Nelson. —¿No me venda los ojos? —Nelson sacudió negativamente la cabeza. —No es necesario. —Dado que su solicitud para investigar en archivos históricos fue aprobada por el presidente, y que en tiempos fue usted portador de una acreditación de seguridad Betac, creo que podemos confiar en que no revelará nada de lo que hoy vea. —Si hubiera investigado más a fondo en mi expediente, sabría que esta es mi cuarta visita de investigación al USA. El agente no respondió, y guardó silencio durante el resto del trayecto. Se desvió de la carretera general y se metió por una lateral hasta llegar a una barrera de seguridad donde, tras mostrar sus credenciales, entró. Pasaron por otras dos garritas de guardia antes de que el camino los condujera a una estructura similar a un granero situada en el centro de una granja con cerdos, gallinas, y ropa tendida a secar. Una vez dentro del granero, bajaron por una amplia rampa de hormigón que conducía al subsuelo. Finalmente llegaron a una estación de seguridad en la que el agente aparcó el coche. Perlmutter conocía la rutina. Se apeó del coche y se dirigió a un vehículo eléctrico, similar a un carrito de golf, que lo aguardaba. Un archivero restaurador, que vestía una bata blanca de laboratorio, estrechó la mano de Perlmutter, al tiempo que se presentaba. —Frank Moore. —Me alegro de volverlo a ver. —Es un placer, Frank. —¿Cuánto tiempo hacía? —Tres años desde la última vez que estuvo por aquí. Entonces investigaba sobre el Sakitomaru. —Ah, sí. El buque de carga y pasaje japonés que fue hundido por el submarino norteamericano Trout. —Creo recordar que llevaba al Japón cohetes alemanes V2. —Tiene buena memoria. —La refresqué mientras echaba un avistazo a los registros de sus anteriores visitas, admitió Moore. —¿Qué le trae por aquí esta vez? —La guerra de secesión norteamericana, replicó Perlmutter. —Me gustaría estudiar cualquier dossier que pueda arrojar alguna luz sobre la misteriosa desaparición de un barco fluvial blindado de la Confederación. —Parece interesante. Moore señaló un asiento del coche eléctrico. —Los registros y artefactos de la guerra de secesión se encuentran en unos edificios situados a unos dos kilómetros de aquí. Tras un último control de seguridad y una breve charla con el responsable de la institución, Perlmutter firmó una declaración comprometiéndose a no publicar nada de lo que averiguase sin permiso del gobierno. —Luego, Eil y Moore, aún en el coche eléctrico, pasaron ante un pequeño grupo de empleados que estaba descargando recuerdos que los visitantes habían dejado en el monumento a los caídos en Vietnam. Fotografías, viejas botas y uniformes militares, botones, relojes y anillos de boda, chapas de identificación, muñecos. Cada objeto era catalogado, etiquetado, metido en una bolsa de plástico y colocado en alguna de las inmensas estanterías. El gobierno no tiraba nada. Aunque en sus visitas anteriores ya había visto parte de las instalaciones subterráneas, Perlmutter no pudo evitar sentirse asombrado por las increíbles dimensiones del lugar y el mar de cajones apilados, llenos de papeles y viejos artefactos, en gran medida procedentes del extranjero. Sólo la sección nazi ocupaba un espacio equivalente al de cuatro estadios de fútbol. Los archivos de la guerra de secesión ocupaban cuatro edificios de tres pisos cuyos techos tenían 15 metros de altura. Formando ordenadas filas frente a las estructuras, había distintos tipos de cañones usados en la contienda que parecían nuevos y listos para entrar en combate. Estaban montados en armones en los que aún se veían las huellas de los disparos y la metralleta. También se exhibían inmensos cañones navales de barcos tan famosos como el Hartford, el Kershage, el Carondelet, y el Merginac. Los registros se guardan en el edificio A, explicó Moore. Los edificios B, C y D albergan armas, uniformes, instrumental médico y mobiliario que en tiempos pertenecieron a Lincoln, Jefferson Davis, Lee, Grant, y otros protagonistas de la guerra entre los estados. Se apearon del vehículo y entraron en el edificio A. La planta baja estaba ocupada por un mar de archivadores. Los documentos relativos a la confederación están aquí, dijo Moore, abarcando con un ademán la amplísima sala. Los de la Unión ocupan el segundo y el tercer piso. ¿Por dónde desea empezar? Por cualquier cosa que tenga que ver con el Texas. Moore ojeó un directorio que había cogido del vehículo. Los registros navales confederados se guardan en los ficheros azules del fondo de la sala. Pese a que nadie había examinado los archivos en años, o, en algunos casos, nunca desde que fueron almacenados, el polvo era sorprendentemente escaso. Moore ayudó a Perlmoter a localizar un paquete que contenía los datos conocidos sobre el maladado buque. Moore señaló una mesa y una silla. Póngase cómodo. Ya conoce las normas referentes al cuidado de los archivos, y sabe que debo permanecer cerca para supervisar sus investigaciones. Conozco perfectamente las reglas, asintió Perlmoter. Moore consultó su reloj. Su permiso para investigar en el TSA finaliza dentro de ocho horas. Luego debemos volver a la oficina central, desde donde será usted devuelto a Forestville. ¿Entendido? Perlmoter asintió con la cabeza. Será mejor que me ponga a trabajar, dijo. Adelante, y buena suerte, deseó Moore. Al cabo de media hora, y tras inspeccionar dos grandes ficheros grises de metal, Perlmoter encontró una vieja carpeta amarilla que contenía información sobre el buque de vapor confederado Texas. Los papeles del interior revelaron muy pocos datos históricos desconocidos o inéditos. Especificaciones sobre la construcción del buque, informes de testigos sobre su aspecto, un bosquejo realizado por el ingeniero que lo diseñó, y una lista de sus oficiales y tripulantes. También había varios relatos contemporáneos sobre la batalla que el Texas libró contra la Marina Unionista durante su histórico descenso por el río James hasta el mar. De uno de los artículos, escrito por un periodista del norte que iba a bordo de un monitor unionista que recibió impactos del Texas, habían sido cortadas dos líneas. Intrigado, Perlmoter se preguntó la causa de la mutilación. Era la primera vez en toda su experiencia de investigador sobre la Marina de la Guerra de Secesión que tropezaba con vestigios de la tijera de un censor. Luego encontró un quebradizo recorte de periódico y lo desdobló cuidadosamente sobre la mesa. Era la declaración que un tal Clarence Beecher hizo a un periodista británico en su lecho de muerte en un pequeño hospital de York. Beecher aseguraba ser el único superviviente del misteriosamente desaparecido buque Texas de la Confederación. Al final, Beecher, describía el viaje a través del Atlántico y el ascenso por un gran río africano. El barco recorrió tranquilamente cientos de millas, atravesando orillas selváticas antes de llegar a un gran desierto. Como el timonel no conocía el río, se metió en un afluente en vez de continuar por el cauce principal. Antes de que el capitán se diera cuenta del error, navegaron durante dos días y dos noches. Cuando intentaron dar media vuelta para regresar al río, el barco encalló, y no hubo forma de sacarlo de allí. No sin deliberar previamente, los oficiales decidieron esperar a que pasara el verano y las lluvias volvieran a elevar el nivel del río. A bordo llevaban algo de comida y el río facilitaría el agua que necesitaran. El capitán también compró alimentos a tribus de Tuárez que pasaban, pagándolos con oro. En dos ocasiones, grandes partidas de bandidos del desierto cometieron el error de intentar asaltar el navío encallado, y saquear sus aparentemente inacabables reservas de oro. Llegado agosto, el tifus, la malaria y la dieta escasa habían hecho estragos en la tripulación, y sólo sobrevivían dos oficiales, el presidente y diez marineros. Perlmutter se detuvo y se quedó con la vista perdida. ¿Quién era ese presidente al que Vitcher se refería? La alusión no podía ser más intrigante. Vitcher continuaba declarando que se le escogió a él y a otros cuatro hombres armados para que fueran a buscar ayuda del mundo exterior en uno de los botes terremos del barco. El único que, por los pelos, logró llegar vivo al río Níger fue el propio Vitcher. Una vez fue atendido y devuelto a la vida por los miembros de una factoría comercial británica, le otorgaron un pasaje gratis a Inglaterra, donde con el tiempo se casó y se instaló como granjero en la región de Yorkshire. Vitcher decía que nunca volvió a su estado natal de Georgia porque estaba seguro de que lo ahorcarían como responsable del terrible delito cometido por el Texas. Tal era su temor, que hasta que no se encontró a las puertas de la muerte, no había hablado del asunto con nadie. Después de que el ex marino exhalase su último suspiro, tanto el médico como la esposa del difunto desecharon la historia, creyéndola el desvarío de un moribundo. Aparentemente, el director del diario sólo había publicado el artículo porque era un día sin apenas noticias y faltaban textos para completar el periódico. Perlmutter leyó el artículo por segunda vez. Le hubiera gustado aceptarlo como fidedigno pese a la incredulidad de la esposa y el médico, pero una rápida consulta de la lista de tripulantes reveló que no había ningún Clarence Vitcher presente durante la revista que se efectuó antes de que el Texas abandonase el astillero de Richmond, Virginia. Lanzó un suspiro y cerró la carpeta. «Ya tengo todo lo que puedo encontrar aquí», anunció Amur. «Ahora me gustaría buscar en los archivos de la Marina Unionista». Amur devolvió los archivadores a sus respectivos gabinetes y condujo al visitante por una escalera de metal hasta el segundo piso. «¿Qué fechas le interesan?», preguntó. Abril de 1865. Se dirigieron a su nuevo destino por angostos pasillos que discurrían entre inmensas pilas de gabinetes amontonados. Moore, que llevaba una escalera de mano por si Perlmutter deseaba consultar documentos situados en la estratosfera, lo condujo hasta el archivo adecuado. Perlmutter comenzó su investigación metódicamente, empezando por el 2 de abril de 1865, fecha en la que el Texas fue botado en el astillero de Richmond. El hombre tenía su propio sistema de investigación, y pocos lo superaban a la hora de detectar pistas. Su método era la tenacidad y un don y mato para separar el grano de la paja. Comenzó con los informes oficiales de la batalla. Una vez los hubo leído todos, siguió con los relatos de testigos civiles que habían presenciado la batalla desde las orillas del río James, y con los de los tripulantes de barcos unionistas. En el plazo de dos horas repasó los contenidos de casi 60 cartas y 15 diarios. Iba tomando notas en un gran blog, siempre bajo la vigilante mirada de Frank Moore que, pese a que se fiaba de Perlmutter, no podía bajar la guardia, pues había atrapado a demasiados respetables eruditos intentando sustraer documentos históricos. Una vez Perlmutter encontró el hilo, no dejó de tirar de él hasta sacar el ovillo. Datos en apariencia insignificantes lo condujeron a una revelación tras otra, desenredando una historia que parecía demasiado increíble para ser real. Al fin, cuando ya no pudo avanzar más, hizo una seña a Moore. ¿Cuánto tiempo me queda? Dos horas y diez minutos. Aquí ya he terminado. ¿Qué desea consultar ahora? La correspondencia privada y cualquier documento que haya sobre Edwin McMaster's Stanton. Moore asintió con la cabeza. El irascible secretario de guerra de Lincoln. No sé lo que tendremos sobre él. Sus papeles no han sido catalogados en su totalidad. Pero lo que sea estará arriba, en el piso reservado a los documentos gubernamentales estadounidenses. El material sobre Stanton era voluminoso, y ocupaba diez gabinetes completos. Perlmutter trabajó a conciencia, haciendo sólo una pausa para ir al baño. Sus ojos recorrieron los documentos tan rápido como pudieron y no sin gran sorpresa, Perlmutter encontró muy poco sobre la relación de Stanton con Lincoln durante la parte final de la guerra. La poca simpatía que el secretario de guerra sentía hacia su presidente era un hecho bien conocido, así como que Stanton había destruido cierto número de páginas del diario del asesino de Lincoln, John Wick's Wood, incluidos diversos documentos relacionados con los cómplices de Wood. Para gran frustración de los historiadores, Stanton, deliberadamente, había dejado muchas preguntas sin responder en torno al asesinato del presidente en el teatro Ford. De repente, cuando sólo le quedaban cuarenta minutos de tiempo, Perlmutter dio en el blanco. En el fondo de un gabinete, el hombre encontró un viejo paquete amarillento que aún mantenía intacto el sello del acre. Perlmutter contempló la cuidadosa caligrafía de la fecha. 9 de julio de 1865, es decir, dos días después de que, en el patio de la prisión Arsenal de Washington, fuesen ahorcados los cómplices de Wood. Mary Surratt, Louis Payne, David Erol, y George Asherot. Bajo la fecha había escritas las siguientes palabras. «No abriré hasta que hayan transcurrido cien años de mi muerte». La firma era la de Edwin M., Stanton. Perlmutter se sentó a una mesa, rompió el sello, abrió el paquete y, con un retraso de 31 años respecto a la fecha fijada por Stanton, comenzó a leer los papeles. A medida que leía, iba sintiéndose transportado hacia atrás en el tiempo. Pese a la baja temperatura de las instalaciones subterráneas, gotas de sudor comenzaron a perlarle la frente. Cuarenta minutos más tarde, cuando terminó y dejó a un lado el último papel, sus manos temblaban. Lanzó un profundo y silencioso suspiro y meneó muy lentamente la cabeza. «¡Dios mío!» murmuró. «Desde el otro lado de la mesa, Murlo miró, ¿ha encontrado algo interesante?» Perlmutter no respondió. Se quedó mirando el montón de viejos papeles, murmurando «Dios mío» una y otra vez. Cincuenta. Ocultos tras la cresta de una duna, contemplaban los vacíos raíles tendidos en la arena como espectrales vías hacia la nada. Los únicos indicios de vida que rompían la oscuridad previa al amanecer eran las lejanas luces de la planta de Fort Foro. Al otro lado de las vías, a menos de un kilómetro hacia el oeste, la sombra del fuerte abandonado de la legión extranjera se recortaba contra el cielo negro, como el tétrico castillo de una película de terror. Su huida desesperada a través del desierto se desarrolló sin percances. No habían sido detectados ni tuvieron, problemas mecánicos. Los cautivos habían sufrido los fuertes traqueteos apenas mitigados por la dura suspensión de los camiones, pero se sentían tan felices por estar libres, que nadie se quejó. Ferueter los condujo sin vacilar una sola vez por la vieja ruta de camellos que comunicaba las viejas salinas de Tauren y Contombuctú. Gracias a su conocimiento del terreno y al empleo de una brújula prestada, guió al convoy hasta el ferrocarril, en las proximidades de Fort Foro, en un momento del viaje, Pitt y Levant se detuvieron y pudieron detectar los sonidos de unos helicópteros escoltados por cazar reactores. Los aparatos se dirigían hacia el norte, en dirección a Tebeza y la frontera argelina. Como Pitt había predicho, los pilotos de las fuerzas aéreas malienses sobrevolaron el convoy sin darse cuenta de que la presa que buscaban se encontraba justo debajo de ellos. Espléndido trabajo, Mr. Ferueter, lo felicitó Levant. Nos ha guiado usted perfectamente, trayéndonos justo a donde queríamos. Instinto, sonrió Ferueter. Mero instinto mezclado con algo de suerte. Serán mejor que crucemos las vías y nos dirijamos al fuerte, dijo Pitt. Dentro de una hora se hará de día y solo tenemos ese tiempo para ocultar los vehículos. Como extrañas criaturas nocturnas, el buggy y los transportes de personal rodaron sobre el tendido férreo, botando sobre las traviesas de hormigón, hasta llegar a la altura del fuerte. Tras rebasar el abandonado camión Renault en el que él y Giordino se habían ocultado antes de montarse en el tren que iba hacia Fort Foro, Pitt giró y se detuvo ante la entrada del antiguo destacamento. Las grandes puertas de madera seguían ligeramente entornadas, tal como las habían dejado una semana atrás. Levant hizo que un grupo de sus hombres las abriera, permitiendo que el convoy entrase en el patio de la entrada. Si me permite una sugerencia, coronel, dijo Pitt, con sumo tacto, convenería que unos cuantos de sus hombres borraran las rodadas que van desde el tendido férreo hasta el fuerte. Así cualquier mente suspicaz, podrá pensar que un convoy de vehículos militares malienses llegó por el desierto y luego continuó por el lecho de las vías, en dirección a la planta eliminadora de residuos tóxicos. Buena idea, dijo Levant. Así creerán que fue una de sus propias patrullas. Pembroke Smith, Giordino y otros oficiales de Levant, se reunieron en torno a este para recibir órdenes. «Nuestra primera prioridad es camuflar los camiones y encontrar cobijo para las mujeres y niños», dijo Levant. «Luego, preparar el fuerte para un posible ataque de los malienses, que quizás se den cuenta de que están persiguiendo fantasmas y detecten algún rastro de nuestras rodadas que el viento no haya borrado». «¿Cuándo cree que nos retiraremos de aquí, señor?», preguntó un oficial que hablaba con acento sueco. Levant miró a Pitt. «¿Qué dice usted, Mr. Pitt?». «Una vez se haga de noche, detendremos al primer tren que salga y lo tomaremos prestado. Los trenes disponen de sistemas de comunicación», dijo Pembroke Smith. «El conductor dará la alarma si intentamos arrebatarle su tren». «Y, una vez sobreaviso, los malienses bloquearán el tendido», añadió el oficial sueco. «No piensen más en ello», dijo Pitt, en tono de reproche. «Déjenlo todo de cuenta del viejo Jesse James Pitt de Batskassi de Giordino. Llevamos practicando el viejo arte del secuestro silencioso de trenes desde hace». Miró a Giordino. «¿Cuánto, Al?». «Al menos una semana, desde el jueves pasado», replicó Giordino. «Pembroke Smith dirigió una mirada melancólica a Levant. «Sería conveniente que aumentáramos las primas de nuestros seguros de vida». «Ya es demasiado tarde para eso», dijo Levant, inspeccionando el oscuro interior del fuerte. «Estos muros no fueron construidos para resistir misiles ni artillería pesada. Las fuerzas de Cacim pueden reducir este lugar a escombros en solo media hora. Así que, para evitar problemas, debe seguir pareciendo un lugar abandonado». «Esta vez, los malienses no van a enfrentarse a civiles indefensos», dijo resueltamente Pembroke Smith. «En dos kilómetros a la redonda, el terreno es plano como un campo de críquet. Una fuerza de ataque carecería de cobertura. Los que sobreviviésemos a un ataque aéreo haríamos que Cacim pagara un alto precio antes de ocupar este sitio. «Recemos porque no tenga carros blindados en la zona», le recordó Giordino. «Que se coloquen vigías en las almenas», ordenó Levant. «Luego busquemos la entrada a una cámara subterránea. Recuerdo que cuando estuve aquí de visita había un arsenal bajo tierra. No tardaron en encontrar unas escaleras, situadas bajo una trampilla de los alojamientos, que conducían a dos pequeñas estancias. Salvo por unas cuantas cajas metálicas que tiempo atrás contuvieron cargadores de balas de fusil, ambas estaban vacías. Los cautivos de Tebeza fueron inmediatamente acomodados allí, dando gracias por estar a salvo del traqueteo de los transportes de personal y de nuevo en tierra firme. El equipo médico los instaló con toda la comodidad posible, y atendió a los más graves. Los vehículos del equipo táctico fueron rápidamente escondidos y camuflados de modo que parecieran montones de desechos. Cuando el sol arrojó sus primeros rayos contra los muros, el viejo Fortín había recuperado su aspecto de abandono. A partir de ese momento Levant se enfrentaba a dos grandes problemas. Que fueran descubiertos antes de la noche, y la vulnerabilidad de su posición frente a un ataque aéreo. No se sentía nada seguro. Una vez descubiertos, no tenían a dónde ir. Los guardas, ya situados en las almenas, contemplaron cómo un tren salía de la planta en dirección a Mauritania. Todos desearon estar en él. Pitt examinó lo que en el pasado había sido un garaje, y que ahora tenía el techo hundido. Inspeccionó una docena de bidones de gasóleo medio enterrados bajo una pila de basura. Los golpeó, advirtiendo que seis de ellos se encontraban casi llenos. Estaba desenroscando sus tapas cuando apareció Giordino. «¿Te propones hacer un fuego?» Preguntó. «No sería mala idea, en el caso de que nos atacasen vehículos blindados», dijo Pitt. Las tropas de la ONU perdieron sus lanzamisiles antitanque cuando su avión fue destruido. Los obreros que trabajaron en la construcción del ferrocarril, debieron dejar aquí el gasóleo. Pitt metió un dedo por el orificio de unos de los bidones y luego lo alzó en el aire. «¡Tan puro como el día en que salió de la refinería!» «¿Nos sirve de algo, aparte de para hacer cócteles Molotov?» Preguntó Giordino, con expresión dubitativa. «¿O lo quieres para calentarlo y, al estilo de los caballeros de antaño, arrojárselo al enemigo cuando intente escalar las murallas?» «¡Caliente, caliente!» Giordino sonrió torcidamente ante la broma. «Cinco hombres y un niño no podrían levantar uno de esos bidones lleno y llevarlo hasta las almenas. ¿Alguna vez has visto una catapulta de torsión?» «No, que yo recuerde», gruñó Giordino. «¿Te parecerá una estupidez por mi parte pedirte que me la dibujes?» Para sorpresa de su amigo, Pitt hizo justamente lo que se le pedía. Se acuclilló, sacó un puñal de doble filo de la funda de una pernera, y comenzó a trazar un diagrama sobre el polvo del suelo. Aunque el diseño era tosco, Giordino reconoció lo que proyectaba Pitt. Una vez hubo concluido, Pitt alzó a la vista. «¿Crees que podemos construirla?» «¿Por qué no?» Dijo Giordino. «En el Fortín hay vigas de sobra, y los vehículos de personal llevan rollos de cable de nylon para escalar y remolcar en casos de emergencia. La única pera, según mi opinión, es encontrar algo que facilite la torsión. ¿Qué tal las ballestas de los ejes traseros de los vehículos?» Tras una breve reflexión, Giordino movió afirmativamente la cabeza. «Puede que valgan. Cristo, sí. Servirán perfectamente. Estudiando su bosquejo, Pitt comentó, probablemente sea una pérdida de tiempo. No hay razón para temer que aparezca alguna de las patrullas de Cacim y nos descubra antes de que llegue nuestro tren. Faltan once horas para que caiga a la noche. Será algo con lo que entretenernos». Pitt se dirigió hacia la puerta. «Tú comienza a montar las partes. Yo antes tengo que hacer algo. Vuelvo más tarde». Pitt pasó junto a un grupo de hombres que estaba reforzando las puertas de la entrada principal y rodeó los muros del Fortín, teniendo buen cuidado de borrar sus pisadas. Bajó a un angosto barranco, por cuyo fondo caminó hasta llegar a un montón de arena que se alzaba junto a uno de los taludes. El avión Svoisin se conservaba intacto en su tranquila soledad. Casi toda la arena con la que él y Giordino lo habían cubierto había volado, pero quedaba la suficiente para evitar que una patrulla aérea de Cacim lo detectase. Abrió la portezuela, se colocó tras el volante, y oprimió el botón de encendido. Casi inmediatamente, el motor comenzó a funcionar a un silencioso ralentí. Pitt permaneció allí sentado unos minutos, admirando el milagro de la técnica que era aquel coche. Luego apagó el encendido, se apeó, y volvió a cubrir de arena la carrocería. Una vez hubo descendido por las escaleras que conducían al arsenal, Pitt advirtió de inmediato que Eva se estaba recuperando, aunque seguía pálida y macilenta, y sus ropas se encontraban raídas y sucias. Estaba ayudando a dar de comer a un niño al que su madre sostenía en brazos. La mujer miró a Pitt con fortaleza y determinación renovadas. «¿Cómo está el chico?» Preguntó él. «En cuanto tome algo sólido y vitaminas, lo tendremos jugando al fútbol». El padre del muchacho, uno de los ingenieros franceses que participaron en el proyecto de Fork Fouro, se acercó a estrechar la mano de Pitt. El hombre parecía un espantapájaros. Calzaba toscas sandalias de cuero, tenía la camisa rota y manchada, y los pantalones sostenidos por una cuerda anudada. Una poblada barba negra le ocultaba medio rostro y llevaba un gran vendaje en un lado de la cabeza. «Soy Luis Monteux. Dirk Pitt. En nombre de mi esposa e hijo». Comenzó débilmente el francés. «No tengo palabras para expresarle nuestra gratitud por habernos salvado la vida. Aún no estamos fuera de Malí», le recordó Pitt. «Una muerte rápida es preferible a seguir en Tebecha. Mañana a estas horas estaremos fuera del alcance del general Cacim le aseguró Pitt. Cacime Ibs Masarde, dijo Monteux, escupiendo las palabras. Dos asesinos de primera categoría. Supongo que el motivo por el que Masarde los envió a usted y a su familia a Tebecha fue para impedirles que hablasen de la fraudulenta operación de Fork Fouro, sí. Cuando se concluyó el proyecto, los científicos e ingenieros que habían participado en su diseño y construcción, descubrieron que Masarde planeaba aceptar muchos más desechos tóxicos de los que la planta podía procesar. ¿Cuál era su trabajo? Diseñar el reactor termal para la destrucción de los residuos y supervisar su construcción. Y funciona. Monteux se sintió orgullosamente. Pues claro. Y muy bien. Se trata del sistema de destoxificación mayor y más eficaz que actualmente existe en el mundo. En el terreno de la tecnología solar, Fork Fouro es insuperable. Entonces, ¿en qué se torció Masarde? ¿Por qué gastar cientos de millones de dólares en tecnología punta solo para usarlo como tapadera a fin de enterrar secretamente trenes enteros de desechos nucleares? Alemania, Ruisa, China, Estados Unidos. Medio mundo está hasta el cuello de residuos nucleares de alto nivel, y la pasta violentamente radiactiva que queda de las barras alimentadoras del reactor tras ser reprocesadas, y el material fisionable procedente de la producción de bombas nucleares. Esto, aunque solo representen menos de un 1% de toda la basura nuclear, suponen miles de toneladas que no tienen a dónde ir. Masarde ofrecía incinerarlas en su totalidad. Pero algunos gobiernos han construido vetederos nucleares. Escasos y tardíos, dijo Montéux, con un encogimiento de hombros el nuevo cementerio nuclear francés de Soulaínez estaba casi completo cuando se terminó. Luego tenemos la planta de la Reserva Hanford en Richland, Washington. Los tanques que debían almacenar desechos líquidos de alto nivel durante 50 años, comenzaron a tener escapes a los 20. Casi 2 millones de litros de desperdicios altamente radiactivos han llegado al suelo y contaminado las corrientes subterráneas. Un bonito negocio, dijo pensativamente Pict. Masarde llega a acuerdos bajo mano con gobiernos y corporaciones que están desesperadas por deshacerse de sus residuos tóxicos. Como Fort Fouro, en el Sáhara Occidental, parecía el vertedero ideal, se asocia con Zatet-Kazim para asegurarse contra protestas nacionales y extranjeras. Luego, cobra precios exorbitantes y, sopretexto de incinerarlos, entierra los desechos en el centro del erial más inútil del planeta. Aunque simple, es una descripción, bastante precisa. Pero. ¿Cómo sabe tanto? Mi amigo y yo penetramos en la cámara subterránea de almacenamiento y vimos los contenedores de residuos nucleares. El Dr. Hopper nos dijo que habían sido capturados en el interior de la planta. ¿Cree usted, Mr. Monteux, que Masarde podría haber construido una planta realmente, beneficiosa y de toda confianza en Fort Fouro, en la que se hubieran podido procesar todos los residuos que llegaran? Desde luego, dijo el ingeniero. Si hubiera excavado cámaras de almacenamiento a dos kilómetros de profundidad, en formaciones rocosas estables, inmunes a las actividades sísmicas, lo hubieran hecho santo. Pero Masarde es un hombre de negocios implacable y sin escrúpulos, al que sólo interesan los beneficios. Es un enfermo, no sólo adicto, al poder, sino también al dinero, que envía a un escondite secreto en alguna parte. ¿Sabía que lo que se filtra al agua del subsuelo son desechos químicos? Preguntó Pitt. ¿Químicos? Tengo entendido que el compuesto responsable de miles de muertes que se han producido en esta parte del desierto está formado por un aminoácido sintético y cobalto. No sabemos nada de lo ocurrido desde nuestra llegada a Tereza, dijo Montex. Y, estremeciéndose perceptiblemente añadió. Dios, esto es más horrible de lo que nunca imaginé. Pero lo peor aún está por venir. Masarde ha utilizado contenedores de baja calidad para almacenar los desechos nucleares y tóxicos. La cámara de almacenamiento y todo el terreno en muchos kilómetros a la redonda quedarán empapados de muerte líquida. Es sólo cuestión de tiempo. Hay algo más que usted no sabe, dijo Pitt. El compuesto químico se filtra hasta las corrientes subterráneas y llega al río Níger, por el que, corriente abajo, alcanza el océano, y allí produce una explosión de mareas rojas que está consumiendo toda la vida y el oxígeno del agua. Montex, abrumado por la noticia, se pasó las manos por el rostro. ¿Qué hemos hecho? De saber que Masarde estaba metido en una operación chapucera y peligrosa, ninguno de nosotros se hubiera prestado a colaborar. Pitt miró escrutadoramente a Montex. Pero cuando se inició la construcción, ustedes ya debieron de sospechar los verdaderos planes de Masarde. Montex negó con la cabeza. Todos los que estábamos prisioneros en Tebetsa éramos consultores y contratistas ajenos al proyecto. Sólo estábamos implicados en el diseño y la construcción del campo fotovoltaico y del reactor termal. Apenas hacíamos caso de las excavaciones, que eran un proyecto completamente separado de la Masarde Enterprises. ¿Cuándo comenzaron ustedes a sospechar? Al principio, no sospechábamos nada. Si alguien, por simple curiosidad, preguntaban a los obreros de Masarde, ellos contestaban que la excavación era para almacenar temporalmente los residuos hasta su destoxificación. El acceso a la zona sólo estaba permitido al equipo de excavación subterránea. Sólo cuando el proyecto estaba casi terminado comenzamos a ver más allá de las apariencias. ¿Qué fue lo que al fin relató a Masarde? Preguntó Pitt. Cuando se realizaron satisfactoriamente las pruebas de operación del reactor termal, todos supimos que las excavaciones cesarían. Por aquel entonces comenzaron a llegar los materiales tóxicos en el ferrocarril que Masarde había construido con mano de obra barata facilitada por el general Cacim. Una noche, un ingeniero que trabajaba en los colectores solares parabólicos robó una chapa de acceso y llegó a la cámara de almacenamiento. Descubrió que las excavaciones no habían cesado, y que la tierra sobrante era metida subrepticiamente en los contenedores llegados con los residuos tóxicos. También vio cuevas llenas de bidones con residuos nucleares. Pitt asintió con la cabeza. Mi amigo y yo también descubrimos esos secretos, sin darnos cuenta de que estábamos saliendo en el programa de televisión privado de Masarde. Antes de que pudieran detenerlo, el ingeniero regresó a nuestros alojamientos e hizo circular la noticia. Poco después, cuantos no éramos miembros de la Masarde Enterprises, junto con nuestras familias, fuimos detenidos y enviados a Tebeza para evitar que el secreto trascendiera a Francia. ¿Cómo se justificó la súbita desaparición de todos ustedes? Con una historia falsa sobre un desastre sobrevenido en la planta, un incendio que nos mató a todos. El gobierno francés ordenó una investigación formal, pero Cacim negó la entrada en Malí a los extranjeros, asegurando que su gobierno esclarecería lo sucedido. Naturalmente, no se hizo nada y se informó que las cenizas de nuestros supuestos cadáveres habían sido diseminadas en el desierto tras la adecuada ceremonia. El tono verde de los ojos de Pit se hizo más intenso. Masarde es muy meticuloso, pero ha cometido varios errores. ¿Errores? Preguntó Montewks, curioso. Ha dejado viva a demasiada gente. Cuando usted fue capturado, tendría oportunidad de conocerlo. Pit acarició con un dedo una de las cicatrices que surcaban sus mejillas. Tiene mal carácter, lo sé por experiencia. Montewks sonrió. Si solo le hizo ese regalito, considere ese afortunado. Cuando nos reunió para leernos nuestra sentencia de muerte como esclavos en las minas, una mujer se resistió y escupió a Masarde en la cara. Él, con toda calma, sacó una pistola y le pegó un tiro entre los ojos, delante de su marido y de su hija de diez años. Cuanto más sé de ese individuo, menos simpático me resulta, comentó Pit con frialdad. He oído decir que esta noche intentaremos capturar un tren y huir en él hacia Mauritania. Pit asintió con la cabeza. Ese es el plan, siempre que los militares malienses no nos descubran antes. «Hemos hablado entre nosotros», dijo solemnemente Montewks. «Nadie está dispuesto a volver a Tebecha. Todos preferimos morir. Hemos hecho el pacto de matar a nuestras esposas e hijos antes que permitir su regreso a la tortura de las minas». Pit miró a Montewks y luego a las mujeres y niños que reposaban en el suelo del arsenal. Su curtido rostro reflejó una mezcla de piedad e ira. Luego, dijo suavemente. «Esperemos no tener que llegar a eso». Eva estaba excesivamente fatigada para dormir. Miró a los ojos de Pit y propuso. «¿Qué tal si damos un paseo por el sol?» «No está permitido caminar en terreno abierto. El Fortín debe parecer abandonado para cualquier tren o avión que pase. Hemos pasado toda la noche viajando, y he estado casi dos semanas encerrada bajo tierra. ¿No habrá ninguna forma de que pueda ver el sol?» Sin decir nada, Pit mostró su mejor sonrisa de pirata, tomó a Eva en sus brazos y la llevó hasta el patio de la entrada. Sin detenerse, subió a la plataforma que daba a las almenas y solo entonces posó a la mujer en el suelo. El sol cegó a Eva por unos momentos, de modo que no advirtió que se acercaba un comando femenino que estaba de vigía. «Deben permanecer abajo y no hacerse visibles», dijo. «Son órdenes del coronel Levant». «Un par de minutos», suplicó Pit. «Mi amiga lleva mucho tiempo sin ver un cielo azul». La combatiente quizá pareciese dura como el acero en su traje de faena lleno de munición y armas, pero poseía el doble de compasión y comprensión que cualquier hombre. Un simple vistazo a la macilenta mujer que se recostaba en Pit bastó para suavizarla. «Dos minutos», dijo con la más tenue de las sonrisas. «Luego deben volver abajo». «Gracias», dijo Eva. «No sabe cómo se lo agradezco». La temperatura aún no era asfixiante cuando Pit y Eva miraron desde su atalaya más allá de las cercanas vías hacia el inmenso y desolado territorio del norte. Extrañamente, y pese a que era Pit y no Eva quien había estado a punto de perecer en aquellos parajes, solo él captaba la extraña magnificencia del paraje. «Me muero de ganas de volver a ver el mar», dijo Eva. «¿Buses?», preguntó él. «No. Solo nado. La vida marina de Monterrey es muy variada. Entre una selva de algas nadan peces bellísimos, y hay formaciones rocosas increíbles, especialmente en la costa de Carmel, hacia Big Sur. Cuando lleguemos allí te enseñaré a bucear con botella de oxígeno. «Me muero de ganas». Cerró los ojos y volvió la cabeza hacia el sol, bañándose en sus rayos. Las mejillas se le colorearon al influjo del calor. Él la miró, viendo su enorme belleza a través de los estragos del calvario pasado. Los vigías estacionados en las almenas parecieron dejar de existir. Deseaba tomarla en sus brazos, olvidar los peligros, olvidarlo todo menos este momento, y besarla. Y lo hizo. Por un largo momento, ella se le abrazó estrechamente al cuello y le devolvió el beso. Él la enlazó por la cintura, haciéndola ponerse de puntillas. Ninguno de los dos supo cuánto tiempo estuvieron así. Al fin ella se separó y le miró a los ojos verdes opalinos sintiendo debilidad, excitación y amor, todo en una sola y vertiginosa emoción. Lentamente, susurró, desde aquella cena en el Cairo, supe que jamás podría resistirme a ti. Y yo que pensé que nunca volvería a verte. Dijo Pete suavemente. ¿Regresarás a Washington una vez hayamos huido? Eva lo preguntó como si el éxito de la fuga estuviese garantizado. Él, sin soltarla, se encogió de hombros. Seguro que me necesitarán para trabajar en el control de la marea roja. ¿Y tú, un buen descanso, y qué? ¿Otra misión humanitaria o un país subdesarrollado para combatir alguna epidemia? Es mi tarea, murmuró Eva. Salvar vidas es lo único que he querido hacer desde que era pequeña. Pero eso no deja mucho tiempo para el amor. Ambos somos prisioneros de nuestros trabajos. La vigía se acercó a ellos. Ya deben ponerse a cubierto, dijo, con cierto embarazo. Todas las precauciones son pocas, ¿no les parece? Eva tomó el rostro de Pete entre sus manos y obligó al hombre a mirarla. ¿Me considerarás una chica fácil si te digo que te deseo? Él sonrió. Soy pieza fácil para las chicas fáciles. Eva, burlonamente, hizo como si se atusara el pelo y se ajustase las rotas y sucias ropas. ¿Incluso para las que llevan dos semanas sin bañarse y están huesudas como un famélico gato callejero? Pues no sé. Pero más de una mujer sucia y huesuda ha logrado sacar al animal que hay en mí. Sin más palabras, Pete la condujo al patio de la entrada y se metieron por una puerta que daba a un pequeño cuarto contiguo a lo que en tiempos fue la cocina y el comedor. Salvo por un barril de clavos, el lugar estaba vacío. No se veía a nadie. Pete la dejó allí durante un minuto y regresó con dos mantas que procedió a tender sobre el suelo polvoriento. Luego fue a cerrar la puerta. Cuando volvieron a fundirse en un abrazo, apenas podían verse, pues la única luz era la que entraba por el resquicio inferior de la puerta. Lamento no poder ofrecerte champán ni una cama aquí en cine. Eva arregló las mantas lo más primorosamente que pudo y luego miró las viriles facciones de Pete. Pete cerraré los ojos e imaginaré que estoy con mi bello amante en la más lujosa suite del mejor hotel de San Francisco. Pete la besó y rió suavemente. Señora mía. Tienes una imaginación prodigiosa. 51. Félix Berené, secretario personal de Masarde, entró en el despacho de su jefe. Llama Ismael Jerli, desde el cuartel general de Kazim. Masarde asintió y descolgó el teléfono. Sí, Ismael, espero que tenga buenas noticias. Lamento decirle que las noticias son todo menos buenas, Mr. Masarde. ¿Ha detenido Kazim a la unidad de combate de la ONU? No. Aún la está buscando. Tal como pensábamos su avión fue destruido, pero ellos se han desvanecido en el desierto. ¿No pueden las patrullas seguir su rastro? Preguntó Masarde, irritado. El viento del desierto lo ha borrado, replicó Jerli, sin perder la calma todo vestigio de su paso ha desaparecido. ¿Cuál es la situación en la mina? Los prisioneros se emotinaron, mataron a los guardas, destruyeron el equipo y saquearon las oficinas. Además, los ingenieros también han muerto. La mina tardará seis meses en volver a su funcionamiento normal. ¿Qué hay de Ovanion? Desaparecido. No hay rastro de su cuerpo. A la que mis hombres sí encontraron fue a su sádica ayudante. Una norteamericana llamada Melika. Los prisioneros se desahogaron mutilando su cadáver, que está casi irreconocible. Los asaltantes deben de haber detenido a Ovanion para que informe contra nosotros, sugirió Masarde. Aún es pronto para decirlo, replicó Jerli. Los esbirros de Kazim apenas han empezado a interrogar a los prisioneros. Otra noticia que tengo y que no le hará a usted ninguna gracia, es que los dos norteamericanos, Pit y Giordino, fueron reconocidos por uno de los guardas supervivientes. No sé cómo, huyeron de la mina hace más de una semana, llegaron a Argelia, y regresaron con el contingente de la ONU. Masarde se quedó estupefacto. Dios mío, eso significa que llegaron a Argelia e hicieron contacto con el exterior. Lo mismo pensé yo. ¿Por qué no nos informó Ovanion de la huida? Evidentemente, por miedo a su reacción y la de Kazim. Lo que resulta un misterio es cómo esos dos hombres lograron recorrer más de 400 kilómetros de desierto sin comida ni agua. Si han denunciado a sus superiores en Washington lo de la mina con trabajadores esclavos, también les habrán revelado el secreto de Ford Fowreau, no tienen pruebas de nada, le recordó Jerli. Ningún tribunal internacional se tomará en serio la declaración de dos extranjeros que cruzaron ilegalmente las fronteras de países soberanos y cometieron actos criminales contra el gobierno maliense. Pero la planta será aseriada por corresponsales de prensa e investigadores medioambientales de todo el mundo. No hay que preocuparse. Aconsejaré a Kazim que cierre las fronteras a todos los extranjeros y que expulse a cuantos pretendan husmear por aquí. Intentando permanecer calmado, Masarde dijo. Olvida a los ingenieros y científicos franceses que contraté para construir el proyecto y a los que luego encerré en Tevecha. En cuanto estén a salvo, contarán su secuestro y encarcelamiento. Y, lo que aún es peor, denunciarán nuestro vertedero ilegal de desechos tóxicos. La Masarde Enterprises recibirá ataques por todos los frentes, y yo me veré ante acusaciones criminales en todos los países en que tengo sucursales o proyectos en marcha. Nadie sobrevivirá para testificar, dijo Jerli, como si emitiera una conclusión predeterminada. ¿Cuál es el siguiente paso? Preguntó Masarde. Ni las patrullas terrestres de Cacim ni las aéreas han encontrado indicios de que los fugitivos hayan cruzado a Argelia. Eso significa que continúan en Malí, ocultos y esperando que los rescaten. Cosa que las fuerzas de Cacim evitarán. Desde luego. ¿Podrían haber tomado dirección oeste, hacia Mauritania? Jerli meneó la cabeza. No. Entre ellos y la primera aldea con agua hay más de mil kilómetros. Además, tampoco podían llevar combustible para cubrir tal distancia. Hay que detenerlos, Ismail, dio Masarde, sin ocultar un toque de desesperación. Deben ser exterminados. Y lo serán, prometió Jerli. Le doy mi palabra de que no saldrán de Malí. Daremos caza hasta el último de ellos. Quizá puedan engañar a Cacim. Pero no a mí. El ajali permanecía sentado en la arena, a la sombra de su camello, esperando el paso de un tren. Había recorrido más de 200 kilómetros desde su pueblo de Araúané para ver la maravilla del ferrocarril, que le había descrito un inglés que pasó llevando a un grupo de turistas por el desierto. Como regalo por su decimocuarto cumpleaños, el padre de Ali le había dado permiso para, con uno de los dos camellos de la familia, un espléndido animal blanco, viajar hasta los relucientes raíles y contemplar con sus propios ojos al enorme monstruo de acero. Aunque había visto automóviles y distantes aviones en el cielo, otras maravillas, como las cámaras, las radios y los televisores, eran un misterio para él. Pero ver una locomotora, y quizá incluso tocarla, lo convertiría en la envidia de todos los muchachos y muchachas de la aldea. Mientras esperaba, bebía té y comía dulces. Al cabo de tres horas, y como no aparecía ningún tren, montó en su camello y, siguiendo las vías, se dirigió hacia la planta de Fork Foro. Así podría hablar a su familia de los inmensos edificios que se alzaban en el desierto. Al pasar entre el abandonado fortín de la legión extranjera, rodeado de altos muros, aislado y solitario, se apartó de los raíles y, por simple curiosidad, fue hacia la entrada. Las grandes puertas, blanqueadas por el sol, estaban firmemente cerradas. Se bajó del camello y lo condujo en torno a los muros, buscando alguna abertura por la que entrar, pero sólo encontró barro y piedras, así que desistió y regresó a la vía. Miró hacia el oeste, intrigado por la forma en que los plateados raíles se perdían en la distancia y parecían rizarse bajo las olas de calor que se levantaban de las ardientes arenas. De pronto vio algo flotando ante él y aumentando de tamaño a medida que se aproximaba. Excitadamente, pensó que se trataba del gran monstruo de acero. Pero cuando el objeto estuvo más cerca, Ali pudo ver que era demasiado pequeño para tratarse de una locomotora. Luego distinguió a dos hombres montados en él, como si se tratase de un automóvil abierto rodando sobre las vías. Ali se apartó del tendido y permaneció junto a su camello mientras la vagoneta de motor que transportaba a dos empleados que estaban inspeccionando las vías se detenía frente a él. Uno de los guardavías era un extranjero blanco. El otro, un moro de oscura piel, lo saludó. Sayan al laicum. Al laicum el sayan, replicó Ali. ¿De dónde eres, muchacho? Preguntó el moro en la lengua bereber de los Tuaregs. De Araúané, y he venido a ver el monstruo de acero. Has recorrido un largo camino. El viaje ha sido fácil, se jactó Ali. Tienes un excelente camello. Mi padre me prestó el mejor. El moro consultó su reloj de oro. No tendrás que esperar mucho. El tren de Mauritania pasará dentro de 45 minutos. Gracias. Esperaré. ¿Viste algo interesante dentro del viejo fuerte? Ali movió negativamente la cabeza. No pude entrar. Las puertas están cerradas. Los dos guardavías cambiaron miradas de extrañeza y conversaron entre ellos en francés por unos momentos. Luego el moro preguntó. ¿Estás seguro? El fuerte siempre está abierto. Allí es donde guardamos las traviesas y el equipo para reparar el tendido. No miento. Véanlo ustedes mismos. El moro bajó de la vagoneta y fue hasta la fachada del fortín. Regresó minutos más tarde y habló al blanco en francés a su compañero. El chico tiene razón. Las puertas principales están cerradas por dentro. El guardavías francés se puso serio. Debemos seguir hasta la planta e informar sobre ello. El moro asintió con la cabeza y volvió a montar en la vagoneta. Dirigió a Ali un saludo con la mano. Cuando llegue el tren, no te quedes cerca de la vía, y sujeta bien a tu camello. La vagoneta a motor se alejó por las vías en dirección a las instalaciones de la planta incineradora. Tras ellos quedó Ali junto a su camello, que con su mirada estoica perdida en el horizonte, escupió en la vía. El coronel Marcel Levant comprendió que no podía impedir que el muchacho nómada y el guardavías inspeccionasen el exterior del fortín. Silenciosas y amenzadoras, una docena de invisibles ametralladoras habían estado apuntadas hacia los curiosos. Hubiera sido fácil abatirlos y meterlos luego en el fuerte, pero Levant no tenía estómago para matar a civiles inocentes, así que se salvaron. ¿Qué le parece, señor? Preguntó Pembroke Smith, mientras la vagoneta se dirigía por los rieles hacia la estación de seguridad de la planta. Levant estudió al muchacho y a su camello con ojos fruncidos, como los de un francotirador. El chico y el animal seguían descansando junto a los rieles, esperando el paso del tren. Si los de la vagoneta le cuentan a los guardas de seguridad de Masar de que el fuerte está cerrado, una patrulla armada vendrá a investigar. Pembroke Smith consultó su reloj. Faltan siete horas largas para la noche. Esperemos que sean lentos en reaccionar. ¿Ha habido noticias del general Bok? Preguntó Levant. Hemos perdido el contacto. La radio se averió durante el viaje desde Tebechea y por culpa del continuo traqueteo, y sus circuitos están dañados. No podemos transmitir, y además, la recepción es débil. El último mensaje del general nos llegó demasiado turbio para ser adecuadamente descodificado. Lo único que el operador pudo entresacar fue algo referente a una fuerza especial de operaciones norteamericana que enlazaría con nosotros en Mauritania. Levant miró incredulamente a Pembroke Smith. ¿Así que vienen los norteamericanos, pero sólo hasta Mauritania? Dios bendito, eso está a trescientos kilómetros de aquí. ¿De qué demonios van a servirnos en Mauritania si nos atacan antes de cruzar la frontera? Pembroke Smith se encogió de hombros impotente. El mensaje era confuso, señor. El operador de radio hizo lo que pudo. Quizá entendiese mal. ¿No puede acoplar de algún modo la radio a nuestra red de comunicaciones de combate? Pembroke Smith negó con la cabeza. Ya se le ha ocurrido. Pero los sistemas no son compatibles. Ni siquiera sabemos si el almirante Sandekr descifró adecuadamente la clave de Pitt, dijo Levant con cansancio. Así que Bob puede imaginarse tanto que estamos vagando en círculos por el desierto como dirigiéndonos hacia Argelia. Yo prefiero ser optimista, señor. Levant meneó la cabeza con pesar y se recostó contra un muro. No tenemos posibilidad de huir. Carecemos del combustible necesario. Es casi seguro que los malienses acabarían con nosotros si estuviéramos en terreno abierto. No tenemos contacto con el mundo exterior. Me temo que muchos de nosotros moriremos en esta ratonera, Pembroke Smith. Mírelo por el lado bueno, coronel. Con un poco de suerte los norteamericanos se presentarán aquí para rescatarnos, como el séptimo de caballería del general Caster. Vaya por Dios. Gimió Levant. ¿Por qué tenía que mencionar precisamente a Caster? Giordino estaba tumbado de espaldas bajo uno de los vehículos de transporte de personal, soltando una ballesta del chasis cuando las botas y las piernas de Pitt aparecieron en su reducido campo de visión. ¿Dónde has estado? Grunó, mientras desenroscaba una tuerca. Atendiendo a los débiles y enfermos, replicó jovialmente Pitt. Pues ahora ocúpate de construir el armazón de tu extravagante como lo llames. Puedes utilizar las vigas del techo del alojamiento de oficiales. Aunque están secas, son fuertes. Veo que has estado muy ocupado. Lástima que tú no puedas decir lo mismo, se quejó Giordino. Y ya puedes ir pensando cómo demonios vas a sujetar tu invento. Pitt dejó en el suelo, a la vista de Giordino, un pequeño barril lleno de clavos. Problema resuelto. En la cocina encontré clavos. ¿En la cocina? En un cuarto contiguo a la cocina, se corrigió Pitt. Giordino salió de debajo del vehículo y estudió a Pitt. Con la mirada, que fue desde las botas descordadas hasta el uniforme de combate semiabierto y el cabello revuelto. Cuando al fin habló, lo hizo con evidente sarcasmo. Seguro que no fuiste allí solo, ni a buscar clavos. 52 Cuando, procedente de Fort Fouro, llegó el informe de los dos guardavías, el comandante Sida Medgowan, jefe personal de inteligencia de Kazim, le echó un rápido vistazo y lo dejó de lado, sin ver en él nada interesante, ni encontrar razón alguna para pasárselo a aquel turco entrometido, el tal Ismail Yerli. A Gowan no se le ocurrió establecer una conexión entre un fuerte abandonado y una escurridiza presa supuestamente situada 400 kilómetros más al norte. El hombre decidió que los trabajadores ferroviarios que aseguraban que el fortín estaba cerrado por dentro no eran más que un par de empleados que intentaban congraciarse con sus jefes. Pero a medida que fueron transcurriendo las horas sin que se encontraran y rastro de la fuerza de la ONU, el comandante Gowan echó un nuevo vistazo al informe y sus sospechas comenzaron a crecer. Era un hombre metódico, joven y muy inteligente, el único oficial de las fuerzas de seguridad del general Kazim que se había educado en Europa, graduándose en Senkir, la primera academia militar de Francia. Comenzó a ver la posibilidad de apuntarse un tanto ante su jefe y de dejar en ridículo a Yerli como especialista en inteligencia. Levantó el teléfono y llamó al jefe de las fuerzas aéreas malienses para solicitar un reconocimiento aéreo del desierto al sur de Tebecha, a fin de detectar sobre todo rodadas de vehículos en la arena. Como precaución adicional, también ordenó que se detuviese todos los trenes que fueran a entrar o salir de la planta. Gowan se dijo que, si la fuerza de la ONU había cruzado efectivamente el desierto hacia el sur sin ser observada, quizás se hubiese escondido el viejo fuerte de la legión extranjera durante las horas de luz. Como era casi seguro que sus vehículos andarían escasos de combustible, lo más probable era que esperasen a la noche para intentar capturar un tren con destino a Mauritania. Lo único que Gowan necesitaba para confirmar su corazonada era un avistamiento aéreo de rodadas recientes entre Tebecha y el ferrocarril. Seguro de encontrarse sobre la pista correcta, llamó a Cacim y le explicó su nueva propuesta para la operación de búsqueda. Dentro del 14, el sufrimiento más duro de sobrellevar era el que implicaba el factor tiempo. Todos contaban los minutos que faltaban para la noche. Cada hora que pasaba sin indicios de un ataque era como un precioso regalo. Pero hacia las cuatro de la tarde, Levant tuvo la plena certeza de que algo iba terriblemente mal. Se encontraba en las almenas, estudiando a través de unos prismáticos la planta de Fort Foro, cuando se le acercó Pembroke Smith, seguido por Pitt. —¿Me mandó llamar, coronel? —preguntó Pitt. —Sin bajar los prismáticos, Levant contestó, cuando usted y Mr. Giordino se introdujeron en la planta, cronometraron las salidas y las entradas de los trenes? —Sí, alternaban. Entraba uno a las tres horas de la salida del anterior. Levant bajó los prismáticos y miró a Pitt. —Entonces, ¿cómo interpreta el hecho de que en cuatro horas y media no ha aparecido ningún tren? —Algún problema en las vías, un descarrilamiento, fallo del equipo. Puede haber mil causas que justifiquen un retraso en el horario. —¿Cree realmente eso? —Ni por un momento. —Entonces, ¿qué opina? —insistió Levant. Pitt contempló los vacíos raíles que pasaban frente al viejo Fortin. —Si tuviera que apostar un año de sueldo, diría que nos han descubierto. —¿Cree que han detenido los trenes para evitar que escapemos? Pitt movió afirmativamente la cabeza. —Era razonable suponer que, una vez Kazim averiguara el rumbo que tomamos, y sus patrullas detectaran las rodadas de nuestros vehículos yendo en dirección sur, hacia el tendido ferroviario, comprendería que nuestro propósito es secuestrar un tren. —Los malienses son más listos de lo que yo pensaba —admitió Levant. —Ahora estamos atrapados y sin posibilidades de comunicarnos con el general Bock. Pembroke Smith carraspeó. —Si me lo permite, señor, quisiera presentarme voluntario para salir a escape en dirección a la frontera a fin de reunirme con el equipo norteamericano de fuerzas especiales y traerlo hasta aquí. Levant dirigió una ceñuda mirada a su subalterno. —Sería un suicidio. —O nuestra única oportunidad de salvación. —Yendo en el vehículo rápido de ataque, puedo plantarme en la frontera antes de seis horas. —Pecade optimista, capitán, lo corrigió Pitt. —Yo he conducido por esta parte del desierto. —Yendo a toda velocidad por una superficie aparentemente firme y plana, de pronto puede despeñarse por un barranco de quince metros. —De ir atravesando las dunas es impensable. —Yo diría que, en el mejor de los casos, llegaría usted a Mauritania a última hora de mañana por la mañana. —Pienso ir en línea recta por el tendido férreo. —Imposible. —Las patrullas de Cacim lo alcanzarían antes de que hubiese recorrido cincuenta kilómetros. —Y eso si no han puesto barreras en la vía. —¿Olvida nuestra escasez de combustible? —añadió Levant. —Con el que tenemos, no cubriría usted ni un tercio del camino. —Podemos coger el que aún queda en los depósitos de los vehículos de personal, dijo Pembroke-Smith, sin darse por vencido. —Correría usted un gran riesgo, dijo Pitt. Pembroke-Smith se encogió de hombros. —El riesgo es la sal de la vida. —No puede ir solo, dijo Levant. —Un cruce nocturno del desierto a alta velocidad puede ser sumamente peligroso, advirtió Pitt. —Necesitará un copiloto y un navegante. —No propongo una travesía solitaria, afirmó Pembroke-Smith. —¿En quién ha pensado? Smith y dirigió una sonriente mirada al alto hombre de la Niuma. —En Mr. Pitt o en su amigo Giordino, pues ambos ya han aprobado un curso intensivo de supervivencia en el desierto. —Un civil no será de gran ayuda en un enfrentamiento con las patrullas de Cacim, advirtió Levant. —Me propongo aligerar el vehículo de asalto quitándole el blindaje y el armamento. Llevaremos una rueda de repuesto, herramientas, agua para 24 horas, y armas cortas. Con su habitual parsimonia, Levant reflexionó cuidadosamente sobre el arriesgado plan de Pembroke-Smith. Luego asintió con la cabeza. —Muy bien, capitán. Que preparen el vehículo. —Sí, señor. —Sin embargo, hay otra cosa. —Señor. Lamento frustrar sus planes. Pero no puedo prescindir de sus servicios como lugarteniente. Tendrá que mandar a alguien en su lugar. Propongo al teniente Steinholm. Si no recuerdo mal, en una ocasión participó en el raílle de Monte Carlo. Pembroke-Smith ni siquiera intentó ocultar su decepción. Pareció a punto de decir algo, pero en vez de ello, sin una sola protesta, se cuadró ya, toda prisa, bajó la escalera hasta el patio de la entrada. Levant miró a su compañero. —Tendrá usted que presentarse voluntario, Mr. Pitt. Carezco de autoridad para ordenarle que vaya. —Coronel. Replicó Pitt con una sonrisa apenas perceptible, durante la última semana, he sido perseguido por todo el Sahara, he estado a milímetros de morir de sed, han disparado contra mí, me han cocido como a una langosta, y me han sacudido en la cara todos los indeseables con los que me he tropezado. —El amigo Pitt ya ha tenido bastante. —Aquí me quedo. Al Giordino acompañará al teniente Steinholm. Levant sonrió. —Es usted un cuentista, Mr. Pitt, un cuentista de tomo y lobo. Sabe tan bien como yo que permanecer aquí significa una muerte segura. Dar a su amigo la oportunidad de escapar es un noble gesto. Le respeto profundamente por ello. —Los gestos nobles no son mi especialidad. Lo que ocurre es que no me gusta dejar trabajos sin acabar. Levant miró hacia la extraña máquina que estaba tomando forma junto a uno de los muros. Se refiere a su catapulta. En realidad, es una especie de ballesta de muelles. ¿Cree realmente que servirá de algo contra unos vehículos blindados? —Sí, claro que servirá, dijo Pitt, en tono de total confianza. Lo que está por ver es si servirá bien o mal. Poco después del crepúsculo fueron retirados los sacos terreros y las improvisadas obstrucciones de la entrada principal del fuerte, y sus grandes puertas se abrieron. El teniente Steinholm, un austríaco grande, rubio y atractivo, se colocó tras el volante y recibió las últimas instrucciones de Pembroke Smith. Giordino, que se encontraba junto al buggy semidesguazado, se despedía de Pitt y Eva. —Hasta la vista, viejo, dijo a Pitt, con una sonrisa forzada. —Deberías ir tú y no yo. Pitt dio a Giordino un rápido y fuerte abrazo. —Cuidado con los baches. —Steinholm y yo volveremos para el almuerzo, con pizzas y cerveza. Las palabras carecían de sentido. Ninguno de los dos hombres dudaba ni por un segundo que, para el mediodía del día siguiente, el fuerte y todos los que se escondían en él no serían más que un recuerdo. —Tendré una luz en la ventana, dijo Pitt. Eva besó a Giordino levemente en la mejilla y le tendió un pequeño paquete envuelto en plástico. —Un tentempié para el camino. —Gracias. Giordino se dio la vuelta para ocultar sus ojos humedecidos. La sonrisa desapareció de su rostro y en su lugar se instaló una expresión de inmensa tristeza. Montó en el vehículo de ataque y dijo a Steinholm. —Pisa a fondo. —El teniente asintió, puso la primera y clavó el acelerador en el suelo. El bugui saltó hacia delante, cruzó como una exhalación las puertas del fuerte y se alejó en el desierto bañado por la anaranjada luz del cielo occidental, dejando tras de sí una estela de polvo. Giordino se volvió en su asiento y miró hacia atrás. Pitt estaba en el exterior de la puerta, rodeando con un brazo la cintura de Eva. Alzó una mano en señal de despedida. Todavía percibía la animosa sonrisa de Pitt cuando el polvo levantado por el vehículo le borró toda visión. Por un largo minuto, todos contemplaron cómo se alejaba el bugui. Mientras el vehículo se convertía en una lejana mota, las reacciones de los sitiados, iban desde el desaliento hasta la resignación. Todas sus esperanzas de sobrevivir iban con Giordino y Steinholm. Luego Levant dio una orden, y los comandos cerraron y atrancaron las grandes puertas por última vez. El comandante Gowan recibió el informe que esperaba de una patrulla de helicópteros que siguió las rodadas del convoy de Levant hasta que desaparecieron en la línea férrea. Al llegar la noche se suspendió la búsqueda. Los pocos aviones de las Fuerza Aérea Maliense dotados con equipo de visión nocturna estaban en reparación. Pero Gowan no necesitaba más misiones de reconocimiento y búsqueda. Sabía dónde se ocultaba su presa. Llamó a Cacim y le confirmó sus suposiciones. Encantado, Cacim lo ascendió en el acto a coronel, y le prometió una condecoración por servicios destacados. La participación de Gowan en las operaciones había terminado. Encendió un cigarro, apoyó los pies en el escritorio, y se sirvió una copa de costoso coñac Remi Martin, que guardaba en el escritorio para las ocasiones especiales. Y esta, sin duda, era una ocasión especial. Desgraciadamente para su comandante en jefe, el general Cacim, las agudas dotes de percepción y deducción de Gowan ya no volverían a emplearse en la operación. Justo cuando Cacim necesitaba más a su jefe de inteligencia, el recién nombrado coronel se marchó a su vila junto al Níger para reunirse con su amante francesa, ajeno a la tormenta que estaba fraguándose en el desierto. Más tarde estaba al teléfono, escuchando por boca de Yerly el informe de última hora sobre el desarrollo de la búsqueda. «Los tenemos», anunció triunfalmente Yerly, apropiándose del mérito del intuitivo comandante Gowan. Pensaron que podían despistarnos tomando una ruta inversa a la previsible y dirigiéndose hacia el interior, pero a mí no me engañaron. En estos momentos se encuentran atrapados en el abandonado fortín de la Legión, muy cerca de donde usted está. «Me alegra mucho oír eso», dijo Masarde, lanzando un gran suspiro. «¿Qué planea Cacim?» «De entrada, exigir la rendición. ¿Y si se rinden?» «Someterá a juicio a los comandos y a sus oficiales por invadir el país. Una vez convictos, se les mantendrá como rehenes a cambio de concesiones económicas de las Naciones Unidas. A los prisioneros de Tebeza se les conducirá a las mazmorras de interrogatorio, donde recibirán su merecido». «No», dijo Masarde. «Eso no es lo que yo quiero. La única solución es destruirlos a todos, y cuanto antes. No debe quedar nadie con vida para hablar. No podemos permitirnos más complicaciones. Insisto en que persuada a Cacim de que acabe con este asunto inmediatamente». La exigencia fue tan tajante y brusca que Jerli, desconcertado, se quedó mudo por unos instantes. «Al fin», dijo. «Muy bien. Haré cuanto pueda por convencer a Cacim de que lance el ataque a primera hora de la mañana con sus cazar reactores, seguidos por unidades de asalto transportadas en helicóptero. Por fortuna, en las proximidades están haciendo maniobras tres compañías de infantería y cuatro tanques pesados. ¿No puede asaltar el fuerte esta noche? Necesitará tiempo para reunir sus fuerzas y coordinar un ataque, y no podrá hacerlo hasta el amanecer. Cerciórese de que Cacim hace todo lo necesario para evitar que Pete y Jordino escapen de nuevo. «Ese fue el motivo por el que tomé la precaución de detener todos los trenes de Mauritania, tanto los que entraban como los que salían», mintió Jerli. «¿Dónde se encuentra usted ahora?» «En Gao, a punto de abordar el avión de mando que tan generosamente regaló usted a Cacim. El general piensa supervisar personalmente el asalto». «Recuérdelo, Jerli», dijo más tarde. «Con toda la paciencia que pudo reunir. Nada de prisioneros». 53. Llegaron poco después de las seis de la mañana. Los miembros del equipo táctico de la ONU estaban exhaustos tras cavar profundas trincheras junto a la base de los muros, pero todos se encontraban alerta y dispuestos a resistir. La mayoría estaban metidos en sus agujeros, como topos, en previsión del esperado ataque aéreo. En el arsenal subterráneo, los médicos montaron un hospital de campaña, en el que los ingenieros franceses y sus familias se acurrucaron en el suelo, bajo viejas mesas y muebles, para protegerse de los cascotes que pudieran caer del techo. En las almenas del Fordin, únicamente protegidos por los parapetos y por sacos terreros apresuradamente amontonados, solo quedaban Levant, Pembroke-Smith, y la dotación de la ametralladora Vulcan que antes estuvo en el buggy de ataque. Los cazarreactores fueron oídos antes que vistos, e inmediatamente se dio la alarma. En vez de ponerse a cubierto, Pitt siguió con su catapulta, haciendo frenéticos ajustes de última hora. Las ballestas de camión, montadas verticalmente en el interior de un complicado armazón de vigas de madera, estaban dobladas casi por la mitad por el sistema hidráulico de la carretilla elevadora, hallada con el resto de los materiales ferroviarios. Acoplada a los comprimidos resortes había una plancha acanalada sobre la cual se había colocado un bidón medio lleno de gasóleo, con agujeros en la parte superior. Tras ayudar a Pitt a montar su estrambótico invento, los hombres de Levant se separaron de él. Recelaban de que el bidón de gasóleo, en lugar de ser arrojado por encima del muro, reventara dentro del Fordin y abrazara a cuantos se encontraban en el patio. Levant se arrodilló tras el parapeto, con la espalda protegida por un montón de sacos cerreros y escrutó en el cielo despejado. Localizó los aviones y los estudió a través de sus prismáticos. Los aparatos volaban en círculo, a no más de 500 metros sobre el desierto, y sólo 3 kilómetros al sur del fuerte. El francés advirtió que los malienses no tomaban la menor precaución contra posibles misiles tierra-aire. Aparentemente, partían de la base de que el fuerte carecía de medios efectivos para defenderse de un ataque. Como muchos líderes militares tercero-mundistas, que preferían lo aparente a lo práctico, Kazim había comprado a los franceses unos rápidos cazas mirajmas por hacer ostentación de ellos que para utilizarlos en combate. Teniendo poco que temer de sus países vecinos, mucho más débiles, las fuerzas militares de Kazim se habían creado sobre todo para halagar su ego y para meterle el miedo en el cuerpo a cualquier posible revolucionario. La fuerza de ataque maliense estaba respaldada por una flotilla de helicópteros con armamento ligero, cuyos únicos cometidos eran las misiones de reconocimiento y el transporte de tropas de asalto. Solo los cazas podían lanzar misiles capaces de dejar fuera de combate a un tanque o derribar fortificaciones. Pero los pilotos carecían de las nuevas bombas guiadas por láser, de modo que debían apuntar y guiar manualmente sus anticuados misiles tácticos contra el objetivo. Capitán Pembroke Smith. Permite. Permanezca junto a la dotación de la Vulcan, dijo Levant por el micrófono de su casco. Estoy con Madeleine y listo para abrir fuego, respondió el inglés, desde el emplazamiento artillero del muro opuesto. ¿Madeleine? La dotación se ha encariñado con la ametralladora, señor, y la ha bautizado con el nombre de una muchacha de cuyos favores disfrutaron en Argelia. Pues procure que Madeleine no se encasquille. Sí, señor. Deje que el primer avión efectúe su ataque. Luego abátalo por detrás cuando haya pasado de largo. Si calcula bien, luego tendrá usted tiempo de girar 180 grados el ángulo de tiro y disparar contra el siguiente aparato antes de que suelte sus misiles. Muy bien, señor. En ese mismo instante, el primer Mirage rompió la formación, descendió a 75 metros y, sin tomar ninguna precaución contra el posible fuego de tierra, se lanzó al ataque. El piloto no era ningún as. Llegó demasiado despacio y disparó tarde sus dos misiles. Impulsado por un motor monofásico de combustible sólido, el primer misil pasó sobre el fuerte y su potente cabeza explosiva detonó de modo inofensivo contra la arena del desierto. El segundo explotó contra el muro norte, en cuya parte alta hizo un boquete de dos metros, salpicando de cascotes todo el patio de la entrada. El artillero de la Vulcan siguió el vuelo rasante del caza y, cuando pasó sobre el fortín, abrió fuego. La ametralladora de seis cañones giratorios, dispuesta para disparar mil proyectiles por minuto, su máximo eran dos mil, escupió una andanada de proyectiles de 20 milímetros contra el expuesto aparato, una de cuyas alas se soltó tan limpiamente como si la hubiese rebanado un bisturí de cirujano. El Mirage quedó boca abajo y fue a estrellarse contra el suelo. Inmediatamente, Madeleine giró 180 grados y volvió a disparar. Su chorro de balas alcanzó de frente al segundo caza. Se produjo una negra nube y el caza explotó en llamas y se desintegró, alcanzando alguno de sus pedazos la parte exterior de los muros. El siguiente piloto, presa del pánico, lanzó sus misiles demasiado pronto y se retiró. Con divertida expresión, Levant observó como dos explosiones gemelas abríanse en dos cráteres más de 200 metros por delante del fuerte. Al verse privada de su líder, la escuadrilla interrumpió el ataque y comenzó a volar en círculos fuera del alcance de Madeleine. Buena puntería, felicitó Levant a la dotación de la Vulcan. Ahora que ya saben que mordemos, lanzarán sus misiles desde una distancia mayor y con menor precisión. Solo nos quedan 600 proyectiles, informó Pembroke-Smith. Consérvelos por ahora y haga que sus hombres se pongan a cubierto. Dejaremos que nos vapuleen durante un rato. Tarde o temprano abandonarán las precauciones y volverán a acercársenos. Cacim escuchó como sus pilotos hablaban excitadamente unos con otros por la radio, y presenció la debacle inicial por el sistema de videoteléfoto de los monitores del centro de mando. Los pilotos, con la autoconfianza mermada tras su primer combate real con un enemigo que respondía a sus disparos, farfullaban confusamente por la radio, como niños asustados suplicando instrucciones. Con el rostro congestionado por la ira, Cacim entró en la cabina de comunicaciones y comenzó a gritar por la radio. Y cobardes. Os habla el general Cacim. Vosotros, los aviadores, sois mi brazo derecho, los ejecutores de mi justicia. Atacad. Aquel que no demuestre coraje, será ejecutado en cuanto aterrice, y toda su familia irá a la cárcel. Faltos de adiestramiento, y sobrados de vanidad, los pilotos malienses estaban más hechos a pavonearse por las calles y perseguir chicas bonitas que a enfrentarse a un enemigo dispuesto a matarlos. Los franceses habían hecho un meritorio esfuerzo por modernizar a los nómadas del desierto, enseñándoles tácticas de combate aéreo, pero las costumbres ancestrales y los viejos modos estaban demasiado acendrados en ellos y no les permitían ser combatientes eficaces. Espoleados por las palabras de Cacim, y más temerosos de su ira que de los proyectiles y la metralla que habían acabado con su líder y con su lugar teniente, reanudaron el ataque de muy mala gana. De uno en uno fueron lanzándose contra los Aune y estos e imponentes muros del viejo fortín de la legión extranjera. Como si se considerase inabatible, Levant, erguido en las almenas, observaba el ataque con la calma del espectador de un partido de tenis. Los dos primeros cazas dispararon sus misiles y se retiraron rápidamente, antes de ponerse a tiro del fuerte. Los cohetes pasaron altos y fueron a explosionar al otro de las vías. Llegaban por todos los lados, en maniobras absurdas e impredecibles. Su asalto debiera haber sido metódico y organizado, concentrándose en arrasar uno de los muros en vez de atacar caprichosamente el fortín desde la dirección que mejor les venía. Al cabo de un rato de cesar el fuego enemigo, la puntería de los pilotos mejoró, y el fuerte comenzó a recibir devastadores impactos. Enormes boquetes se abrieron en los muros, que comenzaron a derrumbarse. Luego, según lo previsto por Levant, los pilotos se confiaron, haciéndose más osados y acercándose cada vez más para lanzar sus misiles. El francés se levantó de su pequeño puesto de mando y se sacudió el polvo del uniforme de combate. ¿Alguna baja, Capitán Pembroke-Smith? No se me ha informado de ninguna, coronel. Llegó la hora de que Madeleine y sus amigos vuelvan a ganarse el sueldo. La dotación ya está en sus puestos, señor. Si los administra bien, le quedan suficientes proyectiles para derribar a otros dos pajarracos. La cosa resultó más fácil de lo que era de prever. Dos de los aviones avanzaban en vuelo rasante hacia el fuerte con las puntas de alas tocándose. La Vulcan giró hacia ellos y abrió fuego. Al principio pareció que los artilleros habían fallado. Luego se produjo una llamarada y del Mirage de Stribor surgió una negra nube de humo. El avión no estalló, ni pareció que el piloto perdiera el control. Simplemente, el morro descendió en leve ángulo y el caza picó hasta estrellarse contra la arena. Madeleine giró hacia el caza de babor y escupió centenares de lenguas de fuego. Segundos más tarde, el último de los proyectiles salió por los cañones giratorios y el arma quedó súbitamente muda, pero no sin antes haber convertido en chatarra el segundo caza. Piezas del aparato saltaron por los aires, incluida la cúpula de la carlinga. Extrañamente, no hubo humo ni fuego. El Mirage se desplomó en el desierto, rebotó y fue a estrellarse contra el muro oriental del fuerte, estallando con ensordecedores truendo y lanzando piedras y llameantes restos sobre el patio de la entrada, en el que el alojamiento de oficiales se vino abajo. Los sitiados sintieron como si el viejo y cansado Fortín hubiera sido alzado por los aires. Piez fue zarandeado y arrojado al suelo por la onda expansiva. Parecía como si la detonación se hubiese producido directamente sobre su cabeza, cuando en realidad procedía del extremo opuesto del fuerte. Le costaba respirar, como si tratara de aspirar en el vacío. Logró ponerse de rodillas, tosiendo a causa del polvo que saturaba el aire del Fortín. Su primera preocupación fue la catapulta, pero ésta seguía indemne entre la nube de polvo. Luego se fijó en un cuerpo que yacía en el suelo junto a él. —¡Dios! —¡Mío! —murmuró trabajosamente el hombre. Fue entonces cuando Piez reconoció a Pembroke Smith, a quien la explosión había hecho caer de las almenas. El norteamericano se acercó a gatas y miró al caído, que tenía los ojos cerrados. Su único indicio visible de vida era el latir del pulso en el cuello. —¿Cómo se encuentra? A Piez no se le ocurrió otra cosa que preguntar. Sin resuello, y con la espalda fastidiada, murmuró entre dientes Pembroke Smith. Piez contempló la sección del muro que se había derrumbado. —Ha sido toda una caída. No veo sangre, ni huesos que parezcan rotos. —¿Puedes mover las piernas? Pembroke Smith logró alzar las rodillas y agitar los pies. —Al menos, mi espinazo sigue de una pieza. Luego alzó una mano y señaló algo al otro lado del patio. El polvo había comenzado a posarse, y la expresión del inglés se tornó desolada al ver el gran montón de escombros que había sepultado a varios de sus hombres. —¡Desentierre a esos pobres! —¡Súplico! —¡Desentierrelos, por el amor de Dios! Piez contempló el muro destrozado y caído. Lo que fuera un imponente bastión de hormigón y piedra se había vuelto un inmenso montón de cascotes. Nadie que se hallase bajo la pared derribada podría haber sobrevivido, y los que, por encontrarse en sus trincheras, pudieran seguir con vida, no tardarían en morir de asfixia. Con un escalofrío de horror, Pitt comprendió que sólo un equipo de construcción bien equipado podría sacar a tiempo a los enterrados. Antes de que pudiera reaccionar, otra andañada de misiles alcanzó el fuerte, arrasando la cocina y el comedor. Las vigas del techo no tardaron en arder, provocando una columna de humo que se elevó en el aire sofocante de la mañana. Ahora los muros tenían el aspecto de haber recibido los golpes de una maza mastodóntica manejada por un gigante. La pared norte era la que menos daños habían sufrido e, increíblemente, la puerta principal seguía intacta. Pero los otros tres muros estaban seriamente dañados y con grandes melladuras en su parte superior. Habiendo perdido cuatro de sus aviones, agotada su reserva de misiles, y escasos de combustible, los cazarreactores que quedaban se reagruparon y emprendieron el regreso a su base. Los comandos de la ONU supervivientes salieron de sus refugios bajo tierra como muertos de sus tumbas y, desesperadamente, comenzaron a quitar los cascotes amontonados sobre sus camaradas. A pesar de tan frenéticos esfuerzos, no había la menor posibilidad de rescatar a los sepultados usando sólo las manos. Levant bajó de las almenas y comenzó a dar órdenes. Los heridos fueron trasladados al arsenal subterráneo, donde el equipo médico, auxiliado por Eva y las demás mujeres, se encontraba listo para recibirlos. Los rostros de los hombres y mujeres del equipo táctico se convirtieron en máscaras de angustia cuando Levant dio orden de que dejaran de excavar bajo el muro y fueran a cubrir las brechas abiertas por los misiles. Levant compartía el pesar de sus subalternos, pero su responsabilidad era para con los vivos. Por los muertos ya no había nada que se pudiera hacer. Pese al terrible dolor que le producía su espalda, el infatigable Pembroke Smith iba con su sonrisa de un lado a otro del fuerte, haciendo una lista de las bajas y pronunciando palabras de aliento. Aunque la muerte y el horror los rodeaba por todas partes, el inglés intentaba poner una nota de humor que mitigase aquel calvario. Se contaron seis muertos y tres heridos con graves fracturas. Siete hombres con heridas y magulladuras regresaron a sus puestos tras recibir una cura de urgencia. Analizando la situación, el coronel Levant se dijo que podría haber sido peor. Pero sabía que los ataques aéreos sólo constituían el primer acto. Tras un breve descanso, se dio paso al segundo. El muro sur recibió el impacto del proyectil de uno de los cuatro tanques que avanzaban hacia el fuerte desde una distancia de dos kilómetros. Luego, las defensas recibieron otros cuatro impactos de idéntica procedencia. Rápidamente, Levant se subió al montón de escombros que antes fuera uno de los muros y enciló sus prismáticos hacia los carros de combate. Son tanques franceses AMX-30, que disparan proyectiles de bala SS-11 anunció con calma a Pitt y Pembroke Smith. Nos ablandarán un poco antes de lanzar contra nosotros su infantería. Pitt contempló la maltrecha fortaleza a su alrededor. No queda mucho que ablandar, murmuró lacónico. Levant bajó los prismáticos y se volvió hacia Pembroke Smithy, que se encontraba junto a él, encorvado como un nonagenario. Que todos se refugien en el arsenal. Dejaremos un vigía arriba y capearemos la tormenta desde allí abajo. ¿Y qué pasará cuando esos tanques llamen a nuestra puerta? Preguntó Pitt. Entonces le tocará entrar en juego a su catapulta, dijo Pembroke Smithy, pesimista. Es lo único que tenemos contra esos malditos cacharros. Pitt sonrió torvamente. Parece que ha hecho de usted un creyente, capitán. Pitt se sintió orgulloso de sus dotes de actor, pues había logrado disimular la enorme desazón que lo invadía. No tenía ni la más remota idea de si su medieval aparato antitanque cumpliría el propósito para el que había sido construido. 54. 400 kilómetros al oeste, el amanecer llegó en el mayor de los silencios. No había ni un soplo de viento que removiese las arenas desoladas. El único sonido procedía del motor del buggy de ataque, que corría por el desierto como una hormiga negra sobre la playa. Giordino estaba estudiando el ordenador del vehículo, que sustraía de la distancia recorrida en línea recta las desviaciones a las que se habían visto obligados para rodear barrancos infranqueables y un gran mar de dunas. En dos ocasiones tuvieron que retroceder más de 20 kilómetros antes de regresar a su curso. Según los números digitales que aparecieron en la pequeña pantalla, Giordino y Steinholm habían tardado casi 12 horas en recorrer los 400 kilómetros que separaban Fort Foro de la frontera mauritana. Mantenerse lejos del tendido férreo les había costado un tiempo precioso. Pero era mucho lo que estaba en juego para arriesgarse a un encuentro con las patrullas armadas que vigilaban las vías, o a ser detectados y hechos pedazos por algún cazar reactor maliense. El último tercio del viaje fue sobre terreno cirriles salpicado por rocas a las que los granos de arena impulsados por el viento habían pulido como cantos rodados. El tamaño de las rocas iba desde el de una cánica hasta el de un balón de fútbol. Todas ellas convertían la conducción en una pesadilla, pero en ningún momento se les pasó por la cabeza bajar la velocidad. Recorrieron el terreno irregular a una media constante de 90 kilómetros por hora, soportando los estremecedores botes y traqueteos con estoica determinación. La forma de superar el cansancio y los sufrimientos era pensar en lo que estaría ocurriéndoles a los hombres y mujeres que dejaron atrás. A Giordino y Steinholm les constaba que su única posibilidad de sobrevivir se basaba en que ellos encontrasen al comando de fuerzas de operaciones especiales norteamericano, y que lo hicieran cuanto antes, pues de lo contrario no sería posible que el contingente de rescate llegara al fuerte antes de que Cácerne matase a todos los sitiados. La promesa de regresar para el almuerzo agobiaba a Giordino, pues las posibilidades de conseguirlo eran cada vez más remotas. ¿Cuánto falta para la frontera? Preguntó Steinholm en inglés, con el acento de Arnold Schwarzenegger. No hay forma de saberlo, replicó Giordino. En pleno desierto no erigen carteles de bienvenida. Por lo que yo sé, ya la hemos cruzado. Al menos, hay luz suficiente para ver a dónde nos dirigimos. Sí, pero eso también ayudará a los malienses a descubrirnos. Voto por tomar rumbo norte, en dirección al ferrocarril dijo Steinholm. Estamos casi sin combustible. Treinta kilómetros más, y nos tocará andar. De acuerdo, me has convencido, Giordino consultó de nuevo el ordenador e indicó la brújula montada sobre el panel de instrumentos. Toma un rumbo de cincuenta grados al noroeste y vayamos en diagonal hasta cruzar el tendido. Eso nos dará unos cuantos kilómetros de más, por si aún no estamos en Mauritania. El momento de la verdad sonrió Steinholm. Pisó a fondo el acelerador y las ruedas levantaron surtidores de piedras y arena. Giró el volante y lanzó al bugui por el desierto en dirección al ferrocarril de Masarde. A las once regresaron los cazarreactores, y sus misiles continuaron devastando el ya maltrecho Fortin. Al finalizar las incursiones aéreas de bombardeo, los cuatro carros blindados tomaron el relevo, por lo que no dejaron de sonar los estampidos de las explosiones en el desierto. Para los sitiados, la devastación era incesante, y aumentó cuando las fuerzas de tierra de Cacim se desplazaron hasta 300 rinetros del fuerte y comenzaron a machacar las ruinas con fuego de morteros y francotiradores. Aquella concentración de fuego no se parecía a nada de lo que la legión extranjera francesa experimentó en sus enfrentamientos con los Tuaregs durante los 100 años que estuvieron ocupando el África Occidental. Los proyectiles caían uno tras otro, y sus detonaciones se mezclaban en un continuo e interminable trueno. Los restos de los muros seguían siendo pulverizados por los constantes impactos que lanzaban a lo alto piedras, cascotes y arena. El viejo Fortin era una sombra de lo que fue en su origen. Parecía una ruina de la antigüedad. El avión de mando del general Cacim había aterrizado en un cercano lago seco. Acompañado por su jefe de Estado Mayor, el coronel Esgir Cheik, e Ismail Jerli, fue recibido por el capitán Mohamed Batuta. El capitán los condujo a un 4x4 que los llevó hasta el puesto de combate establecido por su comandante de campo, el coronel Nououm Mansa. Este se adelantó para recibirlos. ¿Los tiene totalmente cercados? Quiso saber Cacim. Sí, general, replicó inmediatamente Mansa. Mi plan consiste en ir cerrando nuestras filas en torno al fuerte hasta el ataque final. ¿Ha intentado persuadir al equipo de la ONU de que se rinda? En cuatro ocasiones. Y cada vez su líder, un tal coronel Levant, se ha negado tajantemente. Una cínica sonrisa se extendió por los labios de Cacim. Si insisten en morir, les ayudaremos. No pueden quedar muchos, comentó Jerli, mirando por un telescopio montado sobre un trípode. El fuerte parece un colador. Todos deben de estar sepultados bajo los cascotes de los muros. Mis hombres están ansiosos de combatir, dijo Mansa. Todos desean dar satisfacción a su bienamado líder. Cacim pareció satisfecho. Y tendrán oportunidad de hacerlo. De la orden de atacar el fuerte dentro de una hora. El martilleo, era incesante. Del techo del arsenal subterráneo, ahora atestado por casi sesenta comandos y civiles, comenzaban a desprenderse fragmentos de piedra y escayola que caían sobre la masa de gente allí encerrada. Eva se encontraba en cuclillas junto a la escalera, vendándole el hombro a una combatiente que había recibido varios pequeños impactos de metralla. En ese momento, en la entrada superior hizo explosión un proyectil de mortero, Eva protegió con su cuerpo a la combatiente, pero ello le costó recibir una luz de rocas y cascotes. Perdió el conocimiento y más tarde, al despertar, se encontró tendida en el suelo, con el resto de los heridos. Mientras uno de los médicos la atendía, Pitt, con el rostro cansado cubierto de sudor y la crecida barba blanqueada por el polvo, permanecía junto a ella, sujetándole la mano y mostrando una cariñosa sonrisa en los labios. «Bienvenida», dijo. «Cuando la escalera se derrumbó sobre ti nos diste un buen susto». «Estamos atrapados», murmuró ella. «No. Cuando llegue el momento, podremos salir. Está tan oscuro. El capitán Pembroke Smté y sus hombres han excavado un orificio de salida del tamaño justo para permitirnos respirar. No deja entrar luz, pero tampoco metralla. Me siento entumecida. Es raro no experimentar ningún dolor». El médico, un joven escocés pelirrojo, le dirigió una sonrisa. «Le he administrado fuertes edantes. No podía correr el riesgo de que despertara mientras le estaba arreglando sus bonitos huesos. ¿Cómo estoy?» «Salvo por el hecho de que tiene el hombro y el brazo derecho rotos, una o varias costillas hundidas. Sin una radiografía me es imposible precisar, la tibia y el tobillo izquierdo fracturados, más infinidad de magulladuras y posibles heridas internas, está usted perfectamente». «Es usted sincero», dijo Eva, sonriendo valerosamente ante el irónico parte médico. El escocés la palmeó en el brazo bueno. «Disculpe la franqueza, que tal vez le resulte brutal, pero creo preferible que conozca la realidad objetiva de su estado». «Se lo agradezco», dijo ella débilmente. «Dos meses de descanso, y podrá usted cruzar a nado el canal de la mancha. Creo que me conformaré con las piscinas climatizadas, muchas gracias». Pembroke Smith, infatigable, iba por el arsenal animando a todos. Se acercó y se puso de rodillas junto a Eva. «Según parece, es usted lo que se llama una dama de hierro, doctora Rojas. Acaban de decirme que sobreviviré. Pero durante algún tiempo deberá abstenerse del sexo salvaje y desenfrenado», se mozó Pitt. «Espero estar presente cuando se recupere», dijo Pembroke Smith, con libidinosa expresión. Eva no pudo sonreír ante la broma del capitán, ya que antes de que éste la acabara, ella volvió a perder la conciencia. Pitt y Pembroke Smith la miraron y luego se miraron entre sí. De sus expresiones había desaparecido todo rastro de humor. El capitán señaló la pistola automática que colgaba de la axila izquierda de Pitt y suavemente, dijo. «Espero que, cuando llegue el momento, le hará usted el último servicio». Pitt asintió solemnemente y prometió, «Me ocuparé de ella». Se acercó Levant, ceñudo y cansado. Sabía que su gente no podía aguantar aquel castigo durante mucho más tiempo. El peso añadido de tener que presenciar los sufrimientos de las mujeres y los niños estaba resquebrajando su espíritu, duro y profesional. Detestaba ver a los cautivos y a su querido equipo táctico sometidos a semejante tormento. Lo que mayor aprehensión le producía era el asalto que seguiría a la conclusión del bombardeo, y ver cómo los malienses mataban y violaban a diestro y siniestro. Calculaba que las fuerzas que los asediaban estarían formadas por entre mil y mil quinientos hombres. El número de los suyos capaces de combatir se había reducido a veintinueve, Pitt incluido. Y luego estaban los cuatro tanques. No tenía ni idea de cuánto podrían resistir. Una hora, quizá dos, probablemente menos. Darían la batalla, eso era seguro. Extrañamente, el bombardeo había actuado en su favor. Casi todos los cascotes de los muros habían caído hacia afuera, y a las tropas asaltantes les resultaría difícil pasar sobre ellos. El cabo Adirinsky informa que los malienses han formado y comienzan a avanzar, dijo Levant a Pembroke Smith. El asalto es inminente. Amplíen el acceso a las escaleras y que su gente esté lista para salir en cuanto cese el fuego. A sus órdenes, coronel. Levant se volvió hacia Pitt. Bueno, Mr. Pitt. Creo que ha llegado la hora de probar su invento. Pitt se levantó y se estiró. Es milagroso que no se haya convertido en astillas. Hace unos minutos subí a echar un vistazo y seguía intacta, junto a una sección del muro que aún se mantenía en pie. Fantástico. Tras una pausa para reflexionar, Pitt preguntó, ¿le importa decirme cuál fue su respuesta a la solicitud de rendición de Kazim? Lo mismo que respondimos los franceses en Waterloo y Camerone. Merde. Ya. Tras un suspiro, Pitt comentó. Nunca pensé que el amigo Pitt terminaría como de Ivy Crocket y Jim Bowie en el álamo. Teniendo en cuenta nuestro pequeño número y la capacidad de fuego del enemigo, dijo Levant, tiendo a creer que nuestras posibilidades de sobrevivir no son mejores que las que ellos tuvieron. Probablemente, son incluso peores. De pronto, tan bruscamente como si hubieran echado una enorme manta sobre el arsenal subterráneo, se hizo el silencio. Todos quedaron inmóviles mirando hacia el techo, como intentando ver a través de tres metros de roca y arena. Después de seis horas de martilleo y de encierro, los miembros del equipo táctico que aún podían valerse y luchar apartaron los cascotes que sellaban la entrada, salieron al sol achicharrante, dispersándose entre las ruinas. Encontraron el fortín prácticamente irreconocible. Parecía como si por él hubiera pasado un equipo de demolición. Nupes de negro humo surgían de los incendiados vehículos de transporte de personal, y las edificaciones habían sido casi totalmente arrasadas. Entre los montones de piedras, los proyectiles zumbaban y rebotaban como enloquecidas avispas. Los miembros del equipo de la ONU sudaban a causa del calor sahariano, estaban sucios, hambrientos y exhaustos. Pero no estaban asustados en absoluto y se sentían infernalmente furiosos tras aguantar cruzados de brazos el masivo ataque maliense. Escasos de todo, menos de ardor combativo, ocuparon sus posiciones defensivas con la fría determinación de hacer que sus atacantes pagaran un alto precio por acabar con ellos. Cuando dé la orden, abran fuego, mantenido y certero, ordenó Levant por la radio de su casco. El plan de batalla de Kazim, ridículamente simple, consistía en que los tanques se abrieran paso por la maltrecha puerta del muro norte mientras las tropas de asalto cargaban desde todas direcciones. Hasta el último de los 1.470 hombres que tenía a su mando entrarían en combate. No se mantendría ningún contingente de reserva. Quiero una victoria completa y sin cuartel, dijo Kazim a sus oficiales. Disparen contra cualquier comando de la ONU que intente escapar. ¿No haremos prisioneros? Preguntó el coronel Cheik, sorprendido lo considera prudente, general. ¿Algún problema, querido amigo? La comunidad internacional puede tomar graves represalias contra nosotros cuando se entere de que hemos exterminado a una fuerza completa de las Naciones Unidas. Kazim se hirió activamente. No permitiré que las incursiones hostiles contra nuestro territorio queden impunes. El mundo tiene que saber que a los malienses no se nos puede tratar como a sabandijas del desierto. Coincido con el general, dijo inmediatamente Jarly. Los enemigos de su nación deben ser destruidos. Kazim era presa de una excitación apenas contenida. Nunca había entrado en combate con sus tropas. Su rápido ascenso al poder lo había conseguido valiéndose de arteras manipulaciones. Hasta la fecha, apenas había hecho algo más que ordenar a otros que mataran a los que ofrecían alguna oposición. Ahora se veía a sí mismo como un gran guerrero a punto de aniquilar a los infieles. Que se inicie el avance, ordenó. Este es un momento histórico. Cargamos contra el enemigo. Las tropas de asalto se desplegaron por el desierto en la clásica formación de ataque marcada por los manuales militares. Echándose cuerpo a tierra para cubrir con su fuego el avance de otros miembros de la fuerza, y levantándose luego para seguir adelante. La primera oleada de tropas de élite comenzó a lanzar gritos de batalla al llegar a 200 metros del Fortín sin recibir fuego enemigo. Por delante de ellos, los tanques, en vez de desplegarse en abanico, avanzaban en irregular formación. Pitt decidió probar primero con el tanque que cerraba la marcha. Con ayuda de cinco hombres, sacaron la catapulta de debajo de los escombros y la arrastraron hasta una zona abierta. En las antiguas máquinas contra los asedios, la tensión la hubiese facilitado un entrelazado de cuerda y una rueda de enrollado. Pero el invento de Pitt usaba la carretilla elevadora, tumbada horizontalmente para tensar las ballestas por medio de su horquilla. En la pala del aparato fue colocado un bidón de gasóleo con perforaciones en la parte superior. Junto a la catapulta había otros cinco bidones, que constituían el total de proyectiles a disposición de Pitt. El hombre accionó el encendido de la carretilla, cuyo motor tardó en prender. —¡Vamos, pequeña! —murmuró Pitt. —¡No me falles ahora! Tras un par de petardeos, el motor se puso en marcha y por el escape comenzó a salir una leve columna de humo. Antes, durante la oscuridad previa al amanecer, Levant había salido y colocado estacas en la arena en torno al perímetro del fuerte como referencia para abrir fuego. Esperar a ver el blanco de los ojos del enemigo hubiera significado la muerte segura. La relación de fuerzas estaba excesivamente desequilibrada para permitir la lucha cuerpo a cuerpo. Levant colocó sus estacas a 75 metros de los muros derrumbados. Ahora el equipo táctico se encontraba dispuesto para el combate, y todos los ojos estaban fijos en Pitt. Si no lograban detener a los tanques, los sitiados se convertirían en una presa fácil para la fuerza de asalto maliense. Con un cuchillo, Pitt hizo una marca de referencia en el punto donde los extremos de las ballestas dobladas tocaban la plancha de lanzamiento, a modo de indicador para juzgar la relación entre tensión y distancia. Luego se subió en una de las vigas de soporte y miró de nuevo hacia los tanques. «¿Hacia cuál apunta?» preguntó Levant. Pitt señaló hacia el tanque retrasado en el extremo izquierdo de la línea. «Me propongo comenzar por atrás y seguir hacia adelante». «De modo que los tanques del frente no sepan lo que ocurre a su espalda», murmuró Levant. «Esperemos que dé resultado». El sol abrasador flameaba en la masa acorazada de los tanques. Seguros de que no iban a encontrar más que cadáveres, los comandantes de los carros blindados y sus conductores avanzaban con las escotillas abiertas, mientras sus cañones regaban con proyectiles los pocos muros que aún se mantenían en pie. Cuando ya casi podía distinguir las facciones del conductor del tanque que iba en cabeza, Pitt encendió una antorcha y la acercó al gasoleno que rezumaba del bidón perforado. Inmediatamente surgieron las llamas. Pitt clavó la antorcha en la arena y tiró del cable que soltaba el pseudo gatillo que había improvisado con el tirador de una puerta. La cuerda tensa que retenía las dobladas ballestas del camión se soltó, permitiéndolas volver a su posición. El bidón llameante voló como un meteoro por encima de los muros destrozados y pasó por encima del tanque trasero, yendo a explosionar contra la arena, a considerable distancia de su blanco. Pitt estaba estupefacto. Esto va mejor de lo que nunca imaginé, anunció. 50 metros menos, y 10 a la derecha, anunció Pembroke-Smith, con la indiferencia de quien comenta un partido de fútbol. Mientras los hombres de Levant colocaban otro bidón, Pitt hizo una nueva marca en la plancha lanzadora para ajustar la distancia, y luego volvió a utilizar el motor de la carretilla para doblar de nuevo las ballestas. Aplicó la antorcha, accionó el mecanismo de disparo, y otro improvisado proyectil cruzó el aire. El segundo bidón cayó unos metros por delante del tanque trasero, rebotó y luego rodó hasta quedar entre las orugas, donde hizo explosión. Instantáneamente, el carro blindado se vio envuelto en llamas. Los miembros de la dotación, ansiosos por abandonar el vehículo, se pelearon por salir a través de las escotillas. Solo dos lo consiguieron. Pitt no perdió tiempo en corregir la puntería. Otro bidón fue colocado en la plancha y lanzado contra los tanques. Esta vez el hombre obtuvo un blanco perfecto. El bidón describió un arco sobre los muros y cayó en plena torreta del siguiente tanque, donde hizo explosión, convirtiendo el vehículo en un llameante incinerador. «Funciona, este trasto funciona de veras!» exclamó Pitt con júbilo. «Genial, amigo, simplemente genial!» exclamó el normalmente reservado Pembroke Smith. «Les ha sacudido a esos malditos justo donde más les duele». Pitt y los comandos no necesitaron que se les jalease para colocar un nuevo bidón en la catapulta. Levant se subió al único muro que permanecía intacto e inspeccionó el campo de batalla. La inesperada destrucción de dos de los tanques de Cacima había detenido momentáneamente el avance. El francés estaba muy satisfecho con el éxito inicial de la máquina de Pitt, pero sabía que sólo con que un tanque sobreviviese y alcanzara el fortín, los sitiados seguirían condenados a muerte. Pitt disparó el cuarto bidón, cuya trayectoria fue atinada. Pero el comandante del tanque, habiendo advertido el feroz ataque procedente del fortín, ordenó al conductor que zigzaguease. Su cautela fue recompensada, y el bidón cayó cuatro metros detrás de la oruga izquierda. El improvisado proyectil estalló, pero sus llamas sólo alcanzaron una parte de la cola del tanque, y el monstruo siguió avanzando hacia el fuerte. Para los comandos, apostados entre los montones de cascotes, la horda de malienses que avanzaba era como una marabunta. Eran tantos, y avanzaban en filas tan apretadas, que fallar sería casi imposible. Los malienses, lanzando cada cual su propio grito de guerra, avanzaban sin dejar de disparar. La primera oleada estaba a escasos metros de las estacas plantadas por Levant como referencia, pero el francés aguardó unos momentos antes de dar la orden de fuego, en la esperanza de que Pitt lograse acabar con los dos tanques restantes. Su deseo se hizo realidad. Anticipando la siguiente reacción del comandante del carro blindado, Pitt ajustó adecuadamente la ballesta y su quinto bidón llameante cayó casi en la mirilla del conductor. Una sábana de fuego cubrió toda la parte delantera del carro blindado que, de pronto, inesperadamente, reventó. El avance se detuvo en seco, y todos miraron con asombro como la torreta del tanque saltaba por los aires, e iba a caer sobre la arena del desierto, como la cabeza de un dinosaurio. A Pitt ya sólo le quedaba un bidón. El esfuerzo y el calor achicharrante lo habían dejado extenuado, al borde del derrumbamiento físico. Respiraba con grandes jadeos y el corazón le latía enloquecido por el esfuerzo de colocar los pesados bidones en la plancha de lanzamiento y mover la catapulta para cada tiro. El inmenso tanque de 60 toneladas avanzaba por entre el polvo y el humo como un inmenso dragón buscando víctimas para devorarlas. Se veía al comandante dando instrucciones al conductor y ordenando a su artillero que comenzara a disparar la ametralladora. Todos en el fuerte contuvieron la respiración mientras Pitt encilaba la catapulta. Muchos pensaron que el final ya había llegado. Aquel era el postrer disparo, el último de los bidones de gasóleo. Pitt se sentía como un futbolista lanzando el último penalti del final de una prórroga. Pero el peso de lo que estaba en juego lo atenazaba. Si fallaba, muchos morirían, incluido él mismo y los niños refugiados en el arsenal. El tanque avanzaba en línea recta, sin que su comandante probara ninguna acción evasiva. Estaba tan cerca que Pitt tuvo que alzar la parte trasera de la ballesta para bajar más la plancha de lanzamiento. Disparó y cruzó los dedos. El artillero del tanque disparó en ese mismo instante. En una fantástica y absurda coincidencia, el grueso proyectil y el llameante bidón se encontraron en el aire. En su nerviosismo, el artillero del tanque había lanzado un proyectil de carga hueca que atravesó limpiamente el bidón, haciendo que una gran sábana de ardiente combustible se extendiera sobre todo el tanque. Inmediatamente, el monstruo de acero se vio envuelto en un telón de llamas. Presa del pánico, el conductor puso marcha atrás, en un vano intento de huir del holocausto y sólo logró chocar con el incendiado vehículo de detrás. Los dos grandes vehículos blindados quedaron enganchados y no tardaron en formar una inmensa hoguera de la que surgieron enormes llamaradas al detonar las municiones y los depósitos de combustible. Los hurrás de los comandos se alzaron por encima del fuego atacante. Una vez el improvisado artilugio bélico de Pitt tuvo disipado sus más negras expectativas, la moral estaba en su punto álgido, y todos sentían la absoluta determinación de no cejar en la batalla. En aquellos momentos, en el viejo y maltratado Fort Fouro, el miedo no existía. Seleccionen sus blancos y abran fuego, ordenó Levant, en el más formal de sus tonos. Ahora nos toca a nosotros hacer que ellos lo pasen mal. 55. Giordino estaba contemplando la larga línea que formaban sobre el tendido férreo cuatro largos trenes detenidos cuando, de pronto, todo se esfumó bajo una súbita tempestad de arena. En un instante, la visibilidad se redujo de 20 kilómetros a 50 metros. ¿Tú qué crees? Preguntó Steinholm, que conducía cuidadosamente el Ugi en tercera velocidad, intentado ahorrar las últimas gotas del precioso combustible. ¿Estamos en Mauritania? Ojalá lo supiera, admitió Giordino. Al parecer, más arde ha hecho que se detuvieran todos los trenes que entran, pero no puedo discernir en qué lado de la frontera se encuentran. ¿Qué dice el ordenador de navegación? Las cifras parecen indicar que cruzamos la frontera hace 10 kilómetros. Entonces quizá debamos correr el riesgo de aproximarnos al tendido. Mientras hablaba, Steinholm condujo el buggy por entre dos grandes rocas, coronó un pequeño montículo e inmediatamente después detuvo el vehículo en seco. Ambos hombres lo oyeron en el mismo instante. Pese al ulular del viento, el sonido era inconfundible. Era un zumbido débil, sin embargo no se prestaba a dobles interpretaciones. A cada segundo se hacía más claro, hasta parecer encontrarse sobre ellos. Apresuradamente, Steinholm giró el volante y pisó el acelerador a fondo, haciendo que el vehículo de ataque girase rápida y bruscamente, hasta quedar enfilado en la dirección opuesta. De repente, el motor rateó y se paró, agotada hasta la última gota de combustible. Los dos hombres permanecieron inmóviles en el interior del vehículo inmóvil. Parece que se acabó la diversión, dijo torvamente Giordino. Deben de habernos detectado en sus radares y vienen directamente hacia nosotros se lamentó Steinholm, dando un furioso puñetazo contra el volante. Por entre la parda cortina de arena y polvo, ante ellos, como un inmenso y salvaje insecto procedente de otro planeta, se materializó un helicóptero que se mantenía a dos metros del suelo. Encontrarse frente a un camión Shine de 30 milímetros, ante dos lanzadores con 38 proyectiles de 80 milímetros, y ocho misiles antitanque guiados por láser era una experiencia sumamente traumática. Giordino y Steinholm permanecieron inmóviles en sus asientos, dispuestos para lo peor. Pero, en vez de la andanada de fuego prevista, lo que surgió del helicóptero fue una figura que, según apreciaron a medida que se aproximaba, vestía un uniforme de combate para el desierto, provisto de aparatos de alta tecnología. En la cabeza llevaba un casco cubierto por tela de camuflaje, y en el rostro una máscara antigas. Sostenía alzada una ametralladora que parecía un apéndice de sus manos. Se detuvo junto al buggy y miró por un largo momento a Giordino y Steinholm. Luego se quitó la máscara y preguntó. ¿De dónde demonios salís, muchachos? Una vez acabó con la catapulta, Pitt cogió un par de ametralladoras de dos combatientes heridos y se colocó en una especie de bastión que se había construido con piedras amontonadas. Los nómadas del desierto uniformados lo impresionaron. Era hombres corpulentos, que corrían zigzagueando hacia el fuerte con una agilidad fantástica. Cuanto más se aproximaban sin encontrar resistencia, más osados se volvían. Superados en una proporción de 50 a 1, los miembros del contingente de la ONU no podían albergar esperanzas de resistir hasta que llegaran refuerzos. En esta ocasión, la suerte no daría ningún vuelco, y los más débiles serían los perdedores. Pitt se sentía como debieron sentirse los defensores de El Álamo. Cuando levantó la orden de fuego, el norteamericano apuntó y oprimió el gatillo. La primera oleada de asaltantes malienses fue recibida por una feroz lluvia de disparos que cortó en seco el avance. Resultaban un blanco fácil en un terreno llano y carente de refugios naturales. Atrincherados entre las ruinas, los combatientes de la ONU disparaban con calma y mortal precisión. Los atacantes caían como moscas antes de advertir de dónde venían los tiros. En el plazo de 20 minutos, más de 275 hombres yacían muertos y heridos en torno al fortín. La segunda oleada tropezó con los cadáveres de la primera, vaciló ante el fortísimo castigo que diezmaba su contingente, y al fin retrocedió. Nadie, ni siquiera sus oficiales, habían esperado encontrar una resistencia tan enconada. El plan improvisado de Cacim se disolvió en el caos. Sus fuerzas comenzaron a ser presa del pánico hasta el punto que muchos de la retaguardia disparaban ciegamente contra sus compañeros de vanguardia. Los malienses comenzaron a huir en desbandada, como animales escapando de un incendio forestal. Sólo unos pocos valientes lo hacían andando hacia atrás, sin perder la calma, y disparando contra todo lo que remotamente se pareciese a la cabeza de un defensor. Treinta de los atacantes intentaron refugiarse tras los incendiados carros de combate, pero Pembroke Smith, que esperaba la maniobra, concentró sobre ellos el fuego y los abatió. Al cabo de una hora de comenzar, el asalto cesó y el restallar de los disparos dejó de huirse. Pero entonces comenzaron a escucharse los gritos de los heridos y los gemidos de los agonizantes. Los combatientes de la ONU se sintieron primero estupefactos y luego indignados al ver que los malienses no hacían el menor esfuerzo por recuperar a sus caídos. Ignoraban que Kazim, furioso, había dado órdenes de dejar a los heridos que sufrieran bajo el sol achicharrante del Sáhara. Entre las ruinas del fuerte, los comandos comenzaron a salir poco a poco de sus agujeros e iniciaron el recuento, que al final resultó de un muerto y tres heridos, dos de ellos graves. «Yo diría que les hemos dado una buena tunda», comentó Pembroke Smith a Levant. «Volverán», le recordó Levant. «Al menos, hemos reducido algo la diferencia». «Y ellos», dijo Pitt, ofreciendo al coronel un trago de su cantimplora. «Contamos con cuatro hombres menos para repeler el siguiente ataque, mientras Kazim puede conseguir refuerzos». «Míster Pitt está en lo cierto», asintió Levant. «He observado varios helicópteros que traían dos compañías de soldados. ¿Cuándo cree que volverán a intentarlo?», preguntó Pitt al francés. El coronel miró hacia el sol haciendo visera con la mano. «Yo diría que en la parte más tórrida del día. Sus hombres están aclimatados al calor y nosotros no. Antes de ordenar el próximo asalto, Kazim dejará que nos fríamos unas horas». «Ya han olido la sangre», dijo Pitt. «La próxima vez no habrá forma de detenerlos». «No», dijo Levant, con el rostro macilento por la fatiga. «Supongo que no la habrá». «Rojo de furia», Giordino preguntó. «¿Qué quiere decir eso de que no irá a por ellos?». El coronel Gus Argrove no estaba acostumbrado a que se le cuestionase, y mucho menos a que lo hiciera un gallito civil al que sacaba una cabeza. Comandante de una fuerza secreta Ranger de ataque, Argrove era un curtido soldado profesional que había dirigido a saltos en helicóptero en Vietnam, Granada, Panamá e Irak. Duro y astuto, era igualmente respetado por sus jefes y subordinados. Sus ojos azules tenían el brillo del acero templado. De la boca le colgaba permanentemente un cigarro que sólo se quitaba para escupir. «¿Parece usted no entenderlo, Mr. Giordano?». Giordino. «Como sea», murmuró Argrove, indiferente. «Ha habido una fuga de información, probablemente en las Naciones Unidas. Los malienses estaban esperando a que entrásemos en su espacio aéreo. Mientras nosotros hablamos, la mitad de sus aviones está patrullando al otro lado de la frontera. Por si no lo sabe, el helicóptero Apache es una gran plataforma lanzamisiles, pero no tiene nada que hacer ante los cazarreactores Mirage. Y, mucho menos, durante el día. Sin una escuadrilla de cazas Stilk que nos dé escolta, no nos será posible partir hasta el anochecer. Sólo entonces podremos aprovechar la ventaja de volar por terrenos bajos y barrancos, sin ser detectados por sus radares. ¿Capta la idea? Muchos hombres, mujeres y niños morirán si no llega usted a Fort Foro en el plazo de unas pocas horas. Estando el enemigo sobreaviso, que mi unidad pretendiese llegar hasta los sitiados en pleno día y sin escolta de protección, sería extemporáneo e inoperante, afirmó categóricamente Alrove. Si en estos momentos intentamos cruzar a Malides de Mauritania, mis cuatro helicópteros serán derribados al cabo de menos de 50 kilómetros de cruzar la frontera. ¿Puede usted decirme, señor, de qué les servirá eso a sus amigos sitiados en el Fortín? Recostado contra la pared, Giordino se encogió de hombros. Reprimenda aceptada. Lo siento, coronel. No era consciente de su situación. Alrove se suavizó. Comprendo su angustia, pero, dado que nuestra presencia ha sido delatada y que los malienses aguardan ansiosos la oportunidad de acabar con nosotros, mucho me temo que rescatar a su gente está fuera de toda consideración. Giordino notó como si una tenaza le estrujara las tripas. Se apartó de Alrove y su vista vagó por el desierto. La tempestad de arena había pasado, y en la lejanía eran visibles, los trenes detenidos en las vías. Se volvió de nuevo hacia el militar. ¿Cuántos hombres tiene a sus órdenes? Sin contar a las dotaciones de los helicópteros, tengo una fuerza de 80 combatientes. Giordino abrió mucho los ojos. 80 hombres contra la mitad de las fuerzas de seguridad malienses. Alrove sonrió, se quitó el cigarro de los labios y escupió. Sí, pero poseemos suficiente potencia de fuego como para arrasar la mitad del África Occidental. Suponga que pudiera cruzar el desierto hasta Fort Foro sin que lo detectasen. Siempre estoy abierto a un buen plan. ¿Qué ha pasado con los trenes que se dirigen hacia Fort Foro? ¿Han podido cruzar la frontera? Alrove negó con la cabeza. Envié a un jefe de grupo a verificar la situación. Me informó de que las tripulaciones de los trenes habían recibido orden radiofónica de detenerse en la frontera entre Mauritania y Malí. El conductor del primer tren dijo que no se movería hasta que el superintendente del sistema ferroviario se lo ordenase. ¿Con qué efectivos cuenta el puesto fronterizo maliense? Con unos 10 o 12 guardas. ¿Sería usted capaz de ponerlos fuera de combate antes de que diesen la alarma? Maquinalmente, los ojos de Argrove recorrieron el convoy ferroviario, deteniéndose en los cinco vagones plataforma y en las cubiertas de lona que protegían los nuevos vehículos de carga destinados a Fort Foro. Después, el militar miró hacia la caseta del puesto fronterizo maliense, situado junto a las vías. Al fin, volviéndose hacia Giordino, preguntó. ¿Era John Wayne capaz de montar a caballo? Podemos plantarnos allí en dos horas y media dijo Giordino. Tres a lo sumo. Argrove se quitó el cigarro de entre los labios y lo contempló. Ya veo por dónde va. Lo último que el general Kazim espera es que mi contingente se presente a bordo de un tren. Monte a sus hombres en los contenedores. Colocaremos los helicópteros, cubiertos por lonas, en los vagones plataforma. Si alcanza el objetivo antes de que Kazim capte onda, obtendremos una excelente oportunidad de rescatar a los civiles y a la gente del coronel Levante de plantarnos de nuevo en Mauritania antes de que los malienses tengan tiempo de preguntarse qué ha ocurrido. Argrove se sentía atraído por el plan de Giordino, pero tenía sus dudas. ¿Y si uno de los pilotos de Kazim ve a un tren desobedeciendo las órdenes y decide volarlo por los aires? Ni el propio Kazim se atrevería a destruir uno de los trenes de Ives más arde sin tener pruebas concluyentes de que había sido secuestrado. Argrove paseó arriba y abajo. La osadía del plan era lo que más le atraía. La velocidad era esencial. Decidió jugarse la carrera en la intentona. Muy bien dijo Lacónico. Iniciemos la loca marcha hacia el Fortín. El general Zatez Kazim echaba espumarajos de ira por no haber logrado terminar con Levante y el pequeño grupo que defendía el viejo Fortín de la Legión Extranjera. Presa de la histeria, insultó y maldijo a sus oficiales, como un niño al que le han quitado sus juguetes. Abofeteó a dos de ellos y, en un par de ocasiones, ordenó que todos fueran ejecutados. Ambas veces, su jefe de Estado Mayor, el coronel Sheikh, logró disuadirlo. Descompuesto, Kazim contempló la vergonzosa retirada de sus tropas, y exigió que volvieran a formar inmediatamente para un segundo asalto. Temeroso de la ira de Kazim, el coronel Mansa se metió con su coche entre las fuerzas en retirada, gritando e insultando a sus oficiales, enfrentándolos a la vergüenza del hecho de que 1.600 hombres no lograsen imponerse a un mermado puñado de sitiados. Voceó órdenes de que reagrupasen sus compañías para hacer un nuevo intento. A fin de que todos asimilaran el mensaje de que el fracaso no sería tolerado, Mansa ordenó ejecutar en el acto a diez hombres que habían intentado desertar en plena batalla. En vez de atacar el fuerte en oleadas circulares, Kazim concentró sus fuerzas en una columna masiva. Los refuerzos quedaron en retaguardia, con orden de disparar a cualquier soldado de delante que rompiera filas para huir. La única orden de Kazim que pasó de boca en boca y de compañía fue «Lucha, o muere». A los dos de la tarde, las fuerzas malienses ya estaban reagrupadas y listas para la señal. Contemplando aquellas oscas y atemorizadas tropas, cualquier buen comandante hubiese mandado abortar el ataque. Kazim no era un líder al que sus hombres amaran lo suficiente como para morir por él. Pero mientras miraban los cadáveres sembrados en torno al fuerte, la ira, poco a poco, iba sustituyendo en ellos al miedo a la muerte. Silenciosamente, se juraron entre ellos que, esta vez, los defensores de Forkfouro acabarían en la tumba. 56. En un increíble alarde de indiferencia hacia las balas de los francotiradores, Pembroke Smith permanecía bajo el tórrido sol sentado en un callado de cazador, un bastón a cuyo extremo se abre un asiento plegable de lona, observando cómo las fuerzas malienses formaban para el asalto. «Parece que esos desgraciados vienen otra vez», informó a Levante y a Pitt. Varias bengalas estallaron en el aire, marcando el inicio del avance. En esta ocasión no actuaban bajo fuego de cobertura, como habían hecho en las anteriores. Los malienses marchaban a paso ligero directos hacia el fortín. Los gritos de guerra emitidos por dos mil gargantas llenaron el aire del desierto. Pitt se sentía como el actor de una compañía teatral en gira enfrentado a un público hostil. «No es exactamente un alarde de imaginación táctica», dijo, en pie junto a Levante y Pembroke Smith, contemplando el avance de la columna. «Pero pueden conseguir lo que pretenden». Pembroke Smith asintió con la cabeza. Cacimusa a sus hombres a modo de apisonadora. «Buena suerte, caballeros», dijo Levante, con una triste sonrisa. «Quizá nos veamos en el infierno». «Más calor que aquí, no creo que haga», sonrió Pitt. El coronel se volvió hacia Pembroke Smith. «Redisponga a nuestras unidades para rechazar un único ataque frontal. Luego, fuego a discreción». Pembroke Smith le estrechó la mano a Pitt y comenzó a transmitir personalmente las órdenes a sus hombres. Levante se colocó en lo alto del único muro que quedaba en pie, y Pitt regresó a su pequeño bastión entre los escombros. Las balas comenzaban a caer de nuevo sobre el fortín, rebotando en las piedras demolidas. La vanguardia de la fuerza atacante se extendía en un frente de 50 metros. Con los refuerzos, su número ascendía a casi 1.800 hombres. Cacim los lanzó contra la parte del fuerte más castigada por los bombardeos aéreos y el fuego de morteros. Se trataba del muro norte, en el que se abría la maltrecha puerta principal. A los hombres de retaguardia los animaba la certeza de que seguirían vivos para entrar en el fuerte. Los de delante tenían ideas distintas. Ninguno esperaba cruzar aquel mortal espacio abierto y sobrevivir. Sabían que no podían esperar clemencia. Ni de los enemigos que tenían delante, ni de sus propias fuerzas de retaguardia. En la primera fila de avance comenzaron a abrirse brechas en cuanto los escasos defensores del Fortín abrieron fuego. Pero los malienses continuaron su ataque frontal, saltando sobre los caídos en la primera oleada. Esta vez no habría forma de detenerlos. Los atacantes podían oler el sangriento aroma de la victoria. Pitt, como en sueños, apuntaba y disparaba cortas ráfagas contra los asaltantes. Apuntar y disparar, apuntar y disparar, luego extraer y recargar. Le daba la sensación de que aquella rutina venía durando desde siempre, cuando en realidad sólo habían pasado diez minutos desde el inicio del ataque. Una bomba de mortero estalló a su espalda. Cacimo había dispuesto que se mantuviese el bombardeo hasta que su vanguardia entrase en el Fortín. Pitt notaba el silbido de la metralla, hasta sentía la ligera brisa que dejaba a su paso. Los malienses estaban ya tan cerca que llenaba toda su línea de tiro. Las bombas de mortero caían incesantemente, en una tempestad de fuego que no cesó hasta que el primer contingente llegó a las ruinas de los muros y los hombres comenzaron a escalar las pilas de cascotes. Aquel era el punto donde resultaban más vulnerables. Los soldados de vanguardia fueron abatidos por el desesperado fuego de los defensores. No había dónde cubrirse, y no podían escalar las montañas de piedras demolidas y, al mismo tiempo, disparar contra objetivos que no se dejaban ver. Los defensores, por otra parte, no podían fallar. Al coronar las ruinas del muro, los malienses se encontraban con una lluvia de balas que barrió a la primera fila de avance cuando se encontraba a 100 metros del Fortín, y a la segunda cuando alcanzó la sombra del antiguo destacamento legionario. Luego cayó la tercera fila. A lo largo de todo el Muro Norte, los atacantes y sus oficiales gritaban y caían como chinches. No obstante, su masivo fuego, aunque errático, no podía por menos de producir algunas bajas en los defensores. Simplemente los asaltantes eran demasiados para que pudieran ser detenidos por el equipo de la ONU, cuyo fuego fue haciéndose menos nutrido a medida que los comandos iban cayendo muertos o heridos. Levant se daba cuenta de que sólo faltaban unos momentos para el desastre final. ¡Aniquiladlos! Gritaba al micrófono de su casco. ¡Que no crucen el muro! Aunque parecía imposible, de pronto la tempestad de fuego procedente de los defensores arreció, obligando a la columna maliense a detenerse. Pit, que se había quedado sin municiones, arrojaba granadas tan rápidamente como podía activarlas. Las explosiones producían el caos en la masa atacante, que comenzó a retroceder. Los malienses estaban atónitos, y apenas lograban creer que alguien pudiera luchar con una ira y una ferocidad semejantes. Necesitaron de toda la determinación y el coraje de que eran capaces para atravesar los astillados restos de la puerta principal. Los comandos abandonaron sus agujeros, disparando desde la ladera al tiempo que se retiraban por el patio de la entrada, rodeando los vehículos de personal incendiados. Frente a las ruinas de lo que fueron alojamientos de la tropa y los oficiales del Fortin, formaron una nueva línea defensiva. El polvo y el humo reducían la visibilidad a menos de cinco metros. El atronador tiroteo ahogaba los gritos de los heridos. Las terribles bajas sufridas por los malienses hubieran destrozado la moral de cualquier fuerza atacante, pero los soldados seguían llegando al fuerte como una incontenible marea humana. La primera compañía que logró rebasar el muro quedó al descubierto en el patio y fue aniquilada mientras sus componentes buscaban inútilmente a algún defensor contra el que disparar. En el interior de los alojamientos de ruidos, Pembroke Smith hizo un primer recuento de bajas mientras los escasos heridos a los que se había podido rescatar eran bajados al arsenal. Sólo Pitt y doce comandos seguían en condiciones de seguir luchando. El coronel Levant había desaparecido. Fue visto por última vez mientras disparaba desde lo alto del muro y la horda atacante atravesaba los restos de la puerta principal. Al reconocer a Pitt, Pembroke Smith le dirigió una sonrisa resplandeciente. «Tiene usted un aspecto absolutamente horroroso, amigo», dijo, refiriéndose a las manchas de sangre que estaban formándose en el uniforme de combate de Pitt, a la altura del hombro y el brazo izquierdos. La sangre también le manaba de una herida en la mejilla causada por una piedra. «Usted tampoco es el vivo retrato de la salud», replicó Pitt, señalando la fea herida en la cadera de Pembroke Smith. «¿Cómo anda de munición?» Pitt alzó la ametralladora que le quedaba y la dejó caer al suelo. «No tengo. Solo me quedan dos granadas». Pembroke Smith le tendió una ametralladora enemiga. «Será mejor que baje al arsenal. Nosotros nos quedaremos aquí y resistiremos hasta que usted termine de...» No tuvo ánimos para concluir la frase y se quedó mirando al suelo. «Les hemos hecho mucho daño», dijo Pitt, al tiempo que sacaba el cargador y contaba las balas que contenía. «Son como perros rabiosos, sedientos de venganza. A los que encuentren con vida, se lo harían pasar muy mal. Las mujeres y los niños no pueden caer de nuevo en manos de Cacim». «No sufrirán», prometió Pitt. Pembroke Smith alzó la vista y contempló la desolación que reflejaban los ojos de Pitt. «Adiós, Mr. Pitt. Ha sido un gran honor conocerlo». Mientras el huracán de balas volvía a soplar, Pitt, estrechó la mano del inglés. «Lo mismo digo, Capitán». Pitt dio media vuelta y bajó hasta el arsenal por la escalera semiderruida. Hopper y Ferwetter lo vieron al mismo tiempo y se aproximaron a él. «¿Quién va ganando?», preguntó Hopper. Pitt meneó la cabeza. «Los nuestros, no». «Es absurdo esperar la muerte con los brazos cruzados», dijo Ferwetter, «prefiero pelear». «¿Por casualidad no le sobra un arma?» «A mí también me vendría bien una», añadió Hopper. Pitt tendió la ametralladora a Ferwetter. «Lo siento. Además de mi automática, es todo lo que tengo. Arriba hay montones de armas, pero tendrá que quitarle una al cadáver de un maliense». «Excelente idea», exclamó Hopper. Dando una gran palmada en la espalda a Pitt, añadió. «Buena suerte, muchacho. Ocúpese de Eva». «Se lo prometo». Ferwetter le dirigió una inclinación. «Ha sido un placer conocerlo, amigo». Los dos hombres se dirigieron hacia arriba y al combate. Mientras, una doctora que estaba junto a un herido se levantó e hizo señas a Pitt. «¿Cómo va todo?», preguntó. «Prepárese para lo peor», replicó sosegadamente Pitt. «¿Cuándo será?». «El capitán Pembroke Smith y los restos de su equipo están arriba, defendiendo el último bastión. El fin llegará en diez o quince minutos». «¿Y esta pobre gente?», la doctora señaló a los heridos diseminados por el suelo del arsenal. «Los malienses no tendrán ninguna compasión», replicó gravemente Pitt. «Los ojos de la mujer se dilataron ligeramente». «¿No hacen prisioneros?». Él meneó la cabeza. «No parece que vayan a hacerlos». «¿Y, las mujeres y los niños?». Pitt no respondió, pero su expresión angustiada lo dijo todo. La doctora hizo un valeroso intento de sonreír. «Vaya. Supongo que los que aún somos capaces de apretar un gatillo, nos iremos con un estampido». Pitt la tomó por los hombros durante unos momentos, y luego la soltó. Ella sonrió valerosamente y se dirigió hacia sus compañeros médicos para pasarles la noticia. Antes de que Pitt pudiera dirigirse hacia donde yacía Eva, el ingeniero francés, Louis Montéux, lo abordó. «Mr. Pitt. Montéux. ¿Ha llegado el momento?». «Sí, eso me temo. ¿Cuántas balas carga su pistola?». «Diez, pero tengo otro cargador con cuatro. Para las mujeres y niños, solo necesitamos once», susurró Montéux, tendiendo la mano hacia el arma. «Se la daré en cuanto me ocupe de la doctora Rojas», dijo Pitt, con sosegada firmeza. Los ecos del combate arreciaban. Montéux miró hacia arriba y dijo. «No se demore». Pitt se apartó del francés y fue a sentarse en el suelo de piedra, junto a Eva, que estaba despierta y lo miró con una inconfundible expresión de afecto y preocupación. «Te han herido. Estás lleno de sangre». Él se encogió de hombros. «Se me olvidó tirarme al suelo cuando estalló la granada. Me alegro tanto de que estés aquí». Comenzaba a preguntarme si volvería a verte. «Espero que ya hayas seleccionado un vestido para nuestra cita», dijo Pitt, pasándole un brazo por los hombros y moviéndola con suavidad hasta que su cabeza reposó sobre la pierna de él. Por detrás, sin que ella lo viera, el hombre desenfundó la pistola automática y colocó el extremo del camión a unos centímetros de la sien derecha de Eva. «También es seleccionado restaurante». Eva se interrumpió y volvió la cabeza, como a la escucha. «¿Has oído?» «¿El qué?» «No estoy segura. Me ha parecido un silbato». Pitt pensó que los herantes hacían delirar a la mujer. Era imposible oír nada por encima del fragor de la batalla. Su dedo comenzó a curvarse sobre el gatillo. «No oigo nada», dijo. «Escucha bien. Ahí está otra vez». Los ojos de Eva se abrieron más, reflejando una extraña anticipación. Pitt, haciendo de tripas corazón, decidió acabar de una vez con aquello. Se inclinó para besarla en los labios y distraerla, al tiempo que su empezaba a apretar de nuevo el gatillo. Ella intentó alzar la cabeza. «Es imposible que no lo oigas. Adiós, mi amor. Es la sirena de un tren». Exclamó con visible excitación, «Es al que ha regresado». Pitt se paró el dedo del gatillo y volvió la cabeza hacia el extremo superior de la escalera. Entonces, sobre el esporádico tiroteo, lo oyó. No era una sirena, sino el lejano claxon neumático de una locomotora diésel. Mientras el tren avanzaba raudamente hacia el lugar del combate, Giordino permanecía junto al conductor, tirando como loco de la cuerda del claxon neumático. El hombre no apartaba la vista del fuerte. Apenas lograba reconocer la demolida estructura que iba agrandándose en el parabrisas de la locomotora a medida que se acercaban. Ante la evidente devastación y los jirones de humo negro que se alzaban al cielo, el hombre sintió como el corazón se le hacía pedazos. Según todas las apariencias, las fuerzas de su corro llegaban demasiado tarde. Argrove contemplaba con fascinación los restos de Fort Foro. Parecía imposible que nadie lograra sobrevivir a tal devastación. Los muros y parapetos aparecían arrasados, y la fachada, donde había estado la puerta, no era más que un montón de cascotes. Le asombraba la cantidad de cadáveres que regaban los alrededores del fuerte. Los restos de los cuatro tanques lo dejaron estupefacto. Dios del cielo. Dieron toda una batalla, murmuró el hombre, impresionado. Ligardino apretó el cañón de una pistola contra la sien del conductor. Eche los frenos y pare. Ya. El maquinista, un francés que había conducido el tren de alta velocidad TVG entre París y Lyon hasta que la Massard de Enterprises lo contrató por el doble del salario, aplicó los frenos, deteniendo el tren justo entre el fuerte y el puesto de combate de Cacim. Con cronométrica precisión, los guerreros de Argrove saltaron simultáneamente del tren en ambas direcciones. Al caer al suelo ya iban corriendo. Una unidad lanzó un ataque inmediato contra el puesto de mando maliense, cogiendo a Cacim y a su estado mayor totalmente por sorpresa. El resto del contingente comenzó a atacar la retaguardia de los asaltantes malienses. Rápidamente, se retiraron las lonas de los helicópteros Apache que iban asegurados en los vagones plataforma. En un par de minutos, los aparatos ya estaban en el aire y colocándose en posición para disparar sus misiles infernales. En el súbito y confuso estallido de pánico, Cacim se quedó paralizado al comprender que las fuerzas especiales norteamericanas se habían colado por la frontera ante los morros de sus aviones. Totalmente descompuesto por el shock, ni siquiera hizo el intento de organizar una defensa ni de ponerse a cubierto. Los coroneles Mansa y Cheik agarraron a Cacim uno por cada brazo, lo sacaron en volandas de la tienda donde se encontraba su puesto de combate, y lo metieron en un coche oficial con el capitán Batuta al volante. Ismael Jerli, cuyo instinto de conservación estaba igualmente agudizado, montó junto a Batuta. En cuanto él y Cheik estuvieron acomodados uno a cada lado de Cacim, Mansa gritó a Batuta. Larguémonos. En nombre de Alá, póngase en marcha antes de que nos maten. Batuta no tenía más ganas de morir que sus superiores. A ninguno de los oficiales le producía la menor desazón huir del campo de batalla para salvar sus propios pellejos, dejando a sus hombres abandonados a su suerte. Aturdido por el terror, Batuta puso primera marcha y pisó el acelerador a fondo. Aunque el vehículo era un cuatro por cuatro, el enloquecido girar de las ruedas sobre la arena blanda impidió que hiciera tracción. Presa del pánico, Batuta aceleró más, consiguiendo únicamente que las ruedas se hundieran hasta los ejes. De pronto Cacim, que había estado boqueando sin articular palabra, volvió bruscamente a la realidad. Con el rostro contorsionado por el terror, gritó, «¡Sálvenme! Les ordeno que me salven!» «¡Su estúpido!» gritó mansa a Batuta. «¡O deja de acelerar, o no saldremos nunca de aquí, hago lo que puedo!» replicó Batuta, con la frente bañada en sudor. Sólo Jerry permanecía inmóvil, aceptando su destino sin inmutarse. Silenciosamente, miró por la ventanilla y contempló cómo, en la forma de un formido norteamericano con uniforme de combate para el desierto, se avecinaba su propia muerte. El sargento de primera clase Jason Rasmussen, de Paradise Valley, Arizona, había conducido a su equipo desde el tren hasta las tiendas de campaña de Cacim. Su tarea consistía en tomar la sección de comunicaciones y evitar que los malienses dieran una alarma que se traduciría en un ataque de la aviación. Tenían que entrar y salir con la rapidez con la que un vampiro mea sangre, según expresó gráficamente al grove al darles instrucciones. Si no actuaban con celeridad y los cazarreactores malienses alcanzaban a los helicópteros Apache antes de que éstos llegaran a Mauritana, podían darse por muertos. Los hombres de Rasmussen apenas encontraron resistencia en los atónitos soldados malienses y lograron sin dificultad su misión de cortar las comunicaciones. De pronto, el sargento se fijó en el coche oficial y echó a correr hacia él. Desde atrás, distinguió tres cabezas en la parte trasera y dos en la delantera. Lo primero que se le ocurrió al ver que el coche estaba atascado en la arena fue hacer prisioneros a los ocupantes. Pero súbitamente, el vehículo saltó hacia delante, alcanzando terreno firme. El conductor, aumentó cautamente la velocidad y el coche comenzó a alejarles. Rasmussen alzó su ametralladora y disparó. Sus balas salpicaron las portezuelas y las ventanillas del vehículo. Saltaron fragmentos de cristales, que refugieron al sol antes de caer sobre la arena. Tras recibir el contenido de dos cargadores, el coche, convertido en un colador, redujo velocidad y se detuvo. Cautelosamente, Rasmussen se acercó al vehículo, donde vio al chofer derrumbado sin vida sobre el volante. El cuerpo de un alto oficial maliense asomaba a medias por una ventanilla, mientras otro oficial había caído del coche y yacía de espaldas contra el suelo, mirando al cielo con ojos ciegos. En el centro del asiento posterior había un tercer hombre que tenía los ojos muy abiertos, como si estuviera mirando un objeto lejano en pleno trance hipnótico. Por contra, el hombre del asiento contiguo al conductor mostraba en su rostro una extraña expresión de paz. A Rasmussen, el oficial del asiento posterior le pareció una especie de mariscal de tebeo. La pechera de su uniforme estaba cubierta por todo tipo de medallas, cintas y condecoraciones. Rasmussen no podía creer que aquel individuo fuera el líder de las fuerzas malienses. A través de la portezuela abierta, dio un golpe con la culata de su ametralladora al alto oficial. El cuerpo se deslizó de costado, revelando dos limpios orificios de bala a la altura de la nuca. El sargento de primera clase Rasmussen verificó el estado de los otros ocupantes del coche. Todos habían sufrido heridas mortales. Rasmussen no tenía ni idea de que había cumplido su misión con creces, por encima de cualquier expectativa. Sin órdenes directas de Cacim o de algún miembro de su estado mayor, no había ningún oficial subordinado dispuesto a ordenar un ataque aéreo por su cuenta y riesgo. El solo, un simple sargento de Arizona, había cambiado el rostro de un país del África Occidental. Como consecuencia de la muerte de Cacim, un nuevo partido político partidario de la Reforma Democrática barrería a los viejos líderes malienses y formaría un nuevo gobierno. Un gobierno que no se mostraría nada tolerante con las manipulaciones de carroñeros como Ips Masarde. Sin darse cuenta de que había cambiado la historia, Rasmussen volvió a cargar su arma y, olvidando a los muertos del interior del coche, regresó junto a sus hombres para ayudarlos a peinar la zona. Pasarían casi diez días antes de que el general Cacim fuese enterrado en el desierto que había sido testigo de su derrota final. Nadie lo lloró, y la suya fue una tumba anónima. 57. Pitt ascendió corriendo las escaleras del arsenal y se unió a los supervivientes del equipo táctico, que habían establecido su último bastión frente a la entrada del subterráneo. Tras una improvisada barricada, disparaban incesantemente contra el patio de entrada. Resistían en aquel mar de devastación y muerte luchando con una ferocidad casi besánica para evitar que el enemigo ganase el arsenal y asesinara a los civiles y a los heridos antes de que Giordino y las fuerzas especiales pudieran intervenir. Estupefactos ante la tenacidad de los resistentes, que se negaba a claudicar, los diezmados atacantes malienses vieron cómo su avance era, no sólo contenido, sino también repelido cuando Pitt, Pembroke, Smith, Hooper, Frederick y doce combatientes de la ONU, se lanzaron hacia delante. Eran sólo catorce hombres cargando contra casi un millar. Embistieron contra la aturdida masa, gritando como salidos del laberno y disparando a cuantos se movía ante ellos. Ante la atroza cometida contra sus filas, la masa de malienses se abrió como el mar rojo ante Moisés. Los soldados huyeron en todas direcciones. Pero no todos fueron presa de un terror paralizante. Unos cuantos, los más valerosos, se arrodillaron y abrieron fuego contra la mortífera cuña humana que estaba arremetiendo contra ellos. Cuatro de los combatientes de la ONU cayeron, pero la inercia empujó a los otros hacia delante, y la lucha degeneró en un combate cuerpo a cuerpo. Ensordecido por las detonaciones de su propia automática, Pitt vio cómo el grupo de cinco malienses que tenía antes sí caía abatido. No existía posibilidad de retirarse ni de ponerse a cubierto mientras las fuerzas malienses mantuvieran el terreno ganado. Enfrentado a un muro humano, Pitt vació su pistola y luego la arrojó, al tiempo que era alcanzado en un muslo y se derrumbaba. En aquel momento, los rangers del coronel Gusar Grove entraron en tromba en el fortín y abrieron un mortífero fuego que cogió a las confiadas tropas del finado general Cacim totalmente por sorpresa. Ante Pitt y los otros, la resistencia pareció disolverse no bien los estupefactos malienses advirtieron el fuerte ataque por retaguardia de que estaban siendo objeto. El valor y la sensatez se esfumaron. En un campo de batalla abierto, el resultado habría sido una completa desbandada, pero en el interior del fuerte no había a dónde huir. Como obedeciendo a una orden no expresada, los malienses comenzaron a tirar las armas y a ponerse las manos detrás de Nuka. El intenso tiroteo se redujo y finalmente cesó por completo. Sobre el fortín cayó un extraño silencio mientras los hombres de Argrove se dedicaban a acorralar y desarenar a los malienses. Había algo tétrico e inquietante en la forma súbita en que el combate concluyó. Dios del cielo. Murmuró uno de los Rangers al ver la magnitud de la carnicería. Desde el momento en que saltaron del tren y cargaron a través del desierto que separaba el fortín de las vías, habían corrido por una alfombra de muertos y heridos, en algunos casos tan apilados que tuvieron que rodear los montones macabros. Y en el interior de la demolida fortaleza el espectáculo era aún más impresionante pues, entre los cascotes, los cadáveres yacían en pilas de tres y de cuatro. Nadie había visto nunca tanto muertos en un mismo lugar. Pete se puso en pie trabajosamente sobre una pierna. Arrancando una manga de su camisa, la anudó en torno al orificio del muslo para cortar la hemorragia. Luego miró hacia Pembroke Smith, que seguía en pie, pálido y macilento y sufriendo los dolores de sus múltiples heridas. «Tiene usted peor aspecto que la última vez que lo vi», dijo Pete. El capitán miró a Pete de arriba abajo y se sacudió con indiferencia el polvo de la pechera. «Pues no crea que a usted le permitirían entrar en el Hotel Savoy con esa pinta». Como salido de la tumba, el coronel Levant surgió entre la increíble devastación y fue renqueando hacia Pete y Pembroke Smith, utilizando un lanzagranadas a modo de muleta. El casco de Levant había desaparecido, y el brazo izquierdo colgaba flácido a su costado. Sangraba por una herida en el cuero cabelludo y por otra en el tobillo. Nadie había esperado volverlo a ver con vida. Pete y Pembroke Smith le estrecharon solemnemente la mano. «Me alegro de verlo, coronel», dijo Pembroke Smith jovialmente. Lo suponía enterrado bajo el muro. «Y durante un rato lo estuve». Levant dirigió una sonrisa a Pete. «Veo que continúa usted entre nosotros, Mr. Pete». «La mala hierba». «Ya sabe». Levant dirigió una mirada contrita al reducido grupo de sus hombres que lo rodeaban y saludaban. «Parece que hemos sufrido estragos». «Más han sufrido ellos», replicó torvamente Pete. Levant vio que Argrove y sus lugartenientes se acercaban acompañados por Diodino y Steinholm. El francés se hirguió y, volviéndose hacia Pembroke Smith, ordenó, «Que formen los hombres, capitán». A Pembroke Smith le costó un esfuerzo evitar que la voz le temblara al decir. «Muy bien, señores». Se cortó al ver entre los reunidos cómo un acabo ayudaba a mantenerse en pie a un formido sargento y señora. «Formen en línea». Argrove se detuvo frente a Levant y los dos coroneles cambiaron saludos. El norteamericano quedó estupefacto al ver el número mermado de combatientes que se habían enfrentado a las fuerzas malienses. El equipo internacional táctico permanecía aguerridamente en formación. Pese a las heridas, todas las miradas reflejaban orgullo. Tanto era el polvo que los cubría, que se asemejaban a estatuas. Tenían los ojos hundidos y enrojecidos, y los macilentos rostros acusaban el calvario por el que acababan de pasar. Los hombres tenían la barba crecida y los uniformes de combate rotos y manchados. Algunos llevaban toscos vendajes empapados en sangre. Y sin embargo, allí estaban. Invictos. Coronel Jason Argrove, se presentó de los Rangers del ejército estadounidense. Coronel Marcel Levant, del equipo de respuesta crítica de las Naciones Unidas. «Lamento profundamente no haber podido llegar antes», dijo Argrove. Levant se encogió de hombros. «El mero hecho de que hayan llegado, ya es un milagro. Ha sido una magnífica resistencia, coronel». Argrove contempló con incredulidad la destrucción que lo rodeaba, y luego miró a los agotados combatientes formados tras el coronel. «Son todos». Preguntó. «Sí. Todos los que quedan de mi fuerza de combate. ¿A cuántos tenía bajo su mando? Al principio éramos unos cuarenta». Como en trance, Argrove saludó de nuevo a Levant. «Lo felicito por tan gloriosa defensa. Jamás había visto nada parecido». «En el arsenal subterráneo tenemos a los heridos», informó Levant a Argrove. «Según mis noticias, inicialmente conducía a ustedes a mujeres y niños. Están con los heridos». Bruscamente, Argrove se volvió hacia sus oficiales. «Que vengan nuestros médicos y se ocupen de esa gente. Rápido. Hagan subir a los de abajo y evacúenlos en los helicópteros de transporte. La aviación maliense puede aparecer en cualquier momento». Giordino se acercó a Pitt, que permanecía a un lado, y lo abrazó. «Amigo mío. Realmente, llegué a creer que ésta no la contabas». Pese a su inmensa fatiga y a las oleadas de dolor que le causaba su herida en el muslo, Pitt logró sonreír. «El diablo y yo no conseguirnos ponernos de acuerdo. Lamento no haber llegado dos horas antes. Nadie os esperaba por tren». Argrove no podía arriesgar sus helicópteros haciéndolos volar en pleno día a través de las defensas aéreas de Cacim. Pitt miró hacia un apache que sobrevolaba el fuerte, oteando el horizonte con su sofisticado equipo electrónico en busca de enemigos. «¿Conseguisteis llegar sin ser detectados?» dijo. «Eso es lo que cuenta». «¿Y Eva?» preguntó Giordino con temor. «Viva, pero muy malherida. El claxon del tren la salvó cuando le faltaban dos segundos para morir. ¿Tan cerca estuvo de ser asesinada por la chusma de Cacim?» preguntó Giordino, intrigado. «¿Quién estuvo a punto de matarla fui yo?» «Antes de que Giordino pudiese replicar», Pitt señaló hacia la entrada del arsenal. «Vamos. Se alegrará de ver tu cara de cuasímodo». La expresión de Giordino se hizo grave ante la visión de los heridos con sus ensangrentados vendajes y tablillas yaciendo en el atestado suelo del arsenal. Lo sorprendió el daño que habían causado las piedras caídas del techo. Pero lo que lo dejó estupefacto fue el increíble silencio. Ninguno de los heridos profería un sonido. Ni un solo gemido escapaba de sus labios. En aquel maltrecho sótano, nadie articulaba palabra. Los niños se limitaron a mirar fijamente a Giordino, agotados tras tantas horas de terror ininterrumpido. Luego, como puestos de acuerdo, todos estallaron en débiles hurras y aplausos. Habían reconocido en Giordino a uno de los dos hombres que fueron a por los refuerzos que acababan de salvarlos. La escena divirtió a Pitt, pues jamás había visto a su amigo actuar con tanta modestía y turbación. Los hombres se acercaban para estrecharle la mano, y las mujeres lo besaban como a un antiguo novio que todavía se ama. De pronto Giordino divisó a Eva, que alzó la cabeza y le dirigió una amplia sonrisa. «¡Al! Yo! Yo sabía que regresarías!» El hombre se acuclilló junto a ella, con cuidado de no tocar sus heridas y, torpemente, le palmeó una mano. «No sabes cómo me alegro de ver que Dirk y tú seguís con vida. Tuvimos toda una fiestecita», dijo ella, valerosamente. «Lástima que te la perdieras». «Me mandaron a por hielo». Ella miró a los heridos de su alrededor. «¿No se puede hacer nada por ellos?» «Los médicos de las Fuerzas Especiales vienen en camino», explicó Pitt. «Se evacuará a todo el mundo lo antes posible». Momentos después aparecieron unos Rangers corpulentos y de bronco aspecto que transportaron con todo mimo a los niños y ayudaron a sus madres a llegar al helicóptero de transporte que se había posado en el patio. A continuación, los médicos Ranger, ayudados por sus exhaustos colegas del equipo de la ONU, procedieron a la evacuación de los heridos. Giordino obtuvo una camilla y, con Pitt renqueando al otro extremo, subieron a Eva al brillante sol de la tarde. «Nunca creí que el calor del desierto me podría resultar tan agradable», murmuró la herida. «En las abiertas puertas de carga del helicóptero aparecieron dos Rangers que se ocuparon de la camilla. A partir de aquí, nosotros cuidaremos de la señorita», dijo uno de ellos. «Póngala en primera clase», dijo Pitt, con una sonrisa. «Es una dama muy especial». «Eva». Tronó una voz desde el interior del helicóptero. El Dr. Hopper estaba sentado en una camilla. Un vendaje le cubría la mitad del pecho desnudo, y otro un lado del rostro. «Esperemos que este vuelo tenga un destino más agradable que el último», comentó Hopper. «Lo felicito, Doc», dijo Pitt. «Me alegro de verlo vivo». Me llevé por delante a cuatro, pero luego uno me tumbó con una granada. «¿Y Ferwetter?», preguntó Pitt, que no había vuelto a ver al inglés. Hopper meneó tristemente la cabeza. «Él no podrá contarlo». Pitt y Giordino ayudaron a los Rangers a asegurar la camilla de Eva junto a la de Hopper. Luego Pitt acarició el pelo de la mujer. «Con el Dr. Hopper te quedas en buena compañía». Eva miró a Pitt, ansiando de todo corazón que él pudiese tomarla en sus brazos. «¿Tú no vienes?». «En este viaje, no». «Pero necesitas atención médica». Protestó ella. «Me quedan algunos asuntos por concluir». «No puedes quedarte en Malí», le imploró Eva. «No debes. Después de todo lo que ha ocurrido, es una locura». «Alí y yo vinimos a África a hacer un trabajo. Aún no lo hemos terminado». «Entonces. ¿Lo nuestro aquí termina?», preguntó ahogadamente la mujer. «No, no se trata de nada tan definitivo. ¿Cuándo te volveré a ver?». «Si todo va bien, muy pronto», dijo él, sinceramente. Eva alzó la cabeza y sus ojos brillaron al sol con lágrimas contenidas. Luego lo besó suavemente en la boca. «Por favor, que sea pronto». Pitt y Giordino se retiraron. El piloto del helicóptero aumentó las revoluciones y el aparato se elevó del suelo, levantando un polvoriento ciclón en el interior del fuerte. Pitt y Giordino observaron cómo la aeronave sobrevolaba los caídos muros y luego tomaba dirección oeste. Giordino se volvió hacia Pitt y señaló las heridas de éste. «Si piensas hacer lo que creo, será mejor que antes te remienden». Pitt insistió en esperar a que se atendiese a todos los heridos más graves, y sólo entonces permitió que un médico le extrajese la metralla del brazo y el hombro izquierdos, le pusiera el balazo que tenía en el muslo, le pusiera un par de inyecciones para prevenir la infección y otra contra el dolor, y luego lo vendase con cuidado. Después, él y Giordino se despidieron de Levant y Pembroke-Smithy, que iban a ser evacuados con los demás supervivientes del equipo de las Naciones Unidas. «¿No nos acompañan?» preguntó Levant. «No podemos dejar que el que está detrás de toda esta absurda matanza salga por piernas como si tal cosa», respondió críticamente Pitt. «¿Its más arde?» Pitt asintió en silencio. «Les deseo suerte». Estrechó las manos de ambos. «Caballeros, lo único que se me ocurre decirles es que les agradezco sus servicios». «Ha sido un placer, coronel», replicó Giordino, con una sonrisa zanfarrona. «Siempre que nos necesite, llámenos». «Espero que le den una medalla», dijo Pitt. «No creo que haya a nadie que se la tenga más merecida». Levant contempló la devastación como si buscara algo, viendo quizá mentalmente a los hombres de su comando que yacían bajo las ruinas. «Espero que los sacrificios sufridos por ambas partes merecieran el terrible precio que se ha pagado en vidas». Pitt se encogió de hombros con cansancio. «La muerte se paga con dolor y sólo se mide por la profundidad de la sepultura». El último en subir a bordo fue Pembroke Smitty, que iba con la cabeza alta y una gloriosa expresión de arrogancia en su atractivo rostro. «La fiestecita no ha estado mal del todo», dijo. «A ver cuándo la repetimos». «A partir de ahora, podernos celebrar una reunión anual», murmuró Giordino con sarcasmo. «Si alguna vez nos encontramos en Londres, el don Perignon corre de mi cuenta», dijo Pembroke Smitty, imperturbable. «Además, les presentaré a ciertas muchachas maravillosas que, por alguna razón inexplicable, encuentran a los norteamericanos irresistibles». «¿Nos dará una vuelta en su Bentley?», preguntó Pitt. «¿Cómo sabe que tengo un Bentley?», replicó Pembroke Smitty, con sorpresa. «¿Es el coche que le va?», sonrió Pitt. El helicóptero despegó, llevándose a los últimos componentes del equipo de la ONU a Mauritania y a un lugar seguro. Un joven teniente negro se acercó a los dos hombres. «Disculpen. ¿Son ustedes Mr. Pitt y Mr. Giordino?», Pitt asintió con la cabeza. El coronel Argrove los espera en el puesto de combate maliense, al otro lado de las vías. Giordino conocía demasiado a su amigo para ofrecerle un hombre en el que apoyarse, así que Pitt hizo todo el trayecto renqueando y con los dientes apretados a causa del dolor que le producía la herida del muslo. En su rostro demacrado, parcialmente cubierto por un vendaje, los ojos opalinos seguían brillando con determinación. Las tiendas en las que estuvo instalado el puesto de combate de Cacim tenían lonas de camuflaje, pero su forma evocaba el decorado de una adaptación teatral de las mil y una noches. Cuando los dos amigos entraron en la tienda principal, el coronel Argrove, con su sempiterno cigarro a medio consumir entre los labios, se encontraba inclinado sobre una mesa, estudiando los códigos de comunicaciones militares de Cacim. Sin más preámbulos, Argrove preguntó. «¿Alguno de ustedes sabe qué pinta tiene Zatet Cacim?» «Nosotros lo conocemos», replicó Pitt. «¿Podrían identificarlo?» «Probablemente». Levant se enderezó y fue hacia la salida de la tienda. «Acompáñenme». Los condujo a través de un corto trecho de terreno llano hasta un coche al que los balazos habían dejado como un colador. Se quitó el cigarro, escupió en la arena, y preguntó, «¿Reconocen a alguno de estos payasos?» Pitt se asomó al interior del coche. «Hordas de moscas zumbaban en torno a los cadáveres ensangrentados». Miró a Giordino, que contemplaba el macabro cuadro desde el otro lado. Giordino se limitó a asentir con la cabeza. Pitt se volvió hacia Argrove. «¿El del centro es el finado general Zatet Cacim?» «¿Seguro?» Preguntó Argrove. «Totalmente», afirmó Pitt. «Los demás deben de ser miembros de su estado mayor», añadió a Giordino. «Lo felicito, coronel. Ahora, cuánto tiene que hacer es informar al gobierno de Malí que el general se encuentra bajo su custodia y que lo retiene como rehén para asegurarse el regreso de sus hombres a Mauritania». Argrove miró a Pitt, sorprendido. «Pero el tipo es un cadáver». «Ya. Pero, ¿quién lo sabe?» «Desde luego, no sus subordinados en las fuerzas de seguridad malienses». Argrove tiró su cigarro y lo hundió en la arena con la bota. Miró hacia el lugar donde se encontraban los cientos de supervivientes de las fuerzas de asalto de Cacim, formando un gran círculo y estrechamente vigilados por los Rangers. «No veo ningún motivo para que el truco no resulte. Mientras terminamos de evacuar, haré que mi oficial de información se ponga en contacto radiofónico con los malienses. A vida cuenta que ya no tenemos que salir de aquí como alma que lleva el diablo, quisiera pedirle algo». «¿Qué?» Preguntó Argrove. «Un favor. ¿Qué puedo hacer por ustedes?» Pitt dirigió una sonrisa a Argrove, al que sacaba media cabeza. «Pues. Quisiera que me prestase un helicóptero y a varios de sus mejores hombres, coronel». 58. Tras comunicarse con las autoridades malienses y soltarles el embuste de que tenía a Cacim como rehén, Argrove quedó convencido de que no se tomaría acción militar alguna contra su fuerza en evacuación. Libre ya de inquietudes, el coronel se sintió sumamente divertido cuando el presidente títer de Malí le suplicó que ejecutase al general Cacim. Pero Argrove no tenía la menor intención de prestar su helicóptero personal Sikorsky H-76 Siegel, su dotación y seis de sus Rangers a un par de burócratas aviondos, y mucho menos en una zona de combate. Su única concesión a la solicitud de Pitt fue transmitirla por el capturado sistema de comunicaciones de Cacim al Comando de Operaciones Especiales en Florida, en la certeza de que sus superiores se reirían de ella. Quedó estupefacto ante la respuesta, que llegó casi inmediatamente. No sólo se concedía la petición, sino que había recibido el visto bueno del propio presidente. «Debe de tener usted amigos muy arriba», dijo Argrove Cáustico a Pitt. «No vamos precisamente de Pitnick», replicó Pitt, sin poder ocultar su satisfacción. «Aunque usted no esté informado, en esta operación hay en juego mucho más que una mera misión de rescate». «Bueno, ¿qué se le va a hacer?», suspiró el coronel. «¿Durante cuánto tiempo necesitará a mi helicóptero y a mis hombres?» «Un par de horas. ¿Y luego?» «Si todo sale según mi plan, le devolveremos su aparato intacto y a sus hombres silesos». «¿Y qué pasará con Giordino y usted?» «Nos quedaremos atrás». «No perderé el tiempo preguntándole por qué», dijo Argrove, meneando la cabeza. «Toda esta operación ha sido un misterio para mí. ¿Acaso hay alguna operación militar que no lo sea?» Comentó seriamente Pitt. «Las repercusiones de lo que usted ha logrado hoy aquí van más allá de cuanto pueda imaginar». Argrove alzó inquisitivamente las cejas. «¿Cree que alguna vez entenderé lo que está usted diciendo?» «Siga la fórmula tradicional para averiguar secretos de Estado. Léalo en los periódicos de mañana», dijo Pitt, con una sonrisa irónica en los labios. Después de desviarse 20 kilómetros de su ruta hasta una aldea abandonada, donde recogieron muestras de agua contaminada del pozo de su plaza, Pitt indicó al piloto de Ligel que se dirigiera sin ninguna prisa hacia la planta desdoxificadora de Fort Foro, que los guardas de seguridad puedan echarle un buen vistazo a nuestro armamento, dijo Pitt al piloto. No obstante, esté prevenido ante un posible fuego desde tierra. «El helicóptero privado de Masarde está en el helipuerto, con los rotores girando», observó Giordino. «Parece que nuestro amigo pretende salir rápidamente de viaje». «Como Kazim está muerto, Masarde no puede conocer aún el resultado final de la lucha», dijo Pitt, «pero es lo bastante astuto como para darse cuenta de que algo ha salido mal». «Es una lástima que debamos cancelar su viaje», dijo malévolamente Giordino. «No hay indicios de fuego desde tierra, señor», notificó el piloto a Pitt. «Muy bien. Déjenos en el helipuerto. ¿No quiere que vayamos con usted?», preguntó un sargento de bronco aspecto. «Ahora que los guardas de seguridad están adecuadamente impresionados, Al y yo podemos seguir solos. Permanezca en el área unos 30 minutos, como demostración de fuerza para intimidar a cualquier insensato que intente resistirse. Y detenga a ese helicóptero civil si intenta despegar. Luego, en cuanto yo se lo indique, regrese al puesto de mando del coronel Argrove». «Los espera un comité de bienvenida», dijo el piloto, señalando hacia el helipuerto. «Vaya, vaya», dijo Giordino, frunciendo los párpados para contrarrestar el brillo del sol. «Parece nuestro viejo amigo, el capitán Brunone». «Y un grupo de sus sicarios», añadió Pitt. Tocó al piloto en el hombro. «Mantenga sus armas apuntadas contra ellos hasta que le hagamos señas de que se marche». El Eagle descendió hasta medio metro del suelo, mientras el piloto mantenía apuntados los lanzacohetes y el cañón Shine contra la guardia de seguridad. Giordino saltó ágilmente a la pista y luego ayudó a bajar al renqueante Pitt. Ambos se dirigieron hacia Brunone quien, al reconocerlos, dio un respingo y los miró con incredulidad. «No esperaba volverlos a ver», dijo Brunone. «Apuesto a que no», murmuró oscamente Giordino. Pitt miró fijamente a Brunone. En los ojos del capitán leía algo que a Giordino se le escapaba, una expresión que, en vez de ira o temor, más bien parecía de alivio. «Parece como si se alegrara de vernos». «Así es. Me dijeron que nadie había logrado escapar jamás de Tebeza. ¿Fue usted quien envió allí a los ingenieros de la planta junto a sus esposas e hijos?» Brunone negó solemnemente con la cabeza. «No. Esa tropelía se cometió una semana antes de mi llegada. Pero sabía que estaban encarcelados. Sólo oí rumores. Traté de investigar el asunto, pero Mr. Masarde lo rodeó de un muro de secreto. Todos los relacionados con aquel delito desaparecieron del proyecto. Probablemente, les rebanó el gazmate para garantizar su silencio», dijo Giordino. «No siente usted mucha simpatía hacia Masarde, ¿verdad?» Preguntó Pigt. «Ese tipo es un cerdo y un ladrón», dijo despectivamente Brunone. «Yo podría contar cosas sobre este proyecto». «Ya las conocemos», le interrumpió Pigt. «¿Por qué no dejó el trabajo y regresó a Francia?» Brunone miró fijamente a Pigt. «Los que dimiten de la Masarde Enterprise son enterrados en el plazo de una semana. Tengo mujer y cinco hijos». Diciéndose que quien hace un cesto hace ciento, Pigt tuvo la corazonada de que Brunone era de fiar. La colaboración del capitán podía resultar valiosa. «A partir de este momento, deja usted de ser empleado de Ips Masarde. Ahora trabaja para las industrias Pigt y Giordino». Por unos instantes, Brunone reflexionó sobre las palabras de Pigt que, más que una proposición, eran una exposición de los hechos. Miró al helicóptero, cuya capacidad de fuego podía arrasar la mitad de las instalaciones, y luego estudió la resuelta y supremamente confiada expresión de Pigt y Giordino. Al fin, encogiéndose de hombros, dijo. «Trato hecho. ¿Y sus guardas de seguridad?» Brunone sonrió por primera vez. «Mis hombres me son leales. Detestan a Masarde tanto como yo. No protestarán por el cambio de patrón. Refuerce su lealtad informándolos de que sus sueldos acaban de doblarse. ¿Y qué pasará conmigo?» «Juegue bien sus cartas», dijo Pigt, «y será el próximo director gerente de estas instalaciones». «A eso se le llama un incentivo de primera. Pueden contar con mi plena y absoluta cooperación. ¿Qué quieren que haga?» Con un movimiento de cabeza, Pigt señaló hacia el edificio de administración. «Empiece por llevarnos ante Masarde, para que podamos darle la patada». De pronto Brunone vaciló. «Olvidan ustedes al general Cazim. Él y Masarde son socios. Si ve que se le escapa su parte en el negocio, no creo que se quede con los brazos cruzados». «Zatet Cazim ya no es un problema», le aseguró Pigt. «¿Y eso? ¿Cuál es la actual situación del general?» «¿Quieres saber cuál es su situación?» replicó Giordino en tono zumbón. «La última vez que lo vemos estaba rodeado de moscas». Masarde permanecía tranquilamente sentado a su inmenso escritorio. Lo único que sus penetrantes ojos azules reflejaban era un tenue desagrado, como si la súbita aparición de Pigt y Giordino no fuera más que una molestia pasajera. Verene con el rostro transformado en una mueca de disgusto permanecía tras él, como un discípulo leal. «Como las furias vengadoras de la mitología griega, no deja usted de atosigarme», dijo Masarde a Pigt filosóficamente. «Hasta parece recién salido de Averno». En la pared de detrás del escritorio había un gran espejo antiguo, con un barroco marco dorado y rematado por dos querubines. Mirándose en él, Pigt se dijo que la descripción de Masarde era bastante exacta. A diferencia de Giordino, que se encontraba razonablemente limpio e ileso, Pigt tenía el uniforme de combate roto y sucio por el polvo y el humo. A través de los desgarrones de su ropa se veían vendajes en el brazo y el hombro izquierdos y en el muslo derecho. Un corte le atravesaba el rostro desde el pómulo hasta la barbilla. El hombre se dijo que si pudiera encontrar una calle en la que tumbarse podría pasar perfectamente por la víctima de un atropello abandonada. Los fantasmas de los asesinados vuelven para atormentar al asesino. No somos más que eso. Espectros, dijo Pigt. Hemos venido a castigarlo por sus crímenes. Ahórrese las payasadas, dijo Masarde. ¿Qué quieren? Para empezar, queremos la planta de eliminación de residuos tóxicos de Fork Foro, quieren la planta, Masarde lo dijo como si se tratase de lo más normal del mundo. Supongo por su desfachatez que el general Kacim no ha logrado capturar a los fugados de Tebecha. Si se refiere a las familias que fueron sometidas por usted a la esclavitud, ha dado en el clavo. En estos momentos, vuelan hacia la libertad gracias a los heroicos sacrificios del equipo táctico de la ONU y de la oportuna llegada de un comando de fuerzas especiales norteamericana. Una vez en Francia, denunciarán todos sus desmanes, Masarde. Los asesinatos, las horrendas atrocidades de su mina de oro, su operación ilegal de vertido de desechos, que ha causado miles de muertes entre los pobladores del desierto. Con todo ello basta y sobra para convertirlo en el enemigo mundial número uno. Mis amigos en Francia me protegerán. No cuente con sus conexiones en las alturas del gobierno francés. Una vez estalle el clamor popular, sus actuales amigos ni siquiera admitirán que lo conocen. Luego tendrá el más desagradable de los juicios, y lo mandarán a la isla del diablo o al sitio al que los franceses manden ahora a sus delincuentes. Berene, agarrado al respaldo del sillón de su jefe, salió en defensa de Masarde. «Míster Masarde jamás será sometido a juicio ni enviado a prisión. Es demasiado poderoso, demasiados líderes mundiales son amigos suyos. Y están en su nómina», concluyó Giordino, que, a continuación fue al bar y se sirvió una botella de agua mineral. «Mientras permanezca en Malí, soy intocable», dijo Masarde. «No me costará el menor esfuerzo seguir controlando la Masarde Enterprises desde aquí». «Me temo que no será posible», dijo Pitt, disponiéndose a entrar a matar. Sobre todo teniendo en cuenta la oportuna y bien merecida defunción del general Kazim. Masarde miró a Pitt y crispó perceptiblemente los labios. «¿Kazim ha muerto?» Junto con todo su estado mayor y la mitad de su ejército. El francés se volvió hacia Brunone. «¿Qué me dice, capitán? Sus hombres y usted siguen conmigo?» Brunone, negó con la cabeza lentamente. «No, señor. En vista de los últimos acontecimientos, he decidido aceptar la oferta de Mr. Pitt, que me parece más atractiva». Masarde exhaló un largo suspiro de derrota. «¿Para qué demonios quiere el control del proyecto?» preguntó a Pitt. «Para ponerlo en condiciones e intentar remediar el daño ecológico que usted ha causado. Los malienses jamás permitirán que un extraño asuma el control. Creo que las autoridades no pondrán muchos obstáculos en cuanto se enteren de que su país recibirá todos los beneficios de la operación. Teniendo en cuenta que Malí es uno de los países más pobres del mundo, ¿cómo van a negarse? ¿Piensa usted entregar el proyecto de destoxificación solar más avanzado del mundo a un montón de bárbaros ignorantes que lo arruinarán en menos de un año?» preguntó Masarde, sorprendido lo echará a perder. «¿Cree que me he metido en este berenjenal con el ánimo de dar el gran pelotazo financiero?» «Lo siento, Masarde. Aunque somos pocos, a algunos no nos mueve la codicia». «¿Es usted un idiota, Pitt?» exclamó Masarde, levantándose de su escritorio presa de la ira. «Siéntese. Aún le queda por oír la mejor parte del trato. ¿Qué otra cosa puede pedirme, además del control de Ford Foro?» «La fortuna que tiene oculta en las islas de la sociedad». «¿De qué habla?» inquirió furiosamente Masarde. «Los millones, quizá cientos de millones en activos líquidos que, a lo largo de los años, ha acumulado por medio de sus turbios manejos y sórdidas transacciones comerciales. Es cosa sabida que no confía usted en las instituciones financieras. Tampoco sigue las prácticas de inversión habituales, ni tiene su dinero almacenado en las islas caimán o las del canal. Podría haberse retirado hace tiempo, y dedicarse a disfrutar de la vida e invertir en arte, en coches antiguos, o en vidas en Italia. O, mejor aún, podría haberse convertido en un filántropo y dedicar su indiscutible talento a obras de caridad. Pero codicia engendra codicia. Le es imposible gastar lo que gana. Por mucho que se tenga, nunca es suficiente. Está demasiado enfermo para vivir como la gente normal. Lo que no invierte en la expansión de la Masarde Enterprises, lo oculta en una isla del Pacífico Meridional. ¿Tahidí, Murea, o Bora? Sospecho que debe de ser una de las islas menos pobladas del archipiélago. ¿Me alejo mucho de la verdad, Mr. Masarde?» El francés no aclaró si Pitt estaba lejos o cerca de la verdad. «Ese es el trato», continuó Pitt. «A cambio de que renuncie a todo control sobre este proyecto y de que revele dónde oculta sus malhabidas ganancias, lo dejaré abordar su helicóptero con su lacayo Belene, y volar a donde desee». «Es usted un idiota», le espetó roncamente Belene. «No tiene autoridad ni fuerza para chantajear a Mr. Masarde». En ese momento de ordino, a quien nadie prestaba atención hablaba en susurros por un pequeño transmisor de radio desde detrás del bar. La sincronización fue casi perfecta. Solo transcurrieron unos segundos de silencio antes de que el helicóptero Eagle apareciese súbita y amenazadoramente ante el ventanal con todas sus armas a punto para reducir a escombros la oficina de Masarde. Pitt señaló la imponente aeronave con un movimiento de cabeza. «¿Autoridad, no? ¿Fuerza, sí?» Masarde sonrió. «No era hombre que se dejara acorralar sin oponer resistencia». No parecía sentir el más mínimo miedo. Se echó hacia delante sobre el escritorio y, sosegadamente, dijo. «Quédese con la planta si quiere. Sin el respaldo de un déspota como Kazim, los estúpidos del gobierno permitirán que se deteriore y se convierta en una ruina inútil, como ha ocurrido con todos los fragmentos de civilización occidental que han llegado a este desierto dejado de la mano de Dios. Tengo otros proyectos y otras empresas con los que sustituir éste». «Ya hemos recorrido la mitad del camino», dijo fríamente Giordino. «En cuanto a mi fortuna, no desperdicie saliva. Lo mío no es de nadie más que mío. Pero en algo sí tiene razón. Está en una isla del Pacífico. Usted y un millón más como usted podrían buscarla durante mil años y no la encontrarían». Pitt se volvió hacia Brunone. «Capitán. Aún quedan unas horas de calor. Por favor. Amordace a Mr. Masarde y desnúdelo. Luego tiéndalo despatarrado sobre arena, con las manos y los tobillos atados a esta casa, y déjelo allí». Masarde se estremeció. No le entraba en la cabeza que pudieran tratarlo con la brutalidad que él solía emplear con la gente. «No puede hacerle eso a Ibs Masarde». Dijo, enfurecido. «Por Dios que no». Sus palabras fueron interrumpidas por un fuerte revés de la mano de Pitt en pleno rostro. «¿Dónde las dan las toman, amigo? Aunque por suerte para usted yo no llevo anillo». Masarde no dijo nada. Por unos momentos permaneció inmóvil, con el rostro convertido en una máscara de odio. Empezaba a palidecer a causa del miedo incipiente. Miró a Pitt y comprendió que no había escapatoria. En el americano no se percibía más que una fría implacabilidad y una absoluta falta de compasión. Las posibilidades de eludir el suplicio eran nulas. Lentamente, se quitó las ropas hasta dejar al descubierto toda la blancura de su cuerpo. Pitt ordenó, Capitán Brunone. «Cumpla sus órdenes». «Será un placer, señor», replicó Brunone, evidentemente encantado. Una vez Masarde estuvo amordazado y amarrado a cuatro estacas bajo el implacable sol del Sáhara y sobre el ardiente terreno del exterior del edificio principal», Pitt indicó a Giordino. «De ir las gracias a los del helicóptero y diles que ya pueden volver con el coronel Argrove». Al recibir el mensaje, el piloto de la aeronave hizo una seña de despedida y enciló su aparato hacia el campo de batalla. Ahora estaban a merced de sus propios recursos, y confiando en que saliera bien algo que tenía muchísimo de farol. Giordino miró hacia Masarde y luego a Pitt. Con un brillo de curiosidad en los ojos, preguntó. «¿Por qué la mordaza?» Preguntó. Pitt sonrió. «Si tú estuvieras ahí fuera, asándote al sol, ¿cuánto ofrecerías a los hombres de Brunone porque te dejaran escapar?» «Un par de millones de dólares o más», replicó Giordino, admirando la sutileza de Pitt. «Probablemente, más». «¿De veras crees que hablará?» Pitt meneó negativamente la cabeza. «No. Masarde sufrirá las torturas del infierno sin revelar el escondite de su fortuna». «Pero, si él no te lo dice, ¿quién lo hará?» «Su confidente y amigo más íntimo», dijo Pitt, señalando hacia Berene. «Oigan, maldita sea, yo no sé nada». Exclamó Berene en un grito de desesperación. «Yo creo que sí. Quizá no sepa la localización exacta, pero podrá proporcionarnos buenas pistas». El temblor en los ojos y la temerosa expresión de su rostro fueron prueba suficiente de que Berene conocía el secreto. Aunque lo supiera, no se lo diría. «Al. Yo voy a aprovechar los lujosos aposentos de Masarde para darme una ducha. Mientras tanto, ¿por qué no te llevas a nuestro amigo a un despacho vacío y le convences de que nos haga un mapa del escondite secreto de la fortuna de Masarde?» «Me parece estupendo», dijo Giordino. «Llevo casi una semana sin partirle la boca a nadie». 59. Casi dos horas más tarde, tras una ducha y una breve siesta, Pitt volvió a sentirse casi humano. Hasta el agudo dolor de sus heridas era medianamente soportable. Estaba sentado al escritorio de Masarde, con un batín de seda de casi dos tallas menores a la suya y que había encontrado en un armario con ropas suficientes para abrir una boutique de caballero. Cuando estaba registrando los cajones del escritorio, estudiando los papeles y archivos del francés, Giordino apareció por la puerta, empujando por delante a un pálido y desencajado Berene. «¿Habéis tenido una charla agradable?» Preguntó Pitt. Giordino asintió, en una compañía adecuada, «el tipo es un gran conversador». Berene miraba a su alrededor con ojos desorbitados que parecían haber perdido todo contacto con la realidad. Movía lentamente la cabeza de un lado a otro, como si intentara disipar una niebla en su interior. Parecía al borde del derrumbamiento nervioso. Pitt estudió a Berene con curiosidad. «¿Qué le has hecho?» Preguntó a Giordino. «No tiene ni una marca». Como he dicho, mantuvimos una animada charla en la que le expliqué detalladamente cómo iba a despedazarlo milímetro a milímetro. «¿Eso es todo?» Tiene una gran imaginación. «Ni siquiera tuve que ponerle las manos encima». Reveló en qué isla esconde Masard de su botín. «Tenías razón en que se trataba de territorio francés, pero se encuentra casi 5.000 kilómetros al noreste de Taipí y 2.000 al suroeste de México. Lo que se dice en el culo del mundo. No conozco ninguna isla francesa situada en el Pacífico, frente a México. En 1979, Francia asumió la administración directa de un islote llamado Clipperton, en memoria del pirata inglés John Clipperton, que lo utilizó como guarida en 1705. Según Berene, su superficie es de sólo 5 kilómetros cuadrados, y su lugar más elevado es un promontorio de 21 metros. «¿Hay habitantes?» Giordino negó con la cabeza. «No, sólo hay unos cuantos cerdos salvajes. Berene dice que el único vestigio de actividad humana es un faro abandonado del siglo XVII. Un faro, dijo lentamente Pitt. Sólo a un astuto y taimado pirata como Masard se le ocurriría esconder un tesoro cerca de un faro de una isla desierta en mitad de un océano». Berene asegura desconocer el lugar exacto. El aludido murmuró, «Cuando anclamos frente a la isla, Mr. Masard siempre va a tierra sólo en un bote, y de noche, para que nadie expire sus movimientos». Pitt miró a Giordino. «¿Crees que dice la verdad?» «La digo, lo juro por Dios». Imploró Berene. «Quizá sea un cuentista nato», dijo Giordino. «Digo la verdad». Las palabras del hombre sonaron como la súplica de un niño. «Dios mío, no quiero que me torturen. No soporto el dolor». Giordino miró a Berene con manifiesto recelo. «También puede tener dotes de actor». El francés estaba descompuesto. «¿Cómo puedo conseguir que me crean? Denos información sobre su jefe y me convencerá. Facilítenos datos, nombres y fechas. La identidad de sus víctimas, una relación completa de todos sus negocios sucios. Debe revelar todos los detalles del maléfico imperio de Masard. Si lo hago, él me matará», gimió Berene, en un espantado susurro. «No le tocará ni un pelo». «Claro que lo hará. Ustedes no conocen la inmensidad de su poder». «Creo que tengo alguna idea», dijo Pitt. «Por mucho daño que él pueda hacerle, más le haré yo», dijo Giordino amenazador. Con el rostro cubierto de sudor, Berene se dejó caer en un sillón, miró a Giordino con temor y luego, algo más esperanzado a Pitt. Aquellos hombres habían despojado a su jefe de toda dignidad, de toda arrogancia. Si deseaba salvar la piel tendría que elegir entre uno y otros. «Haré lo que me piden», susurró débilmente. «Repítalo», exigió Pitt. «Les entregaré todos los papeles e informes sobre la Masard de Enterprises para que los investiguen. Incluidos los informes sobre actividades secretas y legales. Les proporcionaré todo lo que no esté en papel o disquet». Se produjo un breve silencio durante el cual Pitt fue a la ventana y miró a donde yacía Masarde. Incluso a aquella distancia pudo advertir cómo se le había enrojecido la piel. Pitt se acercó a Giordino y le puso una mano en el hombro. «El tipo es asunto tuyo, Al. Sácale hasta la última brisna de información». Giordino puso un brazo en torno a Berene, que dio un respingo. «Nosotros nos vamos a charlar amistosamente. Lo primero es una relación de las personas a las que Masarde ha perjudicado o asesinado», dijo Pitt. «¿Por algún motivo en particular?», preguntó Giordino con curiosidad. «Cuando llegue el momento, iremos al islote de Clitterton y, si la búsqueda tiene éxito, me gustaría crear una fundación para invertir el botín de Masarde en compensar a los que perjudicó y a los familiares de aquellos a quienes mató». «Míster Masarde jamás permitiría eso», murmuró roncamente Berene. «Hablando de nuestro villano favorito», dijo Pitt, «creo que ya ha estado bastante en el horno». Toda la parte delantera del cuerpo de Masarde estaba del color de una langosta. Su piel quemada le producía un dolor nacerante, que anticipaba la caída en grandes tiras que sufriría al día siguiente. Permanecía inmóvil, entre Brunone y otros dos impasibles guardas, con los labios crispados y el rostro enrojecido contorsionado por la ira y el odio. «¿Pagarán con la vida lo que me han hecho?», les respetó. «Aunque me maten. He tomado precauciones para que algo así no quede sin castigo». «¿Habla de un equipo de sicarios vengadores?», preguntó secamente Pitt. «Ha sido usted muy previsor. Después de pasar tanto rato tostándose al sol debe de estar cansado y muerto de sed. Por favor, tome asiento. Al, tráele a míster Masarde una botella de su agua mineral francesa favorita». Muy lentamente, y con un gesto de agonía en el rostro, Masarde se acomodó en un blando sillón de cuero. Cuando al fin encontró una posición cómoda, lanzó un profundo suspiro. «¿Están locos si creen que van a salirse con la suya?» Cacim tenía subalternos muy ambiciosos que rápidamente se colocarán en su puesto, hombres tan inexorables y astutos como él y que, antes del próximo amanecer, enviarán aquí a un contingente de tropas para enterrarlos a ustedes en el desierto. El financiero cogió la botella de agua que le tendía Liordino y la vació de un trago. Inmediatamente, Liordino le dio otra. Pitt no pudo por menos de admirar la sangre fría de Masarde. El hombre actuaba como si tuviese pleno control de la situación. Tras vaciar la segunda botella, Masarde miró en torno, buscando a su secretario personal. «¿Dónde está Berene?» «Muerto», dijo lacónicamente Pitt. Por primera vez, Masarde pareció auténticamente sorprendido. «¿Lo han asesinado?» Pitt se encogió de hombros, indiferente. Intentó apuñalar a Liordino. «Es una estupidez atacar con un abrecartas a un hombre armado. ¿Fue eso lo que hizo?» Preguntó el francés con visible recelo. «Si quiere, le puedo mostrar el cadáver. No parece propio de Berene. Era un cobarde». Pitt y Liordino intercambiaron una mirada. Berene ya había comenzado su trabajo de delación y se encontraba bajo vigilancia en una oficina situada dos pisos más abajo. «Quiero hacerle una proposición», dijo Pitt. «¿Qué puede usted ofrecerme?» replicó despectivamente Masarde. «He cambiado de idea. Si me promete enmendarse y no volver a delinquir, le dejaré salir de aquí, montar en su helicóptero, y abandonar Malí, ¿es una broma?» «En absoluto. He decidido que cuanto antes me libre de su presencia, mejor. No hablará usted en serio», dijo Brunone. «Este individuo es una peligrosísima amenaza. En cuanto pueda, se vendará. Muy propio de un escorpión. Así es como lo llaman, ¿no, Masarde?» El francés solo respondió con un osco silencio. «¿Estás seguro de lo que haces?» preguntó Liordino. «Sí, y nada de discusiones», replicó secamente Pitt. «Quiero perder de vista a esta sabandija cuanto antes. Capitán Brunone, acompañe a Masarde a su helicóptero y asegúrese de que se marcha en él. No sin grandes dificultades, el financiero se puso en pie. La requemada piel le tiraba hasta tal punto que le costaba un agónico esfuerzo mantenerse erguido. Pero, pese al dolor, sonrió. Su cerebro volvía a maquinar. «Necesitaré varias horas para recoger mis cosas y mis documentos personales. Tiene exactamente dos minutos para alargarse». Masarde maldijo y blasfemó groseramente. «Así no. No me iré sin mis ropas. Por Dios, hombre, tenga un poco de consideración». «¿Qué sabe usted de consideración?» Dijo Pitt fríamente. «Capitán Brunone. Saque de aquí a este hijo de puta antes de que lo mate con mis propias manos». Brunone no tuvo que dar la orden a sus hombres. Se limitó a hacerles una seña, y ellos empujaron al vociferante Yves Masarde al interior del ascensor. Los tres hombres se acercaron a la ventana y permanecieron allí sin cambiar palabra mientras observaban cómo el humillado magnate era introducido a empujones en su lujoso helicóptero. La puerta se cerró, los rotores comenzaron a girar y, en menos de cuatro minutos, el aparato ya se había perdido de vista. «Ha tomado rumbo noroeste», observó Yordino. «Supongo que se dirige a Libia», dijo Brunone. «Y después se irá a por su botín». «Su destino final carece de importancia», dijo Pitt, ahogando un bostezo. Brunone parecía totalmente decepcionado. «Debieron ustedes matarlo». «¿Para qué molestarse? No le queda ni una semana de vida». «¿Y eso?», preguntó Brunone asombrado. «Lo han dejado libre». «¿Por qué? El tipo tiene más vidas que un gato, y no creo que vaya a morirse de la insolación». «No, pero morirá». Pitt se volvió hacia Yordino. «¿Viste el cambiazo?». Yordino sonrió ampliamente. Sin derramar una sola gota. Bruno me pareció confuso. «¿De qué hablan?» «Si mandé que dejaran amasar de atado al sol fue porque deseaba que estuviera sediento», explicó Pitt. «¿Sediento?» «No entiendo». Mi amigo albació las botellas de agua mineral y volvió a llenarlas con agua contaminada por los compuestos químicos que se filtran del vertedero subterráneo. «A eso se le llama justicia poética», dijo Yordino, mostrando las botellas vacías. Se bebió casi tres litros. «Se le desintegrarán las entrañas, el cerebro se le hará migas, y enloquecerá». Pitt habló en un tono gélido y pétrea expresión. «¿Entonces, está desahuciado?» preguntó Brunone, atónito. Pitt asintió. «Its Masarde morirá atado a una cama, lanzando alaridos, destrozado interiormente. Lo único que lamento es que sus víctimas no estén presentes para verlo». Quinta parte. «El Texas». 10 junio, 1996, Washington, Distrito Federal. 60. Dos semanas después del asedio de Fort Foro, el admirante Sandekar se encontraba sentado al extremo de una gran mesa de reuniones en una sala de la central de la MIUMA, en Washington. Lo acompañaban el doctor Charman, Hiram Jaeger, y Rudy Gunn. Todos estaban pendientes de un gran monitor de televisión empotrado en la pared. El admirante señaló con impaciencia la pantalla en negro. «¿Cuándo salen?» «La imagen del satélite llegará en cualquier momento desde Mauritania», replicó Jaeger, que estaba al teléfono. Apenas terminó de hablar, en la pantalla se materializó la imagen de Pitt y Giordino, sentados el uno junto al otro detrás de un gran escritorio cubierto de carpetas y papeles. Ambos miraban a cámara. «¿Nos recibís bien?» preguntó Jaeger. «Hola, Hiram», replicó Pitt. «Me alegro de verte y escucharte de nuevo». «Tienes buen aspecto. Aquí, todos están deseosos de hablar contigo». «Buenos días, Dick», saludó Sandekar. «¿Cómo van tus heridas?» «Aquí es por la tarde, Almirante. Y me voy reponiendo, muchas gracias». Una vez Pitt tuvo cambiado amistosos saludos con Rudy Gunn y el Dr. Charman, el admirante entró en materia, anunciando jovialmente. «Tenemos buenas noticias. Hace solo una hora han salido los resultados de un análisis por ordenador de una inspección vía satélite del Atlántico Sur. Todas las proyecciones de Jaeger indican que el fenómeno ha perdido impulso y está a punto de detenerse». «Y justo a tiempo», dijo Gunn. «Ya se ha detectado un descenso del 5% en las reservas mundiales de oxígeno. Un poco más, y todos habríamos comenzado a sufrir los efectos». «En todas las naciones del mundo que se han mostrado dispuestas a cooperar, faltaban 24 horas para que se prohibiese el tráfico de automóviles», informó Jaeger. «Se iban a suspender todos los vuelos y cerrar las fábricas. El mundo estaba a unos milímetros de paralizarse». «Pero nuestros esfuerzos han sido fructíferos», dijo Charman. «Gracias a Aliati, que encontrasteis y quemasteis el lugar de procedencia del aminoácido sintético que estimulaba la explosión demográfica entre los dinoflagelados. Y gracias también a nuestro equipo científico, que descubrió que esos bichos pierden todo interés por reproducirse si se les somete a una dosis de cobre de una molécula por millón». «¿Se ha detectado una reducción significativa en el índice de contaminación del Níger desde que cortamos el flujo?», preguntó Pit. «Gann asintió con la cabeza. Casi un 30%. Subestime la velocidad de las aguas subterráneas desde la planta de residuos tóxicos hasta el río. A través de la arena y la grava del Sáhara, se mueven más rápidamente de lo que calcule al principio. ¿Cuánto se tardará en alcanzar unos niveles de contaminación seguros?» «El Dr. Chapman y yo creemos que pasarán seis meses largos hasta que la contaminación residual deje de llegar al mar». «Acabar con la fuente del vertido fue el primer paso», explicó Chapman. «Nos dio tiempo extra para fumigar partículas de cobre sobre las zonas de las mareas. Creo poder afirmar que nos hemos salvado de una catástrofe ecológica de proporciones inimaginables». «Pero la batalla lista de haber concluido», recordó Sandecker. «Estados Unidos sólo produce el 58% del oxígeno que consume, y que principalmente se crea por el Platón del Océano Pacífico. Debido al aumento del tráfico aéreo y terrestre y de la continua devastación de los bosques y marismas mundiales, dentro de 20 años comenzaremos a quemar más oxígeno del que crea la naturaleza». Chapman tomó el relevo al almirante. «Y seguimos frente al problema del envenenamiento químico de los mares. Nos hemos llevado un buen susto, pero lo que podría haber sido la tragedia de las mareas rojas no ha hecho más que demostrar lo críticamente cerca que puede estar la última inhalación de oxígeno para todos los seres vivos del planeta. Quizá a partir de ahora no demos por garantizada nuestra reserva de aire», dijo Pitt. «Ya han pasado dos semanas desde que os pusisteis al frente de la planta de Fort Foro», dijo Sandecker. «¿Cómo están las cosas en estos momentos?» «Pues la verdad es que bastante bien», respondió Giordino. «Hemos cortado la entrada de todos los trenes con desechos y tenemos al incinerador solar funcionando día y noche. En 36 horas más, nos habremos librado de todos los contaminantes industriales que Masardi almacenó en las cuevas subterráneas». «¿Qué se ha hecho con los desechos nucleares?» Preguntó Charman. Pitt replicó, «Una vez los ingenieros franceses que habían supervisado la construcción del proyecto se hubieron repuesto de su calvario en Terecha, les pedí que volvieran. Accedieron y han formado equipos de trabajo con malienses para continuar excavando las cámaras de almacenamiento hasta una profundidad de 1500 metros. ¿Bastará esa profundidad para que los desechos de alto nivel no afecten a los organismos terrestres?» «El plutonio 239, por ejemplo, tiene una vida media de 24.000 años». Pitt sonrió. «Sin saberlo, Masardi escogió el lugar perfecto para enterrar los desechos a mucha profundidad. En esta parte de Lájara, las formaciones geológicas son muy estables. La capa rocosa lleva cientos de millones de años sin sufrir alteraciones. Nos encontramos lejos de la capa superficial y muy por debajo de las corrientes subterráneas. Nadie volverá a tenerse que preocupar nunca por los efectos de los desechos sobre la vida en el planeta. ¿En qué clase de recipientes se guardarán los desechos dentro de las cámaras subterráneas?» «Los criterios de seguridad impuestos por los expertos franceses son sumamente estrictos. Antes de almacenarlos bajo tierra, los desechos serán metidos en cilindros de acero inoxidable con cemento. Esto será envuelto por una capa de asfalto y hormigón y, por último, en torno a los contenedores y sobre ellos, se echará una gruesa capa de cemento». Chapman sonrió de oreja a oreja. «Te felicito, Dick. Has montado un vertedero nuclear de cinco estrellas. Hay otra noticia que te interesará», dijo Sandecker. «Unas visitas por sorpresa de expertos internacionales en contaminación detectaron graves deficiencias en las medidas de seguridad de las plantas de desechos de Masarde en los desiertos de Mojave y el Gobi, y nuestro gobierno y el de Mongolia las han clausurado. Las instalaciones del interior de Australia también fueron clausuradas», añadió Chapman. Pitt se retrepó en su asiento y suspiró. «Me alegro de saber que Masarde ya está fuera del negocio de la destoxificación». Hablando del escorpión, intervino Giordino. «¿Qué tal está?» «Ayer lo enterraron en Trípoli», replicó Sandecker. Según agentes de la CIA, poco antes de morir enloqueció e intentó almorzarse a un médico. «Un final perfecto», murmuró Giordino, sardónico. «Por cierto», dijo Sandecker. «El presidente os envía saludos y su agradecimiento más cordial. Dice que va a concederos una citación especial al mérito por vuestra hazaña». Pitt y Giordino se miraron entre sí y se encogieron indiferentemente de hombros. Sandecker decidió hacer caso omiso de la falta de respeto. «Quizá os interese saber que, por primera vez en dos décadas, nuestro Departamento de Estado trabaja conjuntamente con el nuevo Parlamento maliense. La mejora de relaciones se debe principalmente al hecho de que hayáis entregado todos los beneficios del proyecto al gobierno, para impulsar sus programas sociales». «Me pareció lo más adecuado, ya que nosotros no podíamos aprovecharnos», dijo Pitt, benévolo. «¿Hay alguna posibilidad de un golpe militar?», quiso saber Gan. Desaparecido Kazim, su camarilla de altos oficiales se desmembró. Del primero al último, se pusieron de rodillas y juraron sempiterna lealtad a los líderes del nuevo gobierno. «Ya ha pasado casi un mes desde la última vez que vimos vuestras feas caras en persona», sonrió Sandecker. «El trabajo en el Sahara ya ha terminado. ¿Cuándo os volveremos a ver por Washington?». «Después de la temporada que hemos pasado aquí, hasta el barullo y el ajetreo de la capital nos parecerán estupendos», murmuró Giordino. «Una semana de vacaciones nos vendría estupendamente», dijo Pitt seriamente. «Tengo que hacer un envío a casa y ocuparme de ciertas cuestiones personales. Además, hay cierta cuestión histórica que me agradaría investigar aquí, en el desierto. ¿El Texas? ¿Cómo lo sabe?». «Send Julian Perlmutter me lo susurró al oído». «Le agradecería que me hiciese un favor, almirante». Sandecker condescendiente se encogió de hombros. «Supongo que os debo un poco de tiempo libre». «Por favor. Arregle que Julian vuele a mal y cuanto antes». Sandecker miró a Pitt con sarcasmo. «Julian pesa unos 180 kilos. No encontrarás un camello capaz de cargar con él. Y mucho más difícil te será convencerlo de que camines sobre la arena ardiente y bajo el sol achicharrante», intervino Gan. Desde el monitor, Pitt les dirigió una sonrisa irónica. «O mucho me equivoco, o lo único necesario para que Julian camine 20 pasos por el desierto, es una botella de chardome bien frío». «Antes de que se me olvide», intervino Sandecker. «Los australianos están entusiasmados por el descubrimiento de Kitty Maynock y su avión. Según los periódicos de Sydney, Giordino y Tú sois héroes nacionales. ¿Piensan recuperar el cadáver y el aparato?». Un rico hacendado de la ciudad de Kitty ha decidido financiar la operación. Se propone restaurar el avión y exhibirlo en un museo de Melbourne. Mañana un equipo de recuperación llegará al lugar que vosotros señalasteis. «¿Y Kitty?». «La llegada de su cuerpo se convertirá en una fiesta nacional». El embajador australiano me comentó el éxito con que se está llevando a cabo una colecta para alzar un monumento sobre el lugar elegido para enterrarla. «Nuestro país también debería contribuir. Especialmente, los estados del sur. ¿Cuál es nuestra relación con ella?», preguntó Sandecker con curiosidad. «Kitty nos conducirá hasta el Texas», replicó Pitt, «totalmente serio». Sandecker miró con desconcierto a los hombres de la Niuma sentados en torno a la mesa. Luego se volvió de nuevo hacia la imagen de Pitt en el monitor y dijo. «A todos nos gustaría saber cómo puede conseguir algo así una mujer que lleva muerta 65 años». «En los restos del avión encontré su cuaderno de bitácora», replicó lentamente Pitt. «En él, Kitty describe cómo, en sus últimos días, descubrió una nave, un barco de la Confederación enterrado en el desierto. 61. «¡Buen Dios!», exclamó Perlmutter, mirando a través del parabrisas del helicóptero a turbina el terreno sin vida que estaban sobrevolando. «¿Todo esto lo recorristeis a pie?». «En realidad, esta sección del desierto la surcamos en nuestro velero de tierra», replicó Pitt. «Ahora volamos en dirección inversa a la de nuestro recorrido». Perlmutter había llegado a Argel en un reactor militar, y luego tomó un avión comercial hasta la pequeña ciudad de Adrar, en el desierto del sur de Argelia. Allí, poco después de medianoche, Pitt y Giordino lo recogieron y acompañaron a bordo de un helicóptero que les habían prestado los franceses del equipo constructor de Fort Fouroe, tras repostar combustible, tomaron rumbo sur, y al poco de amanecer divisaron el velero de tierra, caído de costado, en el mismo sitio donde lo habían dejado después de que el camionero árabe los rescatase. Aterrizaron, desmantelaron la vieja ala, los cables y las ruedas que les habían salvado la vida, y ataron las piezas a los patines de aterrizaje del helicóptero. Luego, con Pitt sentado frente los mandos, despegaron y volaron en dirección al barranco en el que estaba el avión perdido de Kitty Maynock. Durante el vuelo, Perlmutter fue leyendo la copia hecha por Pitt del cuaderno de bitácora de Kitty. El hombre comentó, admirado. Era toda una mujer. En las peores condiciones, con sólo unos sorbos de agua, y teniendo un tobillo roto y una rodilla dislocada, recorrió casi 16 kilómetros. Y eso fue sólo la ira, le recordó Pitt. Tras encontrar el barco en el desierto, volvió a su avión. «Sí, aquí lo dice», replicó Perlmutter, que leyó en voz alta. «Miércoles, 14 de octubre. El calor es terrible. Me siento cada vez más débil. Seguí el barranco hacia el sur, hasta que al fin me condujo al amplio cauce seco de un río, calculo que a unas diez millas del avión. Me cuesta mucho dormir, a causa del frío nocturno. Esta tarde encontré un extraño barco semi-enterrado en el desierto. Creí que se trataba de una alucinación, pero cuando toqué el hierro de su casco comprendí que era real. Entré por la portilla de un viejo cañón y pasé la noche en el interior. Al fin un refugio». JUEVES, 15 de octubre. Registré el interior del barco. La oscuridad me impidió ver gran cosa. Encontré los restos de la tripulación. Muy bien conservados. A juzgar por el aspecto de sus uniformes, deben de llevar muertos muchos años. Pasó un avión, pero no vio el barco y yo no pude salir a tiempo de hacerle señas. El aparato iba en dirección al lugar donde tuve el accidente. Aquí nunca me encontrarán, así que he decidido regresar a mi avión, por si ya lo han descubierto. Ahora me doy cuenta de que fue un error ponerme en camino. Aunque encuentren mi avión, no podrán seguir mis huellas en la arena, ya que el viento las habrá borrado. El desierto tiene sus propias reglas de juego y yo no puedo vencerlo. Perlmutter hizo una pausa y alzó la vista del papel. Eso explica por qué encontraste el cuaderno bitácora con las anotaciones de Kitty en el lugar del accidente. Regresó con la vana esperanza de que los aviones de reconocimiento hubieran encontrado su aparato. ¿Cuál es su última anotación? Preguntó Giordino. Perlmutter volvió una página y continuó leyendo. Domingo, 18 de octubre. Regresé al avión, pero no hay rastro de un equipo de rescate. Mi situación es desesperada. Si me encuentran cuando ya sea demasiado tarde, ruego perdón por el dolor y la preocupación que he causado. Un beso para mis padres. Díganles que intenté morir valerosamente. No puedo seguir escribiendo, pues mi cerebro ya no controla mi mano. Al acabar la lectura, los tres hombres experimentaron una honda sensación de tristeza y melancolía. Todos estaban conmovidos ante la lucha épica de Kitty por sobrevivir. Aunque se trataba de hombres muy duros, les costó un esfuerzo contener las lágrimas. Kitty hubiera podido enseñarles a muchos hombres lo que significa la palabra coraje. Comentó Pitt con voz grave. Perlmutter asintió con la cabeza. Gracias a su entereza, puede que logremos resolver otro gran misterio. Nos dio una pista clarísima, admitió Pitt. Cuánto debemos hacer es seguir el barranco hasta llegar a un viejo cauce seco, y comenzar la búsqueda del barco a partir de allí. Dos horas más tarde, el equipo de rescate australiano que estaba desmontando cuidadosamente los viejos restos del avión de Kitty y Meino detuvo su trabajo al escuchar ruidos de rotores. Momentos después, sobre el barranco en que yacía el aparato, pudieron ver un helicóptero a cuyos patines de aterrizaje estaban sujetos un ala y el tren de aterrizaje del aeroplano. Una sonrisa de satisfacción se extendió por los rostros de todos los australianos. Manejando con suavidad los controles, Pitt hizo posarse el aparato en el terreno llano que había encima del barranco, evitando así envolver a los trabajadores y su equipo en un tornado de polvo y arena. Cortó el encendido y miró la hora. Eran las nueve menos veinte de la mañana, y faltaban dos horas para el momento más tórrido del día. St. Julian Perlmutter removió su corpachón en el asiento del copiloto preparándose para salir. «Yo no estoy hecho para estos cacharros», grunó, al tiempo que recibía la bocetada del calor sahariano al salir del climatizado interior del helicóptero. «Caminar es mucho más incómodo», dijo Giordino, echando un vistazo al terreno familiar. «Y créame, lo digo por experiencia». Un australiano alto y musculoso de rostro curtido subió desde el fondo del barranco y fue hacia ellos. «Hola. Usted debe de ser Dirk Pitt. Yo soy al Giordino. Él es Pitt». El hombre se dirigió a Pitt. «Soy Ned Quinn y estoy al mando de la operación de rescate del aeroplano». Pitt hizo una mueca cuando la inmensa manaza de Quinn trituró la suya. Frotándose los nudillos, el norteamericano dijo. «Hemos traído las partes del avión de Kitty Meino que tomamos prestadas hace unas semanas. Se lo agradezco mucho». La voz de Quinn era rasposa como la lija a lo de usar el ala para navegar por el desierto fue toda una ocurrencia. «Send Julian Perlmutter», se autopresentó Perlmutter. Quinn se palmeó el prominente abdomen que sobresalía por encima de los pantalones de trabajo. «Parece que los dos le damos a la comida y a la bebida, Mr. Perlmutter. ¿No tendrán ustedes por casualidad cerveza australiana? ¿Le gusta nuestra cerveza? En mi casa guardo una caja de Castlemaine, de Brisbane, para las ocasiones especiales». «Sumamente impresionado», Quinn replicó. «Castlemaine no tenemos. Pero puede ofrecerle una botella de Foster's». «No sabe cuánto se lo agradecería», dijo sinceramente Perlmutter, cuyas glándulas sudoríparas estaban comenzando a rezumar. Quinn fue hasta la cabina de un camión con remolque de plataforma y, de una nevera portátil, sacó cuatro botellas que luego repartió entre todos. «¿Cuándo calculan terminar?», preguntó Pitt, abandonando el tema cervecero. Quinn se volvió hacia la grúa portátil que se disponía a elevar hasta el camión el antiguo aeroplano. «En dos o tres horas lo tendremos cargado y asegurado, y emprenderemos el regreso a Argelia». Pitt sacó un envoltorio del bolsillo de su camisa y se lo tendió a Quinn. «Es el cuaderno de bitácora de Kitty. Lo utilizó para reseñar su último vuelo y sus trágicos días finales. Lo cogía a fin de utilizarlo como referencia para encontrar algo que ella descubrió en sus últimas horas. Supongo que a Kitty no le hubiese importado». «Estoy seguro de que no», replicó Quinn, señalando con un movimiento de cabeza hacia el ataúd de madera envuelto en la bandera australiana con la Cruz de San Jorge y las estrellas de la Cruz del Sur. «Mis compatriotas están en deuda con usted y Mr. Giordino por aclarar el misterio de la desaparición de Kitty y lograr que su cuerpo vuelva a casa». «Lleva demasiado tiempo fuera de ella», dijo suavemente Perlmutter. «Sí», asintió Quinn, con un matiz de respeto en su rasposa voz. «Sí lo lleva». Para satisfacción de Perlmutter, antes de despedirse, Quinn insistió en meter en el helicóptero diez botellas de cerveza. Uno por uno, los australianos subieron desde el fondo del barranco para estrechar la mano a Pete y Giordino y expresarles su más sentido agradecimiento. Una vez el helicóptero a turbinas estuvo en el aire, Pete describió un círculo en torno al avión, como último homenaje, y luego comenzó a sobrevolar el camino recorrido por Kitty hacia el legendario barco del desierto. Volando en línea recta sobre el sinuoso barranco que a Kitty le costó recorrer varios días de agonía, el helicóptero llegó al antiguo cauce fluvial en menos de doce minutos. Lo que en el pasado fue un caudaloso río rodeado de una vegetación tupida se había convertido en un ancho uve de cierto cauce que discurría entre arenas inestables. «El Oetzarit», anunció Perlmutter. «Es difícil creer que tiempo atrás fuera una importante vía fluvial». «Oetzarit», repitió Pete. Así lo llamó el viejo buscador de oro norteamericano. Dijo que había comenzado a secarse hace unos 130 años. «Cierto. Investigué viejos informes franceses sobre la zona. Cerca de aquí hubo un puerto en el que las caravanas comerciaban con mercaderes que llegaban en sus flotas fluviales. No hay modo de saber cuál fue su emplazamiento, pues la arena lo cubrió poco después de que empezase la inacabable sequía y de que el agua desapareciese bajo la arena. La teoría es que el Texas navegó río arriba y quedó atascado al secarse el río», dijo Giordino. «No se trata de una teoría. En mis investigaciones, encontré la declaración que tal un tal Vícher hizo en su lecho de muerte. Juraba ser el único superviviente de la tripulación del Texas e hizo una detallada descripción del viaje final del barco, a través del Atlántico, y por un afluente del Níger en el que terminó encallado. ¿Cómo puede estar seguro de que no se trataba del delirio de un agonizante?», preguntó Giordino. «Su historia era demasiado detallada para no creerla», afirmó tajantemente Perlmutter. 62. Con la vista en el lecho del cauce seco, Pitts redujo la velocidad del helicóptero. El buscador también dijo que el Texas llevaba a bordo el oro de la agonizante confederación. Perlmutter asintió con la cabeza. Vícher también mencionó el oro. «Además me facilitó una pista inquietante que me condujo a los papeles secretos y aún por abrir de Edwin Stanton, el secretario de guerra. Parece que tenemos algo», le interrumpió Giordino, señalando hacia abajo a través del parabrisas. «Ahí a la derecha, esa gran duna. ¿La que tiene en lo alto una enorme roca?», preguntó Perlmutter, cuya voz reflejaba una creciente excitación. «La misma. Prepara el gladiómetro Schonsted que Julian trajo desde Washington», ordenó Pitt a Giordino. «En cuanto lo tengas listo, sobrevolaré la duna». Rápidamente, Giordino desempaquetó el detector de metales, verificó las conexiones de la batería, y conectó el lector de mediciones. «Listo para soltar el sensor». «Muy bien. Voy hacia la duna a una velocidad de diez nudos», replicó Pitt. Giordino dejó caer el sensor al extremo de un cable conectado al gladiómetro, hasta que quedó colgando diez metros por debajo de la panza de la aeronave. Luego, él y Perlmutter observaron atentamente el dial indicador. A medida que el helicóptero se aproximaba a la duna, la aguja fluctuó y comenzó a sonar un leve zumbido. De pronto, la aguja saltó al otro extremo del dial, cuando, en el sensor, la polaridad magnética pasó del positivo al negativo. Al mismo tiempo, el zumbido se convirtió en un agudo chirrido. «Marca el máximo», gritó Giordino con júbilo. «Ahí hay una masa de hierro como una catedral». «Las lecturas podrían proceder de esa gran roca circular que corona la duna», previno Perlmutter. «Por estos contornos, el mineral de hierro abunda. No es una roca», exclamó Pitt. «Es la parte alta de una chimenea oxidada». Mientras Pitt sobrevolaba la duna, nadie supo decir las palabras adecuadas. Hasta aquel momento todos, en el fondo, «ah». Vían dudado de que el barco existiera. Pero ahora cualquier incertidumbre había desaparecido. Definitivamente, habían redescubierto al Texas. 62. La primera reacción de alegría y entusiasmo no tardó en ser sustituida por la decepción. Un examen más detenido mostró que, exceptuando los dos metros de chimenea, todo el barco estaba cubierto por la arena. Tardarían días en retirarla a paletadas y, por tanto, en poder llegar al interior. «Desde que Kitty estuvo aquí hace 65 años, la duna ha avanzado hasta cubrir la casa mata», murmuró Perlmutter. «El barco está demasiado hundido para que podamos penetrar en él. Para abrir una entrada se necesitaría maquinaria de excavación pesada». «Yo creo que hay otro modo», dijo Pitt. Contemplando el descomunal tamaño de la duna, Perlmutter negó con la cabeza. «A mí me parece imposible». «Un ventilador», exclamó Giordino, como si se le hubiese encendido una bombilla sobre la cabeza. «¿Cómo quitar el polvo a soplidos, solo que a lo bruto?» «¿Me has leído el pensamiento, río Pitt?» «Colocamos el helicóptero encima, y que el aire de los rotores quite la arena». «Yo creo que es una idea bastante peregrina», gruñó Perlmutter, pensativo. «No podrás ejercer la suficiente presión hacia abajo para quitar tanta arena. Lo único que conseguirás es que el helicóptero ascienda». «Las laderas de la duna son muy empinadas», apuntó Pitt. «Si podemos rebajar tres metros de la cima, dejaremos al descubierto la parte alta de la casamata». Giordino se encogió de hombros. «Por probar, no se pierde nada». «Lo mismo digo». Pitt detuvo el helicóptero sobre la duna, aplicando solo la energía suficiente para mantener el aparato suspendido en el aire. La fuerza del viento de los rotores arremolinó la arena de abajo en un frenético torbellino. «Mantuvo el helicóptero en ese lugar durante diez, veinte minutos. No veía nada, pues la artificial tempestad de arena ocultaba totalmente la duna». «¿Cuánto tiempo vamos a seguir así?» preguntó Giordino. «Toda esta arena no les está haciendo ningún favor a las turbinas». «Reventaré los motores si es necesario», replicó Pitt, con la tozudez de una mula. Perlmutter comenzó a tener visiones de los buitres locales pegándose un festín de diez días con su amplio corpallón. Era totalmente pesimista con respecto a la loca ocurrencia de Pitt y Giordino. No obstante, permaneció en silencio, sin entrometerse. Al fin, transcurridos treinta minutos, Pitt hizo elevarse el aparato y lo desplazó hacia un lado de la duna. La arena y el polvo comenzaron a posarse bajo la atenta mirada de los tres hombres. Los siguientes minutos se hicieron interminables. De repente Perlmutter lanzó una exclamación por encima del ruido de los rotores. «Lo conseguimos». «¿Qué ves?» gritó Pitt, cuyo asiento se encontraba en el lado del aparato opuesto a la duna. Placas de hierro y remaches de lo que parece la cabina del piloto. Pitt elevó el aparato para no levantar más arena. La nube había terminado por posarse, dejando al descubierto la caseta del piloto y unos dos metros cuadrados de cubierta por encima de la casamata. Era tan insólito ver un barco hundido en el desierto, que el Texas parecía un monstruoso insecto salido de una película de ciencia ficción. El helicóptero tomó tierra y diez minutos más tarde, Pitt y Giordino estaban ayudando al jadeante Perlmutter a encaramarse a la parte superior del buque. La cabina del piloto estaba totalmente al descubierto, y a los tres hombres les pareció como si unos ojos les espiaran desde el otro lado de las mirillas. Solo había una ligera película de orín sobre la gruesa plancha de hierro que protegía la malera de la casamata. Las huellas de los cañonazos unionistas eran perfectamente visibles en el blindaje. La escotilla de entrada a la pequeña estructura estaba en aliada, pero ante la fortaleza de Pitt, los músculos de Giordino y el peso de Perlmutter terminó cediendo, no sin un gemido de agonía. Los tres contemplaron la escalera que descendía al interior y se miraron entre sí. «Creo que el honor te corresponde a ti, Dick, ya que tú nos has traído». Giordino se quitó su mochila y sacó de ella tres linternas de enorme potencia, capaces de iluminar una cancha de baloncesto. El interior del viejo barco los llamaba, así que Pitt encendió su linterna y comenzó a bajar por la escalera. La arena que había entrado por las mirillas cubría el suelo hasta la parte alta de las botas de Pitt. El timón permanecía inmóvil, congelado en el tiempo, como aguardando pacientemente a un piloto espectral. Los únicos objetos visibles eran un juego de tubos fónicos de comunicación y un alto taburete caído en un rincón y cubierto de arena. Por un momento, Pitt vaciló ante la escotilla abierta que daba a la cubierta de cañones. Luego aspiró profundamente y se deslizó en la oscuridad de abajo. En cuanto sus pies hicieron contacto con la madera del suelo, Pitt, en cuclillas, movió la linterna en círculo, iluminando hasta el último rincón del enorme habitáculo. Los grandes cañones Blackley de 100 libras, y los dos de 9 pulgadas y 64 libras permanecían semi enterrados en la arena que había entrado por las portillas abiertas. Pitt fue hasta uno de los Blackley, que seguía sólidamente montado sobre su enorme soporte de madera. El norteamericano había visto fotos de la guerra de secesión tomadas por Matthew Brady, en las que aparecían camiones navales, pero nunca imaginó que tuvieran semejante tamaño. No pudo por menos de sentir una profunda admiración hacia la fortaleza de los hombres que los manejaron. En la cubierta de cañones la atmósfera era opresiva, pero sorprendentemente fresca. Salvo por los cañones, el lugar estaba también extrañamente vacío. No había cubos contra incendio, ni escobillones, ni proyectiles. Nada ensuciaba el suelo. Era como si hubieran vaciado el barco para una revisión en el dique seco. Pitt se volvió hacia Perlmutter, que bajaba trabajosamente por la escalera, guiado por Giordino. «Qué raro», dijo Perlmutter, mirando en torno. «Me engaña la vista, o este sitio está tan vacío como un mausoleo». Pitt sonrió. «Tu vista está perfectamente». «Parece que la tripulación hubiera debido dar a esto un cierto aire de vivido», murmuró Giordino. «Los hombres y los cañones de este puente batieron a media flota unionista», exclamó Perlmutter. «Muchos murieron aquí. Resulta absurdo que no haya ni rastro de su existencia». «Kittimeino mencionaba haber visto cadáveres», le recordó Giordino. «Deben de estar abajo», dijo Pitt. Dirigió el ad de su linterna hacia una escalera que descendía al casco del barco. «Sugiero que comencemos por los alojamientos delanteros de la tripulación y luego vayamos hacia atrás, a través de la sala de máquinas y hasta los alojamientos de oficiales, a babor». Giordino asintió con la cabeza. «Buena idea». Avantaron por la desierta nave en sobrecogido silencio. Saber que se encontraban en el único barco completamente intacto de la guerra de secesión, con los restos de la tripulación aún a bordo, producía en ellos un sentimiento casi supersticioso de reverencia. Pitt se sentía como en el interior de una casa encantada. Cuando llegaron al alojamiento de los tripulantes se detuvieron en seco. El compartimento era un panteón. Había más de cincuenta cadáveres, congelados en las posturas en que los sorprendió la muerte. Muchos fallecieron tumbados en sus catres. Aunque contaban con el agua potable procedente de la menguada corriente del río, los estómagos encogidos de los cadáveres momificados eran un testimonio gráfico del hambre que debieron pasar después de que se les terminase la comida. Unos cuantos estaban de bruces sobre una mesa, otros, caídos en el suelo. Los cuerpos habían sido despojados de casi todas sus ropas. No había ni rastro de sus zapatos, ni de sus baúles, ni de sus pertenencias personales. «Los dejaron limpios», murmuró Giordino. «Los Tuarex», dijo Perlmoker. Vicher contaba que unos bandidos del desierto, como él los llamaba, habían asaltado el barco. Debían de ser suicidas para atreverse a atacar con mosquetones y lanzas a un buque de guerra. Buscaban el oro. Según Vicher, el capitán utilizó el oro de la tesorería confederada para comprar comida a las tribus del desierto. Probablemente, en cuanto corrió la voz, los Tuarex hicieron un par de frustradas intentonas de asalto contra el barco hasta que espabilaron y decidieron ponerle sitio, cortándoles la comida y los abastecimientos. Luego esperaron a que la tripulación muriese de hambre, tifus o malaria. Cuando desaparecieron todos los indicios de resistencia, los Tuarex subieron a bordo y saquearon el barco, llevándose el oro y todo cuanto pudieron cargar. Después de sufrir el expolio de cada tribu nómada que ha pasado por aquí año tras año, lo único que queda son los cadáveres y los cañones, que eran excesivamente grandes para que se los llevaran. «Así que podemos olvidar el oro», dijo pensativamente Pit. «Despareció hace mucho tiempo». Perlmote la sintió. «Hoy no nos haremos ricos». Como seguir en el compartimiento de los muertos no resultaba nada apetecible, siguieron adelante y entraron en la sala de máquinas. Las carboneras seguían llenas de carbón, y junto a las escotillas colgaban palas. Al no haber humedad, apenas se habían producido corrosión, y el latón de las válvulas y los mandos aún relucía tenuemente bajo la luz de las potentísimas linternas. Salvo por el polvo, los motores y calderas parecían encontrarse en perfecto esto de funcionamiento. El haz de una de las linternas reveló el cadáver de un hombre sentado a un pequeño escritorio, sobre el que había caído de bruces. Aprisionado por una mano, y junto a un tintero que se volcó cuando la muerte le sobrevino, había un papel amarillento. Pit lo cogió con todo cuidado y lo leyó a la luz de su linterna. «He cumplido con mi deber hasta agotar mis fuerzas. Dejo a mis queridas y leales máquinas en perfectas condiciones. Nos han traído fielmente a través del océano, sin fallar una sola vez, y son tan potentes como el día en que fueron instaladas en Richmond. Las lego al próximo jefe de máquinas, para que vuelva a usar este buen barco contra los odiados yanquis. Dios salve a la confederación». Angus O'Hara jefe de máquinas del Texas. «He aquí un hombre valeroso», dijo aprobadoramente Pit. «Ahora ya no los hacen así», estuvo de acuerdo Perlmoker. Abandonando al jefe de máquinas O'Hara, pasaron entre los motores gemelos y las calderas hasta llegar a un corredor que conducía al comedor de oficiales y a los camarotes, donde encontraron otros cuatro cadáveres desnudos, todos ellos yaciendo en los jergones. Tras echarles un rápido vistazo, los tres hombres siguieron adelante, hasta detenerse ante una puerta de caoba. «El camarote del capitán», dijo Pit. Perlmoker asintió. «El capitán de Fragata Mason Toms. Por lo que he leído de la audaz lucha del Texas de este Richmond hasta el Atlántico, Toms debía de ser todo un tipo». Pit apartó de su mente un sobrecogimiento de temor, hizo girar el tirador de la puerta y la abrió. De pronto, Perlmoker aferró el brazo de Pit. «¡Aguarda!» Pit miró a Perlmoker, sorprendido. «¿Por qué? ¿De qué tienes miedo? Creo que estamos a punto de descubrir algo que sería mejor que permaneciese oculto». «No puede ser nada peor de lo que ya hemos visto», argulló Giordino. «¿Qué nos ocultas, Julian?» Quiso saber Pit. «¿Es qué? No os dije lo que descubrí en los documentos secretos de Edwin Stanton. Ya nos lo contarás luego», murmuró Pit, impaciente. Apartándose de Perlmoker, dirigió el act de su linterna hacia el interior traspasando el umbral por fin. Comparado con los de los barcos de guerra actuales, el camarote parecía pequeño y adestado, pero los barcos fluviales no estaban construidos para largas travesías. En sus recorridos por los ríos y afluentes confederados, rara vez pasaban más de un par de días sin tocar puerto. Como en los demás camarotes, todos los objetos y muebles que no estaban fijados al barco habían desaparecido. Los Tuaregs, que carecían de habilidad para manejar herramientas, habían desechado lo que no estaba suelto. El camarote del capitán conservaba las estanterías y un barómetro empotrado que estaba roto. Sin embargo, por algún motivo inexplicable, y como en el caso del taburete caído en la caseta del piloto, los Tuaregs habían dejado atrás una mecedora. La luz de las linternas reveló dos cadáveres. Uno yacía en un jergón, y el otro parecía dormitar en la mecedora. El del jergón estaba desnudo y tendido de costado, en la posición en que lo dejaron los Tuaregs tras despojarlo de sus ropas y arramblar con las de cama y colchón. Una mata de pelo rojizo seguía cubriéndole la cara y el rostro. Giordino se acercó a Pit y observó detenidamente al ocupante de la mecedora. Bajo la brillante luz de las linternas, la piel tenía un tono parduzco, y la misma textura de cuero del cadáver de Kitty Maynock. El seco calor del desierto también lo había mumificado. El cuerpo continuaba cubierto por una anticuada prenda interior de una sola pieza. Aunque estaba sentado, se advertía que el hombre había sido muy alto. Tenía barba, y el rostro era sumamente enjuto, de orejas prominentes. Los ojos estaban cerrados, como si simplemente estuviera durmiendo, las cejas pobladas, trazaban una línea extrañamente corta, llegando solo a los bordes exteriores de los ojos. El pelo y la barba eran negros, con solo unas pocas canas. «Este tipo es la viva imagen de Lincoln», comentó casualmente Giordino. «Es Abraham Lincoln», dijo sobriamente Perlmutter desde el umbral. Poco a poco, se dejó caer hasta el suelo, deslizando la espalda contra la pared, como una ballena posándose en el fondo del mar. Sus ojos, que parecían haber entrado en un trance hipnótico estaban clavados en el cadáver de la metedora. Pitt miró a Perlmutter con preocupación y evidente escepticismo. «Para ser un renombrado historiador, dices cosas muy raras, ¿no te parece?» Giordino se arrodilló junto a Perlmutter y le ofrecía una botella de agua. «Quizá el calor le esté afectando a los sesos, amigo». Perlmutter rechazó el agua con un ademán. «Dios bendito, yo mismo no lograba creérmelo. Pero lo que dijo en sus papeles secretos el secretario de guerra de Lincoln, Edwin McMaster Stanton, era la pura verdad». «¿Qué verdad?» Preguntó Pitt, intrigado. El historiador vaciló y al fin, en un susurro, dijo. «Lincoln no murió asesinado por John Wickswood en el Teatro Fort. Está aquí, sentado en esta metedora». 63. Incapaz de asimilar las últimas palabras, Pitt miró a Perlmutter. «El asesinato de Lincoln es uno de los acontecimientos mejor documentados de la historia norteamericana. En el teatro había más de un centenar de testigos. ¿Cómo puedes decir que no sucedió?» Perlmutter se encogió ligeramente de hombros. El suceso ocurrió como se cuenta, sólo que fue una farsa planeada y montada por Stanton, utilizando a un actor parecido a Lincoln y adecuadamente maquillado. Dos días antes del falso asesinato, los confederados capturaron al verdadero Lincoln y lo llevaron a escondidas a través de las líneas unionistas hasta Richmond, donde lo retuvieron como rehén. Esta parte de la historia está respaldada por otra confesión en el lecho de muerte. La del capitán de la caballería confederada responsable de la captura. Pitt miró pensativamente a Giordino, y de nuevo a Perlmutter. El nombre de ese capitán de la caballería sudista. ¿No sería Neville Brown? Perlmutter se quedó boquiabierto. ¿Cómo lo sabes? Nos tropezamos con un viejo buscador de tesoros norteamericano que andaba en busca del Texas y de su oro. Nos habló de la historia de Brown. Giordino parecía inmerso en una pesadilla. «Creímos que era un cuento chino», dijo. «Pues no, no lo era», replicó Perlmutter, incapaz de apartar la vista del cadáver. El responsable del plan de secuestro fue un ayudante del presidente confederado Jefferson Davis. Era un intento desesperado de salvar lo que quedaba del sur. Grant estaba cerrando el nudo en torno a Richmond, y Sherman marchaba hacia el norte para atacar por retaguardia al ejército de Virginia del general Lee. La guerra estaba perdida y todos lo sabían. El odio que existía en el Congreso hacia los estados secesionistas no era ningún secreto. Davis y su gobierno estaban seguros de que el norte les haría pagar un inmenso precio en cuanto la derrota de la Confederación se consumase. El ayudante, del que no consta el nombre, hizo la descabellada propuesta de capturar a Lincoln y retenerlo como rehén, a fin de obtener mejores condiciones en la rendición. «Realmente, no era mala idea», dijo Giordino, sentándose en el suelo para dar un descanso a sus pies. Sólo que el viejo y desagradable Edwin Stanton frustró el plan. «¿Se negó a aceptar el chantaje?», preguntó Pitt. «No sólo eso», dijo Perlmutter. «En favor de Lincoln hay que decir que había insistido en que Stanton se incorporase a su gabinete como secretario de guerra. Lo consideraba el mejor dotado para el cargo, pese al hecho de que Stanton detestaba intensamente a Lincoln, al que incluso había calificado de gorila. Así que, en la captura del presidente, en vez de un desastre, Stanton vio una oportunidad. ¿Cómo secuestraron a Lincoln?», Era cosa sabida que el presidente tenía la costumbre de dar un paseo en calesa por los alrededores de Washington casi todos los días. Un contingente de la caballería confederada, que llevaba uniformes unionistas y era mandado por el capitán Brown, atacó a la escolta de Lincoln durante uno de esos paseos, y se llevó al presidente a territorio confederado, al otro lado del río Potomac. A Pitt le costaba unir todas las piezas. Un acontecimiento histórico en el que hasta entonces había creído como en el Evangelio, se estaba revelando un fraude, y necesitaba hacer uso de toda su fuerza de voluntad para tomarse en serio lo que estaba oyendo. ¿Cuál fue la reacción inmediata de Stanton al tener noticia del secuestro de Lincoln? Para desgracia del presidente, la primera persona a la que los supervivientes de la escolta de Lincoln dieron la noticia fue Stanton. El secretario de guerra previó el pánico y la indignación que se producirían en el país al saber que el presidente había sido capturado por el enemigo. Rápidamente, cubrió el desastre de una capa de misterio, e inventó una historia que sirviese de tapadera, llegando hasta el extremo de contarle a Mary Todd Lincoln que su marido se encontraba en una visita secreta al cuartel general de Grant, y tardaría varios días en regresar. «Es difícil creer que no hubiera nadie que se fuera de la lengua», dijo Diorino, con esceptismo. Stanton era el hombre más temido de Washington. Si te ordenaba no hablar, o te morías llevándote el secreto a la tumba, o él se ocupaba de que así fuera. ¿Y la historia no salió a relucir cuando Davis anunció el apresamiento de Lincoln y sus demandas de unos términos de rendición favorables? Stanton era astuto. A las pocas horas de la captura de Lincoln, dedujo cuál era el plan confederado. Puso sobre aviso al general unionista al mando de las defensas de Washington, y cuando el emisario de Davis cruzó las líneas de batalla bajo bandera blanca, fue conducido inmediatamente ante Stanton. Ni el vicepresidente Johnson, ni el secretario de Estado William Henry Seward, ni ningún otro miembro del gabinete tuvieron noticia de lo que ocurría. Secretamente, Stanton rechazó las condiciones del presidente de Davis y sugirió que la confederación le haría un favor a todo el mundo se ahogaba a Lincoln en el río James. Al recibir la respuesta de Stanton, Davis quedó abrumado. Podéis imaginar su dilema. Allí está él, con la confederación derrumbándose a su alrededor. Tiene al líder máximo de la unión en su poder. Un alto mando del gobierno de Estados Unidos le dice que les importa un bledo, y que, por lo que a ellos respecta, pueden quedarse con Lincoln si quieren. De pronto Davis comenzó a considerar muy posible que los yanquis victoriosos lo ahorcaran. Tenía un gran plan para evitar el derrumbamiento del sur. Pero al mismo tiempo no quería manchar sus manos con la sangre de Lincoln, así que resolvió provisionalmente su dilema ordenando que embarcaran al presidente en el Texas como prisionero. Davis tenía la esperanza de que el buque sorteara el bloqueo de la marina unionista, pusiera a buen recaudo el tesoro de la confederación y retuviera a Lincoln para utilizarlo como pieza de truque en futuras negociaciones, una vez estuviera en el poder gente más razonable que Stanton. Lamentablemente, todo salió mal. Stanton monta la farsa del asesinato, y el Texas desaparece con toda su tripulación y se le da por perdido, concluyó Pitt. En efecto, asintió Perlmutter. Aunque después de la guerra estuvo preso durante dos años, Jefferson Davis nunca mencionó la captura de Lincoln por miedo a que se desatara la venganza de todo el país contra el sur, que estaba intentando recuperarse. ¿Cómo organizó Stanton el asesinato? Preguntó Giordino. Perlmutter replicó, en los anales de Norteamérica quizá no haya historia más extraña que la de la conspiración que, supuestamente, costó la vida a Lincoln. Lo más asombroso es la realidad de los hechos. Es que Stanton contratara a John Wilkes Wood para que montara la farsa y actuase en ella. Wood conocía a un actor de la misma estatura y complexión de Lincoln. Stanton confió el secreto al general Grant y juntos divulgaron la mentira de su entrevista con Lincoln aquella tarde, y de que Grant rechazó la invitación de asistir al Teatro Ford. Además, los agentes de Stanton drogaron a Mary Todd Lincoln, de modo que cuando el falso presidente apareció para llevarla al Teatro Ford, la mujer estaba demasiado aturdida para advertir que no se trataba a su marido, sino de un doble. En el teatro, el actor recibió las ovaciones de un público que se encontraba lo bastante lejos del palco presidencial como para no advertir nada raro. Wood cumplió con su papel, disparando realmente contra la nuca del confiado actor, y luego saltó al escenario. Luego, con un pañuelo tapándole la cara para despistar a los mirones, condujeron al pobre impostor al otro lado de la calle, donde murió en una farsa dirigida por Stanton en persona. Pero hubo testigos que estuvieron en torno al lecho de muerte del presidente, protestó Pitt. Médicos militares, miembros del gabinete, ayudantes de Lincoln. Los médicos eran amigos y agentes de Stanton, dijo Perlmutter con cansancio. Lo que nunca sabremos, porque Stanton no lo contó, es cómo engañaron a los otros. ¿Y la conspiración para matar al vicepresidente Johnson y al secretario de Estado Seward? ¿También formó parte del plan de Stanton? Quitando de en medio a aquellos dos, él hubiera sido el siguiente para acceder a la presidencia. Pero los hombres contratados por Wood fallaron. Aún así, durante las primeras semanas del mandato de Johnson, Stanton actuó como un dictador. Él se ocupó de la investigación, del arresto de los conspiradores, y de que el juicio fuese rápido y terminase con ejecuciones. También hizo correr por toda la nación el bulo de que Lincoln había sido asesinado por agentes de Jefferson Davis en un último acto de desesperación de los confederados. Y luego Stanton hizo matar a Wood para evitar que hablase, aventuró Pitt. Perlmutter movió negativamente la cabeza. Fue otro hombre el que murió en el famoso granero incendiado. La autopsia y la identificación fueron simples tapaderas. Wood huyó y vivió muchos años hasta que al fin, en 1903, se suicidó en Ennett, Oklahoma. «En algún sitio leí que Stanton había quemado el diario de Wood», dijo Pitt. «Es cierto», replicó Perlmutter. «El daño ya estaba hecho. Stanton había creado un clamor de indignación contra el derrotado Sur. Los planes de Lincoln para ayudar a recuperarse a los vencidos fueron enterrados con su doble en una tumba de Springfield, Illinois. Giordino seguía contemplando el cadáver como si estuviera hipnotizado. ¿Es posible que esta monia, sentada en una mecedora, dentro de un barco confederado cubierto por una duna, en el centro del Sáhara sea realmente Abraham Lincoln?» Preguntó. «Tengo plena certeza de ello», replicó Perlmutter. «Un examen forense probará su identidad más allá de toda duda. En realidad, supongo que recordaréis que unos ladrones de tumbas forzaron su sepultura. Pero fueron detenidos antes de que pudieran robar el cuerpo. Lo que se ocultó fue que los oficiales que prepararon el cadáver para enterrarlo de nuevo descubrieron que se la sabían con un sustituto. De Washington llegó la orden de que guardaran absoluto silencio y tomaran medidas para que la tumba no pudiera ser abierta de nuevo. Con la excusa de evitar que otros desalmados violasen la sepultura, sobre los ataúdes de Lincoln y su hijo Dad se vertieron 100 toneladas de hormigón. En realidad, se hizo para enterrar todas las pruebas del crimen. «¿Supongo que te das cuenta de lo que eso significa, no?» Preguntó Pitt. «¿A qué te refieres?» «Vamos a alterar el pasado», explicó Pitt. «Una vez anunciemos lo que aquí hemos descubierto, el acontecimiento más trágico de la historia de los Estados Unidos será reescrito de modo irrevocable». Perlmó terminó a Pitt, horrorizado. «No sabes lo que dices. En el folklore, los libros de historia, las novelas y los poemas norteamericanos, Lincoln es reverenciado como un santo y como un hombre humilde. El asesinato lo convirtió en un mártir al que se rendirá culto durante siglos. Si revelamos la historia del falso asesinato organizado por Stanton, la imagen de Lincoln quedará hecha pedazos, y Norteamérica perderá mucho con ello». Aunque Pitt estaba agotado su expresión era firme y los ojos le brillaban con resolución. «No existe hombre más admirado por su honradez que Abraham Lincoln. Nadie lo superó en cuanto al respeto de unos principios morales y éticos. Morir en circunstancias tan turbias y reprobables va contra todos los valores que él representaba. Sus restos se merecen un entierro honesto. Estoy firmemente convencido de que él hubiera deseado que las generaciones futuras del pueblo al que tan fielmente sirvió conocieran la verdad. «Estoy contigo», afirmó tajantemente Giordino. «Cuando suba el telón de esta farsa, me encontrarás a tu lado». «Se producirá un clamor enormemente negativo», dijo Perlmutter ahogadamente, como si unas invisibles manos le oprimieran el gaznate. «Por el amor de Dios, Pitt, ¿no te das cuenta? Es preferible que todo este asunto quede en secreto. El país no debe enterarse jamás. Hablas como un político arrogante, o un burócrata, de los que juegan a ser Dios y ocultan al pueblo la verdad escudándose en un aberrante concepto de la seguridad nacional, por no mencionar esa tontería de que es algo que va contra los intereses de la nación. Así que vas a hacerlo», dijo Perlmutter, con un hilo de voz. «En nombre de la verdad, vas a producir un auténtico terremoto nacional». «Como los hombres y mujeres del Congreso y la Casa Blanca, subestimas al público norteamericano, Julian. Sabrá encajar el descubrimiento, y la imagen de Lincoln relucirá con más brillo que nunca. Lo siento, amigo mío, no lograrás persuadirme de que me calle». Perlmutter comprendió que era inútil tratar de disuadir a su amigo. Cruzó las manos sobre su inmenso estómago y lanzó un suspiro. «De acuerdo. Reescribiremos el último capítulo de la guerra de secesión y no enfrentaremos juntos al pelotón de fusilamiento». Pitt contempló la grotesca figura que tenía delante, recorriendo con la vista los larguísimos brazos y piernas, hasta el rostro sereno y cansado. Cuando habló, lo hizo en tono suave y con voz apenas audible. «Tras permanecer encerrado aquí durante 130 años, creo que ya es hora de que el honrado Abraham vuelva a casa». 20 Junio, 1996 Washington, Distrito Federal. 64. Una vez el cadáver fue sacado del Texas y conducido a Washington, la noticia del descubrimiento de Lincoln y de la mentira de Stanton electrificó al mundo. En todas las escuelas de Norteamérica, los niños, como antaño sus abuelos, aprendieron y recitaron la alocución de Gettysburg. La capital de la nación tiró la casa por la ventana en las celebraciones y ceremonias. El presidente y cuatro expresidentes rindieron homenaje en la rotonda del Capitolio al ataúd abierto de su remoto predecesor. Los discursos fueron interminables, y los políticos compitieron en citar tanto las frases de Lincoln como las de Carlos Sandburg, su principal exegeta. Los restos mortales del decimosexto presidente no irían a reposar en el cementerio de Springfield. Por orden presidencial, se abrió una tumba ante su famosa estatua de mármol blanco. A nadie, ni siquiera al representante de Illinois en el Congreso, se le ocurrió protestar por la medida. Se declaró fiesta nacional, y millones de personas de todo el país contemplaron por televisión las celebraciones que tuvieron lugar en Washington. El público permaneció hechizado ante los televisores, contemplando con actitud reverente el rostro del hombre que había conducido al país en sus tiempos más difíciles. La noticia estuvo en todos los medios desde la mañana hasta la noche, y las programaciones fueron alteradas para darle cabida. Los más prestigiosos presentadores de los informativos se lucieron al máximo describiendo el acontecimiento, mientras otras noticias de calado quedaban relegadas. En una rara manifestación de consenso, los líderes del Congreso votaron la asignación de fondos para rescatar al Texas y llevarlo de Malí a Washington, donde quedaría permanentemente expuesto al público. Su tripulación fue enterrada en el cementerio confederado de Richmond, con gran pompa y mientras una banda interpretaba Dixie. Kitty Maynock y su avión regresaron a Australia, donde fueron objeto de una entusiasta y tumultuosa recepción. La aviadora recibió sepultura en el Museo Militar de Canberra. Su fiel aeroplano Fairchild, una vez restaurado, sería expuesto junto al Cruz del Sur, el famoso avión de Sir Charles Kingsford Smith. Salvo por unas cuantas fotos y algunas gacetillas, las ceremonias en homenaje a Jalá Camil y al almirante Sandeckel por haber contribuido a la extinción de la marea roja, pasaron casi totalmente inadvertidas. Entre discurso y discurso, el presidente les hizo entrega de sendas medallas de honor otorgadas por un decreto especial del Congreso. Posteriormente, Jalá regresó a Nueva York y a las Naciones Unidas, donde tuvo lugar una sesión especial en su honor. La mujer no pudo evitar estallar en lágrimas al recibir la mayor ovación en los anales de la Asamblea General. Sandeckel regresó tranquilamente a su despacho de la NIUMA, siguió haciendo ejercicio en su gimnasio privado y, como si no hubiera pasado nada, comenzó a planear un nuevo proyecto submarino. El Dr. Dersi Chapman y Rudy Rahn fueron propuestos como candidatos para un premio Nobel conjunto, que finalmente no ganaron. Haciendo caso omiso de los clamores sensacionalistas, ambos regresaron al Atlántico Sur para analizar los efectos sobre la vida marina de la gigantesca marea roja. El Dr. Frank Hopper se unió a ellos en cuanto, contra el Consejo de los Médicos salió del hospital. El hombre juró que si estaba ocupado en investigar la marea se recuperaría mucho antes que guardando la cama. Hiram Jaeger recibió una sustanciosa bonificación de la NIUMA y 10 días extra de vacaciones pagadas. Se llevó a su familia a Disney World y, mientras su mujer y sus hijos disfrutaban de las atracciones, él asistió a un seminario sobre métodos informáticos de archivo. Tras cerciorarse de que todos los supervivientes de la ya legendaria batalla de Fort Foro, así como las familias de los caídos, recibieran medallas al valor y generosos beneficios económicos, el general Hugo Bock decidió dimitir como jefe del equipo táctico de la ONU en su momento de mayor éxito. Se retiró a una pequeña aldea de los Alpes Bávaros. Como Pitt había predicho, el coronel Levant fue ascendido a general, recibió una medalla de las Naciones Unidas por sus servicios en favor de la paz, y sustituyó al general Bock al mando del equipo táctico. Tras recuperarse de sus heridas en la casa solariega de su familia en Cornwall, el capital Pembroke-Smithy fue ascendido a comandante y regresó a su antiguo regimiento. Fue recibido por la reina, que le confirió la orden de servicios distinguidos. En la actualidad se encuentra destacado en una unidad especial de comandos. St. Julian Perlmutter sintió una gran satisfacción al comprobar que, contra su pronóstico, el público norteamericano había encajado perfectamente no sólo la reaparición de su más amado presidente, sino también la revelación del pérfido comportamiento de Edwin Stanton. Perlmutter recibió el homenaje de múltiples organizaciones históricas siendo galardonado con tantas distinciones y premios como para llenar toda una pared de su casa. Al giordino logró localizar a la bella pianista que conociera en la mansión flotante de Itzmasarde en el Níger. Por fortuna, la joven estaba soltera y, por alguna razón que al menos a Pitt le resultó inexplicable, giordino le resultó simpático y aceptó acompañarlo en unas vacaciones para bucear en el Mar Rojo. En cuanto a Rick Pitt y Obarrojas. 25 junio, 1996, Monterrey, California. 65. El mes de junio constituía el cenit de la temporada turística en la península de Monterrey. La famosa avenida de las 17 millas, entre Monterrey y Carmel, estaba atestada de coches y vehículos de recreo. Los turistas llenaban Canary Row, comprando unos y disfrutando otros de las delicias de los restaurantes marineros con espléndidas vistas al mar. Jugaban al golf en Peble Beach, visitaban Big Sur, y retrataban las puestas de sol desde Point Lobos. Recorrían las bodegas, admiraban los viejos cipreses, y paseaban por las playas, observando con deleite el vuelo de los pelícanos a las estruendosas focas y las olas que rompían. Después de más de 32 años viviendo en la misma casa de Pacific Grove, los padres de Eva se habían acostumbrado a su espectacular vecindario y no daban importancia al privilegio de vivir en un lugar tan bello de la costa californiana. Sin embargo, cada vez que Eva volvía a casa todo recuperaba su brillo y atractivo. La mujer seguía viendo la península con ojos de adolescente, como una muchacha que contempla por primera vez su primer coche. Siempre que volvía a casa sacaba a sus padres de su contemplativa y plácida existencia. Sin embargo, este viaje fue distinto. Eva no estaba en condiciones de arrastrarlos a pasear en bicicleta o a nadar en las frescas aguas del Pacífico. Además, lo único que le apetecía era quedarse en casa, presa de la tristeza y la melancolía. Hacía sólo un par de días que había abandonado el hospital y estaba confinada a una silla de ruedas, recuperándose de las heridas que sufrió en Fort Foro. Los cuidados y la buena comida habían conseguido que el cuerpo de la joven se recuperase de los estragos del calvario que para ella supuso la estancia en las minas de Tebesa. Incluso había ganado unos kilos de más, que sólo lograría perder mediante el ejercicio una vez las fracturas se uniesen y las escaí o las desapareciesen. Aunque su organismo estaba sanando, su mente se encontraba sumida en la tristeza por la ausencia de noticias de Pitt. La última vez que lo vio fue cuando había sido evacuada a Mauritania desde las ruinas de Fort Foro, para ser luego trasladada a un hospital de San Francisco. Desde entonces, era como si a Pitt se le hubiese tragado la tierra. Cuando telefoneó al almirante Sandecker, éste le aseguró que tanto Pitt como Giordino seguían en el Sahara y no habían regresado a Washington. «¿Por qué no me acompañas a jugar al golf?» le preguntó su padre aquella mañana. «Te sentará bien salir de casa». Ella lo miró y no pudo contener una sonrisa al ver el sempiternamente encrespado cabello de su padre. «No estoy en condiciones de darle a la pelota», replicó. «Pensé que podía apetecerte montar en el carrito conmigo». Tras pensarlo por unos momentos, Eva asintió. «¿Por qué no?» Levantó su brazo sano y meneó los dedos de su pie izquierdo. «¿Pero solo si me dejas conducir?» Su madre no dejó de refunfuñar mientras la ayudaba a subir en el Chrysler familiar. «Y como le pase algo a Eva, te vas a enterar de lo que es bueno», amenazó la mujer a su marido. «Prometo devolverla en el mismo estado en que la encontré», bromeó él. En el cuarto hoyo del campo de golf municipal de Pacific Grove, cuyas praderas se extendían en torno al faro de Point Pinos, Mr. Rojas lanzó la pelota, y cuando ésta fue a caer en un búnker, el hombre meneó la cabeza y metió el palo en su bolsa. «Me falta fuerza», murmuró, frustrado. Sentada al volante del carrito, Eva señaló hacia el banco que había en un cercano mirador colgado sobre el mar. «¿Te importa que me salte los cinco próximos hoyos, papá?» «Hace un día tan bonito que lo que más me apetece es quedarme sentada mirando al mar». «Como quieras, cariño. Cuando vuelva hacia el clad, te recogeré». El hombre la acomodó lo mejor posible en el banco y luego se alejó en su carrito, seguido por otro en el que iban tres de sus habituales compañeros de golf. Aunque flotaba una tenue neblina sobre el mar, todo el maravilloso contorno de la costa era perfectamente visible. El océano estaba en calma y las olas se movían tenue y armoniosamente. Eva aspiró el aire saturado de olor marino y contempló con una sonrisa los movimientos de una nutría entre las rocas. De pronto se oyó el grito de una gaviota. Eva volvió la vista hacia lo alto y giró ligeramente la cabeza, siguiendo el ave. Pero lo que sus ojos encontraron fue la figura de un hombre en pie tras el banco. «Tú, yo, y la bahía de Monterrey», dijo él, suavemente. Por un largo momento, Eva miró atónita a Pitt, que la contemplaba sonriendo con inmenso afecto. En la mujer, la incredulidad dio al fin paso a la dicha. Pitt se sentó junto a ella y la tomó en sus brazos. «¡Oh, Dick, Dick! No sabía si vendrías. Temí que entre nosotros todo hubiera terminado». Él la cayó con un largo beso y luego la miró a los ojos, ahora humedecidos por las lágrimas que empezaron a resbalar por las enrojecidas mejillas. «¡Debí llamarte! Pero... hasta hace un par de días mi vida ha sido un auténtico caos!» «¿Estás perdonado?», dijo ella, feliz. «¿Pero... cómo demonios te has enterado de que estaba aquí?» «Tu madre me lo dijo. Simpática mujer. Alquilé un carrito de golf y recorrí las pistas hasta que vi una pobrecilla inválida contemplando el mar melancólicamente». «¿Estás loco?», exclamó ella, besándolo de nuevo. Pitt la rodeó con sus brazos y la alzó cuidadosamente. «Ojalá tuviéramos tiempo para quedarnos a mirarla solas. Pero debemos irnos. Dios, la verdad es que con tanta escayola, pesas un quintal. ¿A qué vienen tantas prisas?» «Hemos de hacer el equipaje y tomar un avión», replicó él, depositándola en el carrito de golf. «¿Avión? ¿Un avión, a dónde?» «A una aldea de pescadores en la costa occidental de México. ¿Vas a llevarme a México?», sonrió ella entre las lágrimas. «A bordo del barco que he alquilado. ¿Para hacer un crucero?» «Más o menos», replicó él, sonriente. «Navegaremos hasta un lugar llamado Islote de Clipperton, y una vez allí buscaremos un tesoro». Cuando el carrito estaba llegando al estacionamiento del CLAD, Eva dijo a Pitt. «Eres el hombre más taimado, trapisondista y fullero que he conocido en mi vi». La mujer se interrumpió, pues acababan de detenerse junto a un coche de extraño aspecto pintado de color fucsia. «¿Qué es eso?» preguntó, asombrada. «¿Un automóvil?» «Eso ya lo sé, pero... ¿Qué clase de automóvil?» «Un avión Swoisin, regalo de mi viejo amigo Zatet Kazim». Ella lo miró con ojos muy abiertos. «¿Lo hiciste traer desde Malí?» «En un avión de transporte de las fuerzas aéreas», replicó él, como sin darle importancia. «El presidente me debía un gran favor, y yo no le pedí más que uno pequeño». «Pero... Si vamos a coger un avión, ¿dónde piensas dejarlo?» «Convencí a tu madre de que me lo guardara en vuestro garaje hasta el concurso de Peble Beach, en agosto». Eva meneó la cabeza, incrédula. «Eres incorregible». Pete puso las manos dulcemente en torno al rostro de Eva, sonrió, y dijo. «Por eso soy tan divertido». F primero N. Fin.